Incluso la traducción de la Biblia al Nahuatl era confiscada. La Iglesia quería asegurarse el control de lo que el indio leía, del mismo modo que insistía en que la Biblia no fuera traducida al español. El permiso para publicar debía obtenerse de la Inquisición, y el nombre del obispo que otorgaba el permiso debía figurar en la primera página del libro, junto con cualquier otra información que se incluía en el colofón título del libro, nombre del autor, nombre del editor y, a veces, una o dos frases de alabanza de Dios. Don Julio me había dicho que esta primera página tenía su origen en la época en que los escribas medievales plasmaban su nombre, la fecha en que habían terminado el trabajo y, con frecuencia, un comentario acerca del libro o una oración breve al final. Él tenía varios trabajos medievales en su biblioteca, y me mostró las inscripciones al final de los códices. Su biblioteca también contenía el primer libro impreso en el Nuevo Mundo. La breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana fue publicada en 1539 por Juan Pablos, un editor italiano, para Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Ciudad de México. Es el primer libro del que tenemos noticia dijo Don Julio. Pero siempre aparecen pillos capaces de imprimir las confesiones sexuales de su madre y venderlas por unos pocos pesos. Los comentarios de Don Julio acerca de los pícaros que apenas ganaban a unos pocos pesos resultaron ser proféticos. Mateo y yo pronto descubrimos que, después de pagarle al editor del libro y al intermediario de Sevilla, los costes de la aduana y de los funcionarios de la Inquisición en dos continentes, a la voraz recontonería de la colonia y a la viuda que nos vendió el derecho de ser delincuentes en el local de su marido, casi no nos quedaba nada de dinero para nosotros. Eso puso a Mateo de muy mal humor y lo empujo a la bebida, la lujuria y las peleas. El fracaso de mi primer proyecto delictivo a gran escala y, con él, mi sueno de convertirme en un hidalgo que por lo menos podía estar de pie en la misma habitación que Elena sin ser azotado, me dio que pensar. Mi estado de ánimo depresivo empeoraba cada vez que pensaba en lo que había sucedido con aquella mujer llamada María. Me negaba a pensar que pudiera ser mi madre. Tal como lo dijo el fraile, yo no tenía madre. Ese estado de ánimo me acompano al taller de impresión. Durante un tiempo examiné la prensa y experimente con ella en el taller que habíamos alquilado. Los libros me habían convertido en algo más que en un parria social, al menos para Fray Antonio, Mateo y Don Julio. Los libros contenían tanto poder, tantos pensamientos, tantas ideas y conocimiento, que había llegado a pensar que había algo divino en su construcción, que tal vez adquirían su existencia en medio de una llamarada de luz y de fuego celestiales, tal como imaginaba que los diez mandamientos habían llegado a manos de Moisés. Fue para mí una gran emoción sentarme frente a la prensa, coger las seis letras que formaban la palabra A-K-R-I-S-T-O, colocarlas en la caja y sujetarla con una de las dos planchas metálicas de la prensa, poner algunas gotas de tinta sobre las letras con un cepillo, deslizar una hoja de papel y acercarle a otra plancha de la prensa para que las letras y el papel quedarán bien aplastados. Santa María. Cuando vi mi nombre impreso, fue algo parecido a lo que Dios había hecho por Moisés. Acababa de crear un trabajo que podría ser transmitido por los siglos de los siglos, algo acerca de mí que podrían leer las generaciones futuras, aparte de la inscripción en la lápida de mi tumba. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de eso, me puse a jugar con la prensa y a experimentar con los distintos tipos de letras hasta convertirme en algo parecido a un especialista. Todo ello dio su fruto cuando desperté a Mateo para contarle el plan que se me acababa de ocurrir. Él salió de sus sueños y de la cama con una daga en la mano, pero volvió a acostarse después de amenazarme con cortarme en pedacitos con la parte roma de la hoja. He encontrado un modo de hacer fortuna. El gruno y se frotó la frente. Ya no me interesa ganar una fortuna. Un verdadero hombre puede obtener un tesoro con su espada. Mateo, he pensado que, si los trabajos por los que gastamos tanto dinero para importarlos de la península se imprimieran aquí, nuestra ganancia sería mucho mayor. Y si el rey te ofreciera a su hija y castilla entera, podrías llevar ropa elegante y alimentarte con la mejor comida. No es tan difícil. Hemos importado ejemplares de algunos de los mejores libros indecentes disponibles en España. Si los imprimiéramos nosotros, nos ahorraríamos el gasto que supone traerlos. ¿Acaso uno de los caballos de Don Julio te dio una coce en la cabeza? Se necesita una prensa para imprimir libros. Tenemos una prensa. Hay que saber cómo funciona. He aprendido a usarla. Se necesitan operarios puedo comprar uno de los que se envían a los obrajes. Alguien que pueda arder en la hoguera si la Inquisición nos descubre. Buscaré a uno que sea realmente estúpido. Elegimos un pequeño libro de obscenidades tan disparatadas como nuestro primer proyecto. Casualmente, el nombre de nuestro empleado era Juan, igual que el que imprimió el primer libro en Nueva España. No era tan estúpido como me habría gustado, pero lo compensaba con su codicia. Había sido sentenciado a cuatro anos en las minas de plata y el hecho de haber sido derivado a un taller de imprenta le había salvado la vida. El promedio de vida en las minas era de menos de un ano para aquellos condenados a trabajos forzados. Era mestizo y lepero como yo, pero a diferencia de mí, que había alegado ser un caballero, él representaba la teoría de que los leperos son el producto del exceso de pulque. El hecho de que yo le hubiera salvado la vida al evitar que lo enviaran a las terribles minas del norte no hizo que me cobrara afecto, porque era un animal de la calle. Sin embargo, como yo sabía perfectamente cómo funciona la mente de un lepero, no sólo su avaricia, sino su lógica corrupta, en lugar de pagarle con la esperanza de que no se escapara sino que permaneciera fiel a la sentencia que le había sido impuesta, de vez en cuando le daba oportunidad de que me robara. Uno de los beneficios más importantes con que contaba, además del hecho de que su lista de delitos y su temor a ir a las minas lo obligaban a cierto grado de obediencia si no lealtad. Para conmigo, era que no sabía leer ni escribir. Así no sabrá qué es lo que estamos imprimiendo. Le dije que eran ejemplares de las vidas de los santos y tengo un grabado de los estigmas de San Francisco que utilizaremos en todos nuestros libros. Si no sabe leer ni escribir, ¿cómo dispondrá las letras? Pregunto Mateo. Él no lee los libros para los que ubica los caracteres. Simplemente duplica las letras del libro con letras de la bandeja de caracteres. Además, yo me ocuparé de gran parte de esa tarea. El primer libro que publicamos en Nueva Hispana, a pesar de no poseer el tono solemne de los trabajos del obispo Zumar Daga sobre la doctrina cristiana y de que habría sido considerado escándaloso por las personas respetables, tuvo un gran éxito. Mateo quedó muy impresionado con el montón de educados que obtuvimos después de pagar nuestros gastos. Hemos despojado al autor de su parte, al editor de sus ganancias, al rey de su quinta parte, a los funcionarios de aduana de su pellizco. Cristo, eres un pillo muy astuto. Debido a tu talento como editor, permitiré que publiques mi propia novela, crónica de los muy notables Tres Caballeros de Sevilla que derrotaron a diez mil moros audadores y a cinco monstruos horripilantes y sentaron al legítimo rey en el trono de Constantinopla y reclamaron un tesoro más cuantioso que el de cualquier rey de la cristiandad. La consternación se reflejó en mi rostro. ¿No quieres publicar una obra maestra de la literatura que fue proclamada obra de los ángeles en España y vendida con mucho más éxito que cualquiera de las novelas que esos tontos de Lope y Cervantes escribieron jamás o, mejor dicho, me robaron? No es que no quiera publicarlo, es que no creo que nuestro pequeño taller pueda hacerle justicia a La daga de Mateo apareció debajo de mi barbilla. Imprímelo. Hacía varios meses que estábamos en el negocio cuando recibimos la primera visita de la Inquisición. No sabíamos que estaban en el negocio de la impresión me dijo un hombre con cara de pescado que usaba el uniforme de afamiliar de la Inquisición. Su nombre era Jorge Gómez. No han presentado su material al santo oficio para obtener el permiso necesario para imprimirlo. Yo había preparado con mucho cuidado una primera plana y expuesto el álibro sobre los santos que estábamos imprimiendo. Me disculpe profusamente y le explique que el dueño del taller estaba en Madrid para obtener los derechos exclusivos para imprimir y vender en Nueva España material centrado en los santos. Nos dejo a Juan y a mí aquí para que preparáramos todo lo referente a la impresión con el fin de que, cuando él regresará con la licencia real, pudiera presentárselo al virrey y al santo oficio. Una vez más le expresé mi pesar y le prometí una copia gratuita del libro cuando hubiéramos completado su impresión. ¿Qué otra cosa imprimen ustedes cuando el dueño está ausente? Preguntó el familiar de la Inquisición. Nada. Ni siquiera podemos imprimir el libro completo sobre los santos hasta que nuestro amo vuelva con suficiente papel y tinta para terminar el trabajo. Los afamiliares no eran sacerdotes, sino sólo a amigos del santo oficio, voluntarios que colaboraban con los inquisidores. En realidad, usaban la cruz verde de la Inquisición y actuaban como guardias civiles secretos que realizaban servicios que iban desde actuar como guardaespaldas para inquisidores a entrar por la fuerza en algunas casas en mitad de la noche para arrestar a los acusados y arrastrarlos a la mazmorra del santo oficio. Esos afamiliares eran temidos por todos. Su reputación era tan terrible que de vez en cuando el rey se servía del temor que despertaban para impedir que aquellos que lo rodeaban se desviaran y no continuaran siéndole leales. Como comprenderá, les está prohibido imprimir cualquier libro u otros trabajos sin obtener antes la autorización pertinente. Si se llegara a descubrir que están involucrados en alguna impresión ilícita. Por supuesto, don Jorge dije, recompensando con ese título honorífico a un campesino cuyo contacto más cercano con ser refinado era pisar el estiércol del caballo de un caballero. Si quiere que le sea franco, tenemos tampoco que hacer hasta el regreso del dueno que, si hubiera algún trabajo sencillo de imprenta que pudiéramos realizar para el santo oficio, estaríamos más que encantados de hacerlo. Algo se movió en lo más profundo de los ojos del familiar. Es movimiento, que me habría resultado imposible describir en ese momento pero que he llegado a identificar como un levísimo ensanchamiento del círculo interior del ojo, es una reacción que pocas personas advierten, salvo los comerciantes exitosos y los liperos también exitosos. El nombre común para ese fenómeno es codicia. Había estado pensando en una manera de ofrecerle la a mordida oficial, pero no sabía cómo hacerlo. Algunos de esos familiares tenían fama de ser tan fanáticos que le negarían a su propia madre la misericordia del garrote y dejarían que ardiera lentamente en la hoguera, de los pies a la cabeza. Sin embargo, le había ofrecido el a don Jorge. Algo es algo. El santo oficio necesita la colaboración de ciertos trabajos de imprenta. En una ocasión utilizamos los servicios del impresor que ocupaba este mismo local, pero resultó ser una herramienta del demonio. Me santigue. Tal vez yo pueda ayudarlos hasta que mi senor regrese. Él me llevó a un lado para que Juan no pudiera oír lo que tenía que decirme. ¿Ese mestizo es un buen cristiano? Si no tuviera la sangre impura, sería sacerdote le asegure. Él había dado por sentado que yo era espanol y, desde luego, eso me convertía en defensor de la fe, a menos que demostrara lo contrario. Volveré más tarde con dos documentos de los que necesitaré copias para los sacerdotes y las monjas de toda Nueva España. Su contenido cambia de vez en cuando y es preciso ponerlo al día. Entrecerró los ojos y me miro fijamente. Con el fin de poder descubrir a los blasfemos y a los judíos, todo lo referente al santo oficio debe permanecer en secreto. Cualquier indiscreción en este sentido equivaldrá a hacer el trabajo del demonio. Desde luego. Usted debe jurar mantener el secreto y no revelar jamás lo que ha impreso. Por supuesto, don Jorge. Hoy mismo le traeré los documentos. Estos documentos requieren un gran número de copias y se le pagará a usted una modesta recompensa para cubrir el coste de la tinta. El santo oficio le proporcionará el papel. Gracias por su generosidad, don Jorge. Y eso fue todo. Él recibiría del santo oficio el coste total de la impresión y sólo me pasaría a mí lo suficiente para pagar los gastos que me permitirían seguir en el negocio. Y, sin duda, el resto no terminaría en una caja para limosnas para los pobres. Y a las bajezas y las intrigas de los hombres. Si bien esta clase de intrigas se esperan de cualquier funcionario del gobierno, cabría esperar que quienes sirven a la iglesia actuaran de manera bien distinta para con Dios. ¿Qué son esos documentos? La lista de las personas sospechosas de ser blasfemas y judías respondió. Y el índice de los libros prohibidos por el santo oficio. 88. A converso. Sospechoso de Marrano. Acusado por Miguel de Soto. Mateo terminó de leer lo que la lista negra de la Inquisición decía de don Julio. Por supuesto, yo me había guardado una copia de la lista de las personas sospechosas después de imprimirla. ¿Quién es de Soto y por qué presento la acusación de que don Julio es, en secreto, un judío? Se preguntó Mateo. Hable con un auditor en la contaduría del Virrey, cuyos gustos con respecto a la lectura harían que el mismísimo Lucifer se pusiera colorado. Me dijo que de Soto compra y vende obreros. Negocia con criados esclavos, indios sin tierra, mestizos sin suerte, cualquier persona o grupo que esté indefenso y pueda incluirse en un proyecto. Firmo un contrato con el proyecto de construcción del túnel para proporcionar indios. Miles de indios. Incluso teniendo en cuenta que tuvo que sobornar a la mitad de los funcionarios de la ciudad para conseguir ese contrato, de todos modos ganó una enorme cantidad de dinero. ¿Por qué habría de presentar una acusación contra don Julio? No lo sé, pero puedo adivinarlo. Don Julio lo acusa de proporcionar materiales y mano de obra de mala calidad para la construcción del túnel, y provocó así su fracaso. Pregunto Mateo. No, él solo proveyó trabajadores para otros. En mi opinión, le está haciendo un favor a Ramón de Alba. ¿Qué tiene que ver de Alba con de Soto? Miguel es su cunado. Y también lo es Martín de Soto, quien transportó madera y otros materiales para construir los muros. ¿Qué servicio brindo de Alba en el proyecto del túnel? Ninguno. Al menos aparentemente. Parece ser el único involucrado en llevar los negocios de don Diego Vélez, marqués de la Marche. El tío de Elena, pero mi conexión con Elena era un secreto mejor guardado que la lista de los acusados de la Inquisición. De Alba parece haber amasado una gran fortuna junto con el marqués. El auditor dice que allí donde está de Soto, también se encuentra de Alba. Tu némesis. Mi atormentador. Y, ahora, el de don Julio. Él cree que el hecho de no haber seguido sus instrucciones, de haber empleado una mano de obra deficiente y materiales de mala calidad fueron la causa de que el túnel se derrumbara. Pero no le resultará fácil probarlo. Él responsabiliza a los encargados de la construcción de lo sucedido. Miguel de Soto probablemente cobro el jornal de 10 obreros por cada uno que envío. Y su curado sin duda entrego la mitad de los ladrillos y maderas por los que se pago. Siempre que se necesite un chivo expiatorio, un converso caerá más deprisa que ninguna otra persona. De Soto y los demás intentan manchar el nombre de don Julio con sus acusaciones de judaísmo. No hay mejor manera de destruirle la vida a un hombre que encargarle a los familiares que lo saquen de la cama en mitad de la noche. Debemos hacer algo para ayudar a don Julio dije. Por desgracia, este no es un asunto que yo pueda arreglar con una espada. La acusación ya está hecha, y matar a de Soto no la borrará. Al contrario, puede despertar aún más sospechas contra don Julio. Es importante que él sepa que está acusado. ¿Y cómo se lo diremos? ¿Quieres que le cuente que ahora imprimimos documentos para el santo oficio? Mi broma no le pareció nada divertida a Mateo. Te sugiero que te inspires en esos cuentos que relatabas en la calle para ganarte el pan durante la mayor parte de tu vida. Mentirle a un amigo no debería resultarle muy difícil a un lepero. Le diré que estaba caminando frente al santo oficio cuando me encontré la lista tirada en la calle, que sin duda se le había caído a alguien. Excelente. Eso no es más estúpido que cualquiera de las demás mentiras que has utilizado. Mateo bostezo y se desverezo. Creo que ha llegado el momento de tener esa conversación con tu amigo de Alba que antes te mencione. ¿Cómo planeas conseguir que él nos hable? Secuestrándolo. Y torturándolo. Don Julio levantó la vista de la lista de acusación. ¿Encontraste este documento en la calle? ¿Me lo juras sobre la tumba de tu santa madre? Por supuesto, don Julio. Arrojó la lista a la chimenea y cuidadosamente revolvió las cenizas a medida que se iba quemando. No os preocupéis por esto. Ya he sido acusado dos veces anteriormente y no ha pasado nada. El santo oficio llevará a cabo una investigación que puede tardar a nos. ¿No hay nada que podamos hacer nosotros? Rezar. No por mí, sino por el túnel. Si vuelve a derrumbarse, habrá una competición para ver quién será el primero en matarme si el virrey, que me hará ahorcar, o el santo oficio, que querrá quemarme en la hoguera. Muy ocupados con la impresión de los libros prohibidos por el santo oficio y de las listas preparadas por esa institución, le deje a Mateo la responsabilidad de trazar un plan para secuestrar a Ramón de Alba. De Alba no era sólo un famoso espadachín, sino que rara vez salía de su casa a menos que fuera rodeado de criados o secuaces, razón por la cual el plan debía poseer la intrepidez del Cid y el genio de Maquiavelo. Mientras trabajaba hasta tarde en el taller, oía algo que caía junto a la puerta de atrás. La puerta tenía una rendija de madera que el anterior dueno, que en paz descanse, utilizaba para recibir encargos de los comerciantes cuando el taller estaba cerrado. Aunque yo no tenía intención de recibir más encargos de trabajo, fui a comprobar qué era y encontré un paquete en el suelo. Lo abrí y descubrí que contenía una colección de poemas escritos a mano y una nota. Senor editor de vez en cuando, su predecesor publicaba y vendía mis trabajos y el dinero resultante se destinaba a alimentar a los pobres en los días de fiesta. Son suyos si usted desea continuar esa relación. Un poeta solitario la nota estaba escrita con una caligrafía elegante, al igual que los poemas. Los poemas conmovieron mi corazón. Y mis partes viriles. Leí cada uno de ellos infinidad de veces. Yo no los llamaría deshonestos o perversos. En algunos de los libros que publicábamos había hombres y mujeres que copulaban con animales. Pero si bien los poemas que recibí por la puerta de atrás no eran de naturaleza escandalosa, no podían ser publicados de la forma habitual, porque su tono era muy provocativo. Para mí, tenían gracia y belleza y definían con exactitud el poder y la pasión entre un hombre y una mujer. Además hablaban de los deseos honestos de una mujer, no de la emoción de la Alameda, donde las mujeres juegan al amor mientras cuentan los pesos del árbol genealógico de la familia, sino la pasión de las personas reales que no saben nada del otro, salvo su roce. Varias personas habían preguntado acerca de los poemas de ese apueta solitario, pues así se lo conocía. Como yo nunca había oído hablar de él, hice promesas que en ningún momento pensaba cumplir acerca de tratar de conseguir esos poemas. Ahora tendría un buen mercado para algunos de ellos, pero a diferencia de los libros escandalosos, estos poemas serían apreciados por apenas un pequeño grupo al que le interesaba más la pasión que la perversión. No sabía si podría obtener con ellos el dinero suficiente para alimentar a un lepero hambriento en épocas de fiesta, pero publicar esos poemas me haría sentir que era el editor de buenos libros. El secreto tendría que morir conmigo. Si se lo contaba a Mateo, él insistiría en que publicáramos también sus estúpidos poemas de amor. O se los robaría. Enseguida empecé a componer la tipografía. No era una tarea que podía dejarle a Juan el lepero no sería capaz de trasladar la escritura manuscrita a los tipos de imprenta. Además, no quería que sus sucias manos tocaran esas hermosas palabras. —Tengo un plan —dijo Mateo. Me lo dijo en voz baja por encima de una copa de vino, en una taberna. De Alba posee una casa que está vacía y que reserva para sus aventuras amorosas. En ella solo vive una casera que está medio ciega y casi sorda. Cuando De Alba llega, sus secuaces permanecen en el carruaje. Si nosotros estuviéramos esperándolo en lugar de una mujer, podríamos mantener con él una conversación privada. —¿Cómo has averiguado dónde se encuentra con mujeres? Seguí a Isabela. Lamente haberse lo preguntado, y sentí pena por don Julio. Lo que Mateo tenía era más una idea que un plan. El mayor problema era cómo entrar en la casa sin ser descubiertos. El hecho de que la casera fuera medio ciega y estuviera prácticamente sorda no significaba que estuviera muerta. O que fuera estúpida. También necesitábamos saber cuándo planeaba De Alba tener una aventura. Isabela se adapta a la agenda de De Alba. Aparte de peinarse y de cumplir con sus actividades sociales, ella no tiene compromisos fijos. El criado personal de De Alba le lleva un mensaje a la casa de don Julio con orden de entregárselo solamente a la sirvienta de Isabela. Su criada recibe todos los mensajes relativos a las citas. Era natural. Ninguna dama que se apreciara saldría de su casa para comprar o para encontrarse con su amante sin ir acompañada de una criada. La criada en cuestión era una mujer africana corpulenta que tenía una espalda bien fuerte que le permitía soportar los azotes de Isabela cuando se enojaba con ella. Lo estuve pensando durante dos copas de vino. La vida en las calles, en las que me veía obligado a mentir, enganar, robar y disimular, me había preparado para desempenar estos últimos papeles en la vida. Mientras que Mateo era autor de comedias para ser representadas, yo, Cristo el bastardo, era un autor de vida. Este es el plan dije. 89.3 días después recibí, en el taller, instrucciones de dirigirme enseguida a casa. Sabía el significado de ese mensaje. El centinela que Mateo había apostado le había dicho que Isabela acababa de recibir una nota en la que se le decía que se reuniera con Ramón de Alba. Mateo me esperaba con todo lo necesario para llevar a cabo el plan. Él nunca se ponía nervioso, pero por una vez su ansiedad se manifestó. No se le habría movido ni un pelo si hubiera tenido que enfrentarse al más grande esparachín de Europa, pero envenenar a una mujer lo aterrorizaba. ¿Le pusiste la hierba en la sopa? Preguntó. Un poco de sopa era lo único que Isabela comía antes de salir de su casa para tener relaciones sexuales con De Alba. Ya comerían en abundancia después de haber satisfecho su lujuria. Sí. ¿Estás seguro de que surtirá efecto? Completamente seguro. Dentro de pocos minutos a Isabela le dolera tanto el estómago que tendrá que llamar a un médico. Y enviará a su criada a decirle a De Alba que no podrá acudir a su cita de amor. Si esto no sale bien, te desollaré como el hechicero Nahualli desollaba a la gente y usaré tu piel para hacerme un par de botas. Fui a comprobar cómo estaba Isabela. Cuando me acercaba, la criada salía de su habitación. Antes de que ella terminara de cerrar la puerta, vi a Isabela en la cama, doblada sobre sí misma. Sus gemidos hicieron que mi corazón saltara de gozo. Solo se sentiría mal durante algunas horas, y confieso haber estado tentado de ponerle suficiente veneno como para matarla. —¿Tu senora está enferma? —Sí, senor. Tengo que ir a buscar al médico —dijo la criada, y se alejó velozmente. La criada ha dicho que iba a buscar al médico. Sospecho que de allí irá directamente a casa de De Alba para pasarle el mensaje. Mateo y yo salimos de la casa y caminamos por la calle hacia un coche que nos estaba esperando. No era un vehículo elegante, sino el carruaje de un mercader de poca monta que se alegró mucho de recibir tres libros prohibidos a cambio de ceder su vehículo por una noche. Una vez en el interior del coche nos pusimos unas capas y unas máscaras que nos cubrían toda la cara, del tipo de las que se usaban en la Alameda y en algunas fiestas. Mateo aguardó en el interior del carruaje, y yo, en la calle, mientras la criada se acercaba. Cuando estuvo bastante cerca, simulé toser y sacar después un enorme panuelo que sacudí para que el polvo que tenía la tela le diera en la cara. Ella siguió caminando y tratando de sacudirse el polvo con la mano. Subí al coche y mire hacia atrás mientras avanzábamos por la calle empedrada. La criada se tambaleaba. El mismo comerciante que me había vendido la hierba que había enfermado a Isabela me había suministrado también Yoyobli, el polvo alucinógeno que hacía perder el juicio a las víctimas de los sacrificios y que el sanador había usado una vez conmigo. Algunos minutos más tarde, el carruaje se alejaba, dejándonos a Mateo y a mi frente a la casa de Ramón de Alba. Entramos por el portón sin vigilancia y nos dirigimos directamente a la puerta principal. Tire de una cuerda que hacía sonar una campana en el interior. Su sonido era casi tan fuerte como el del campanario de una iglesia. Minutos después, la casera abrió la puerta. Buenas tardes, senora dijo. Sin pronunciar una sola palabra, puesto que no hacía falta responderle a una sirvienta, yo, la pareja amorosa de De Alba y Mateo, mi criada, entramos en la casa. Llevábamos ropa de mujer y usábamos máscaras. No podríamos haber enganado a De Alba ni por un instante. No podríamos haber enganado a un pirata tuerto, situado a un tiro de mosquete de nosotros. Pero enganamos a una anciana que era medio ciega y casi sorda. La vieja sirvienta nos dejó al pie de la escalera que conducía a los dormitorios y se alejó, sin duda sorprendida por el tamano de la nueva amante de De Alba. La alcoba seleccionada para la cita fue fácil de encontrar. Estaba iluminada con velas, la ropa de cama se acababa de cambiar y por todas partes había vino y dulces. Hicimos nuestros preparativos y nos sentamos a esperar. Recuerda, De Alba es un famoso espadachín dijo Mateo. Si llega a desenvainar su espada, lo mataré. Pero él te matará a ti antes de que yo pueda hacerlo. Ah, Mateo, siempre dispuesto a alentar a un amigo. Y tan veraz. ¿Acaso no decía siempre que, como espadachín, yo era hombre muerto? Las ventanas del dormitorio daban al patio de abajo. Vimos a De Alba llegar en su carruaje, cruzar el patio y desaparecer debajo del pasillo cubierto que conducía a la puerta principal. Dos de sus hombres se quedaron en el patio. Yo estaba sentado de espaldas a la puerta, frente a una pequeña mesa cubierta con vino y dulces. Nos habíamos quitado las ropas de mujer, excepto la capa con capucha que yo todavía llevaba puesta para parecer una mujer de espaldas cuando De Alba entrara en la estancia. Tenía la espada en la mano, al igual que mi corazón. Le tenía menos miedo a De Alba que a las revelaciones que tal vez poseía acerca de mi pasado. La puerta se abrió detrás de mí y oí sus pesados pasos cuando entro. Isabela, yo. De Alba tenía los instintos de un felino de la jungla. Lo que alcanzo a ver de mí desde atrás enseguida lo alerto y se llevo la mano a la espada. Pería un salto de la silla y impune mi espada, pero antes de que pudiéramos empezar a luchar, Mateo lo golpeó en la nuca con el mango de una hacha. De Alba cayó de rodillas y Mateo volvió a golpearlo, no lo suficiente para hacerlo perder el conocimiento pero sí para aturdirlo. En seguida nos abalanzamos sobre él con una soga y le atamos las manos a la espalda. Mateo anudo otra soga alrededor de una lámpara redonda, grande como la rueda de un carruaje, que colgaba del techo. Con una raga contra el cuello de De Alba, logramos colocarlo debajo del candelabro. Con el otro extremo de la soga que colgaba del techo hicimos un nudo corredizo con el que rodeamos la cabeza de nuestro prisionero. Juntos levantamos a De Alba tirando de la soga hasta que quedó con los pies en el aire. Puse una silla debajo de sus pies para que pudiera apoyarse en ella y no se ahorcara. Cuando terminamos, De Alba quedó de pie sobre la silla, con las manos atadas a la espalda y la soga alrededor del cuello. Mateo le dio una patada a la silla y De Alba se meció y trató de respirar desesperadamente. La lámpara crujió y del techo cayó un trozo de estuco. Yo volví a poner la silla debajo de sus pies. Como no era mi intención matarlo a menos que fuera necesario, además de la máscara, me había metido piedras en la boca para disimular mi voz. Mataste a un hombre bueno en Veracruz hace casi siete años, un fraile llamado Antonio, y además trataste de matar a un muchachito que Antonio había criado. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te convenció de que lo hicieras? Su voz fue una cloaca de furia que vomitaba inmundicias. Le di una patada a la silla que tenía debajo de los pies y De Alba se balanceó, con la cara completamente roja. Cuando su rostro se convulsionó de dolor y casi se puso negro por el estrangulamiento, volví a colocar la silla. Cortémosle los testículos dijo Mateo. Y con la espada le tocó la entrepierna para estar seguro de que el hombre había entendido sus palabras. Ramón, Ramón, ¿por qué nos obligas a convertirte en una mujer? Pregunte. Sé que mataste al fraile por encargo de alguien. Dime quién te lo ordeno y podrás seguir usando este lugar como tu prostíbulo privado. Más inmundicia broto de su boca. Sé que uno de vosotros dos es aquel muchachito bastardo jadeo. Yo me acosté con tu madre antes de matarla. Me acerqué a él para patearle de nuevo la silla y, en ese momento, De Alba me pegó una patada en el estómago. Su bota se me clavó justo debajo del esternón y me cortó la respiración y, por un momento, la vida. Me tambalé hacia atrás y caí de espaldas al suelo. El impulso, fruto de la patada, hizo que De Alba se balanceara, ya sin estar apoyado en la silla. El enorme candelabro se desprendió cuando una parte del techo cayó al suelo. Una tormenta de escombros y de polvo me cegó. Mateo gritó y vi la forma oscura de De Alba pasar corriendo junto a Nili, después, el ruido de madera rota cuando se lanzó de cabeza contra los postigos cerrados de la ventana. Oí como su cuerpo caía contra los azulejos de la parte cubierta del patio. Luego aulló pidiendo ayuda. Mateo me cogió del brazo. Vamos, date prisa. Lo seguí hasta la salita contigua y de allí al balcón. En la mano llevaba la soga con que habíamos colgado a De Alba. Ato la soga alrededor de una columna, la lanzo hacia un lado y se deslizo hacia abajo por ella sosteniéndose con las manos y los pies. Yo lo seguí antes de que él tocara el suelo, agradecido de que no fuera la primera vez que Mateo se veía obligado a abandonar rápidamente un dormitorio perseguido por una amenaza. Después de deshacernos de la ropa y de las máscaras y de reanudar nuestro papel de trabajadores de Don Julio, nos sentamos en una taberna y jugamos al primera, un juego de cartas en el que Mateo se distinguía por su habilidad para perder dinero. Bastardo, esta noche nos hemos enterado de algo muy interesante. Además de que De Alba es un hombre pesado. ¿A qué te refieres? A que él mato a tu madre. Yo nunca había conocido a mi madre y no tenía ninguna imagen real de ella, pero el hecho de que aquel hombre asegurara haberla violado y asesinado suponía más clavos para su ataúd. Esa afirmación, aunque a mí me pareciera una burla, aumentaba el misterio que rodeaba mi pasado. ¿Qué tenía que ver De Alba con mi madre? ¿Por qué habría tenido que matar un gachupín a una muchacha india? Y lo más extraño de todo sabía fehacientemente que él no la había matado, que ella seguía aún con vida. Pasará mucho tiempo antes de que podamos atrapar nuevamente a De Alba, dijo Mateo. Si es que alguna vez lo logramos. ¿Crees que él nos relacionara con Isabela? Mateo se encogió de hombros. No lo creo. La conclusión será que Isabela y la criada se intoxicaron con algún alimento en mal estado. Pero para estar seguro de que no exista ninguna conexión, Manana iré a Acapulco. El galeón de Manila debía llegar de extremo oriente. Que tenía que ver su entusiasmo por la llegada del galeón con sus tesoros, procedente de la China, las Islas de las Especias y la India con el hecho de que De Alba descubriera la identidad de sus atacantes era otro misterio para mí. En mi opinión, sincera pero mal pensada, Mateo iba a Acapulco solo para divertirse. Noventa con Mateo en Acapulco, Don Julio en el proyecto del túnel e Isabela de muy mal humor, yo me mantenía lejos de la casa el mayor tiempo posible. Cuando no estaba en la imprenta, daba largas caminatas por los soportales, deteniéndome de vez en cuando en alguna tienda. Estaba trabajando en el taller, bastante tarde, cuando oí un ruido en la puerta de atrás y el sonido de un paquete que caía. Pensando que podía ser el autor de los poemas románticos que me resultaban tan provocativos y convincentes, corría a abrir la puerta y, después, hacia el callejón. Vi a alguien que huía, un hombre bajo y delgado, cuya capa con capucha aleteaba mientras corría. Desapareció a la vuelta de una esquina. Cuando llegué a esa esquina, el carruaje ya avanzaba por la calle y estaba demasiado oscuro para poder ver si el vehículo tenía alguna marca que lo identificara. Mientras caminaba de regreso al taller me sorprendió percibir la fragancia de un perfume francés que sabía que era muy usado por las mujeres jóvenes de la ciudad. Al principio me resultó extraño que un hombre lo llevara, pero había muchos petimetres que no sólo usaban perfume francés sino también tantas sedas y encajes que, al examinarles los genitales, cabría esperar encontrar una teca de bruja en lugar de un pene. No me sorprendería nada que el autor de los poemas románticos fuera uno de esos hombres que encuentran atractivos a otros hombres. Los poemas eran, una vez más, visiones de amor que conmovieron mi alma romántica, bien oculta detrás de mi áspera alma del épero. Deje de lado una obra de teatro deshonesta, de la cual había estado revisando la tipografía realizada por Juan, y comence a componer los caracteres para los poemas. No obtenía ganancias con esos libros de poemas, pero qué placer poder soltarse en las imágenes de amantes entregados a una pasión ardiente. Al imprimir sus trabajos de pasiones honestas sentí que, de alguna manera, reparaba los trabajos de menor calidad y menor moralidad. Que imprimía sólo para ganar dinero. Era mucho trabajo para mí componer la tipografía de todas las obras del poeta, pero me resultaba muy satisfactorio hacerlo. Al componer las letras, pensé en la obra de teatro que subrepticiamente publicábamos. En realidad, imprimíamos más obras de teatro que libros. Si bien las comedias rara vez se representaban en Nueva Hispana, eran más leídas que los libros. Se me ocurrió que se podía ganar dinero más deprisa y con mayor facilidad representando las obras que vendiendo ejemplares impresos. Esas obras no habían alcanzado en Nueva Hispana el mismo nivel de popularidad y de ganancias que tenían en la península, porque las que el santo oficio aprobaba para las colonias eran comedias costumbristas insípidas o de tenor religioso. La sola presentación al santo oficio de una obra de teatro como las que imprimíamos, para obtener permiso para ponerla en escena, obtendría como resultado nuestro arresto inmediato. Me pregunté si no habría una obra que pudiéramos presentar que tuviera éxito y que, al mismo tiempo, mereciera la necesaria aprobación. Un grupo de actores había venido a la ciudad a presentar una obra en un descampado ubicado entre la Casa de la Moneda y las residencias, pero sólo duró en escena unas pocas representaciones. Presencié esa obra mientras Mateo estaba en Acapulco y me resultó una interpretación nada interesante de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. No me habían advertido que las tijeras del censor le habían quitado el corazón a ese trabajo brillante de Lope y que una familiar estaría entre el público con una copia censurada para asegurarse de que los diálogos suprimidos no aparecían en la representación. A esto se sumaba que los actores no tenían bien ensayados sus parlamentos. Oí decir que tampoco se habían puesto de acuerdo acerca de la obra que iban a presentar y quién encarnaría los papeles principales. Fue triste ver aquella obra maravillosa y conmovedora de labios de personas incapaces de captar la esencia del personaje que interpretaban. Ninguna nación había creado jamás un dramaturgo tan prolífico como Lope de Vega. Cervantes lo llamó monstruo de la naturaleza porque era capaz de escribir obras de teatro en horas y tal vez había creado un par de cientos de ellas. Fuente Ovejuna era un cuento conmovedor, coherente con los otros grandes trabajos de Lope que demostraban cómo los hombres y mujeres espanoles de todas las clases sociales pueden ser respetables. Yo había leído una copia auténtica de la obra, pasada de contrabando a la colonia bajo los vestidos de una actriz. El título de la obra, Fuente Ovejuna, era el nombre de la aldea donde tenía lugar la acción. Una vez más, un noble trataba de deshonrar a una muchacha campesina, comprometida con un joven labriego de la aldea. Laurencia es la muchacha, pero es inteligente y tiene muchos recursos. Sabe qué es lo que busca es noble, el comentador, cuando él le envía a sus emisarios con obsequios. El comentador se propone deshonrarla y deshacerse de ella después de gozar de la joven. Como dice Laurencia, acerca de los hombres en general. A cuantas raposerías, con su amor y sus porfías, tainen estos bellacones. Porque todo su cuidado, después de damos disgusto, es anochecer con gusto y amanecer con enfado. Es una muchacha de lengua afilada. Otro personaje la describe así. A apostar a que la sal la echo el cura con el puno. Cuando el comentador vuelve triunfante de la guerra, la aldea lo recibe con obsequios. Pero en realidad lo que él quiere es beneficiarse de Laurencia y de otra muchacha campesina. Forcejeando con un criado del comentador que trata de meterla por la fuerza en una habitación donde él planea aprovecharse de ella, Laurencia dice. ¿No basta de huesos en or tanta carne presentada? La huestra es la que le agrada, responde el criado. Reviente de mal dolor. El comentador encuentra a Laurencia en el bosque y trata de llevársela por la fuerza, pero frondoso, un labriego que está enamorado de ella, coge la ballesta que el comentador había dejado en el suelo y detiene al caballero hasta que la muchacha escapa. El comentador está furioso por la forma en que la muchacha se le resiste. ¡Ah! ¡Qué cansado villanaje! ¡Ah! Bien hallan las ciudades, que a hombres de calidades no hay quien sus gustos ataje. Allá se aprecian casados que visiten sus mujeres. Habla de mujeres con su criado y se refiere a las que se le entregan sin resistirse. ¡Ah! ¡A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal! ¡Si estas supiesen! ¡Oh, flores! Estimarse en lo que valen. El cruel hidalgo toma por la fuerza y a su antojo a las muchachas de la aldea, pero Laurencia consigue escabullirse. El comentador se presenta en su boda, manda a arrestar a Frondoso, su novio, y se lleva a Laurencia y la golpea cuando ella se resiste a ser violada. Laurencia regresa junto a su padre y a los aldeanos y los llama. A ovejas por permitir que el comentador viole a las muchachas de la aldea. Les dice a los hombres que, una vez que el comentador haga ahorcar a Frondoso, mandará colgar a todos los hombres sumisos de la aldea. ¡Ay yo me huelgo, me dio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada, y torne aquel siglo de Amazonas! Laurencia empuna una espada, agrupa a las mujeres de la aldea y les dice que deben tomar el castillo y liberar a Frondoso antes de que el comentador lo mate. Le dice a otra mujer. ¡A que a donde asiste mi gran valor, no hay cides ni rodamontes! Las mujeres derriban la puerta del castillo, lo toman por asalto y se enfrentan al comentador justo cuando éste está a punto de hacer que cuelguen a Frondoso. Entonces los hombres de la aldea entran con sus armas para ayudar a las mujeres. Pero una dice, los que mujeres son en las venganzas, en él beban su sangre. Frondoso dice, no me vengo si el alma no le saco. Las mujeres atacan al comentador y a sus hombres. Entrad, tenid las armas vendedoras en estos viles. Ordena Laurencia. Lope de Vega tuvo el coraje literario de poner espadas en las manos de las mujeres. Sospecho que esa es la razón por la que el público, compuesto en su mayor parte por hombres, no aprecio la obra tanto como yo. Otro gran punto moral de la obra es la manera en que los habitantes de la aldea se mantienen unidos cuando se los juzga por la muerte del comentador ante el rey y la reina, Fernando e Isabel, al ser interrogados y torturados para que revelen quién fue el autor de la muerte del hidalgo, cada uno de los aldeanos, por turnos, nombra al culpable Fuente Ovejuna. La aldea misma ha hecho justicia con sus propias manos. Enfrentados a una situación imposible, el rey y la reina dejan impune la muerte del comentador. A juzgar por las pocas localidades vendidas para ver la obra, no me cupo ninguna duda de que los actores no habían logrado conmover al resto de la ciudad. La idea de poner en escena una comedia rondaba por mi mente desde la época en que comencé a imprimir clandestinamente obras ofensivas. Pero, por mucho que luchaba con ese pensamiento, siempre me sentía bloqueado por saber cómo reaccionaría Mateo. Seguro que él insistiría en que presentáramos algún estúpido relato de hombría. Si tenía que sentarme y soportar otra obra en la que un espanol de bien mata a un pirata inglés que ha violado a su esposa. Habría estado dispuesto a presentar una obra escrita por Bercebus y con ello hubiera ganado dinero, pero a pesar de su falta de mérito artístico, las obras de teatro de Mateo tenían la desventaja adicional de ser un desastre financiero. Esa noche volví a casa con la idea de poner en escena una obra que nos proporcionaría grandes ganancias, pero sin despertar las heras de la Inquisición. Excitado, cogí un ejemplar de la historia del Imperio Romano, de Montebanca, y lo leía a la luz de una vela mientras aspiraba los dulces aromas del establo de abajo. A medida que el Imperio se volvía más decadente, su tela social y moral se pudría debajo de un mal líder tras otro y los emperadores tuvieron que buscar cosas nuevas con las que divertir al pueblo en la arena. A la gente ya no la entretenía ver a gladiadores matándose entre sí, por lo que pronto fueron pequeños ejércitos los que luchaban, y hombres los que se enfrentaban a bestias salvajes. Lo que más me interesó de las luchas entre gladiadores fueron las batallas marítimas, en las que la arena se inundaba con agua y los gladiadores luchaban a bordo de barcos de guerra. Medio adormilado, me pregunté cómo sería posible inundar un corral de comedias, que por lo general era poco más que un solar entre casas, para poner en escena un combate entre gladiadores. Desperté en mitad de la noche con la certeza de que ya tenía la arena inundada. Al cabo de dos semanas, Mateo regresó de Acapulco. Estaba de mal humor y no tenía ninguna cicatriz a la que adjudicarle el nombre de una mujer. Los piratas hundieron el galeón de Manila. Hice el viaje para nada. Mateo, Mateo, amigo mío, mi compañero de armas, he tenido una revelación. ¿Acaso has caminado sobre el agua, amigo? Exactamente. Acabas de adivinarlo. Vamos a poner en escena una comedia. Sobre el agua. Mateo puso los ojos en blanco y se dio un cachete en la cara. Bastardo, me parece que has estado inhalando un poco de ese polvo que le roba la mente a las personas. No, he estado leyendo historia. En ocasiones, los romanos inundaban la arena y presentaban batallas de gladiadores sobre barcos de guerra. ¿Planías presentar esta comedia en Roma? ¿El Papa te ha cedido San Pedro para que la inundés? ¿Qué poco confías en los genios? ¿Acaso no has mirado a tu alrededor y has visto que la ciudad de México está rodeada de agua? Por no mencionar la docena de lagunas que se encuentran en el interior y alrededor de la ciudad. Explícame mejor todo esto. Arriesgamos la vida por una ganancia efímera imprimiendo obras de teatro y libros deshonestos para luego venderlos. Se me ocurrió que podríamos poner en escena nuestra propia comedia y amasar una fortuna. A Mateo se le iluminaron los ojos. Yo escribiré esa comedia. ¿Un pirata inglés viola? No. Y no. No. Todos, desde Madrid a Acapulco ya han visto esa obra. Tengo una idea para una comedia. Su mano rozó su dara. ¿Acaso no quieres que yo escriba esa obra? Sí, desde luego, pero basándote en un argumento diferente. Afortunadamente, eso necesitaba muy poco diálogo, así que agregue en voz baja, más bien para mí. ¿Cuál es el momento más importante de la historia de Nueva Hispana? La conquista, por supuesto. Además de los famosos caballos en cuyos descendientes inviertes tu dinero, Cortés tenía una flota de barcos de guerra. Como México, Tenochtitlán, era una isla con calzadas elevadas que podía ser fácilmente defendida por los aztecas, Cortés tuvo que atacar las ciudades del agua. Mando cortar madera y vigas y construir una flota de trece embarcaciones. Las equipo con mástiles, aparejos y velas. Mientras se preparaban los barcos, él empleó a ocho mil indios para que cavaran un canal por el que se podía botar los barcos hacia el lago. Mateo, desde luego, conocía la historia mejor que yo. Cortés puso a doce remeros a bordo de cada embarcación, junto con doce ballesteros y mosqueteros, un total de alrededor de la mitad de los conquistadores y su ejército. Ninguno de los conquistadores quería ser remero, de modo que él tuvo que obligar a los hombres con experiencia en el mar a manejar los remos. Equipo cada barco con un canon tomado de los navíos que lo habían llevado a Nueva España y puso las embarcaciones bajo el mando de capitanes. Se nombró a sí mismo almirante de la flota y dirigió un ataque sobre la ciudad, mientras el resto de sus fuerzas y de sus indios aliados atacaban la calzada elevada. La flota formada por pequeños barcos de guerra se topó con una armada azteca de más de quinientas canoas que transportaban miles de guerreros. Cuando la distancia entre las dos flotas se acortó, Cortés supo que todo se perdería si el buen senor no les regalaba una brisa fresca que impulsara sus barcos a la batalla con tanta velocidad que no permitiera que el enorme número de las canoas de guerra de los aztecas los superara. Y la mano de Dios intervino en la batalla. Se levantó una brisa que envió a los barcos de cortes contra la armada azteca con una ferocidad sólo igualada por la de los propios conquistadores. ¿De dónde sacarás el dinero para pagar trece barcos y quinientas canoas, por no mencionar varios cientos de conquistadores y cinco mil guerreros aztecas? Sólo necesitamos un barco de guerra y dos o tres canoas. Una barcaza lacustre puede convertirse en un barco de guerra con sólo anadera algunas líneas falsas de madera y un canon también de madera. Los indios con las canoas se pueden conseguir por unos pocos pesos cada noche. Mateo estaba tan nervioso como un jaguar en busca de una presa. Se paseó por la habitación, imaginándose ya el hombre que se ganó un imperio. Cortés sería el protagonista dijo. ¿Qué lucha con la fuerza de diez demonios y mata a una docena? No. A cien enemigos y exhorta a sus hombres a no darse por vencidos y, en sus momentos de mayor desesperación, de rodillas le suplica a Dios que haga soplar el viento. Como es natural, sólo un excelente actor como tú podría desempenar el papel del conquistador. En la ciudad hay una compañía de actores, varados aquí, y sus estómagos se achican más cada día dijo Mateo. Ellos podrían trabajar por un lugar donde dormir y un poco de vino y de comida hasta que nuestro barco esté listo. Todos los asuntos que requerían un juicio artístico los dejaría en manos de quien había actuado en Madrid frente a la realeza. Yo me ocuparía de los asuntos mundanos hacer construir el barco, imprimir los folletos y vender las entradas. Y, loado sea el senor, reunir suficiente dinero para convertirme en el caballero que siempre había querido ser. Los preparativos para la obra resultaron ser más sencillos de lo que había imaginado. La oficina del virrey y el santo oficio estaban más que dispuestos a permitir la presentación de una obra que ensalzaba a Dios y la gloria de los conquistadores espanoles. Todas las negociaciones las hice personalmente en calidad de ayudante de una imprenta pagado por el autor ficticio de la obra. Por nuestra conexión con Don Julio, decidimos no utilizar nuestros verdaderos nombres. Tarde, por la noche, mientras imprimía folletos que anunciaban la obra, oí que un paquete caía por la rendija de la puerta trasera y una vez más corría al callejón. El poeta estaba casi al final del callejón cuando una figura oscura saltó de pronto frente a él. El poeta gritó y corrió de vuelta hacia mí. El grito de una mujer Aterrado, mirando hacia atrás, de donde esperaba el ataque, el poeta prácticamente corrió a mis brazos. Cogí la máscara y se la quite. Elena Ella me miró con los ojos abiertos de par en par. Tú Giro sobre sus talones, corrió una vez más por el callejón y paso a toda velocidad junto a Juan el Lépero, a quien yo había apostado allí. Con razón las palabras del poeta habían inflamado tanto mi corazón. Fluían del corazón y de la mano de la mujer que yo amaba. Que Elena fuera la autora de los poemas fue una absoluta sorpresa para mí. Que fuera capaz de escribir poesía, en cambio, no me sorprendió. Desde muy jovencita había hablado de disfrazarse de hombre para escribir poesía. El trabajo penoso y monótono de componer tipográficamente los poemas se había visto recompensado por un momento en que los dos permanecimos de pie, a pocos centímetros el uno del otro. ¿Qué quiso decir ella cuando exclamó? Ah. Tú Sorpresa de ver nuevamente al Lépero que la había abordado en la calle. ¿O me había reconocido como el joven de Berracruz? Jugué con esa palabra, a tú, y la escuché mentalmente como si ella la estuviera pronunciando una vez más, a veces con tono de familiaridad, otras veces con un deje de desprecio. Finalmente suspiré, comprendí que mis esperanzas de cortejar a Elena algún día eran más fantasiosas que las batallas que Mateo libraba con dragones y me senté con los papeles que ella había traído. En realidad, no eran poemas, sino una obra de teatro llamada Beatriz de Navarra. Se trataba de la historia de una mujer con un marido celoso. Él sospechaba que ella le era infiel después de encontrar lo que parecía ser una carta de amor. Decidido a pillar a los dos amantes infraganti, espía cada movimiento de su esposa. Él había amado de veras a su mujer y el amor entre ambos había sido apasionado antes de que él comenzara a sospechar que ella le era infiel. Pero, calcomido por los celos, él la trata con frialdad pero mantiene para sí sus dudas para poder así pillarla con las manos en la masa. Su esposa trata de acercársele, pero él la rechaza. Mientras acecha junto a la puerta del dormitorio de su esposa, oye que ella le dice a alguien cuánto lo ama y para ello usa un lenguaje sumamente erótico. Enfurecido, el marido echa la puerta abajo, en la habitación encuentra solo a su esposa y da por sentado que su amante ha huido. Todavía enardecido, seguro de que su mujer lo ha traicionado, desenvaina su espada y le atraviesa el corazón. Tumbada en el suelo, y mientras la vida se le escapa lentamente por la herida que tiene en el pecho, ella le susurra a su marido que siempre le ha sido fiel, que lo ama y que había inmortalizado ese amor en un poema. Había tenido miedo de mostrárselo porque él le había prohibido incluso leer poesía, y mucho menos escribirla. Después de que ella lanza su último suspiro, él levanta de la mesa los papeles que ella había estado escribiendo. Al leer el poema en voz alta comprende que las palabras que había oído desde el otro lado de la puerta no iban dirigidas a un hombre que se encontraba en su habitación, sino a un amante en su corazón. Ella había estado leyendo el poema en voz alta. El marido había dudado de ella porque no pensaba que una mujer fuera capaz de volcar su corazón en un papel, en un poema. Las mujeres nunca tenían la inclinación ni la necesidad de internarse en la literatura. Desolado y transido de dolor por haber derramado la sangre de su bienamada, se arrodilla junto a ella y le suplica perdón, y después se clava la daga en el corazón. La obra me conmovió porque había sido escrita por cierta jovencita que me había salvado la vida en un carruaje y anhelaba recibir una educación. Tal vez, pero el lenguaje, las palabras del poema de amor que Beatriz le escribió a su marido también me resultaban muy atractivas. Elena, la poeta, tenía un talento extraordinario para poner en boca de los amantes palabras que resultaban punzantes, provocativas y, sí, de un erotismo que titilaba en el oído y en partes privadas. Otra de las ideas que me rondaban la cabeza y el alma y hacía que los perros del infierno me mordisquearan los talones era una idea incluso más descabellada que los relatos de Mateo. Yo pondría en escena una obra que les resultaría atractiva a Hornero y a Sofocles. Con el dinero ganado gracias a la espectacular batalla marítima de Cortés, produciría la obra de Elena. No con su verdadero nombre, por supuesto, sino con uno que inventaría para protegerla. Y tendría que pensar en la manera de hacerle saber que el pobre muchachito Lepero al que ella había ayudado le había pagado su deuda confiriéndole una gloria eterna, pero en el anonimato. Desde luego, tendría que enganar al santo oficio y al virrey para poder presentar la obra y no dejar que Mateo supiera que yo había robado dinero para representar la obra de otra persona. Si lo supiera, él haría realidad su amenaza de deshollarme y frotarme sal sobre la carne viva. Amigos, yo no tenía nada que perder. Sencillamente reemplazaría el dinero desviado de nuestra obra con el de las entradas vendidas para la obra de Elena. Solo de pensar en todos los sacrificios que tendría que hacer por amor hizo quedarme sin aliento cuando releí la obra. 91. Elegimos una laguna cerca de la Alameda para representar la batalla acuática entre la floca de Cortes y los aztecas. Folletos anunciando la obra habían sido distribuidos por toda la ciudad, y los pregoneros proclamaban su magnificencia en cada plaza. Yo personalmente cobraba las entradas. Los vendedores de mantas para sentarse en la hierba, puesto que solo había algunos bancos disponibles, y la venta de caramelos y dulces me debían un porcentaje de todo el dinero recaudado. Los preparativos fueron bien y, cuando vendí la última entrada, no quedó ni un solo lugar, ni siquiera de pie. A pesar de la simplicidad de la historia, Mateo era cualquier cosa menos un actor simple, y era capaz de embellecer un papel con pocos matices. Yo temía que el público mexicano lo abucheara, o, peor aún, que Mateo desenvainara la espada contra la audiencia en lugar de hacerlo contra los otros actores. La obra empezaba con los conquistadores flotando en un barco de guerra que se parecía demasiado a una barcaza que había sido convertida provisionalmente en barco de guerra. Mateo Cortés permanecía valientemente de pie en la proa, con la espada en una mano, la Santa Cruz en la otra. Junto a él estaba Adona Marina, la interpreta india que fue tan vital en la formación de alianzas con las naciones indias y en darle a Cortés la pequeña banda de ejércitos que necesitaba para derrotar a las temibles legiones aztecas. La Adona en un primer momento había sido elegida de entre el grupo de actores itinerantes, pero su marido y Mateo se habían enemistado, por razones que nunca me moleste en averiguar. Su sustituía era una india jovencita muy hermosa. Tuve la mala idea de preguntarle a Mateo dónde la había encontrado. En la casa de putas, por supuesto. Yo llevaba una máscara, al igual que gran parte del público y también algunos de los actores. Desde luego, la mía no era para seguir una moda, sino para ocultarme. A Elena le encantaban las obras de teatro y, a pesar de ser consideradas un entretenimiento vulgar para una mujer y la mayoría usaba máscara para asistir a ellas. Yo estaba seguro de que no desperdiciaría la oportunidad de ver una pieza a la que se le había dado tanta publicidad. Mi temor y mi felicidad. Ante la posibilidad de verla de nuevo se hizo realidad cuando ella llegó en un carruaje con Luis y una mujer mayor como carabina. No reconocía a la mujer, pero no era la matrona de edad que había estado en el vehículo muchos años antes. Un criado los seguía, con almohadones y mantas para que se sentaran encima. Le vendí entradas a Luis, procurando no mirar a los ojos ni al ni a Elena, incluso con la cara cubierta por una máscara. Después de vender la última entrada, me ubiqué en un lugar desde donde me sería posible huir con el dinero de las localidades y el público reaccionaba violentamente por la mala actuación de Mateo, hasta el punto en que empezara a correr sangre en lugar de arrojar vegetales al escenario. Desde mi posición no podía ver a Elena. Me dolía pensar que estaba con Luis, y en realidad fue mejor para mí no verlos juntos. La barcaza barco de guerra apareció, y el ominoso redoblar de tambores marcó el tono de la tremenda batalla que seguiría. Cuando el barco estuvo suficientemente cerca, Mateo Cortés le dijo al público que, antes de que él tuviera edad suficiente para matar a un infiel con su espada, los moros habían sido derrotados y expulsados de Hispana. Pero que, si bien Hispana ya no estaba amenazada por la sangrienta horda islámica, la nación todavía no había encontrado su lugar bajo el sol como un gran imperio. La oportunidad llegó cuando Colón descubrió todo un mundo nuevo para conquistar. Buscaba fortuna, aventura y traerles la cruz a los paganos, por lo que también yo crucé el gran océano y vine al nuevo mundo. Como sucedía con todos los parlamentos de Mateo, este era tan largo que los ojos comenzaban a pesarme y me costaba mantenerlos abiertos. Yo había insistido en insertar acción entre cada uno de sus largos parlamentos y, para mi gran alivio, tres canoas de guerra indias cuantas pude pagar. Aparecieron en la laguna. Y la batalla se inició. Los cánones de madera del barco de Cortés escupieron humo de polvo negro. A bordo de la barcaza se encendió más polvo de ese para producir ruido y niebla. Un hombre escondido detrás de una manta golpeaba un enorme tambor metálico para crear el sonido de los cánones y del fuego de los mosquetes. Volaron flechas sin puntas afiladas, los indios gritaron imprecaciones y golpearon a los espanoles con lanzas de madera, mientras los cuatro conquistadores respondían al ataque. Como toque adicional, habíamos hecho flotar alrededor de las embarcaciones trozos de madera cubiertos con alquitrán a los que les prendimos fuego. Los indios montaron un ataque sorpresivamente agresivo contra a Cortés y sus hombres, quienes contraatacaron con idéntica agresividad. Observe, horrorizado, como la batalla entre indios y conquistadores se intensificaba para transformarse en un verdadero combate. Un conquistador fue arrastrado del barco al agua y a gatas logró conservar la vida mientras los indios, triunfantes, trataban de golpearlo con sus lanzas como si fuera un pez. Luego otro conquistador cayó al agua. Un rugido de alegría broto de los indios de las canoas mientras se abalanzaban sobre los hombres que estaban en el falso barco de guerra. ¡Ay de mí! Ese desastre no estaba previsto. El humo, el fuego, los gritos, el choque de espadas y de lanzas debía dar la impresión de una batalla auténtica, pero sólo la impresión. Aferré con fuerza la bolsa con el dinero, listo para huir, pero permanecí allí inmóvil, fascinado, mientras veía como todo mi trabajo para poner en escena la obra estaba siendo destruido por la repentina pasión inflamada de indios y espanoles, quienes habían olvidado que sólo estaban actuando. ¡Santa María! Un conquistador quedó atontado por el golpe de una lanza en la cabeza y fue arrastrado fuera del barco. Los indios comenzaron a trepar por los costados del navío. Sólo Mateo quedó en pie. Los invasores se apoderaron de Dona Marina y, en el forcejeo, le rasgaron el vestido. Tuve un pensamiento horrible. Los indios iban a ganar. Si eso sucedía, el público no abucharía a Mateo, no le robarían el dinero al vendedor de entradas. En lugar de ello, la multitud nos despedazaría, pedacito a pedacito. Busque con la mirada al familiar que tenía en las manos una copia de la obra para asegurarse de que el diálogo no se desviara de los que habían sido aprobados. Si se llegaba a poner de pie de un salto y detenía la representación, se armaría un verdadero alboroto con la gente pidiendo la devolución del precio de las entradas. De pronto, Mateo Cortés estaba en todas partes y su espada refugia. Uno a uno, los indios abandonaron la barcaza, la mayor parte por un costado y al agua. Cuando no quedaron más indios a bordo para pelear, el salto a bordo de una canoa y golpeó a los indios que aún estaban en ella. Después de ordenar a esos indios que lo llevarán a él y a la casi desvestida Dona Marina a tierra, salto de la canoa con la espada en una mano y una cruz en la otra. La cruz estaba ensangrentada por haber golpeado con ella la cabeza de un indio. El público estaba de pie, profiriendo gritos de aprobación. Habíamos construido un modelo de valla de dos metros de altura del gran templo de Tenochtitlán dedicado al dios de la guerra de los indios y le habíamos arrojado pintura roja encima para crear la impresión de que era sangre de los sacrificios realizados en él. Mateo Cortés trepó por los escalones y permaneció de pie en la cima, con la espada y la cruz en alto. Pronunció un conmovedor discurso acerca de la gloria de Dios y de Espana, y de cómo las riquezas del nuevo mundo y la valentía de sus colonos habían convertido a ese país en el más poderoso de la Tierra. El público enloqueció con vivas y aplausos. Mateo había encontrado su beta en el escenario La Acción. No estaba hecho para permanecer de pie en escena hablándoles a los demás actores o a la audiencia. Bastaba con ponerle una espada en la mano y un enemigo delante para que se transformara en sí mismo. Un hombre con el coraje de un león y la osadía de una águila. Me recoste contra un árbol, me cruce de brazos y levante la vista hacia el cielo de la noche, sintiendo el peso de las monedas que tenía en la bolsa que me colgaba del cuello. Después de pedirles perdón a mis antepasados aztecas, di gracias a Dios por no haber permitido que los indios ganaran. 92 Con el éxito de la obra del lago, aún incluso después de pagar todos los gastos incluyendo el incendio de dos canoas y de la mitad de la barcaza algunos días después. Pude separar suficiente dinero del montón ahorrado para invertirlo en la obra de Elena. Contrate al actor y a la actriz que habían creado la desavenencia en la obra de cortes y alquile el mismo escenario cerca de la Casa de la Moneda, donde ellos representaron su fracasada comedia. Era preciso ajustar la obra a la perfección. Le había entregado una copia manuscrita tanto al santo oficio como al agente del virrey, con el fin de obtener la licencia y el permiso requeridos. Como es natural, tuve que modificar la historia de Elena y los diálogos, porque no había ninguna posibilidad de que ninguna de esas dos autoridades nos otorgara su permiso tal como estaba escrita. Cambie el argumento para que lo que leía la mujer fuera el poema de su marido en lugar del suyo propio, puesto que habría resultado inaceptable mostrar a una mujer intelectualmente superior a su marido. También modere un poco la pasión de alguno de los parlamentos de la mujer y le di a la obra un final feliz. Con el hijo de ambos, que aparecía al final, subiendo al cielo después de morir a causa de la peste. Por supuesto, la versión de la obra que les di a los actores era la de Elena. Mi plan era poner en escena la obra a la manana siguiente, cuando tanto el virrey como el arzobispo y el obispo inquisidor estuvieran en Puebla para la investidura de un obispo en esa ciudad. La representación de la obra duraría varias noches y sería retirada de cartel antes de que ellos regresaran. En cuanto al familiar cuyo deber era comprobar la fidelidad del texto. Le pondría al lado a un lepero que le salpicaría una pequeña cantidad de polvo de la tejedora de flores para desorientarlo. Elena tendría su triunfo, pero la obra no estaría ya en cartel cuando los hombres más poderosos de Nueva Hispana volvieran a la ciudad. Y aunque algunos frailes vieran la obra y la encontraran profana, un mensajero tardaría varios días en llegar a Puebla y regresar con permiso para interrumpir la representación. No quería crearle problemas a Elena con la Inquisición por ser la autora de lo que sería considerado el retrato indecente de una mujer, pero al mismo tiempo quería que supiera que su obra no le había sido robada sino que se le atribuía a ella. También necesitaba un chivo expiatorio que se llevara la culpa cuando los inquisidores tomaran cartas en el asunto. Solucione el problema inventando un autor llamado Nele Zurk, que había escrito y financiado la obra. El nombre no era de varón ni de mujer, y parecía ser vagamente extranjero, quizá holandés, algunos de los cuales eran ciudadanos del rey. A través de su criada, le enviaría un mensaje a Elena, en el que sutilmente le haría saber que el nombre del autor era en realidad el suyo, Elena de la Cruz, solo que escrito al revés. La nota llevaría la firma de Hijo de la Piedra, en referencia a las líneas de la obra de Miguel de Cervantes que yo le había citado en el carruaje hacia una eternidad. Además de un par de papeles menores de criados, la obra de Elena solo requería dos actores el marido y la esposa, y les dejé a ellos la preparación artística de la representación. Yo estaba muy ocupado vendiendo entradas para la obra de cortes y reuniendo gente para los papeles de conquistadores y aztecas a medida que se lesionaban cada vez más en las batallas. Cuando llegó la noche del estreno estaba más nervioso y excitado que un hombre durante el nacimiento de su primer hijo. Reza y confía en que Elena hubiera entendido mi mensaje y asistiera a la representación. Después de firmar como Hijo de la Piedra no podía arriesgarme a que me viera, ni siquiera con la cara cubierta con una máscara, pues como ella no conocía mi identidad ni mis intenciones, tal vez viniera con representantes del Virrey y de la Inquisición. Como necesitaba a alguien que recaudara el dinero de las entradas, elegí a un indio que trabajaba para un tendero, cerca de nuestra imprenta. Después de dudar acerca de si elegir a un sacerdote o a otro espanol para confiarle el dinero, opté por el indio. Me oculté detrás de las cortinas que había junto al escenario. Amigos, ¿realmente creíais que me arriesgaría a que la obra de teatro de mi enamorada fuera arruinada por unos vulgares mosqueteros que abucheaban a los actores y les arrojaban tomates? ¿Y correr el peligro de que la obra dejara de representarse casi con la misma rapidez con que se estrenaba? Envié a Juan el Lépero a las calles con folletos que servían de entrada gratis para los que deseaban asistir a la obra. Después de darles instrucciones a personas de la calle con respecto a cómo avivar la obra a medida que se representaba, distribuí entre ellas monedas con la promesa de que habría más para aquellos que mostraran más entusiasmo. Cuando vi que Elena entraba en el teatro tuve que frenarme para no salir de mi esconderijo y correr hacia ella. Como de costumbre, mi fervor se vio amortiguado por la presencia de Luis, que la escoltaba a todas partes. Ahora sabía que era Vox Populi que iban a casarse, circunstancia que era como un punal que se me clavaba en el corazón. Al ver que el familiar enviado para controlar la obra entraba con los ojos húmedos y una gran sonrisa en la cara, supe que no había ningún problema en proceder. Como siempre, vi que acudían al teatro algunos frailes y que pasaban junto al que recogía las entradas como si fueran invisibles. Durante la obra, mi mirada estaba más fija en Elena que en los actores. Me di cuenta de que ella estaba tan fascinada con la obra como aburrido parecía Luis. Elena estaba sentada en el borde de la silla y miraba con atención la acción que se desarrollaba en el escenario. Con frecuencia sus labios movían y en silencio repetía las líneas a medida que los actores las decían. Estaba radiante y hermosa y me sentí privilegiado por haber tenido la oportunidad de devolverle el gran favor que me había hecho. A la mitad de la obra, los frailes se marcharon corriendo, sin duda ofendidos por las palabras pronunciadas por la actriz. Me alegre de que Puebla quedara bien lejos. Cuando llegó la escena final, con la heroína tendida en el suelo, agonizando, y revelando que ella era la autora del poema, un grupo de frailes y familiares irrumpieron de pronto en el teatro. Desde mi escondite, quedé estupefacto al ver que el obispo del santo oficio de la Inquisición entraba también detrás de sus sacerdotes y familiares. Esta comedia queda cancelada anuncio el obispo. Y el autor debe presentarse ante mí. Parece ser que el obispo no se había ido a Puebla. Huí de allí a toda velocidad. Mateo me esperaba en mi habitación. La Inquisición ha cancelado nuestra obra me dijo. ¿A nuestra obra? ¿De qué estaba hablando? ¿Acaso sabía que yo había puesto en escena la obra de Elena? ¿Cómo lo has sabido? ¿Cuándo te enteraste? Él levantó las manos en una actitud de suplica para que Dios reconociera la injusticia. Fue la más grande interpretación de mi vida, y el obispo en persona clausuró la obra. Y también se llevó el dinero de las entradas. ¿Dices que clausuró nuestra obra? ¿Por qué lo hizo? No podía creerlo. ¿Cómo podía prohibir el obispo una obra que glorificaba a Hispana? Debido a la escena de amor con Dona Marina. ¿Escena de amor? No hay ninguna escena de amor con Dona Marina. Bueno, fue un pequeño anadido dijo Mateo. ¿Agregaste una escena de amor a la batalla por Tenochtitlán? ¿Pero es que te has vuelto loco? El trato de parecer arrepentido. Cuando termina la batalla, un hombre necesita tener a una mujer en sus brazos para que le lama las heridas. ¿Al final? ¿Tu escena de amor tenía lugar en la cima del templo? ¿Qué pasó con la espada y la cruz que se suponía que debías llevar en las manos? Seguí llevándolas en las manos. Dona Marina, bueno, ella me ayudó poniéndose de rodillas mientras yo... Dios mío. ¿Y yo qué creí que se trataba de mi obra? ¿Tu obra? Cierta vez, mientras viajaba con el sanador, pise una serpiente y, al bajar la vista, vi que mi pie la aplastaba justo por detrás de la cabeza. No tenía nada con que golpearla y me sentía aterrado y perplejo si movía el pie, me moredería pero, sin embargo, no podía quedarme en aquella posición para siempre. Y ahora acababa de pisar otra serpiente. Simule no haber oído a Mateo y enfile hacia la puerta. Él me agarró por detrás de la casaca y tiró de mí. Te has estado comportando de una manera muy extraña, bastardo. Por favor, siéntete y cuéntame qué estuviste haciendo mientras yo ganaba dinero para ambos conquistando a los aztecas. Su voz era suave, casi melosa, como el ronroneo de un tigre. Justo antes de atacar. Él nunca decía a por favor, a menos que estuviera listo para cortarme el cuello. Cansado de tantas intrigas, me senté y se lo conté todo. Comenzando con Elena en el carruaje hacia tantos anos, el descubrimiento de que ella era el poeta erótico y la puesta en escena de su obra como atributo a su persona. ¿Cuánto dinero nos queda? Pregunto. Gasté todo lo que tenía, y la Inquisición se llevó el resto. ¿Cuánto tienes tú? Mateo se encogió de hombros. Era una pregunta absurda. Lo que yo no había robado y perdido, sin duda él lo había perdido en juegos de cartas y mujeres. Esperaba, no, merecía ser golpeado por mi traición. Pero él pareció tomárselo con filosofía, en contraposición con el mal hombre que yo sabía que era. Encendió uno de sus inmundos cigarrillos. Si me hubieras robado el dinero para comprarte un caballo, te mataría. Pero para comprarle una joya a una mujer. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, eso es diferente. Yo no puedo matar a un hombre por amar tanto a una mujer como para robar o matar por ella. Me arrojo el humo hediondo a la cara. Yo lo hago con mucha frecuencia. A la manana siguiente descubrí que la Inquisición se había incautado de nuestra imprenta y había arrestado a Juan el Lépero. Él ignoraba mi identidad, por lo que no podría darles pistas sobre mí a los sabuesos de la Inquisición, y además era demasiado ignorante como persona para que lo quemaran en la hoguera acusado de blasfemo. De la noche a la manana, Mateo y yo estábamos fuera del negocio del teatro, fuera del negocio de los libros, sin dinero y sin ser ya los impresores de la Inquisición. Nuestro desaliento aumentó cuando comenzó a llover torrencialmente y el nivel del lago de Texcoco empezó a subir. Nuestra preocupación se centraba ahora en Don Julio, en un momento en que, repentinamente, él necesitaba nuestra ayuda. 93 Don Julio, ocupado con el proyecto del túnel, poco sabía de nuestras actividades, salvo que Mateo había obtenido un papel en una obra de teatro. Isabela se negó a ver la obra aduciendo que asistir a una obra en que uno de sus asirvientes trabajaba equivaldría a rebajarse. La falta de interés de Don Julio con nuestras actividades fue algo bastante insólito. Por lo general, a él le preocupaba la idea de que pudiéramos meternos en problemas. El hecho de que estuviera tan absorbido por el asunto del túnel nos preocupó, porque eso significaba que las cosas no marchaban bien. En la calle oímos rumores de que seguía habiendo problemas con el túnel. Don Julio nos llamó a su espadachín y a mí a su biblioteca en la casa de la ciudad. —Tienes que convertirte en lépero de nuevo me dijo Don Julio. Y una vez más ser mis ojos y mis oídos y también los del rey. Esta vez se trataba de robos de plata. La zona de las minas de plata se centraba en alrededor de cien leguas al norte de Zacatecas. Yo sabía algo con respecto al negocio de las minas a pesar de no haber visto ninguna jamás. Mateo sostenía que yo era parecido a Don Julio en el sentido de que el saber me atraía más que las mujeres, y su afirmación tenía bastante de cierto. La biblioteca de Don Julio contenía varios libros sobre técnicas de minería e incluía relatos breves de minas en Nueva España. Yo había leído todo lo que se podía saber sobre las minas de plata, aunque al que debía perseguir era un ladrón de plata y no a un buscador de minas, y convencía a Don Julio para que se sentara conmigo y me diera información adicional al respecto. En 1546, Juan de Tolosa encontró una montana fantástica de plata, la Guza, en Zacatecas, ubicada en la región india de Chichimeca. El descubrimiento, y las docenas que siguieron, convirtió a Nueva España en el lugar más rico en plata de la tierra. Tolosa, el comandante de un destacamento de soldados, estableció campamento a los pies de una montana llamada la Guza por los indios. Tolosa les hizo regalos a los indios, chucherías y mantas, y ellos, a su vez, lo llevaron a un lugar donde, decían, las rocas estaban ávivas. El espíritu resplandeciente que vivía en las rocas era la plata, y Tolosa llegó a convertirse en el hombre más rico de Nueva España. Muy pronto surgió en Nueva España un nuevo tipo de conquistador. Buscadores de minas que se aventuraban al norte en el peligroso país indio, donde los salvajes chichimecas todavía no habían sido conquistados. Los hombres se enfrentaban a indios sedientos de sangre, quienes se comían a sus cautivos y a sus exploradores, que les habrían clavado un cuchillo en la espalda por un filón de plata. A menudo trabajaban en parejas y, cuando encontraban plata, construían una pequeña torre sobre su denuncio, en la que un hombre permanecía con un mosquete en la mano, mientras el otro corría a registrar el denuncio. Zacatecas era considerada por algunos la segunda ciudad de Nueva España, eclipsada sólo por la mayor gloria de la Ciudad de México. Don Julio dijo que esas ciudades de florecimiento repentino son como un barril de pescado cuando el último trozo de plata se extrae de ella, la ciudad desaparece. Pero hasta entonces era un lugar en el que un hombre podía estar hundido hasta las rodillas en el barro y maldiciendo a las mulas mientras transportaba suministros a las minas, y al día siguiente descubrir que es un refinado a caballero de Nueva España, al que se le trata de Adon y que, quizá, se le ocurra comprarse un título de nobleza. En un primer momento teníamos una nobleza provinciana en Nueva España dijo Don Julio. Cuando a cada conquistador se le otorgó un dominio por el cual cobrar tributo. Después, una clase mercantil, cuando las ciudades comenzaron a elevarse encima de las ruinas aztecas. Ahora tenemos una nobleza de plata, hombres que descubrieron que la suciedad que había debajo de sus unas era polvo de plata. Esos hombres compran títulos y esposas a familias nobles y construyen palacios. Un día arrean mulas y llevan estiércol pegado a la suela de los zapatos, y al día siguiente en sus orejas sucias resuena el murmullo de Asenor Marqués, cuando colocan un nuevo escudo de armas en el costado de sus carruajes. Don Julio me contó la historia de un arriero que él conocía, y que se convirtió en conde. Con las ganancias que obtuvo de las caravanas de mulas compró una mina que estaba abandonada porque se había inundado y nadie sabía cómo drenar el agua. Él me consultó, pero yo estaba demasiado ocupado diseñando una manera de impedir que la Ciudad de México quedara anegada, y no lo ayude. Sin embargo, él y un amigo suyo diseñaron una manera de extraer el agua por medio de un túnel. Y el hombre se enriqueció tanto que, cuando su hija contrajo matrimonio, pavimentó el camino de su casa a la iglesia con plata. Los nobles de plata enviaban a España el quinto del rey a bordo de la flota del tesoro que traía los lujos de la península. Los mejores muebles, espadas, alhajas. De extremo oriente, los galeones de Manila les traían seda, marfil y especias. En una tierra de chinos llamada China se está construyendo una inmensa muralla, de miles y miles de kilómetros de largo, para detener el avance de los bárbaros del norte. Se dice que el emperador chino financia la construcción de esa muralla con plata de nueva hispana obtenida por la venta de seda. Yo sabía algo de ese lugar llamado China, o Katai, porque la biblioteca de Don Julio contenía un ejemplar de los viajes de Marco Polo. Cristóbal Colón, por supuesto, creía que su viaje lo conduciría a China y llevaba consigo una copia del libro de Marco Polo. La plata no sólo servía para comprar títulos de nobleza el quinto que le correspondía al rey y financiaba las guerras perpetuas que la madre patria libraba en Europa. Para obtener ese dinero, la plata era extraída de las minas, refinada al norte del país y trasladada a la capital a lomo de mulas. Allí, algunos de los lingotes eran acunados en monedas y otros eran embarcados enteros a hispana en la flota del tesoro. El transporte de la plata de Veracruz una vez al ano se realizaba con una tropa de soldados, y ningún bandolero se atrevía a atacarlo. Pero el metal llegaba a la casa de la moneda desde las minas en tantas caravanas de mulas a lo largo de un ano que resultaba imposible protegerlas a todas. Se había creado un sistema en el que, como senuelo, a lomo de las mulas se transportaban bolsas con tierra. Cuando los bandidos atacaban, se encontraban con la fuerte resistencia de soldados que simulaban ser simples indios arrieros. Los ladrones han empezado a evitar esas caravanas de mulas con cargamento falso y a atacar solamente las que transportan plata. El virrey quiere saber por qué. Los horarios de los transportes falsos se organizan en la casa de la moneda y se envían por mensajeros a las minas. En mi opinión, alguien de la casa de la moneda está vendiendo esa información a los bandidos. ¿No podría ser el mensajero? ¿O alguien de las minas? Ambas cosas me parecen poco probables. Las instrucciones son diferentes para las distintas minas, y todas van en bolsas selladas. Por la manera en que los bandidos evitan las trampas, es obvio que conocen la totalidad de las fechas y los horarios, y no solo los de una sola mina. La única fuente para obtener la totalidad de la información está en un único lugar. La casa de la moneda. ¿Y yo tengo que ir allí a investigar? Ya imaginaban montones de oro y de plata, parte de las cuales terminarían en mis bolsillos. Eso sería lo mismo que poner un zorro a vigilar los pollos. No, tu trabajo será en el exterior, en las calles, como de costumbre. Además del director de la casa de la moneda, que está más allá de toda sospecha, hay un solo hombre que tiene acceso a la lista. Debes vigilarlo para averiguar si establece contactos sospechosos. Todas las semanas se prepara una nueva lista, y el sospechoso tiene acceso a ella. Él es quien prepara las listas individuales para las minas y las envía al norte por mensajero. Después de eso, debe pasárselas inmediatamente a un cómplice, que se dirige al norte y se las entrega a las bandas de bandidos. Tal vez lo haga durante la noche, camino de regreso a su casa de la casa de la moneda, o quizá por la manana, cuando va al trabajo. Después de eso, será demasiado tarde y llegará a manos de los bandidos. Espero que vigiles al hombre de la casa de la moneda para ver a quien le pasa la información. Ahora se dirigió a Mateo. Tú debes relevar a Cristo durante su vigilancia. Y tener caballos listos para vosotros dos para cuando llegue el momento de seguir a la persona que lleva al norte la información robada. Le prometimos que iniciaríamos inmediatamente la vigilancia del funcionario de la casa de la moneda. Parece cansado, don Julio dije. Más que cansado. Debe olvidarse un poco del túnel y descansar. Pronto descansaré en la tumba. Llueve torrencialmente y cada día que pasa aumenta el nivel del agua. ¿Y el túnel? Mis planos no se respetaron. He tratado de parchear el túnel por una docena de lugares, pero después de reparar un desperfecto, el agua acumulada en los ladrillos de adobe hace que se produzca un derrumbe en otra parte. El terremoto de hace algunos días deshizo todo un ano de trabajo para despejar el túnel. ¿Habéis oído decir que tenemos un profeta que vaticina que el túnel se derrumbara porque fue construido por un judío? Él ni siquiera me llama converso. Conocía a ese individuo, se trataba de un fraile franciscano que ya no pertenecía a su orden sagrada y sin duda había perdido el juicio. Se había convertido en un vagabundo y vivía de la caridad de aquellos que les tienen miedo a los locos. Los terremotos siempre asustan a la gente porque son muy intensos en el valle. Después del gran terremoto, el monje se puso a predicar en la Plaza Mayor y a decirle a la gente que la ciudad era como Sodoma y que Dios iba a destruirla. Numerosos terremotos de poca intensidad siguieron a ese sismo importante y el pánico se apoderó de la gente que corrió a refugiarse en las iglesias. Nuestra vigilancia del empleado de la Casa de la Moneda no reveló a quien le pasaba la lista de los embarques de plata. Sin embargo, esa lista había cambiado de manos porque volvieron a producirse robos por parte de bandas de bandidos que sabían con exactitud que caravanas de mulas eran las que transportaban plata. Cuanto más observábamos al empleado, más dudas teníamos de que él fuera el culpable. Sin embargo, solamente él poseía esa información. Al mensajero que llevaba las listas a las minas, el empleado le entregaba bolsas lacradas. Si el mensajero hubiera abierto esas bolsas, los destinatarios lo habrían sabido. El empleado vivía solo en una modesta casa, con solo un criado. Mateo y yo vigilamos con mucha atención a él y a su criado, pero nunca vimos que él pasara la información. Mateo se dejó crecer la barba y yo dejé de recortarme la mía. Ninguno de los dos quería ser identificado como el autor de las obras de teatro censuradas y que eran la comidilla de la ciudad. Una visita a la tienda del orcebre finalmente me permitió descubrir a quien le pasaba la información el empleado de la Casa de la Moneda. Don Julio me había enviado a la tienda del joyero a recoger una cadena de oro con un medallón que él había comprado para el cumpleaños de Isabela. Mientras aguardaba en el interior del local, entró un hombre quemando a hacer un anillo de oro para su esposa, un anillo por cierto muy caro. El comprador era el mensajero que llevaba las listas a las minas del norte. La única manera que tenía el mensajero de meterle mano a la lista completa era si el empleado de la Casa de la Moneda se la daba. De pronto entendí cómo lo hacían. El empleado de la Casa de la Moneda que vigilábamos conspiraba con el mensajero, dándole no sólo las listas individuales que debía entregar a los duenos de las minas sino también una copia separada de la lista completa destinada a los bandidos. Nunca llegamos a ver cómo se pasaba la lista porque la transacción ilícita se realizaba en el interior de la Casa de la Moneda, cuando al jinete mensajero se le entregaban las bolsas lacradas que legalmente debía llevar. Cuando se elaboró una nueva lista, Mateo y yo seguimos al jinete hacia el norte. Nosotros teníamos una copia completa del recorrido del mensajero, pero no sabíamos dónde debía reunirse con los ladrones. Cabalgamos hacia el norte en dirección a Zacatecas, siguiendo al jinete mensajero. Era un camino muy transitado y nos mezclamos con los mercaderes, las caravanas de mulas y los funcionarios cuyo destino eran las minas del norte. Después de abandonar el Valle de México, la zona que los aztecas llamaban Anahuaco Tierra junto al agua, entramos en una tierra más ávida. No los enormes desiertos del norte que se extendían interminablemente, las vastas arenas de Francisco Vázquez de Coronado y las legendarias Siete Ciudades Doradas de Cíbola, sino una tierra que no era tan húmeda como el valle ni tan árida como los desiertos. Los indios todavía eran salvajes en el territorio que rodeaba Zacatecas, pero estaban desnudos y se desplazaban a pie, y era poco frecuente que atacaran a dos hombres bien armados y a caballo. Los indios de la región eran llamados Chichimecas, un nombre que los hispanoles aplicaban a muchas tribus bárbaras y nómadas que todavía comían carne cruda. Parte de la cual era humana. Cuando miles de mineros invadieron su territorio, se libró un guerra feroz con los indios. Las batallas habían continuado durante décadas. Incluso después de que las tropas del virrey derrotaron a la última resistencia a gran escala, la lucha no cesó. Los indios continuaron viviendo y batallando en grupos pequeños, reclamando para sí cabelleras, armas y mujeres como sus trofeos. Están tan desnudos como el pecado me dijo Mateo. Los frailes no pueden conseguir que se pongan ropa y, mucho menos, que vivan en casas y planten maíz. Pero son grandes guerreros, verdaderos maestros con los arcos e intrépidos en el ataque. Ningún indio de Nueva Hispana es así de feroz. Todos los ataques perpetrados por bandidos sobre las caravanas de mulas que transportaban plata se realizaron en la zona de Zacatecas y nosotros confiábamos en que la lista no abandonara las manos del jinete emisario antes de que nosotros llegáramos a la ciudad llamada capital de la plata del mundo. Zacatecas tenía fama de ser el lugar más salvaje de Nueva Hispana, donde las fortunas se ganaban y se perdían al mostrar una sola carta y los hombres morían con idéntica rapidez. Un paraíso para Mateo, así que me sorprendió que no le entusiasmara la idea de visitar esa ciudad. Es considerada una gran ciudad, pero no tiene espíritu. Barcelona, Sevilla, Roma, México, esas sí que son ciudades que sobreviven al tiempo. Como dice Don Julio, Zacatecas es un barril de pescado plateado. Cuando se termina en el pescado, Zacatecas deja de existir. Además, allí hay como 100 hombres por cada mujer. ¿Qué lugar puede llamarse ciudad si en ella los hombres deben encontrar amor en la palma de su mano? En esa ciudad no hay amor ni honor. Yo debería haber sabido que las mujeres estarían detrás de la opinión que él tenía de la ciudad. Vivir por el amor y el honor o morir defendiéndolo era el lema de los caballeros. Zacatecas estaba construida en una depresión rodeada de montanas, a una altura incluso mayor que la del Valle de México. Las colinas estaban cubiertas de matorrales y árboles atrofiados. La totalidad de la región de las minas era un yermo árido con pocos ríos y escaso cultivo de maíz y otras plantaciones. La ciudad estaba disenada con una plaza en el centro, frente a la que se encontraban una iglesia y el palacio del alcalde. Las mejores casas y algunas eran palacios. Se desplegaban en abanico a partir de la plaza central. Más allá del corazón de la ciudad había un barrio indio y un barrio de libertos y de mulatos. Durante el trayecto no nos habíamos mantenido demasiado cerca del jinete, pero ahora que habíamos llegado a un lugar donde creíamos que era probable que la lista cambiara de manos, acortamos la distancia para no perderlo de vista. Él se dirigió a una posada próxima a la plaza central y nosotros lo seguimos. Estábamos bajando nuestras mochilas de lanca de los caballos para dejar a los animales al cuidado del establo cuando oímos una risa fuerte y aguda que tenía cierto tono abrasivo y familiar. Dos hombres que se acercaban por la calle conversaban y el más grandote de los dos, un hombre excepcionalmente feo y corpulento que usaba una casaca amarilla y pantalones de montar, entró en la posada. No nos habían visto y Mateo se había agachado simulando revisar algo en un flanco del caballo. Cuando se incorporó, nos miramos. Ahora ya sabemos quién es el que recibe la lista dijo. Sancho de Erauso, cuyo verdadero nombre era Catalina de Erauso, el hombre mujer por el que una vez viole una antigua tumba, estaba ahora en el negocio de robar la plata del rey. No podemos entrar en la posada ella nos reconocería dije. Mateo se encogió de hombros. Han pasado años desde la última vez que nos vio. Ahora los dos llevamos barba, lo cual está de moda en este lugar frío y perdido de la mano de Dios. Tenemos el mismo aspecto que miles de mineros y arrieros. Yo no estaba impaciente por tentar al destino frente a una mujer que simulaba ser un hombre, tenía la fuerza de un toro y el temperamento de una víbora venenosa. Opino que no deberíamos entrar. Pidámosle al alcalde que la arreste. ¿Con qué pruebas? ¿De que robo una tumba hace anos? Todavía no tenemos ninguna prueba de que ella esté involucrada en el robo de la plata, excepto que frecuenta la misma posada que el jinete emisario. Necesitamos averiguar dónde se esconde su banda para poder sacarlos del negocio. Obligado a entrar en la posada o a parecer un cobarde, seguía Mateo al interior del local. Nos acomodamos en una mesa ubicada en un rincón oscuro de la taberna. Catalina y su compañero estaban sentados frente a una mesa en el otro extremo del salón, con el jinete emisario. No les prestamos ninguna atención, pero yo estaba seguro de que los ojos de Catalina nos lanzaron disparos de mosquete cuando nos dirigimos a nuestra mesa. Mateo pidió pan, carne, una rebanada de queso y una jarra de vino. Mientras comíamos, Mateo observó a la gente por el rabillo del ojo. Él le pasó la lista a Catalina y ella le dio una bolsa, probablemente con oro. ¿Qué vamos a hacer? De momento, nada. Cuando Catalina salga, la seguiremos para ver si le presenta un informe a alguien y dónde se oculta la pandilla de bandoleros. Ella salió algunos minutos después con su compañero y nosotros los seguimos a distancia. Se dirigieron al establo de otra posada y nosotros fuimos a buscar nuestros propios caballos. Abandonaron la ciudad en el camino a Paruco, una ciudad minera que quedaba a tres leguas al norte. Las minas más ricas de Nueva España se encontraban en esa zona. Pero no fue a una mina a donde los caballos los llevaron, sino a otra posada, esta mucho más pequeña. Junto al establo había un carruaje estacionado. El vehículo no era tan lujoso como el que ostentaba el mismo escudo de armas en el que yo había viajado en Veracruz y el que vi en México, pero no cabía ninguna duda era el escudo de armas de la familia de la Cerda, el clan noble de Luis. Hijo de un marqués, él era nieto de una mujer que me tenía jurada una vendetta sangrienta e insondable y, si los rumores resultaban ser ciertos, pronto Luis sería el marido de la mujer que yo amaba. Mateo advirtió la intensidad de mis sentimientos y entonces le expliqué a quién pertenecía ese carruaje. O sea, que Luis puede estar relacionado con los robos dijo Mateo. Lo está, al igual que Ramón de Alba. ¿Acaso aprendiste de un brujo el poder de leer la mente? No, el poder de la plata. ¿Cómo se llama el funcionario de la casa de la moneda que les entrega a la lista a los ladrones? De Soto, el mismo apellido de los cunados de De Alba, pero es un apellido muy común. Estoy seguro de que comprobaremos que si existe una conexión. La familia de Luis es conocida por tener negocios con De Alba. Todos los integrantes de la nobleza en Nueva Hispana negocian entre sí. En mi corazón, tenía la certeza de que Luis estaba involucrado en los robos. No podía explicárselo a Mateo, pero había en Luis cierta faceta sombría que también poseía De Alba. Los dos hombres me parecían fríos y despiadados. No obstante, robar caravanas de mulas que transportaban plata era menos grave que matar a miles de indios por culpa de haber utilizado materiales de mala calidad en la construcción del túnel, una actividad en la que yo estaba convencido que De Alba tenía mucho que ver. Y, ahora, no me cabía ninguna duda de que tanto él como Luis estaban implicados en los robos de plata. Baje del caballo y le entregue las riendas a Mateo. Voy a averiguarlo. Me escabullí por el costado de la posada y tuve acceso a una ventana. A poca distancia de ella, Catalina y Luis bebían y hablaban como viejos amigos. Y conspiradores. El hombre-mujer de pronto volvió la cabeza y me miró a los ojos. Aterrado, empecé a correr hacia los caballos. Luis y Catalina me han visto. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunté a Mateo. Volvamos a toda prisa a México y presentémosle nuestro informe a Don Julio. Quince días más tarde, después de tres cambios de caballo y de una maldita lluvia que nos acosó tan pronto cruzamos las montanas hacia el Valle de México, galopamos por la calzada elevada hacia la ciudad. La lluvia nos había empapado como si el dios de la lluvia hubiera decidido vengarse de nosotros por todo el trabajo que nos tomábamos en herarles sacrificios sangrientos. Con frecuencia tuvimos que buscar caminos más altos para evitar praderas que se habían transformado en pequeños lagos. Al cruzar la calzada elevada que conducía a la ciudad tuvimos que hacerlo por encima de treinta centímetros de agua. En algunas calles, el agua llegaba hasta la barriga de nuestros caballos. Ninguno de nosotros dos habló. Estábamos demasiado cansados y éramos demasiado conscientes de las consecuencias que esa lluvia podía acarrearle a Don Julio. El hecho de que hubiéramos solucionado la cuestión del robo de la plata contribuiría a ayudarlo en sus problemas con el virrey, me dije. Pero que un lépero, buscado por dos homicidios, y un pícaro que debería ser exiliado Manila, ambos empleados por un converso, acusaran a hombres ricos y poderosos. ¡Ay, quién era yo para enganarme con pensamientos de verdad y justicia! La preocupación hizo que me doliera el pecho y el estómago cuando nos aproximábamos a la casa de Don Julio. Apenas eran las nueve en punto de la noche cuando llegamos. Nos sorprendió no ver ninguna luz en la casa. Isabela insistía en mantener la mansión siempre iluminada con velas, tanto en el interior como en el exterior, para que el mundo supiera cómo brillaba ella, pero no vimos ninguna vela encendida. Mis instintos de lépero normalmente me habrían enviado señales de alarma por ello, pero habíamos galopado como si nos persiguiera el diablo y estábamos rendidos y muertos de hambre. Desmontamos junto al portón principal y lo abrimos dos hombres empapados que llevaban a pie a sus caballos embarrados al establo. De pronto vi que Mateo había desenvainado la espada. Así con torpeza mi propia espada, pero me detuve cuando Mateo bajó la suya. Una docena de hombres nos rodearon, armados con espadas y mosquetes. Llevaban la cruz verde de la Inquisición. 94 los inquisidores cogieron nuestras espadas y nuestras dagas y nos ataron las manos a la espalda mientras yo los atosigaba con preguntas. ¿Por qué nos hacen esto? Nosotros no hemos hecho nada. La única respuesta fue un repentino chaparrón de lluvia que nos castigó como un látigo de nueve puntas desde el cielo. Sabía muy bien quiénes eran, pero frente a una acusación, el silencio es entendido como un signo de culpabilidad, así que grite bien fuerte mi inocencia y exige que le presentaran sus credenciales a don Julio. Después de atarme las manos, me cubrieron la cabeza con una capucha negra. Unas manos áspelas me guiaron hasta un carruaje. Antes de que la capucha bajara del todo, vi a Mateo encapuchado y que era conducido a otro coche. Cuando me capucha bajo del todo, mis oídos se convirtieron en mis ojos. Solamente oía el ruido violento de la lluvia y el de las pisadas. Las únicas palabras que oí cuando nos separaron fue que un afamiliar me llamaba a el marrano, es decir, un judío encubierto. Eso me dijo que no nos habían arrestado por las obras y los libros deshonestos, sino a causa de los problemas de don Julio con el túnel. La Inquisición quemaba a los judíos. Desde luego, podía evitar que me quemasen en la hoguera. Podía decirles que en realidad no era un espanol converso, que sólo había simulado ser un gachupín. Que, de hecho, era un mestizo buscado por el asesinato de dos espanoles. De esa manera sólo me torturarían, me ahorcarían y empalarían mi cabeza a las puertas de la ciudad. Tlaloc, el dios de la lluvia, quería inundar la ciudad. Don Julio, con sus grandes ideas para salvar la villa con un túnel, se había interpuesto en el camino de la venganza del dios. Tanto mi mente como mi cuerpo estaban extrañamente tranquilos. Sentía que el pánico me atenazaba el corazón, pero mis pensamientos se centraban en don Julio y su familia, la dulce, delicada y pequeña Juana y ese pequeño pez nervioso, Inés. Pobre Inés, había esperado toda su vida que se produjera un desastre y, ahora, ese desastre llegaba a su puerta en mitad de la noche. No sentí ninguna preocupación por Isabela. Estaba seguro de que ella encontraría la manera de escapar de la Inquisición, quizá incluso recibir una recompensa por entregar a don Julio. Con su conexión con de Alba, sin duda Isabela le había presentado un informe al santo oficio. No hacía falta un aribino azteca para imaginarlo si con ello obtenía algo a cambio, la esposa de don Julio les habría dicho a los inquisidores que nosotros éramos adoradores del diablo que comíamos la carne de los cristianos. El coche retumbaba sobre el empedrado de las calles y la lluvia tamborileaba sobre el techo. Yo me mecía hacia adelante y hacia atrás en mi asiento y seguía haciendo preguntas con la esperanza de averiguar algo de la suerte corrida por don Julio. El silencio no era ignorancia sino intimidación. Cada pregunta no respondida generaba más preguntas ansiosas, más miedo, y ese era el objetivo. Fray Antonio me había hablado de sus propias experiencias con la Inquisición, del silencio. Pero oír que le sucedía a otra persona era completamente diferente de experimentarlo uno mismo. Quería decirles a los hombres que tenía al lado que sabía las execrables personas que eran. El ejército secreto de la Cruz Verde, los sabuesos del santo oficio de la Inquisición. Hombres de negro que se aparecían en la oscuridad de la noche para sacarlo a uno de la cama y llevarlo a un lugar donde no pudiera volver a ver el sol. Me pregunté si a don Jorge era uno de ellos. Si llegaba a identificarme como el editor de libros profanos, me quemarían dos veces en la hoguera. La lluvia correncia al ceso y mi mundo de sonido se transformó en la respiración dificultosa del hombre que tenía al lado y el silbido del agua debajo de las ruedas del carruaje. La mazmorra del santo oficio no estaba lejos. El vehículo se detuvo y la puerta se abrió. El hombre que estaba a mi derecha se apeó y me arrastró con él. Cuando traté de pisar el suelo con cautela, me sacudió y me hizo perder pie. Me doblé de costado al caer y golpeé contra el empedrado con el hombro izquierdo. Unas manos silenciosas me levantaron y me guiaron a través de un portal. De pronto el suelo desapareció bajo mis pies, comencé a caer y me estrelle contra un muro. De nuevo unas manos volvieron a levantarme. Estaba en una escalera. Al bajar por ella, resbale y empecé a tambalearme. Caí contra alguien que estaba delante de mí y que interrumpió mi caída. Luego, caí contra los escalones, me golpeé la cabeza y el mismo hombro que me había lesionado contra el empedrado de la calle. Una vez más me pusieron de pie y medio me arrastraron por la escalera. Cuando llegamos al piso, me guiaron y me pusieron contra una estructura de madera. Me desataron las manos y volvieron a atármelas, y me quitaron la casaca y la camisa, así que quede desnudo de cintura para arriba. Me quitaron también la capucha. Me encontraba en una habitación sombría, casi oscura, en donde unas enormes velas ardían en lo alto de las esquinas de dos paredes. La estructura de madera a la que me habían atado era el famoso instrumento de tortura llamado potro. La habitación era una cámara de torturas. Las paredes de piedra brillaban con la humedad. El agua corría en arroyos sobre el suelo, lo cual hacía que la atmósfera de la mazmorra fuera aún más macabra. Incluso en condiciones climáticas normales, el nivel del agua de la ciudad era tan alto que las tumbas se llenaban de agua antes de que se arrojara tierra en ellas. La mazmorra desafiaba la tendencia de cualquier agujero de llenarse con agua más de algunos centímetros de profundidad. Sin duda la Inquisición tenía los medios para construir un cuarto que no se inundara. O, como seguramente el obispo del santo oficio alegaba, Dios impedía que ese salón quedara anegado para que los inquisidores pudieran realizar su trabajo. Cuando estuve bien atado, me amordazaron. Ruidos de lucha y la voz de Mateo lanzando imprecaciones me llegaron de una habitación contigua. El sonido cesó y supuse que a él también lo habían amordazado. Me pregunte cuántas de esas pequeñas cámaras del horror habría en aquel lugar repugnante. Los familiares hablaron de punta a punta de la habitación con dos frailes. Estos últimos llevaban hábitos negros con capucha. No pude oír con exactitud que decían, pero una vez más logre descifrar la palabra amarrano. Los familiares se marcharon y los dos frailes lentamente se acercaron a mí. Sus movimientos eran pausados. Me sentí como un cordero acorralado por bestias salvajes a punto de arrancarme las entranas. Permanecieron de pie frente a mí. Llevaban las capuchas puestas pero no les cubrían completamente el rostro. Detrás de los bordes del hábito, sus caras eran tan vagas como las de los peces en el agua oscura. Uno de ellos me bajó la mordaza lo suficiente como para que pudiera hablar. —¿Eres judío? —me pregunto. Me formulo la pregunta en un tono muy gentil, un tono paternal, el de un padre que le pregunta a su hijo si se ha portado mal. Aquel tono bondadoso me cogió por sorpresa y tartanudé al responder. —Soy un buen cristiano. —Eso ya lo veremos —murmuró él. —Ya lo veremos. Empezaron a quitarme las botas y los pantalones de montar. —¿Qué hacen? —¿Por qué me quitan la ropa? El silencio recibió mis preguntas. Volvieron a amordazarme. Cuando quedé desnudo, me ataron las piernas al armazón de madera y los dos frailes iniciaron un cuidadoso examen de mi cuerpo. Uno se subió a un banco y me separó el pelo para examinarme el cuero cabelludo. Lentamente fueron bajando por mi cuerpo y observando cada marca, no sólo las cicatrices, sino los lunares y las manchas, la forma de mis ojos, incluso las pocas arrugas que tenía en la cara. Cada uno recorrió con atención las líneas de las palmas de mi mano. Mientras trabajaban en silencio, uno le indicaba al otro que comprobara de nuevo una mancha o una arruga. Buscaban alguna señal del demonio en mi piel. Lo absurdo de sus acciones me sorprendió. Me eché a reír y me ahogué con la mordaza. La indignidad de lo que aquellos dos frailes estaban haciendo, tocándome el cuerpo, examinando mi piel, mi pelo y hasta mi parte viril. ¿Para eso se habían hecho sacerdotes? ¿Para encontrar al diablo en un lunar? ¿Para ver demonios en una arruga de la piel? Mientras examinaban mi miembro viril comprendí lo afortunado que era porque los dioses aztecas hubieran robado una parte de mi prepucio. Con su lógica retorcida, si no hubiera estado circuncidado, habrían llegado a la conclusión de que, como judío, había sido circuncidado y que Lucifer me había devuelto el prepucio para poder disfrazarme de cristiano. Cuando terminaron con la parte delantera de mi cuerpo hicieron girar la estructura para poder examinar la parte posterior. ¡Ay! ¿Acaso creían que el demonio se ocultaba en mi puerta trasera? Me manejaron como dos carniceros que deciden cómo trinchar un trozo de carne. No me dijeron si llevaba o no la marca del demonio. Con movimientos de la mandíbula logré bajarme la mordaza lo suficiente como para mascullar. Pregunte de nuevo por qué estaba arrestado y cuáles eran los cargos contra mí. Los dos frailes eran sordos a todo lo que no fueran sus propios comentarios y los mensajes que creían que Dios les susurraba. También Juana ha sido arrestada. Ella tiene necesidades especiales. Su cuerpo es muy frágil. Dios castigaría a cualquiera que ganara a una pobre criatura enferma como ella amenace. La mención de los castigos de Dios llamó la atención de uno de los frailes, que levantó la vista de su búsqueda del diablo entre los dedos de mis pies. No pude verle bien la cara encapuchada, pero por un momento fugaz su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos eran negros, ardientes hoyos profundos, llamas oscuras en un pozo insondable, una ira cavilada que me invitaba a, no, que trataba de chuparme. Sus ojos compartían la misma locura macabra de los sacerdotes aztecas que arrancaban corazones que todavía latían y se alimentaban de sangre como los vampiros. Cuando terminaron con su examen me soltaron los brazos y las piernas y me dieron la camisa y los pantalones de montar para que me los pusiera. Me hicieron bajar un par de escalones hacia un corredor de piedra con calabozos a los lados protegidos por puertas de acero con atisbadero. En ese nivel había más agua y mis pies se hundieron por encima de los tobillos. Procedente de uno de los atisbaderos oí gemidos al caminar junto a una puerta. Una voz agonizante broto de otra. ¿Quién está ahí? Por favor, díganme qué día es hoy. ¿Qué mes? ¿Qué saben de la familia de Vicente Sánchez? ¿Están bien? ¿Mis hijos saben que su padre todavía vive? Ayúdenme. Por el amor de Dios, ayúdenme. Abrieron una puerta oxidada de hierro y con gestos me indicaron que entrara. Delante de mí había un vacío informe y negro. Vacilé antes de entrar, por miedo a que se tratara de un truco, a que me hicieran caer en un profundo hoyo para que muriera allí. Uno de los frailes me empujó y me tambalé hacia el calabozo, salpicando el agua que me llegaba a las rodillas antes de que mis manos extendidas encontraran una pared para sostenerme. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe y yo quedé sumergido en una oscuridad completa. El mid-plan. La tierra de los muertos no podría haber sido más negra. El infierno no podría asustarme más que aquella negra mazmorra. Utilizando mis manos para palpar, lentamente me fui orientando en la habitación. No, nada de habitación sino un cuartucho que parecía un sumidero de sabandijas. Con los brazos bien extendidos a cada lado podía tocar las paredes. Un banco de piedra era mi único refugio del agua. No era suficientemente largo como para que me acostara sobre él, por lo que me senté, con la espalda contra una pared y las piernas extendidas sobre el banco. De la pared que tenía al lado brotaba agua continuamente. El goteo del techo era incesante y siempre encontraba mi cabeza, no importaba en qué posición me pusiera. Ninguna manta, ningún lugar para los desechos corporales salvo el mismo sumidero. No me costó mucho adivinar que no podría probar el agua, salvo la que yo mismo excretara. El lugar era húmedo y frío, pero a las ratas eso les importaba poco. Más aún, percibí otra presencia en la celda. Algo frío y pegajoso se deslizó por mis piernas y me hizo lanzar un grito de terror. Mi primera impresión fue que se trataba de una serpiente, pero incluso una serpiente se negaría a habitar en aquel lugar infernal. Si no era una serpiente, ¿qué otra cosa podía parecerme fría, viscosa y resbaladiza? ¡Ay de mí! El miedo me trepo por la piel. Inspiré y exhalé con lentitud, tratando de controlar el pánico. Sabía lo que estaban haciendo aquellos malditos fanáticos con el disfraz de hermanos mendicantes dejando que el pánico se apoderara de mí y me viniera abajo. Reí para mis adentros. Por lo visto, tenían éxito. Lo único que me impedía derrumbarme por completo era que Fray Antonio me había hablado de esos errores. Helado y gritando, le rogué a Dios que tomara mi vida pero salvara a los demás. Yo no había rezado mucho en mi vida, pero se lo debía a don Julio y a su familia, que me habían tratado como si formara parte de ella. ¿Cómo se estaría tomando don Julio todos estos abusos? ¿Einés y la pobre Juana? ¿Y mi amigo Mateo? Él era un hombre fuerte, más fuerte que yo y mucho más que don Julio y las mujeres. Le iría también como a alguien que de pronto despierta y descubre que, durante la noche, ha sido arrastrado al infierno delante, solo que este infierno helado está dirigido por la iglesia, que ha bendecido su nacimiento y bendecirá también su muerte. El mundo es un lugar cruel. Pasaron días y noches. No vi a nadie y no oí ningún sonido salvo mis propios miedos y el cuenco con sopa en el atisbal de Ro. Conte los días con las comidas, una por la manana, una por la noche, cada vez unas gachas frías agua de cloaca con algunos granos de maíz. La cena incluía una tortilla. El fraile que traía la comida golpeó la puerta y yo le entregue mi cuenco por la abertura para que me lo llenara. Esforzándome por ver a través de esa pequeña abertura, lo único que vi fue su oscura cogulla. Comprendí que el anonimato cumplía dos funciones. La falta de contacto humano aumentaba el miedo de los que estaban prisioneros en aquella pesadilla y protegía a los monjes de la venganza de los prisioneros que se ganaban su libertad pero recordaban las torturas que habían sufrido. El que servía la comida jamás hablaba. Oí que desde otros calabozos lo llamaban y le gritaban que se estaban muriendo o le suplicaban misericordia, pero no había ninguna señal de que hubiera un ser humano debajo de aquel hábito oscuro. Al cuarto día de mi arresto sonó un golpe en mi puerta, aunque ya había terminado mis gachas de la manana. Fui hasta la puerta y se abrió la abertura del atisbalero. Por ella se filtró la luz de unas velas. La luz era opaca, pero mis ojos sedientos de luz tuvieron la sensación de ser perforados por agujas de maguey cuando la mire. Acércate a la luz para que pueda verte la cara, dijo el hombre que sostenía la vela. Hice lo que me pedía. Al cabo de un momento la vela desapareció. Oí el sonido de algo que raspaba madera cuando él acercó un banco para poder sentarse y hablarme por la abertura. Contacto humano. Estuve a punto de llorar ante la perspectiva de hablar con alguien. Ahora sabría lo que le había pasado a don Julio y a su familia y cuáles eran los cargos contra mí. He venido para oír tu confesión por las transgresiones que cometiste contra Dios y su iglesia, dijo el hombre. Su 95 voz era monótona, el tono de un sacerdote que recita una oración que ha recitado mil veces antes. Yo no he cometido ningún crimen. ¿De qué se me acusa? No me está permitido decirte los cargos. Entonces ¿cómo puedo confesarme? Si no conozco los cargos, ¿qué quiere que confiese? Puedo confesar pensamientos impuros cuando veía a una mujer, frecuentar una taberna cuando debería haber estado en misa. Eso reservatelo para el confesonario. El santo oficio exige que confieses tus crímenes. Tú conoces la naturaleza de esos crímenes. Yo no he cometido ningún crimen. De pie sobre el agua fría, mi cuerpo tembló y las palabras salieron a borbotones. Por supuesto, mentía. Había cometido muchos crímenes, pero ninguno contra Dios. Tu negativa no servirá de nada. Si no fueras culpable, no habrías sido arrestado y traído aquí. Esta es la casa de los culpables. El santo oficio investiga fehacientemente cada acusación antes de llevarse arrestada a una persona. No sale a la casa de sacruegos. A ellos los trae la mano de Dios. Yo fui traído aquí por demonios, no por ángeles. Eso es una blasfemia. No hables de esa manera. No obtendrás la misericordia del Señor denostando a sus sirvientes. Quiero que entiendas esto si no confiesas tus crímenes contra Dios y su iglesia, serás interrogado con más severidad. ¿Quiere decir que seré torturado? La furia crecía en mí, precisamente porque comprendía la impotencia de mi situación. Si confesaba haber cometido crímenes religiosos, me encontraría en la hoguera de un auto de fe, con una fogata ardiendo alrededor de mí. Y si me negaba a confesar cosas que jamás había hecho, sería torturado hasta que las confesara. Como todos los hombres que han vivido, amado y luchado dije. Es posible que haya cometido una transgresión en algún momento. Pero esos no son insultos a Dios ni ponen en peligro mi alma mortal. Le confesé mis pecados a la iglesia y recibí su absolución. Si hay otros asuntos, usted debe decirme cuáles son, para que yo pueda responderle si hay alguna verdad en ello. Ese no es el procedimiento con el que el santo oficio cumple con su misión sagrada. No me está permitido decirte cuáles son los cargos. Ya los conocerás cuando te presentes ante el tribunal. Las cosas serán más fáciles para ti si confiesas ahora para poder estar a merced de ellos. Si no confiesas, te sacarán la verdad de otra manera. ¿Cuál es el valor de palabras forzadas por medio del dolor? ¿Cómo puede la iglesia tratar así a sus hijos? La iglesia no inflige ningún dolor. Dios guía los instrumentos. Así, el dolor es causado por los instrumentos, no por la sagrada mano de la iglesia. Cuando se derrama sangre o se inflige dolor, la culpa es de la persona, no de la iglesia. Las torturas no se infligen como castigo sino para confirmar la autenticidad del testimonio. ¿Cómo justifica eso el santo oficio? Santo Domingo nos dice que, cuando las palabras fracasan, pueden prevalecer los golpes. Casi me eché a reír y le pedí que me señalara algún pasaje de la Biblia en el que Jesús defendiera la violencia, pero me reprimí. ¿Quién está autorizado a decirme cuáles son esos cargos? El tribunal. ¿Cuándo veré al tribunal? Una vez que hayas confesado. Esto es una locura. Tu actitud no es nada positiva me regano. Tratas de emplear razonamientos que los mercaderes utilizan cuando compran fardos de lana. Esta no es una negociación acerca de la calidad de la carne ni de un juego de primera. No nos preocupa qué cartas tiene nuestro contrincante ni quién miente. Dios conoce tus pecados. Tu deber es confesar tus transgresiones. Si no lo haces, la verdad te será sonsacada a la fuerza. Sus torturas extraen confesiones de los inocentes, y yo soy inocente. No tengo nada que confesar. Entonces, ¿qué? ¿Me van a torturar hasta matarme? Dios reconoce a los suyos. Si por casualidad mueres sin pecados y bajo la tortura, encontrarás la paz eterna. Es un sistema justo, aprobado por el Señor. Nosotros no somos más que sus sirvientes. A ti se te ofrece la oportunidad de confesar antes de que te sonsaquemos la verdad. Nadie es castigado hasta tener una oportunidad de arrepentirse. Después, serás llevado ante un tribunal y se leerán los cargos que existen contra ti. El fiscal puede llamar a los testigos que te acusaron. Tu abogado podrá llamar a testigos que declaren en tu favor. Hasta que eso suceda, no serás castigado. ¿Cuándo me presentarán ante el tribunal? Una vez que hayas confesado. ¿Y si no confieso? El hombre hizo un sonido nasal con el que expresaba su impaciencia frente a mi estupidez. Si no confiesas, se te considerará culpable. El tribunal determinará el grado de tu culpabilidad y cuál será tu castigo. Está bien, ¿y si confieso ahora mismo? ¿Cuándo me llevarán ante el tribunal? ¿Cuándo me llevarán ante el tribunal? Cuando el santo oficio lo ordene. Para algunos, eso sucede rápidamente. Para otros. ¿Qué es lo que la gente ha dicho de mí para que ustedes piensen que soy una mala persona? Eso se te dirá en el momento del juicio. ¿Pero cómo puedo preparar mi defensa frente a lo que esas personas dicen si ni siquiera sabré quiénes son hasta el momento del juicio? Estamos hablando en círculos y ya estoy cansado de este juego. Se acercó más a la abertura y me dijo en un susurro. Debido a su gravedad, te diré uno de los cargos que se te imputan para que puedas confesar y confiar en recibir misericordia. Tiene que ver con la criatura cristiana. ¿La criatura cristiana? Una niña desaparecida que fue encontrada muerta en una cueva. Estaba clavada en una cruz de la misma manera que nuestro salvador. Le habían hecho cosas abominables a su cuerpo desnudo. Cerca de la víctima se hallaron copas y vino con el signo de los judíos. En una de esas copas había vino y sangre de la pequeña. ¿Y qué tengo que ver yo con ese crimen espantoso? Hay testigos que dicen que te vieron abandonar esa cueva. Mi grito de negativa debió de haber sido oído hasta en el palacio del virrey. Levante las manos e implore la ayuda de Dios en medio de la oscuridad. No. Yo no tengo nada que ver con ese horror. Sí, he pecado. Padre santo que estás en los cielos, he vendido algunos libros deshonestos. Puse en escena una obra que ofendió a algunos, pero hasta ahí llegan mis crímenes. Jamás toque a... Cerré la boca. Una mirada de complácida satisfacción apareció en su cara. La historia de la criatura había sido una treta, cuya intención era escandalizarme y hacerme confesar mis verdaderos delitos. Nueva España está plagada de judíos dijo entre dientes. Simulan ser buenos cristianos, pero en realidad planean la muerte de todos ellos. Es obligación de los buenos cristianos denunciar a los falsos cristianos, aunque pertenezcan a su misma familia. ¿Por qué está usted aquí? Sí. Pregunte. He venido a escuchar tu confesión para poder decirle al tribunal que te has arrepentido. Pues ya la ha oído. Soy un buen cristiano. He vendido algunos libros profanos. Me arrepiento de mis pecados. Mándeme a un sacerdote y le confesaré las cosas que acabo de decirle. No tengo otras que revelar. No he oído nada acerca de las actividades judías de Don Julio y del resto de su familia. Tampoco oirá más de mis labios porque lo que usted quiere escuchar es una mentira. ¿Cuándo me reuniré con mi abogado? Ya lo has hecho. Yo soy el abogado de los presos. Tu abogado. Más tarde, me sacaron de la celta y me llevaron a un cuarto donde se aplicaba el potro y otros instrumentos de tortura. Don Jorge estaba esperándome, el familiar que me había pagado para que imprimiera las listas de sospechosos y un viejo amigo Juan el Lépero. Es el hijo Juan. Me dijo que el dueno de la imprenta se había ido a Madrid. Pero jamás vi a nadie que no fuera él en la imprenta. Que usted sepa, este hombre practica la brujería y tiene un pacto con el diablo. Sí, sí respondió el Lépero mentiroso. Lo he visto hablando con el diablo. Y en una ocasión lo vi girando por el aire mientras el demonio lo solomizaba. Me eché a reír. Este Lépero asqueroso sería capaz de vender el orificio de amor de su madre por una moneda. Juan me sénalo con un dedo acusador. Él me echó un maleficio. Me obligo a hacer el trabajo del diablo. Tú eres obra del demonio, canalla de mierda. ¿Acaso crees que alguien creerá una historia tan descabellada de labios de una escoria social como tú? Mire a los familiares que estaban de pie junto a nosotros en busca de una señal de confirmación de que nadie le creería esa historia absurda. Pero sus caras me dijeron que sí creerían al Lépero. Después de ser llevado nuevamente a mi calabozo, el día y la noche volvieron a ser la misma cosa y ya no supe cuánto tiempo había estado prisionero porque perdí la cuenta de las veces que me servían aquella comida monótona. La grasa acumulada en mi cuerpo durante años de haber comido bien en la mesa de Don Julio se fue deslizando de mis huesos. La ansiedad no me abandonó en ningún momento. ¿Cuándo me sacarían de mi celda y me torturarían? ¿Podría respaldar mis palabras valientes y soportar aquella tortura o lloraría como un bebé y confesaría lo que ellos quisieran? Peor aún que mis ansiedades, me pregunte cómo les iría a Don Julio y a las pobres muchachitas. Si confesar haber tenido relaciones sexuales con el demonio significara que los dejaran libres a ellos, lo haría sin siquiera dudar. Pero en el fondo sabía que cualquier cosa que confesara sería utilizada contra todos los habitantes de la casa. Baraje la idea de implicar a la perra de Isabela y decir que ella había tenido relaciones sexuales con el diablo, pero, una vez más, confesar ser incluso el inocente espectador de una blasfemia equivaldría a afirmar mi propia condena. Estar en aquel calabozo helado y húmedo las 24 horas del día suponía una tortura en sí misma. Ni en su imaginación más afiebreada podría haberme encontrado Isabela un lugar peor para estar. Ahí, habría ofrecido varios dedos de los pies a cambio de una noche tendido sobre mi cama calentita y seca encima del establo. Los habría dado también aunque sólo fuera para dormir con los caballos. Cuando vinieron a buscarme, no supe qué día ni qué hora era. La puerta de mi calabozo se abrió de pronto y quedé cegado por la luz de una antorcha. Da un paso a frente me ordeno una voz. Extiende las manos. Cerré los ojos y me arrastré hacia la puerta. Me encadenaron las manos y tuvieron que levantarme y ponerme en pie porque las piernas no me sostenían. Ya no tenía ninguna sensación de fuerza en mis extremidades. Los dos frailes, ataviados con lo que yo había llegado a considerar hábitos del demonio, me ayudaron a llegar a la cámara de tortura. Mi abogado me estaba esperando. Tienes la oportunidad de confesar antes de que te interroguen, dijo. Yo estoy aquí para ser testigo de tu confesión. Confieso haberlo visto a usted chupar penes de hombre a la manera de las víboras, dije. Confieso que he visto a esos dos sacerdotes del diablo solomizar ovejas. Confieso. Pueden proceder, le indico mi abogado a los frailes. No había nada en su voz que revelara que se sentía ofendido por mis insultos. Él no debería llevar esto, dijo, y me quito la cruz de mi madre. Mientras me ataban al potro de tortura se quedó junto a mí y me dijo, en tono intrascendente. Tienes suerte de estar en Nueva España. Esta mazmorra no es peor que una caminata por la Alameda si se la compara con las prisiones de la península. Una vez estuve en una prisión en España cuya mazmorra era tan profunda que se la llamaba el infierno. Era imposible distinguir una cara sin encender una luz. ¿Fue allí donde lo concibió su madre? Le pregunté en un tono sumamente cortés. Cristo, Cristo, no deberías hablar mal de alguien cuya única misión en la vida es ayudar a la gente. Mi risa se interrumpió cuando sujetaron a un gancho la cadena que me sujetaba las múnecas. Anadieron peso en los pies. Me levantaron por el aire cuando el gancho fue elevado y después me dejaron caer, pero me frenaron con una sacudida justo antes de que mis pies tocaran el suelo. Grité cuando casi me arrancaron los brazos y los pies de sus articulaciones por las pesas que habían agregado. Mi abogado suspiró. ¿No quieres hablarme de don Julio y de los ritos judíos que él practica? No recuerdo cuál fue mi respuesta, pero sí que lo enfureció y que fascinó a mis torturadores. A los torturadores no les gustan las víctimas fáciles, porque les impide demostrar sus habilidades. Ni siquiera recuerdo lo que me hicieron. Sé que en algún momento yo estaba tendido como en una cama, con la boca abierta con un taco de madera y me metieron un trozo de tela por la garganta. Lentamente fueron vertiendo agua sobre la tela, que fue filtrándose hacia mi estómago. Apenas podía respirar y estaba seguro de que mi estómago iba a estallar. Tuve una arcada, el vomito me llenó la boca y la nariz y me atragante. Para mi pesar, mi abogado logró esquivar el chorro que iba dirigido hacia él. Ninguna palabra más brotó de mí, ni en confesión ni en condena, y ellos siguieron torturándome hasta agotarse. Cuando terminaron, me sentía demasiado débil y demasiado mareado para caminar hasta mi calabozo, por lo que me ataron al potro hasta que pudiera volver a tenerme en pie. Podría haberles dicho que perdían el tiempo torturándome, pero cuando comenzaron a bombardearme con preguntas, ya no me quedaba ningún sentimiento humano. Me limité a babear y a reír frente a sus preguntas porque estaba demasiado débil y dolorido para contestarles con respuestas e insultos. Las paredes que separaban la cámara de tortura en la que yo me encontraba de la contigua estaban, llenas de anchas grietas. Oí el gemido de una voz femenina y me esforcé en moverme para poder espiar hacia la celda de al lado. Cuando lo conseguí, quedé horrorizado por lo que vieron mis ojos. Juana estaba desnuda, atada a un potro de tortura. Su pequeño cuerpo transparentaba todos sus huesos. Dos frailes la examinaban y alcance a ver que le habían abierto las piernas y empleaban un instrumento para comprobar si era o no virgen. Recordé lo que fray Antonio me había dicho si el himen de una muchacha soltera estaba rasgado, la acusarían de haber tenido relaciones sexuales con el demonio. Y, si estaba intacto, la acusaban de lo mismo, porque alegaban que el diablo le había reparado el himen con su magia negra. En lo más profundo de mi ser estalló un fuego y la vida volvió a vibrar en mí. Empecé a gritarles obscenidades a los frailes y resistí la mordaza con que querían cubrirme la boca. No me callé hasta quedar inconsciente por los golpes que me dieron. Pero, desde luego, como mi abogado me había adelantado en nuestra primera entrevista, no eran los frailes los que me infligían dolor golpeándome con los garrotes los culpables eran los garrotes mismos. 96. Más oscuridad. Más goteo interminable del techo. Más torturas. Preguntas que no fueron contestadas. Estaba ya tan débil que tuvieron que sacarme a rastras del calabozo y llevarme por el pasillo hasta el lugar donde me aguardaba el potro de tortura. Mi cuerpo anticipaba ya también las torturas que yo gritaba antes de que me causaran dolor. No sé qué cosas debieron de brotar de mi lengua, pero puesto que las torturas continuaban, no debían de gustarles mis respuestas. Había aprendido un extenso vocabulario de expresiones barriobajeras en las calles de Veracruz. Comentarios acerca de la esposa, las hijas, los hijos, la madre y el padre de la persona en cuestión. Y se los aplique con generosidad a mi abogado y a los curas. Confesé muchas cosas. Cada día que pasaba confesaba más y más y les gritaba mis pecados, exigiéndoles que me quemaran en la hoguera para que no volviera a tener frío. Pero mis confesiones no les parecieron satisfactorias porque en ellas nunca implique a don Julio ni a su familia. Y un día se acabó todo no me arrastraron de la celda, no oí más gritos. Ya no tenía la menor idea del paso del tiempo o siquiera de si éste transcurría. Pero la vida continua incluso en las situaciones más terribles, y muy pronto caí en la cuenta de que me dolía todo el cuerpo. Tenía llagas por todas partes, causadas por heridas no cicatrizadas y la humedad que reinaba en el lugar. Cierto día volví a ver al hombre que decía ser mi abogado. Vino después de que me sirvieron una comida que supe que era el desayuno solo porque no incluía una tortilla. Hoy te presentarás frente al tribunal para ser juzgado. Vendrán a buscarte dentro de pocos minutos. ¿Tienes algún testigo que declare en tu favor? Tarde bastante rato en contestarle. No porque la boca me funcionara mal, sino porque quería articular correctamente las palabras. Cuando hable, mi voz fue calma y serena. ¿Cómo puedo saber a qué testigos llamar si no conozco los cargos? ¿Cómo puedo llamar a testigos si no puedo abandonar mi celda para hablar con ellos? ¿Cómo puedo llamar a testigos si acaba de decirme que el juicio está a punto de comenzar? ¿Cómo puedo hablar en mi defensa si mi abogado es un hijo de puta que recibe su paga del diablo? No sé durante cuánto tiempo le hablé a la puerta cerrada. Creo que mi abogado se marchó después de oír mi primera frase, pero, como es lógico y razonable, yo seguía hablándole a la puerta, que no me contesto. Los inquisidores deben de tener los ojos como los murciélagos. El lugar donde se reunía el tribunal contaba con la misma iluminación que el resto de la mazmorra. En la habitación había media docena de hombres con hábito. Sus caras estaban ocultas por las sombras y su función casi no tenía significado para mí. Tuve la impresión de que había dos inquisidores, un riscal y otras personas cuya función concreta ignoraba, pero que tal vez eran jueces. También había escribientes que anotaban cuánto se decía. Me encontraba encadenado a la silla en la que estaba sentado. Mi abogado estaba lejos de mí, como si yo pudiera contagiarle alguna enfermedad terrible si se me acercaba demasiado. Tal vez era mi olor. No parecía contento conmigo. Supongo que por lo general informaba al tribunal de que había tenido éxito en obtener una confesión de un acusado, y mi negativa representaba una deshonra a sus habilidades como abogado. Oí que el fiscal leía los cargos, pero no tenían ningún sentido para mi vagas alegaciones de herejía, de ser un judío en secreto, de blasfemia y adoración del diablo. De lo único de que realmente podían acusarme era de ser una persona corrupta que vendía libros prohibidos y ponía en escena obras ofensivas. Mi abogado se puso en pie e informó al tribunal de que en tres ocasiones él me había pedido que confesar a la verdad de los cargos y yo me había negado a hacerlo. El potro de tortura no logró aflojarle la lengua y ahora él está en manos de Dios. Yo no veo a Dios en esta sala dije. Veo a unos hombres que creen servir a Dios pero que no le hacen justicia al senor. Mis afirmaciones no fueron recibidas con el aplauso de una comedia exitosa, sino con la mirada de desaprobación de uno de los jueces. Si el prisionero vuelve a hablar sin permiso, a mordazenlo le ordeno al contestable. Yo cerré la boca. Los cargos contra mí se iniciaron con un testimonio de los inquisidores, que me habían interrogado verbalmente con respecto a la iglesia, Dios, Cristo, los judíos, Satanás, los brujos y sólo Dios sabía que más. Las preguntas se parecían a las que Fray Antonio me había descrito como el martillo de los brujos, en el que no había verdaderas respuestas y cada respuesta podía ser tergiversada. Se le preguntó cuántos cuernos tiene Satanás testificó el fraile en la audiencia de la Inquisición. Y el acusado respondió que lo ignoraba. Como todos sabemos, Satanás tiene dos cuernos. Si hubiera contestado que tenía dos cuernos, me habría acusado de haber visto personalmente a Satanás. Grite. La mordaza le ordenaron al contestable. No ha sido mi intención ofender a nadie, Monsenor. Por favor, prometo mantener mis labios sellados. Una vez más, me salve de estar amordazado. Llamaron al primer testigo. Llevaba una máscara, pero por su voz me di cuenta de que era una criada de la casa de Don Julio. Era una anciana medio loca que siempre veía diablos y demonios por todas partes. Todos sabíamos que era inofensiva, pero poseía la extraña clase de locura de la que se nutrían los inquisidores. Los vi bailar le dijo al tribunal, a ese con lo cual se refería a mí. A Don Julio, a su hermana y a su sobrina. Se turnaban para bailar con el diablo. Los jueces le hicieron preguntas acerca de las costumbres judías en la casa, si observábamos el sabat, si comíamos carne los viernes. La anciana confirmó que comíamos carne los viernes, lo cual era mentira, pero en respuesta a otras preguntas no hizo más que referirse a distintos actos cometidos por nosotros con el demonio. Era obvio que no estaba en su sano juicio. Balbuceaba acerca de cosas demoníacas cuando le hacían preguntas sobre los ritos judíos. Francamente, no creo que aquellos jueces hubieran quedado siquiera impresionados con sus historias aparte de notar de manera especifica la violación de la prohibición de comer carne los viernes. La pobre Juana no podría haber bailado con sus débiles piernas aunque el diablo la hubiera sostenido, pero mantuve la boca cerrada. La siguiente testigo era otra mujer enmascarada, solo que ésta iba muy bien vestida. Enseguida la reconocí. Isabela había venido a poner otro clavo en la tapa de mi ataúd. A juzgar por su aspecto, jamás había estado en la mazmorra de la Inquisición, pero tampoco yo esperaba estarlo. Me impresionó escuchar su testimonio porque había en él cierta dosis de verdad. ¿Usted llama telescopio a este tubo metálico? Le preguntó un juez. Así lo llamaba don Julio. Desde luego, yo no sé nada de estas cosas. En mi opinión, ese pillastre dijo, y me sénalo a mí. Trajo ese horrible instrumento desde hispana, pasándolo de contrabando y ocultándolo de los funcionarios del santo oficio, que son los que inspeccionan tales blasfemias. ¿Y usted dice que la finalidad de este instrumento es espiar los cielos? Sí, esa y muchas otras cosas malvadas de las que no tengo conocimiento. No tenía conocimiento pero sí podía prestar testimonio sobre ellas. Al igual que el nacimiento de nuestro Salvador, ¿se trataba eso de conocimiento inmaculado? Por el testimonio de Isabela comprendí que los inquisidores no habían encontrado el instrumento en cuestión. Sospeche que don Julio, temeroso de tener problemas en la ciudad con respecto al túnel, había escondido sus libros prohibidos y el telescopio en la hacienda. Le hicieron algunas preguntas a Isabela acerca de las prácticas judías y ella las negó por una buena razón. Esas prácticas también la incriminarían a ella. Pero logró asestarle un golpe a don Julio de otra manera. Me forzó a acostarme con él cuando yo estaba con el periodo. Realizar el coito durante la menstruación de la mujer era un sacrilegio porque no era posible concebir en ese momento. Por lo general, se creía que los judíos y los moros lo hacían para evitar tener hijos que, necesariamente, serían educados como cristianos. ¿Usted no tiene hijos, senora? Es cierto, no los tengo. Pero no es culpa mía. Mi marido era un hombre brutal con un mal genio terrible. Y yo vivía sintiendo un miedo espantoso hacia él. Tuve que reprimirme para no dar un salto y rodearle el cuello con las manos. Si ha habido alguna vez un hombre que caminaba con los ángeles en su relación con su familia y sus amigos, ese era don Julio. Le mostraron un libro. Este libro es el que usted les entregó a los familiares, ¿no es así? Sí. No había visto el libro antes, pero después de que arrestaron a mi marido, lo vi en la biblioteca. Él lo tenía escondido en un lugar secreto. Este libro describe los ritos de la práctica del judaísmo dijo el juez. Sobre eso no sé nada. Soy una buena cristiana. El libro pertenecía a mi marido. Estoy segura de que debe de ser el libro con que él y su familia, incluyendo a este, sentí su mirada de odio a través de la máscara. Practicaban sus ritos tenebrosos. Esta vez si salte de la silla. Eso es mentira. Ese libro no pertenece a don Julio y puedo probarlo. Señale el libro. Don Julio marca sus obras con sus iniciales en el borde, como es costumbre entre los duenos de libros. Y eso no tiene ninguna marca. Ese libro es una prueba falsa. Me amordazaron. Deliberadamente, Isabela nos incriminaba a don Julio y a mí con pruebas falsas. Las únicas motivaciones que aquella mujer tenía en su vida eran el dinero y la vanidad. El santo oficio se apoderaba de los bienes de aquellos que eran encontrados culpables. No hacía falta tener demasiada imaginación para llegar a la conclusión de que se había hecho un arreglo por el cual Isabela recibiría esos bienes a cambio de su testimonio. O quizá Ramón de Alba estuviera detrás de ella, para poder así librarse del marido de su amante y, al mismo tiempo, también de la amenaza de que quedara expuesta su participación en los problemas surgidos en el túnel. El tercer testigo era un hombre que no pude identificar. Aseguró haber trabajado para don Julio en el proyecto del túnel y que nos había observado a don Julio y a mí mozarnos cuando dijo que debíamos dedicar el túnel a San Pablo. Que más adelante nos había visto a don Julio y a mí llevar un objeto al túnel, una estrella de seis puntas. En aquel momento el objeto no tuvo ningún significado para él. Pero cuando un fraile se lo explicó, comprendió que lo que llevamos era un símbolo místico judío, el escudo de David, al que los judíos atribuían propiedades mágicas. Yo nunca había estado en el túnel, jamás había visto esa estrella de seis puntas, pero no habría hecho objeciones a su testimonio aunque no hubiera estado amordazado. Mi culpabilidad y la de don Julio ya estaban decididas. No había nada que yo pudiera hacer o decir, ninguna apelación a la razón bastaría para cambiar las cosas. Mi abogado no interrogó a ninguno de los testigos. Me quitaron la mordaza y un juez me preguntó si deseaba hablar de los cargos. Las acusaciones son absurdas dije. Este juicio tiene la misma validez que el juicio a otro judío hecho hace mucho tiempo. Entonces reconoce que es judío dijo el juez. El judío al que me refiero es Jesucristo, nuestro Salvador, cuyo nombre eligieron para mí. Ahora entiendo por qué llevo este nombre. Seré martirizado por falsos testigos, tal como él lo fue. Al tribunal no le satisfizo nada mi respuesta. Me llevaron de vuelta a la oscuridad de mi calabozo. Solo estuve allí esa noche. Al día siguiente la puerta se abrió y yo estaba seguro de que me llevarían directamente a la hoguera. Pero, en cambio, me condujeron a una celda grande situada a ras de suelo, en la que había cinco prisioneros, incluyendo a quien yo conocía muy bien. Sin prestar atención a su incomodidad, le di un fuerte abrazo a mi amigo. Mateo me llevó a un rincón y me habló en susurros. Te has librado de la hoguera, pero no de un castigo severo. Recibirás cien latigazos y te enviarán a las minas del norte. Como lo sabes, mi primo de Oaxaca, que hizo fortuna comprándoles tierras a los indios después de emborracharlos, pago al santo oficio por mis pecados. Él tiene pruebas de que la sangre de mi familia es pura. Me llevarán a Acapulco y me subirán a bordo del Galeón de Manila. La travesía del océano es solo comparabilidad a la de Caronte por la laguna Estigia. Muchos de los que sobreviven a ese viaje son comidos por los nativos. Pedí un pasaje para ti y me dijeron que se sospechaba que eras un marrano, y que por tanto el exilio en Manila no era posible. Pero mi primo descubrió que alguien había pagado por tu vida. Una sentencia a las minas no es menos dolorosa que ser quemado en la hoguera, pero al menos vives otro día y griega, ¿quién sabe? Se encogió de hombros. ¿Y qué sabes de don Julio? ¿Y de Juana e Inés? Su cara se ensombreció y no quiso mirarme. ¿La hoguera? ¿Serán quemados en la hoguera? Santa María susurre. ¿No hay manera de pagar el rescate y liberarlos? Inés y Juana son marranas. No lo creo. Tenían un libro de ritos judíos que encontró Isabela. Era una prueba falsa. En ese libro no estaban las iniciales de don Julio. El libro era de ellas, no de don Julio. Yo lo vi en la hacienda. También sé que por lo general ellas practicaban los ritos. Las he visto. Por eso don Julio las recluyó en la hacienda y les prohibió llevar consigo algunos de sus instrumentos o libros judíos. Pero aún así los trajeron a la ciudad, Isabela los descubrió y los urso contra ellas. Los frailes me mostraron el libro y yo negué haberlo visto antes. A mí no me importa si son judías. Son mis amigas. No son amigos, bastardo, son nuestra familia. Y aunque a nosotros no nos importa, a muchas personas sí les importa. No hay nada que podamos hacer. Si se arrepienten, las estrangularán en la hoguera antes de encender el fuego. Son mujeres, por lo que tal vez podrían eludir la hoguera si se arrepienten, pero ellas se niegan a hacerlo. El problema es Inés. Ese pajarillo nervioso está decidida a convertirse en mártir por sus creencias, y creo que la pequeña Juana está cansada de vivir. Don Julio no permitirá que su hermana y su sobrina mueran solas, de modo que también él se niega a arrepentirse. ¡Qué locura! Esto parece una obra de teatro escrita por un demente. No, Cristo, esto no es ninguna obra de teatro. La vida es más triste que cualquier comedia. Y la sangre es real. Esto es una pesadilla real. 97. Un auto de fe no suponía sólo quemar a alguien en la hoguera, sino que era un gran espectáculo en el que se presentaban diferentes niveles de castigo. Y, si bien todos los que estábamos en la celda seríamos castigados en ese auto de fe, ninguno moriría quemado. Mateo me advirtió que no se podía confiar en ninguno de los que estaban en la celda. Los que aún no eran espías de la Inquisición, pronto lo serían para reducir su castigo. Después de varios días, mi abogado vino a verme. Me informo de la sentencia que Mateo ya me había comunicado. Fingí sorpresa al oír que no sería quemado en la hoguera. Esperando no sonar contrito, pregunte por qué. Los caminos del senor son inescrutables, respondió él. Auto de fe. Instalaron un quemadero en una esquina de la Alameda con un pabellón de madera similar al que una vez había visto para que los notables observaran la llegada del nuevo arzobispo. Solo que esta vez oirían un sermón pronunciado por un fraile del santo oficio y se leerían los cargos. Después contemplarían cómo ardían unas cuantas personas, como si fueran lechones asados para una fiesta. Mateo, que estaba a tanto de todo lo que sucedía en la Alameda, a pesar de estar encerrado conmigo en una celda, dijo que los preparativos para el auto de fe habían empezado hacia más de una semana y que todo el país estaba entusiasmado ante la perspectiva de presenciar ese espectáculo. La gente viajaría desde toda Nueva España para asistir a los castigos. La quema en la hoguera sería el punto culminante de la celebración. Y digo a celebración porque el acontecimiento estaba imbuido con el fervor de una fiesta religiosa. Ese fatídico día, los frailes nos hicieron poner sanbenitos, una camisa y unos pantalones de algodonas pero tenidos de amarillo y decorados con llamas rojas, demonios y cruces. Nos sacaron afuera y nos montaron sobre burros, con las camisas bajas para que estuviéramos desnudos de cintura para arriba. Incluso había dos mujeres convictas con la parte superior del cuerpo desnuda. Redoble de tambores, trompetas y gritos nos precedieron. Después venían altos funcionarios del santo oficio con sus mejores atuendos y medias de seda, transportados en literas. A continuación, los familiares a caballo, hidalgos, elegantes y con armadura, como si fueran los caballeros más importantes de la tierra. De los balcones de las casas colgaban brillantes tapices y estantartes que ostentaban los escudos de armas de sus duenos. También la riqueza se exhibía, pues en las barandas se ponían candelabros y vasijas de purísimo oro y plata. Yo no entendía la finalidad de toda esa ostentación, ya que mi única riqueza durante la mayor parte de mi vida había sido la cruz que mi madre me había colgado alrededor del cuello cuando yo era un bebé. Y ahora, incluso eso había desaparecido. Mi abogado se la había llevado. Llegó entonces nuestro turno, los del San Benito. Pronto descubrí por qué nos habían dejado el torso desnudo. La gente que festoneaba las calles nos arrojaba piedras y hortalizas podridas. Sin la camisa, eso dolía aún más. Los liperos y la gentuza de la calle que eran usados para patear y golpear a sus congéneres eran los que lanzaban las piedras más afiladas. Cada uno de nosotros llevaba una vela verde, otra señal de que el santo oficio había conquistado a los demonios que nos habían hecho pecar. Detrás de nosotros avanzaba un carro que transportaba a don Julio, a Inés y a Juana. Lloré cuando los vi y un familiar me tildo de cobarde por creer que lloraba por mí. No llores me dijo Mateo. Don Julio quiere ser honrado por un hombre de valor, no llorado por una mujer. Cuando te mire, demuéstrale con tus ojos que lo respetas y le rindes homenaje. Esas palabras no sirvieron de nada. Lloré por don Julio, por el pajarito asustado que era su hermana, quien finalmente había encontrado su coraje, y por su sobrina, cuyos huesos se rompían con más facilidad que la paja. En la zona del quemadero, aquellos que debíamos recibir latigazos fuimos atados a unos postes. Cuando me ataron a mí, levante la vista y vi el escudo de armas de don Diego Vélez colgando de un balcón en el que había un grupo de personas. Ramón y Luis, los asesinos de mi vida, estaban allí. Hubo un movimiento junto a Luis y de pronto me encontré mirando a Elena a los ojos. Ella me miró fijamente un instante. Sus ojos no se apartaban del quemadero. Antes de que el primer latigazo golpeara mi espalda, Elena abandonó el balcón y desapareció de mi vista. Entonces supe quién había sido mi salvador. Sospechaba que ella había pagado mi rescate, pero ahora estaba segurísimo. Elena no había venido a ver el sufrimiento, sino para comprobar si su acción no había sido traicionada y que mi castigo no incluyera morir en la hoguera. Y, quizá, también para hacerme saber que esa era su manera de pagarle al Hijo de la Piedra la puesta en escena de su comedia. No desmayarse con los latigazos era señal de gran hombría, pero yo le rogué a Dios que me hiciera perder el conocimiento para no tener que ver lo que le hacían a mi familia. Podía apartar la vista, pero tenía las manos atadas y los oídos bien abiertos. El poste para la flagelación que me correspondía a mí era el que estaba más cerca de las pirás, y yo tendría que oírlo todo. Por momentos, mi mente estaba como perdida cuando el latigazo caía sobre mi espalda. Hombres y mujeres habían muerto bajo el látigo, pero se oyeron gritos entre la multitud que decían que a mí me estaban dando un trato preferencia. Porque la piel de mi espalda seguía intacta a pesar de los cien latigazos. Sin duda, la misericordia de Elena también había llegado a la mano que sostenía el látigo, pero en este caso deseé haber muerto antes que seguir despierto. Don Julio bajó del carro y camino hacia la hoguera. Un gran rugido broto de la multitud, un alarido sediento de sangre, como si cada una de las miles de personas allí reunidas hubiera sido ganada por Don Julio. No le prestó la más mínima atención al gentío y avanzó como un rey camino de su coronación. De pronto caí en la cuenta de a que me recordaba aquella muchedumbre sedienta de sangre. Al leer los clásicos bajo la tutela de Fray Antonio, leí historias acerca de los sacrificios sangrientos en la arena que los emperadores realizaban para entretener y aplacar al público. Los sacrificios aztecas también se llevaban a cabo para entretener a la gente. El hombre no ha cambiado demasiado en miles de años sigue siendo una bestia. A Inés tuvieron que ayudarla, y no supe si eso se debía a su físico débil o si su fervor la estaba traicionando. Cuando le vi la cara, valiente y osada, supe que aquella debilidad era sólo de cuerpo y no de espíritu. Resplandecía de coraje, así que le grité mi admiración y una vez más el látigo me desgarro la espalda. A Juana ni siquiera pude mirarla. Era tan diminuta que un solo guardia pudo levantarla en sus brazos y llevarla a su lugar de honor. Un murmullo recorrió el público y todos giraron la cabeza para no verla. Desvíe la mirada y sólo sé lo que me contaron después. Cada poste tenía un cable llamado garrote, que estaba unido a una manivela por la parte de atrás del poste. Si uno de los condenados se arrepentía, el verdugo rodeaba su cuello con el cable y hacía girar la manivela, que incrementaba la presión del cable hasta que la víctima moría estrangulada. Ese acto de misericordia se llevaba a cabo tan sólo con los que se arrepentían y únicamente lo practicaban los hombres del virrey y no los frailes, porque a los clérigos no les estaba permitido matar. Al menos, eso decían. Don Julio e Inés rehusaron arrepentirse y no fueron estrangulados. Alguien que estaba lo suficientemente cerca de Juana me dijo que también ella se había negado a arrepentirse, pero que su verdugo, cuyo negro corazón se partió al ver su situación, simuló que Juana se había arrepentido y la estranguló, salvándola así de la lenta y extremadamente dolorosa acción de las llamas. Otra versión decía que un adinerado benefactor que se encontraba entre la multitud le había enviado lucados de oro al verdugo para asegurarse de que el sufrimiento de Juana fuera breve. Oí como se encendían los fuegos, primero la yesca, después la lena, por último las llamas cada vez más altas. Oí los gemidos, los gritos, el chisporroteo de la carne, el terrible estallido de ampollas que explotraban y de la grasa que se derretía. Trate de mantener alejados esos sonidos del sufrimiento llenándome la mente con una palabra que repetía sin cesar. Venganza, venganza, venganza. Quinta parte, engendrado en alguna prisión, donde la desdicha tiene su residencia, y cada sonido lúgubre resuena, Miguel de Cervantes, Don Quijote. 98. No viaje a las minas del norte en un caballo pura sangre, sino en el suelo de un carro tirado por mulas, con una caravana de prisioneros encadenados al carro. 99. Compartía mi rincón del carro con un sanbenito del auto de fe que había sido condenado a 100 latigazos y 2 anos en las minas por solo mía. Mi sentencia era de por vida, pero como eran pocos los que sobrevivían más de un ano en las minas, ser sentenciado a cadena perpetua no significaba trabajar allí demasiado tiempo. Salude con la mano a Mateo cuando me llevaban a la caravana de prisioneros. Muy pronto él abandonaría la prisión de la Inquisición para emprender su viaje a Manila, en las Filipinas, el lugar de destierro para los indeseables de Nueva España. Entre las fiebres tropicales y los guerreros nativos, también Filipinas era considerada una sentencia de muerte. Había una docena de hombres encadenados conmigo, pero aparte del Sodomita y de mí, todos eran delincuentes de poca monta que habían sido vendidos a las minas por la autoridad civil. Cada uno de ellos estaba condenado a no más de un ano, y la mayoría esperaban que sus parientes pagaran un soborno para que ese plazo se acortara. Uno de ellos, un mestizo sentenciado por robar una bolsa de maíz para alimentar a su familia, hacia su segundo viaje a las minas. El primero fue por un retraso en el pago de una deuda y duró 6 meses. En lugar de extender el plazo de pago o de agregar un interés adicional, el acreedor lo hizo arrestar y meter en la cárcel, y después lo vendió a una mina por el importe de la deuda. Por momentos el terreno era demasiado empinado y escarpado para que el carro nos llevara, así que teníamos que bajar y caminar, todos encadenados unos con otros. Sin embargo, durante la mayor parte del trayecto fuimos dando tumbos en el carromato, con la espalda dolorida por los latigazos y la columna fuera de lugar. El mestizo me recordaba al esclavo de las minas que había sido asesinado delante de mí cuando yo era un adolescente. Le hablé de aquel incidente y él me contó historias de las minas. No eran precisamente anécdotas divertidas, pero yo necesitaba saber todo lo posible acerca de mi nueva prisión. Había jurado vengar a mi familia y estaba decidido a no morir en una mina. Nos azotaran en cuanto lleguemos, para que aprendamos a ser sumisos dijo. Pero no nos golpearan con tanta severidad como para que no podamos trabajar. Todavía tenía la espalda en carne viva por los azotes del auto de felos que sintió la multitud no eran suficientemente crueles. A pesar de la opinión de los espectadores, incluso entonces supe que llevaría esas cicatrices durante el resto de mi vida, durara lo que durara. A los condenados a cadena perpetua o a los esclavos les marcan la cara por si tratan de escapar siguió explicando el mestizo. Todavía me parece ver las marcas que mi esclavo tenía en la cara llena de cicatrices cuando lo mataron delante de mí en la hacienda. Una de las marcas era una pequeña as, que probablemente era la inicial del apellido del dueno de la mina. Los esclavos africanos y los condenados a cadena perpetua son los que hacen los trabajos más peligrosos romper el mineral de la superficie de la mina. El mestizo me miró al hablar porque todos los que iban en el carro sabían que a mí me habían sentenciado a cadena perpetua. Su color era bastante parecido al mío, pero a mí se me conocía como un espanol, un converso, y me comportaba como tal. Él no parecía saber que ambos teníamos sangre mezclada. La plata se rompe con picos de hierro y después se carga con palas en los capazos dijo. Constantemente se producen derrumbamientos, y muchos esclavos mueren la primera vez que dan un golpe con el pico. Don Julio me había dicho que los duenos de las minas no suelen apuntalar los túneles con maderas debido al coste que eso representa. Se requerían grandes cantidades de madera en el proceso de fundición, y había que trasladarla a lo largo de grandes distancias. Era más barato reemplazar a los obreros que pagar por la madera. Llegamos a la hacienda minera al cabo de poco menos de dos semanas. La hacienda daba a un penasco alto y un río atravesaba la propiedad proporcionando agua a ese yermo en otros sentidos desolado. Sin embargo, enseguida me resultó obvio que aquella hacienda no era el típico campo, con sembrados y ganado. Cuando el portón se abrió entramos en un enorme complejo dedicado a extraer plata de una montana muy poco cooperadora y, después, separar ese metal tan reacio de la roca, también renuente, que sólo se daba por vencida de mala gana. Excavar túneles, abrir galerías, extraer plata miles y miles de cargas. Y, después, refinar esa plata y separarla de la escoria, eso es lo que se hacía en la hacienda minera. Entramos en el lugar con cadenas y grilletes. Yo me dediqué a estudiar minuciosamente cada cosa a la boca negra y abierta del túnel de la mina, el ruido atronador del taller de procesado, el rugido de la refinería, el taller ruidoso, sucio y humeante del forjador, las barracas largas, malorientes y llenas de hollín de los prisioneros. Y, encumbrada sobre nosotros, la inmensa casa del dueno de la mina, rodeada de muros, una mole blanca frente a tanta mugre y lobreguez. Contemple con especial atención los alrededores de aquellos muros encalados de gruesos ladrillos de adobe. Algún día escalaría esas altísimas paredes blancas y dejaría atrás para siempre aquel infierno obsceno. Los indios salían del agujero practicado en el suelo como hormigas esclavas, uno tras otro, con bolsas y capazos colgando de la espalda y sujetos a correas atadas alrededor de la cabeza que, según el mestizo, pesaban un promedio de unos 45 kilos. Es decir, cuatro quintos del peso de los hombres que los llevaban. Las hormigas dejaron caer su carga en una pila cerca del taller de procesado. Pude ver muy poco del interior porque marchábamos hacia una barraca, pero estaba familiarizado con el proceso por haber leído un libro que Don Julio había escrito sobre la industria minera. Las rocas y el polvo sacado de las minas era triturado en el taller de procesado y después diseminado en enormes montones a lo largo de un patio empedrado. Luego se los agregaba agua a los minerales hasta que se formaba lodo. Después un azoguero mezclaba mercurio y sal en ese barro. El barro se dividía en a tortas finas que se revolvían y se dejaban para a cocinar. Más tarde, la plata se lavaba y se calentaba hasta que se separaba el mercurio. Este proceso de amalgamado podía durar semanas o meses, dependiendo de la habilidad de la persona que realizaba la mezcla y del grado de la plata. El mercurio azoguero era vital para la industria minera, y el rey mantenía un monopolio sobre él. La mayor parte procedía de la mina de Almaden, en España. En la zona exterior, donde se tomaba la comida, fuimos asignados a distintos equipos de trabajo. Cada equipo tenía como supervisor a un esclavo africano. El hombre que me asignaron a mí era bastante más alto que yo. Tenía una constitución física muy fuerte, había sobrevivido a una década de supervisar esclavos en la mina y en la actualidad comandaba a alrededor de una docena. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices por innumerables accidentes sufridos en las minas. Me recordaba a los gladiadores romanos en la arena. Su nombre era Gonzalo. Quítate la camisa me dijo, látigo en mano. Lo hice. Las heridas de mi espalda seguían rojas pero ya no sangraban y se estaban curando. El látigo me golpeó en las pantorrillas. Solté un grito, sorprendido por el dolor. Dos hombres me agarraron de los brazos y me sostuvieron mientras él me flagelaba cinco veces más en las pantorrillas y en la parte de atrás de los muslos. Estás aquí para trabajar, no para ser azotado. Te golpeó con el látigo para que trabajes más. No te pego en la espalda porque todavía no la tienes cicatrizada, y no quiero hacerte tanto grano como para que no puedas trabajar. ¿Entendido? Sí, mientras trabajes, no recibirás los golpes de mi látigo demasiado a menudo y te daremos comida decente para que puedas trabajar intensamente. Si tratas de escapar, te matarán. Esto no es una cárcel. Allí, un intento de escapada equivale a estar más tiempo preso. Aquí, equivale a morir. ¿Me has entendido? Si eres holgazán y no trabajas, te azotaré más que los familiares en el auto de fe. La segunda vez, te cortaré una oreja. Cuando bajes a la mina, verás un poste donde empalamos las orejas. ¿Sabes qué pasar a la tercera vez? Me cortará en la cabeza. Gonzalo sonrió y me golpeó la cara con el mango del látigo. La sangre comenzó a brotar de mi mejilla. Tienes razón, pero no te conviene estar siempre en lo cierto. Aquí trabajarás como un animal, no como un hombre. Cuando hables conmigo, debes mantener la mirada baja para que yo sepa que me respetas. Los indios entrenadores de perros acercaron sus mastines, sabuesos que mostraban sus afilados dientes y sus fuertes mandíbulas. Algunos tratan de escapar de los dormitorios en mitad de la noche. Hubo un hombre que lo intentó. Cabo un túnel que iba por debajo de la pared de la casa y llegaba a la pared de la hacienda. Esa noche, los perros comieron bien. Volvió a pegarme un latigazo en las pantorrillas. Ni se te ocurra esconder plata. Aquí no tendrías en qué gastarla. La primera vez que te pillemos escondiendo plata perderás una oreja. La segunda vez, la cabeza. El látigo me la cerró las piernas debajo de las rodillas. Lleváoslo para que lo marquen. Los dos hombres me sostuvieron mientras un herrero me acercaba a la cara un hierro calentado al rojo con la inicial AK, más o menos del tamaño de la primera articulación de mi dedo menique. Instintivamente me eché un poco hacia atrás para apartarme del hierro y, en lugar de una AK perfecta, me quedo una letra borrosa en la mejilla, en el mismo lugar que me sangraba por el golpe que el supervisor me había propinado con el mango del látigo. Y así empezó mi vida como esclavo de una mina. Marcado y azotado, se me permitía comer y dormir solo porque los animales de tiro necesitaban comer y descansar para poder trabajar. La casa dormitorio no tenía ventanas y era un edificio de ladrillos de barro con una sola puerta. Su finalidad era tenernos prisioneros, y vaya si lo conseguía. No había camas ni habitaciones, solo un único dormitorio largo y angosto con paja y mantas esparcidas por el suelo. Abajo, en las minas, los turnos eran de doce horas, a lo cual se sumaba más trabajo arriba, moviendo la plata desde las pilas del taller de procesado al lugar donde era amalgamado sobre el patio. Cuando una cuadrilla terminaba con su turno de doce horas, comía y se dirigía a las barracas, donde dormía hasta que llegara su siguiente turno. La cuadrilla a la que fui asignado compartía el mismo lugar para dormir y las mismas mantas. Cuando una cuadrilla se iba, otra se buscaba una manta entre la paja y dormía. No teníamos pertenencias personales, excepto la ropa que llevábamos puesta. Cuando ésta se pudría, nos daban una camisa o un pantalón andrajoso de un montón de ropa perteneciente a los hombres que ya habían muerto. Todos los días marchábamos en fila hacia la entrada de la mina y bajábamos por una escalera de un nivel al otro hasta llegar al túnel principal. El interior de la mina era oscuro, húmedo, frío, polvoriento y peligroso y, a medida que íbamos descendiendo, se volvía tan infernalmente caluroso que el sudor brotaba a chorros de nuestros cuerpos y los hombres se desplomaban, muertos, por falta de agua. La única luz provenía de velas y pequeñas antorchas y, cuando pasábamos las zonas iluminadas, nos perdíamos en la oscuridad. Precisamente como estaba tan oscuro, escapar no era difícil. Pero no había a dónde ir. La única salida estaba vigilada por guardias y perros. Estaba condenado a cadena perpetua, por lo que pasaba parte de mi tiempo trabajando con las cuadrillas encargadas de las voladuras. Picábamos y practicábamos agujeros bastante profundos en la superficie de la mina y después los rellenábamos con un polvo negro, el mismo explosivo utilizado en cánones y mosquetes. Le colocábamos una mecha, la encendíamos y salíamos disparados a toda velocidad. Como era una innovación reciente, todavía no teníamos demasiada experiencia y, dada la falta de maderas que apuntalaran los túneles, la explosión entrenaba un grave riesgo. Si bien desprendía gran parte de la roca una única explosión rompía más roca de la que podían aflojar doce hombres con sus picos en todo un día de trabajo. También desprendía las paredes del túnel en toda la extensión de la mina. Nupes sofocantes de polvo y escombros soplaban por los túneles con una fuerza huracanada y los derrumbamientos se sucedían todos los días. Con frecuencia, algunos hombres eran sepultados vivos. Yo solía quedar atrapado muy a menudo en los derrumbes y sólo por pura suerte lograba abrirme paso entre los escombros y salir. Pero muchos no tuvieron la misma fortuna. El mestizo que había tratado de educarme en las realidades de las minas quedó sepultado vivo la primera semana. Después de las explosiones empunábamos picos, palas y martillos de dos cabezas para triturar las rocas y la tierra. Ese trabajo era tan terriblemente pesado que después nos alimentaban no sólo con frijoles y tortillas sino que, alguna que otra noche, nos daban también carne. Así pues, después de algunos ataques iniciales de dolor, mareo y de la mordedura del látigo, mis fuerzas aumentaron. Cualquier hidalgo que hubiera visto cómo se habían endurecido los músculos de mis manos, mis brazos y mi espalda enseguida habría sabido que yo no era ningún caballero. Los duenos de la mina empleaban el método de rato, o camino más corto, para extraer la plata. Cuando se encontraba una veta, se construía un túnel que seguía esa veta y podía girar, retorcerse, subir a la montana y, de pronto, descender. Donde iba la veta, allí estábamos nosotros. Entré en la mina antes del amanecer y aún estaba oscuro. Cuando salí, el sol ya se había puesto. Ya no sabía si el sol seguía calentando la tierra o si había caído sobre nosotros una noche eterna. Mi mundo se convirtió en un mundo de oscuridad y de trabajo penoso y monótono. Muchas veces estaba demasiado cansado siquiera para pensar, y eso contribuía a cicatrizar el horror de mi cerebro, forjado por el feroz holocausto que había inmolado a Don Julio y a su familia. Cuando aprendí a enfrentarme a ese arduo ciclo de trabajar, comer, dormir y azotes intermitentes, comence a pensar en huir de allí. Sabía que eso podía significar mi muerte, pero no me importaba lo más mínimo. Mi mayor temor era morir anónimamente en un derrumbe, sepultado para siempre bajo una montana de rocas y sin poder vengar a Don Julio. Escapar no sería nada fácil. Las despiadadas condiciones físicas se equiparaban sobreadamente con la brutal vigilancia de los guardas. Sin embargo, poco a poco fui viendo una manera. En una ocasión, mientras aguardaba en un túnel abandonado a que terminara la explosión, advertí un fino hilo de luz que se filtraba a través de una grieta del ancho de una a una. ¿Cómo podía ser que la luz entrara en un túnel que estaba a muchísimos metros de profundidad por debajo de la superficie de la Tierra? Gonzalo me vio mirando la luz y soltó una carcajada. ¿Acaso te parece que es obra de magia? No. No tengo ni idea de qué es confese. Proviene de la ladera de la montana. Si avanzas tres metros o tres metros y medio por esa grieta, te encontrarás de pie sobre un río. Te diré una cosa. Intenta salir por esa grieta y yo te permitiré abandonar esta mina. Y río un buen rato por su broma. Algún día no solo saldré de aquí, sino que te estrangularé con tu propio látigo, me prometí. Lo cierto es que a partir de entonces no pude dejar de pensar en aquel rayo de luz. Tal vez se debía a las lecciones de don Julio. Uno me había ensenado a cuestionar cada fenómeno físico, y cada pregunta que yo me hacía con respecto a ese hilo de luz me daba la misma respuesta. Más allá de esa pared de piedra estaba la libertad. Lo único que tenía que hacer era abrirme camino por esa hendidura. Como es obvio, picar tres metros y medio de piedra no era una opción. Pero si tenía algo que ensancharía esa grieta en un santiamení, como condenado a cadena perpetua, sabía cómo usarlo el polvo negro. La grieta ya existía. Solo tendría que ensancharla metiendo en ella suficiente cantidad de polvo. Después de hacer volar esa galera de la montana hasta el cielo, tendría que abrirme paso a través de toda esa roca. Siempre y cuando la montana no se me cayera encima. Robar el polvo negro no sería nada fácil. Estaba almacenado en una choza de adobe sin ventanas y con una puerta de hierro cerrada con llave. En cuanto al polvo que usábamos, se nos entregaban pequeñas cantidades y bajo estricta vigilancia. Pero en el momento en que introducía las cargas en la pared de la mina, yo estaba solo. Si antes de cada explosión lograba robar un pellizco de polvo y lo escondía después, la cantidad de polvo robado se iría sumando. Si me pillaban, lo pagaría en el infierno. Si no lo intentaba, moriría en la mina. 99 durante meses fui reuniendo y escondiendo el polvo poquito a poco, cerca de la grieta en el túnel abandonado. Con un poco de mi propia orina fui formando a tortas con el polvo negro. Y, cuando se secaban, las rompía y trituraba hasta darles la forma de lo que don Julio llamaba polvo de amaz, porque cada trozo era más o menos del tamaño de un grano de maíz. Cada vez que me dirigía subrepticiamente al túnel abandonado, metía un poco de polvo negro en la grieta. Apoderarme del polvo, robar pequeños momentos para ir al túnel, rellenar la grieta, recibir latigazos, presencial derrumbes y el agotamiento físico se estaban cobrando su precio. Cuando estuve listo para llevar a cabo mis planes, me sentí bastante más que frenético. Ahora me enloquecían el horror y la imposibilidad de lo que estaba haciendo. Además, Gonzalo me vigilaba constantemente. Con el fin de poder hacer realidad mi sueno, cada vez llegaba más tarde al trabajo y, aunque una vez en la mina era uno de los que trabajaban con más ahínco, la falta de puntualidad era algo que Gonzalo no toleraba. Ese día, cuando llegué tarde a la mina, él me golpeó en la cabeza con el mango de su látigo con tanta fuerza que empezaron a silvarme los oídos. Después dijo, esta noche, cuando termine de azotarte, marrano, jamás volverás a llegar tarde a la mina. Y los funcionarios de la Inquisición te parecerán ángeles de la misericordia. Suponiendo, desde luego, que sobrevivas a mi castigo. De modo que así estaban las cosas era hoy o nunca. Durante el resto del turno, Gonzalo no me quitó los ojos de encima. Cuando transportaba mi capazo con el mineral, cuando iba a buscar el polvo negro, las herramientas, lo que fuera, él me seguía como una sombra. Y cuando llegó la hora del cambio de cuadrilla, él mismo me condujo, su mano derecha cerrada sobre mi codo. En el momento en que pasábamos junto al túnel abandonado, me volví hacia él y me detuve. Solo quiero pedirle un favor dije, con mi tono más contrito y la mirada baja. Tenía que estar seguro de que estábamos solos. Gonzalo era siempre el último en abandonar los túneles, y automáticamente iba en busca de los rezagados. Los últimos hombres doblaron la curva del túnel de enfrente y nosotros dos nos quedamos solos. —Tú no tienes derecho a pedir nada, marrano. Repuso con furia, y una vez más balanceo hacia mí la empunadura de su látigo. Pero las lecciones de esgrima de Mateo no habían caído en saco roto. Detuve el golpe con mi martillo de minero de dos cabezas y luego se lo estrelle en la nariz. Después lo agarre por el cuello, lo arrastre al túnel abandonado y lo estampe contra la pared. —¡Muere, hijo de puta, muérete! Le grite. Le clave el martillo en la sien izquierda y murió en el acto. Una muerte mucho más misericordiosa, por cierto, que las que él dispensaba. Ahora tenía dos opciones hacer volar esa montana o ser torturado hasta morir a manos de un ejército de guardias de la mina. Me apresuré a meter el resto del polvo negro escondido en la grieta y le introduje la mecha. En un túnel de más abajo estaba la cocina en la que encendíamos las antorchas que utilizábamos para hacer explotar el polvo. Corrí hacia ese túnel. Debía llegar a él antes de que entrara la cuadrilla del siguiente tubo. Una vez allí, cogí un pequeño trozo de madera con la punta empapada en alquitrán de la caja que los contenía y lo encendí. Un guardia gritó. —¡Tú, prisionero, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Gonzalo? La voz de otro guardia dijo. —¿Por qué no estás con el resto de tu cuadrilla? Eché a correr a toda velocidad hacia el túnel abandonado. Fui más rápido que ellos y encendí la mecha. No tenía idea de si aquello surtiría efecto. Era poco más que un cordel mojado en orina y polvo negro. Tampoco sabía con cuánta rapidez ardería. Podía ser que tardara cinco segundos o que no ardiera en absoluto. No había tenido tiempo de probarla. Mientras encendía la mecha, dos guardias penetraron en el túnel. Ambos iban armados con espadas cortas y, una vez más, las instrucciones de Mateo me salvaron la vida. Cuando el primer guardia un africano bajito y flaco con el pelo cortado casi al rape y desdentado. Trato de agarrarme del cuello, yo adopte mi postura de esgrima y lo esquive. El impulso que llevaba le hizo perder el equilibrio y, al mismo tiempo, bloquear cualquier ataque que el otro guardia pudiera estar planeando. Estrelle mi puno contra su nuez, mientras mi pesado martillo le pulverizaba la pelvis. El grito y quedó flácido en mis brazos. Usando su cuerpo como escudo, esquive los golpes de espada de su compañero, mientras buscaba la espada corta que éste había dejado caer al suelo. Finalmente la encontré. Solté al guardia y me enfrenté al otro con la espada en una mano y el martillo en la otra. Mateo me había enseñado que, cuando se lucha con espadín y daga, esta última se utiliza como arma para punalar. En otras palabras, ¿qué debía entretener a mi contrincante con el espadín y, después, matarlo con la daga? Esa espada corta no era un espadín y mi martillo tampoco era una daga, pero la estrategia seguía siendo la misma, en especial combinada con otro consejo de irrefutable sabiduría de Mateo mantenerse siempre al ataque. Salte sobre el hombre como un tigre enloquecido, el martillo en alto y un poco hacia atrás en la mano izquierda, el filo de la espada resplandeciendo, haciendo fintas, cortando y embistiendo con la derecha. Al verse acorralado con un demente armado, dio media vuelta y huyó, y yo corrí tras él, sediento de sangre y enloquecido de furia. Y eso fue precisamente lo que me salvó la vida, pues la mecha funcionó demasiado bien y su longitud de 60 centímetros explotó en menos de medio minuto e hizo estallar el kilo de polvo negro que había escondido en la pared del túnel. La explosión nos sepultó al guardia y a mí debajo de una pequeña montana de rocas. Recobre el conocimiento lentamente y alcance a oír voces provenientes del pozo. La cuadrilla del turno siguiente, además de los guardias, vendrían directamente hacia el lugar donde yo me encontraba para despejar los escombros y averiguar qué había sucedido. Había matado a un supervisor y a dos guardias y había hecho volar la mitad del pozo. Tenía que hacer que mi intento de escapar a mereciera la pena. Corrí hacia el túnel abandonado. También se había derrumbado y estaba lleno de rocas casi hasta el techo. Pero, a través de esas rocas y escombros, algo más se había abierto camino la luz. Trepe sobre los escombros como un gato para llegar hasta el rayo de luz. Con las manos y el martillo, empecé a despejar las rocas y a fabricarme un lugar por donde arrastrarme. Me pareció que podía salir hacia afuera, excepto por una piedra que bloqueaba la salida. Rece y confié en que podría romperla con el martillo. Los gritos procedentes del túnel se volvían más intensos y la grieta crujía. No me quedaba mucho tiempo. Muy pronto los guardias estarían allí y la montana se desmoronaría y sellaría de nuevo la abertura. Con dificultad fui avanzando hacia la grieta. Me arrastré por aquellas rocas puntiagudas que me herían hacia la luz y hacia lo que estaba del otro lado. Cuando llegué a la maldita salida, mi cuerpo era un amasijo de cortes y de sangre. Además, oí que algunos hombres entraban en el túnel abandonado, lo cual significaba que podían oír mis martillazos. Al diablo con todo. Me acerqué a la piedra que bloqueaba la salida y comencé a golpearla con fuerza y con las dos manos. El estruendo de los martillazos era suficiente para despertar a los condenados, y los gritos que oía a mis espaldas sonaban cada vez más fuertes. Con el cuarto martillazo, la piedra se partió y voló por entre la grieta. En ese mismo momento, un hombre que estaba detrás de mí me agarró un pie, reptó hacia arriba por el túnel y me sujetó el muslo. Me volví y ya estaba a punto de partirle el cráneo con el martillo cuando él gritó. Yo voy contigo. Entonces Ben le grite. A donde quiera que vayamos. Me agarre del borde exterior de la grieta con las manos y asome la cabeza. Tarde varios minutos en adaptarme gradualmente a la luz, pero siguió cegándome. Me protegí los ojos y seguí avanzando. Tenía que salir antes de que los guardias vinieran y nos pillaran a los dos. Ya estaba prácticamente fuera de la grieta cuando mi vista se adaptó lo suficiente a la luz como para ver la ruta de escape. A mi derecha, tal vez a 30 metros, había una fisura en diagonal en la ladera del penasco, que se extendía transversalmente a lo largo de 120 o 150 metros. No pude ver hasta dónde descendía, pero era mi única posibilidad. Tenía que cruzar ese penasco vertical y después bajar por la fisura. Ahora el prisionero que estaba detrás de mí se puso histérico. Un guardia había logrado llegar a la grieta y lo sujetaba por el tobillo. No, no. Grito. No puedo retroceder. Compartí sus sentimientos. La grieta con un millón de toneladas de roca presionando sobre ella. Crujía como un animal agonizante. Logré agarrarme a un par de asideros y me balanceé sobre el abismo. Mis sandalias salieron volando de mis pies y cayeron durante lo que pareció una eternidad en las aguas espumosas del rápido que fluía debajo. Mejor así. Descalzo podría tantear con más facilidad los puntos de apoyo. Encontré uno y comencé a avanzar por la pared del penasco hacia la fisura. Treinta metros, un pie por vez, fui avanzando por esa pared vertical de roca y tuve la sensación de que eran como ciento sesenta kilómetros. Las manos y los pies me temblaban, me dolían muchísimo y me sangraban y, como para estar en armonía, la propia montana crujió, se quejó, vibró como si agonizara por el horrible dolor que yo le había provocado. Ya faltaba poco. Estaba a un metro y medio de la fisura en diagonal, por la cual tal vez llegaría a la libertad. Al menos, no tendría que seguir reptando por la pared del penasco como un insecto asustado. Pero la montana no opinaba lo mismo. Yo la había lastimado demasiado. Y, por ser una montana, su venganza fue enorme. Las explosiones del polvo negro habían colapsado los túneles de toda la montana. Grietas y agujeros hacia mucho olvidados en la pared de ese penasco exudaban ahora humo y polvo. A mi derecha, un humo negro seguía saliendo de la grieta por la que yo había emergido. De hecho, la cabeza de un guardia asomó por la abertura. El hombre estaba negro por el polvo de la mina, como lo estaba yo, y gritaba obscenidades que no alcance a oír porque la montana también gritaba. Se sacudía, temblaba, atronaba y rugía, y un millón de toneladas de roca bajaron por la grieta y la sellaron para siempre. Desde donde me encontraba, sentí que un montón de túneles se derrumbaban por toda la montana. Más espirales de humo y de tierra se elevaban de la pared del penasco. Una sonrisa de lobo me partió la cara y no pude evitar soltar una carcajada. No sólo había librado a la mina de Gonzalo, sino que también había librado a la montana de la mina. Extendí el brazo izquierdo en busca de la fisura, pero en lugar de poder agarrarme de su borde, me zarandeó el eco de un derrumbe del otro lado del penasco. Mi mano izquierda sólo tocó aire. La montana me sacudió como un jaguar que sacude a una rata. El saliente en el que estaba sujeta mi mano derecha se rompió y, de pronto, me di cuenta de que no estaba agarrado a nada. Ahora la montana vibraba con furia y se libraba de mí. Se libraba de su saqueador y yo caía, caía, caía. Me sentí tan libre, cayendo por el aire, que por un instante fugaz me pregunte si no sería así como se sentían los ángeles. Pero entonces recordé que los ángeles no caen, vuelan. Y yo decididamente caía. De hecho, al mirar hacia abajo vi como ese río espumoso sumía hacia mi increíble velocidad. Cien en el último segundo tuve la serenidad de bajar las piernas y enderezar la espalda, para no caer de barriga ni de cabeza. Caí en la catarata de pie, los pies primero, los brazos a los lados. Aún así, la tierra pareció temblar cuando me zambullí y perdí el conocimiento. Al cabo de un rato, el agua blancuzca y helada me despertó. La catarata, que era fruto del agua desde el cielo primaveral de las montanas, era muy violenta. Santa madre de Dios, qué frío hacía. El dolor también era terrible. Al zambullirme me había torcido los dos tobillos, doblado la rodilla y casi dislocado el hombro izquierdo. Sin embargo, cuando recobro el conocimiento, lo primero que oí por encima del estrépito ensordecedor del río fueron las explosiones amortiguadas en lo alto de la montana, que sonaban como el monte Olimpo en sus estertores de muerte y el rugido de los dioses enloquecidos. Al parecer, mi detonación había tocado una especie de nervio de la montana, quizá la espina dorsal. Cada pozo, cada túnel, cada caverna, grieta y rincón cedía y se derrumbaba. Las márgenes del río, incluso M el agua, temblaban con los estallidos, y el único pensamiento semicoherente que me golpeaba el cerebro era la montana reclama sus minas. Pero entonces comencé a volar corriente abajo. Todo se movía tan deprisa que no podía pensar en nada que no fuera tratar de mantenerme por encima del agua y con vida. De pronto, todo mi mundo era ese río. Era como si siempre hubiera estado allí y nunca hubiera tenido una vida que no fuera ese río. Ni siquiera recordaba haber caído en el agua. Sólo el dolor, el frío y la fuerza de la catarata. Tampoco podía pensar en la montana y en la mina. Estaba fuera de la vista, del roce y del oído de aquel agujero infernal. Estaba sumergido en una agua blanca, que por minutos se volvía más blanca y más salvaje. Y eso era lo único que me importaba. Las rocas que sobresalían del agua eran cada vez más grandes y más numerosas, y ahora rebotaba de ellas con dolorosa regularidad. El río doblaba en ángulo hacia la izquierda y después a la derecha, y el agua blanca bajaba con muchísima furia. Nadar no era una opción. Lo único que podía hacer era tratar de mantener la cabeza por encima de la superficie. Más rocas y, después, un enorme estruendo. Mi cabeza chocó contra una inmensa roca y una vez más quedé semi-inconsciente. Recupere el conocimiento en medio de un atronador rugido que me hizo pensar en las explosiones de las minas, pero se trataba de un ruido prolongado y, a la vez, ensordecedor. El río se curvó y aparecieron ante mi cataratas. Era arrastrado hacia allí por la corriente y casi podía ver por encima de su borde. Iba a caer en la catarata. Una vez más, caía. Pero esta vez no albergaba la esperanza de ser auxueado por ángeles voladores. Caía como una roca, salvo que esta roca ahora estaba transida de dolor y muy usada. Y caía. Golpé contra el río de abajo como una explosión de polvo negro que precipita una montana de rocas. 101 no sabía cuánto tiempo había estado enredado en aquella represa de rocas y troncos que había junto a la margen del río. Durante mucho rato me pareció oír las detonaciones de la mina, pero finalmente comprendí que esas explosiones sólo estaban en mi cabeza. En cuanto recobré el conocimiento supe, casi enseguida, que debía levantarme y caminar. Quedarme sumergido en el agua helada no era una buena opción. Descansar significaba ser capturado. Y ser capturado suponía ser azotado, castrado, desmembrado y asesinado. Descansar equivalía a sufrir y morir. Me arrastré por el embalse y trepé a la orilla. Sigue el curso del río pensé. Y aléjate de la mina. Sin rumbo fijo y casi insensatamente, comencé a caminar río abajo. Cuando llegué a un afluente, lo seguí, alejándome del río. Tenía que huir de la civilización, alejarme de los espanoles y convertirme en un indio más. Solo, cubierto con harapos sucios y hechos jirones, lleno de moretones y de heridas, no era mucho lo que poseía. Pero seguía con vida. Si lograba encontrar comida, ropa y cobijo, podría vivir un poco más. Seguí el curso del afluente corriente abajo y cuesta abajo. A para sobrevivir en un lugar desconocido, avanza siempre cuesta abajo, me había dicho el sanador. Y no encontré ningún motivo para dudar ahora de su palabra. Pero incluso caminando cuesta abajo, el terreno seguía siendo relativamente alto, estaba oscureciendo y hacía cada vez más fresco. Además, el terreno que me rodeaba prácticamente no me ofrecía ninguna protección. Ni selva, ni espesura, ni bosque, sino sol o algunos árboles ralos y escuálidos y grupos dispersos de arbustos bajos. Durante un buen rato, eso me molestó. Era un hombre buscado y, naturalmente, temía que me persiguieran. Hasta que finalmente caí en la cuenta ¿realmente me buscaban? ¿Realmente me perseguían? Sin duda, en la mina nadie había sobrevivido al cataclismo. Nadie sabía que yo si lo había hecho. Era un hombre muerto. Nadie me perseguiría porque estaba muerto. No solo estaba helado y vestía harapos sino que la temperatura descendía, el estómago me hacía ruido y faltaba poco para que me desmayara de hambre y de cansancio. No, estaba mucho más allá del agotamiento. Era como una serpiente que funciona sin cabeza y que se contorsiona sobre nervios en carne viva. Esa noche encontré un grupo de árboles. Debajo de ellos, el terreno estaba cubierto de hojas y de maleza. Empleé un viejo truco que me enseñó el sanador. Con una roca excavé una especie de agujero del tamaño de un cuerpo, lo llené de hojas y ramitas, me tumbé en el hoyo y me cubrí con más hojas y más ramas. No era la cama más limpia en la que había dormido, pero me mantuvo abrigado. Continué en la única dirección en la que todavía me quedaban fuerzas para arrastrarme el sanador hacia esto mismo. Era cómico, pero en lo único que podía pensar era en sus consejos. Desfilaban sin solución de continuidad por mi mente, como una oración, y se negaban a abandonarme. A cuando estés perdido, camina cuesta abajo, siempre cuesta abajo. Con el tiempo llegarás a un valle y en el valle encontrarás agua, y donde hay agua encontrarás comida y gente, y donde hayes gente encontrarás compañerismo. Ya no estarás solo. Para llegar al pie de la montana Trastaville, me caí, me arrastré y rodé. Fiel a las palabras del sanador, encontré un río. No era una cascada de montana sino un arroyo sereno y sinuoso. Seguí caminando cuesta abajo, por lo que el clima se volvió más cálido. Y, ahora que ya no temía que me persiguieran, encontré otro motivo de preocupación los chichimecas. Salvajes, indómitos y temidos, cazaban en pequeños grupos, con frecuencia sus presas tenían dos piernas y las minas del norte eran su coto de caza. Sería una gran pena haber escapado de una sentencia de muerte en las minas para terminar en el estómago de los integrantes del pueblo de los perros. El sanador habría encontrado una burlona ironía en eso. Un hombre que lleva sangre azteca en las venas termina alimentando a sus propios primos aztecas en uno de sus rituales infames. Seguí el río corriente abajo. El sanador no podría haber tenido más razón con respecto al lugar a donde conducían los terrenos en declive. Del río brotaban arroyos y riachuelos que se abrían a un valle angosto, en el que había una plantación de maíz. Una nube de humo que ascendía en espiral me indicó la choza de barro de un granjero. Me escondí y observé la choza. El granjero era un mestizo o grandote de aspecto estúpido, con el vientre hinchado por beber demasiado pulga y comer demasiadas tortillas. Cuando lo vi, estaba cortando lena. Su esposa salió de la choza mientras yo lo observaba. Era una india de constitución pequeña, joven y bonita. No vi ningún nino. Cuando la mujer salió de la choza, el mestizo le reprochó que no había traído suficiente lena de las colinas. La voz con que le habló a su esposa estaba tan llena de rencor y de estupidez como su cara. Ella aceptó la crítica con la silenciosa pasividad propia de las indias. La vida ya era dura de por sí y el hecho de oponerse a un marido que tal vez le daría una zurra por el solo hecho de que ella era más pequeña y físicamente más débil no contribuía precisamente a hacerla más llevalera. El maíz apenas estaba maduro, pero cogí todo lo que me cabía en un brazo y encontré refugio en una cueva formada por grandes piedras erosionadas por el río. Pelé las mazorcas y comí los granos crudos, atacándolos como si perteneciera al pueblo de los perros. Mi linaje azteca se remontaba a aquellas tribus nortenas bárbaras, así que tal vez era natural que actuara como uno de ellos. Comer maíz crudo y bajarlo con agua del río me llenó el estómago, pero hizo poco para calmar mi hambre. Más tarde llovió, y pase la noche en la cueva. Helado, pegajoso, me enrosque en posición fetal y trate de impedir que los dientes me castanetearan. Sin embargo, el agotamiento es el mejor somnífero, y, aunque de vez en cuando me despertaba, logre dormir un poco. Me quedé en la cueva hasta que el sol estaba bien alto en el cielo y después me recosté sobre una roca plana para llenarme de sus rayos. Como los miembros de los reptiles, mis brazos y mis piernas comenzaron a funcionar mejor a medida que el sol me entibiaba la sangre. Cuando sentí un poco más de calor, me quité los harapos y me metí en el río para banarme. El agua estaba fría, hacía tanto tiempo que no me lavaba que ni siquiera mi viaje por los rápidos había logrado quitarme la mugre. Habría vendido mi alma a Belzebú por pasar un rato en un temascal. A lo largo de la margen del río encontré una rama seca de árbol que podría convertirse en una lanza, y le saqué punta con una roca afilada. Me detuve al borde de un remanso del río y repetidamente traté de pescar un pez con la lanza. Después de lo que debieron de haber sido cien intentos, logré empalar uno de unos treinta centímetros de largo, con bigotes y ojos de loco. Lo comí crudo, bigotes, espinas, escamas, todo. Después de lo cual perdí el sentido por el agotamiento. Seguía desnudo por el vano que me había dado y traté entonces de lavar mis harapos. Los desgarré aún más golpeándolos contra las rocas y retorciéndolos después para escurrir el agua. Finalmente me di por vencido. Puse la ropa a secar sobre las rocas y yo también me tumbe, desnudo, para adormitar al sol. Desperté con desasosiego, con la extraña sensación de estar siendo vigilado, pero no vi ni oí nada. Tal vez simplemente fue fruto del miedo crónico que había sentido durante tanto tiempo. Seguía estando inquieto. Un momento antes, una bandada de pájaros había levantado el vuelo de repente y no pude evitar preguntarme que los habría asustado. Tampoco quería asustar a la persona que me vigilaba haciendo movimientos bruscos, así que me incorpore lentamente. Al principio no la vi. Ella estaba entre los arbustos de la otra margen del río. Ignoraba cuánto tiempo había estado observándome. Hasta el momento, no le había molestado mi desnudez. Mi mirada se cruzó con la suya. Yo esperaba que saliera disparada como un cervacillo asustado, pero, en cambio, siguió acurrucada entre los arbustos, me devolvió la mirada con indiferencia y me estudió como si fuera un insecto posado sobre la roca. Hola. Dije, primero en nahuatl, después en espanol. Ella no dijo nada. No podía haber vivido tanto tiempo en tierras de mina sin saber el aspecto que tenía un esclavo que había escapado de una mina. Pero algo me dijo que ella no me delataría a cambio de una recompensa. A diferencia de otras mujeres, una india no podía pensar en términos de ganar dinero a menos que fuera forzada a la prostitución. Y si ésta hubiera estado movida por la codicia o el miedo, habría huido de ese lugar hace mucho. Me frote el estómago y dije, en nahuatl, tengo hambre. Una vez más, ella me miró fijamente, en silencio y con ojos inexpresivos. Finalmente se puso en pie y se fue. Yo me debatí entre coger mi ropa y huir o coger una piedra, correr tras la muchacha y aplastarle el cráneo antes de que hiciera correr la alarma. Ninguna alternativa era viable. En mi estado de debilidad, no podía correr lejos y, en una lucha justa, lo más probable era que ella me ganara. En cuanto a huir de allí, la serpiente sin cabeza ya no reptaba sobre los nervios en carne viva. Ya no me quedaban fuerzas, nervios, músculos, cerebro, corazón ni nada. Necesitaba descansar. Me tendí sobre una roca grande y plana y volví a quedarme dormido, disfrutando de la tibieza del sol. Desperté al mediodía y seguía estando cansado. Temí estar siempre cansado. Peor aún me dolía todo. Todo mi cuerpo era una única herida dolorosa. Me bajé de la roca. Incapaz de ponerme de pie, me deslice a la margen del río para beber. Una vez junto al agua, vi una pequeña canasta de mimbre en la roca del otro lado del río, donde la mujer estaba escondida. Vi que de ella asomaban algunas tortillas. Había actuado con tanta cautela desde hacía tanto tiempo que al principio me pregunté si no sería una trampa. Quizá el malvado marido de la mujer me esperaba con un machete y la esperanza de obtener una cuantiosa recompensa. Pero no tenía mucha elección tenía que comer. De alguna manera logré ponerme de pie y, cruzando el agua del río, que me llegaba a la cadera, me apodere de la canasta. Y, antes de volver a la orilla opuesta, ya estaba comiendo una tortilla. Como un animal salvaje, me llevé la comida a la cueva. En la canasta había tortillas una tortilla que envolvía un trozo de carne, una tortilla rellena con frijoles y pimientos y hasta una tortilla con miel. Gracias a Dios, un festín para un rey. Comí hasta que casi me explotó el estómago. Después volví a la roca y, como un cocodrilo con la panza llena, me tumbe al sol, mucho más animado y con una nueva fuerza en los músculos. Volví a quedarme dormido durante otro par de horas. Cuando desperté, ella estaba sentada sobre una roca en la otra orilla. Cerca había una pila de ropa. Badeé el río y me senté junto a la mujer, sin molestarme en cubrir mi desnudez. Gracias dije. Muchas gracias. Ella no dijo nada pero me miró con tristeza en sus ojos oscuros. Yo sabía cómo era su vida. Del mismo modo en que los espanoles trataban a los indios y a los mestizos como animales de trabajo, una mujer en una granja era un animal de trabajo para su marido. Vivían una existencia de trabajo duro y de desesperación silenciosa, envejecían pronto y morían jóvenes. Hablamos un poco, solo cruzamos algunas frases. Yo repetí mi a muchas gracias y ella me respondió con el obligatorio. A de nada. Le pregunté cuántos hijos tenía. A ninguno. Cuando expresé mi sorpresa de que una mujer tan joven y hermosa no tuviera unos cuantos muchachos, ella me respondió. El pene de mi marido es muy malo, no sirve para nada. Y él me pega, como te pegaron a ti. Se volvió y vi que su espalda estaba cruzada por unas cicatrices blancas. El cuerpo humano es un animal extraño. Poco antes había estado demasiado cansado incluso para ponerme de pie, pero al parecer la garrancha masculina es inmune a esas debilidades. Al sentarme junto al río y ponerme a hablar con aquella joven mujer, mi garrancha se levantó. Esa tarde y todas las tardes durante los siguientes cinco días nos acostamos junto a la margen del río. Cuando finalmente la dejé, llevaba puestos unos pantalones y una camisa de algodón tejido grueso y un sombrero de paja. Sobre el hombro derecho y debajo del brazo izquierdo llevaba la tradicional manta india y una frazada enrollada alrededor de una soga de maguey sobre el hombro izquierdo. La frazada me protegería del frío por las noches y las tortillas, envueltas en la frazada, me durarían varios días. El trabajo en las minas había quemado todo rastro de grasa que pudiera tener sobre los huesos, pero me había dejado duros los músculos. Algunos días de comer bien no me rellenaron los huesos pero, junto con el descanso, hicieron que pudiera caminar. Si podía esquivar a los caníbales locales, sobreviviría un poco más. Antes de abandonar mi cueva en la margen del río anduve merodeando un poco y encontré una rama gruesa de árbol, un poco más larga que mi pierna. Podía usarla como bastón o como garrote. Otra rama, más larga y delgada, afilada en la punta, me serviría de lanza. Le puse un mango de madera a un trozo largo y delgado de obsidiana que me había dado la muchacha y la afilé hasta convertirla en una cuchilla. Tenía el pelo desordenado y largo hasta los hombros y la barba ya casi me llegaba más abajo de la nuez. Mi aspecto era el de una bestia de montana que acababa de escapar de la tierra de los muertos. Gracias a las instrucciones que me había dado la muchacha, atravesé las colinas cercanas hasta un cruce con un sendero que conducía al camino principal a Zacatecas. Durante todo el trayecto me mantuve bien alerta ante la posible aparición de chichimecas, pero no los vi por ninguna parte. Si los del pueblo de los perros me vieron, sin duda los asusto mi apariencia. A lo lejos divise una columna de humo que ascendía hacia el cielo en espiral. La muchacha me había advertido que ese camino conducía a unas minas. Yo sabía que el humo significaba fundiciones de plata. Me toqué la cicatriz de la mejilla, la marca que usaban los esclavos de las minas. Tuve la suerte de que la marca no fuera grande ni profunda y que mi barba fuera excepcionalmente tupida, pero si bien la cicatriz no resultaría visible para un observador casual, no enganaría a nadie que conociera las minas. Me quedé sentado, escondido entre los arbustos de la ladera de una colina, y estudié el camino hasta que oscureció. Las caravanas de mulas constituían el tráfico más pesado, y uno podía encontrárselas en cualquier camino importante de Nueva España. Las caravanas ascendían por el camino cargadas con suministros para las minas. Y ninguna volvía a bajar vacía. No todas las mulas iban cargadas con plata. Algunas llevaban herramientas o partes de estas que debían ser reparadas. Otras cargaban minerales de azufre, plomo y cobre, que serían transferidos a las refinerías pertinentes. Salvo por algún que otro indio que transportaba a lomo de burro maíz, frijoles y maguey al mercado, el único otro tráfico de cuatro patas eran los poco frecuentes espanoles que iban a caballo. El tráfico de dos patas eran obreros de la mina, indios, mestizos y africanos, por lo general de a diez o doce a la vez. Hasta los jinetes viajaban acompanados por razones de seguridad. Era comprensible. Los caminos que conducían a las minas atraían no sólo a las correrías habituales de bandidos, sino también a indios renegados y a esclavos que habían escapado de las minas, además de las hordas de salteadores de caminos. Esa noche me quedé dormido estudiando el camino. A la manana siguiente proseguí con mi vigilancia. Pensé unirme a un destacamento de trabajadores de las minas que regresaban a otros lugares de Nueva Hispana una vez finalizado el período de su contrato. Sin embargo, puesto que habían sido contratados como jornaleros y no eran convictos ni esclavos, ninguno de ellos llevaría una marca en la cara, y si llegaban a percatarse de la mía, cabía la posibilidad de que me entregaran para cobrar la recompensa. Mientras observaba el camino vi aparecer a una mujer mayor, sola, que conducía a un burro cargado con cestas de mimbre. De pronto se me ocurrió que, si tuviera su burro y sus canastos, también yo podría ser considerado un comerciante nativo. Dios mío. Era el disfraz perfecto. Como era natural, tendría que encontrar la manera de pagarle a la mujer cuando tuviera dinero. Dios la bendeciría, por supuesto, y así probablemente la salvaría de los grupos de bandidos que le robarían su mercancía y le cortarían el cuello. Eché a correr a campo traviesa y, al llegar al camino, me escondí entre los arbustos. Era de buen tamaño para ser una india, pero yo estaba seguro de poder asustarla y despojarla de sus mercancías, sin causarle ningún dano. No podía verle la cara, pero por su ropa y su panoleta de abuela, parecía una anciana. Caminaba con lentitud, la cabeza agacha, y conducía a su burro sin ninguna prisa. Como no quería asustarla demasiado, tiré a un lado mi lanza y mi garrote. Cuando ella llegó cerca de donde yo estaba escondido, saqué mi cuchillo de obsidiana y salte de entre los arbustos. Me llevaré su burro. Le grité. Eso es lo que tú crees. Me respondió una voz de hombre. Me encontré mirando las facciones oscuras de un africano. El desenvaino una espada. Suelte ese cuchillo. Oí ruido de cascos de caballo a lo lejos. Había caído en una trampa. El hombre se me acercó con la espada por delante. Suelta tu cuchillo, mestizo, o te cortaré la cabeza. Gire sobre mis talones y eche a correr hacia la colina. En menos de un minuto, varios hombres montados en mulas me agarraron como si fuera un ciervo y me ataron de brazos y piernas. Cuando se dispersó el polvo me encontré totalmente atado sobre el suelo y rodeado por seis africanos. Supuse que eran cimarrones, una banda de salteadores de caminos integrada por esclavos fugitivos, y solo me equivoqué en la mitad de mis conjeturas. Su líder, un africano formido, el que me había echado el lazo desde el lomo de una muría, se agachó y me agarró la cara con la mano, volviéndomela para poder examinar mi marca de esclavo. Sonrió complacido. Tal como pensaba, un esclavo escapado de las minas. Pero no alcanzo a leer la marca. ¿De qué mina te has escapado? No le conteste. Él me soltó, se incorporó y me dio una patada. No importa. Es fuerte y sano. Cualquiera de las minas nos pagará cien pesos por él. Sabía que estaba en lo cierto. Le pagarían cien pesos y lo considerarían barato. Un esclavo negro les costaría cuatro veces esa suma. ¡Ay de mí! Había olvidado una lección importante de la vida, una que siempre me repetía el fraile. Cuando las cosas son tan buenas para ser verdad. No son verdad. Solamente un tonto podría haberse enganado a sí mismo con la anciana india con el burro. Por las zancadas que daba y por el movimiento de sus brazos debería haberme dado cuenta de que aquella vieja era en realidad un hombre. Había hecho explotar una mina, destruido una montana, sobrevivido a un río y una cascada, escapado a una muerte cierta solo gracias a la intervención personal de Dios, me había acostado con una hermosa y santa india. Solo para caer. No. Para correr hacia los brazos de aquellos cazadores de esclavos. La mujer del burro acudió junto a nosotros. La recompensa por esta captura es mía. Les grito a los demás. Yo recibiré el dinero. Corrió hacia el hombre que me había examinado la cara y a quien tomé por líder de la banda. Yanga, el dinero me corresponde a mí porque yo lo he capturado. ¿No te parece? Aquel nombre me sobresalto. Yo lo aprese con mi soga dijo el hombre llamado Yanga. Tú lo dejaste escapar. Pero yo fui el cebo que lo saco de su escondite. Preste atención al hombre mientras el del burro discutía con él. Podía ser el mismo Yanga al que yo había ayudado varios años antes. ¿Y el líder timarrón de los bandidos llamado Yanga? Una vez que los dos hombres solucionaron sus diferencias, Yanga anunció que ya era demasiado tarde para dirigirse hacia una mina. Que acamparían en ese lugar. Descargaron provisiones y encendieron una fogata para la cena. Yo seguí mirando a Yanga hasta que mi mirada atrajo su atención. Me dio una patada. ¿Por qué me miras así? Si tratas de envenenar mi alma con el mal de ojo, te cortaré en pedacitos. Te conozco. Él sonrió. Mucha gente me conoce. Mi nombre resuena en toda nueva hispana. Tu nombre fue ridiculizado la última vez que te vi, la noche que te salve la vida. Lo que en realidad le había salvado eran sus testículos, pero para muchos hombres era la misma cosa. Él tenía masanos y su barba tenía hebras blancas, pero yo estaba convencido de que se trataba del mismo hombre. Él me observó con atención. Explícate. Estabas atado a un árbol en el camino a Jalapa. El dueño de una plantación iba a cortarte los testículos. Yo te liberé y, luego, tú se los cortaste a él. Él murmuró algo en su lengua nativa que yo no entendí. Se arrodilló de nuevo junto a mí y me miró. Me di cuenta de que trataba de restar de mi cara los anos y la barba. Te ridiculizaba como príncipe y proseguí. Y dijo que te castraría delante de sus otros esclavos, para que entendieran cuáles serían las consecuencias de desobedecerlo, que les pasaría si no lo obedecían. Te habían apaleado y, después, te habían atado a un árbol. El hombre te lanzó una roca y te dijo que te la comieras para la cena. Su cara reveló que yo estaba en lo cierto. Él era el yanga del camino a Jalapa. A la vida es un círculo solía decirme el fraile. Si tenemos suficiente paciencia, todo lo que pasa una vez junto a nosotros, regresará. Los chinos de China, en el otro extremo del mundo, creen que si esperamos el tiempo suficiente junto a un río, el cuerpo de nuestro enemigo pasará flotando frente a nosotros. Al igual que el cuerpo de nuestro enemigo, las buenas obras que hacemos hoy, el mal que sembramos, todo vuelve trazando un círculo perfecto. Empecé a decir algo más, pero él me mandó callar. Calla. No permitas que los demás oigan lo que dices. Se alejó y volvió una hora más tarde. Traía comida para los dos. Aflojó la cuerda que me sujetaba a la mano izquierda para que pudiera comer. Los otros estaban reunidos alrededor de la hoguera y se vanagloriaban de lo que harían con el dinero que cobrarían por haberme capturado. Por su conversación supe que en el pasado habían capturado a varios indios y a un esclavo africano de las minas, pero que ninguno era tan corpulento y sano como yo. Ay, ojalá me hubieran visto antes de que la granjera india hubiera nutrido mi cuerpo y mi alma. ¿Cómo es que los esclavos fugitivos terminaron siendo cazadores de esclavos? Pregunte. M, luché contra los gachupines durante siete años me explicó. Durante esos años mi banda creció hasta ser más de cien hombres. No podíamos vivir solo de los robos, sino que necesitábamos comida y familia. Eso significaba que no podíamos huir del peligro con la misma rapidez. Edificamos nuestra aldea en lo alto de las montanas, y cuando llegaron los soldados los empujamos de nuevo hacia la jungla. Pero siempre pagamos un precio. Y cada vez que huíamos, nuestra aldea era quemada y teníamos que encontrar otro hogar. Finalmente el virrey nos ofreció paz. Nuestros delitos anteriores nos serían perdonados y seríamos declarados hombres libres. A cambio, debíamos devolverle todos los esclavos fugitivos que se cruzaban en nuestro camino. Los duenos de las plantaciones pagan poco por este servicio, pero en las minas hacen falta obreros constantemente, y pagan bien. ¿Qué mundo tan absurdo, no os parece, amigos? Los avaros duenos de esclavos azotan y violan a los humanos que son de su apropiedad. Los espanoles confunden una estampida de cerdos con una rebelión de africanos y ahorcan a negros inocentes movidos por la ignorancia y el miedo. Los ex esclavos, que una vez lucharon para ser libres, ahora cazan a otros esclavos a cambio de una recompensa. Hace poco, yo me proponía robarle a una vieja india su borrico y sus mercancías. Enviarme de vuelta a las minas es como una sentencia de muerte dije, para tantear el terreno. ¿Qué hiciste para que te mandaran a las minas? Nací. Yanga se encogió de hombros. La muerte cura todos los males. Tal vez una muerte rápida en las minas es más misericordiosa que morir fuera de ellas. Y quizá yo no debería haber arriesgado mi vida por tu virilidad. Por lo visto, no salve a un hombre, sino a una mujercita. Me golpeó en la cabeza con tanta fuerza que por un momento me desvanecí. Volvió a atarme las manos y, antes de irse, me propinó otra patada. Te damos de comer solo porque queremos mantenerte gordo hasta que nos paguen por ti. Pero no vuelvas a decirme malas palabras. Los duenos de las minas no echaran en falta tu lengua cuando te vendamos a ellos. Los hombres que se encontraban alrededor del fuego rieron por mi castigo. Me acosté y permanecí inmóvil mientras me recobraba de mi aturdimiento. Aquel hombre tenía los punos del tamano de balas de canon. Y quizá más duros todavía. No obstante, cuando rogué para ponerme de costado, sentí que alguien me metía un cuchillo entre las costillas y el brazo derecho. La soga que Yanga había vuelto a atar alrededor de mi mano izquierda estaba suficientemente suelta como para permitirme coger el cuchillo. Los cimarrones bebieron y cantaron y discutieron hasta bien entrada la noche. Y, luego, se duermieron. Si habían puesto a un centinela de vigilancia, también él estaba fuera de combate. Y roncaba. Todos roncaban. Corte las sogas, cogí mi manta y volví a atármela alrededor del hombro. Me deslice sigilosamente hacia las mulas, que a esas alturas ya me conocían y no se espantaron. Había cuatro mulas, todavía con montura híbrida por si los cimarrones necesitaban montarlas a toda prisa. Corte las riendas y las cinchas de tres de ellas. En cuanto estuve montado en la cuarta, lancé un grito que debió de haber despertado a la gente del lugar de los muertos, y espoleé con fuerza las costillas de la muía. Deje a mis espaldas los gritos de los hombres. Con suerte, cuando ellos montaran a sus mulas haría mucho que yo habría desaparecido. 102 Así comenzó una época de mi vida en la que mi nombre se hizo famoso una vez más en Nueva España. ¿Famoso por caridad? Me preguntaréis. ¿Por trabajos de erudición? Amigos, bromeáis al hacerme esas preguntas. Ya sabéis que la primera vez que fui conocido en la Tierra fue por dos asesinatos que no había cometido. ¿Acaso esperáis menos de mí? Esta vez fue como jefe de bandidos que se pronunciaba mi nombre y se proclamaba mi fama. No mucho después de haber escapado de los cazadores de esclavos de Yanga comencé mi nueva vida. ¿Y, por qué no? Yo era un hombre con propiedades poseía una muía y un cuchillo de hierro. Pero no podía comerme la muía, pues la necesitaba para que me llevara, y un cuchillo no es una espada. Además, no tenía dinero. Encontré un hacha en mitad del camino y tuve una idea. Me convertiría en lenador, y en el camino a Zacatecas se me presentó la primera oportunidad. Vía un cura muy gordo que viajaba en una litera tirada por mulas. Debía de ser un fraile muy importante, quizá el prior de una iglesia o un convento en la capital de la minería. Su litera era transportada por dos mulas, una delante y la otra atrás, con un indio que caminaba junto a cada animal con las riendas en la mano. Diez indios más, armados con cuchillos y lanzas, marchaban con la litera. No demasiado lejos, delante de la procesión del sacerdote, había una gran caravana de mulas. El cura sin duda acampaba por la noche con los arrieros por razones de seguridad, y viajaba cerca de ellos durante el día. Pero, por el momento, su litera y los indios se habían quedado rezagados de la caravana de mulas, porque subían por una colina empinada y los indios, a pie, no podían seguir su paso. Yo era un hombre armado con un cuchillo contra una docena de indios. Si los atacaba, me empalarían como espinas en una rama de maguey. Pero yo poseía un arma secreta el hacha. El sol se había puesto detrás de una roca y había dejado el camino en semi-penumbra cuando la comedia empezó. La procesión del cura se acercó a la cima de la colina, y los indios se vieron obligados a detenerse. En ese momento oyeron el ruido de los hachazos. No había casas a la vista, de modo que aquel sonido resultaba bastante extraño. Para el fraile, por supuesto, el ruido de los hachazos no tenía la menor importancia, pero para un indio educado en la superstición, el hacha de la noche, esa aparición sin cabeza, evocaba el infierno en la tierra. Durante su infancia, sus padres les decían constantemente que si no se portaban bien, el hacha de la noche vendría a por ellos. Ellos, a su vez, les pasaron esa misma amenaza a sus hijos el hacha de la noche, que merodeaba por los bosques cuando estaba oscuro y se golpeaba el pecho con su arma mientras buscaba a sus víctimas. Mientras el ruido de los hachazos continuaba, observe con atención a los indios desde mi escondite en lo alto de la colina. Se miraban unos a otros, claramente perturbados. Cada uno de ellos había cortado lena casi a diario. Y entendían que el hacha no estaba derramando madera, sino sangre. La procesión se detuvo. El cura, ajeno por completo al drama, siguió durmiendo, la cabeza caída hacia adelante. Yo manté mi muya y salí del escondite al galope, el hacha en la mano, la manta cubriéndome la cabeza con agujeros practicados para los ojos. Lo cual, en ese crepúsculo, me hacía parecer un espíritu malévolo sin cabeza que blandía una hacha. Los guardias indios huyeron. Los que guiaban las mulas dejaron caer las riendas y también huyeron. Los animales, sorprendidos, echaron a andar con rapidez. Yo intercepté a la muya que iba adelante y me agaché para coger sus riendas. Con el sacerdote en la litera que gritaba y sacudía las manos frenéticamente, saqué a las mulas del camino y me las llevé al bosque. Después de haber avanzado lo suficiente para eludir a los supuestos salvadores, detuve a las mulas. Y cuando desmonte, el cura gordo se apeó de la litera. Era la clase de sacerdote que Fray Antonio detestaba, de los que usan sedas y encajes y gruesas cadenas de oro. Dios te castigará por esto. Grito. Apoye mi cuchillo contra su enorme vientre. Dios me castiga, fraile, con los hombres como usted, sacerdotes que se enriquecen, engordan y se visten de seda, mientras los pobres se mueren de hambre. ¿Cuántos bebés indios murieron de hambre por esta camisa de seda? Ahora aprete la hoja de hierro contra su cuello. No me mates. Eh, amigo, ¿acaso te parezco yo un asesino? Por la cara que puso, pensé que sí. Si bien deje que su vida quedara intacta, debo confesar que le robe a ese cura, y a conciencia. No sólo me apodere de sus joyas y de su dinero, sino que lo hice desnudarse y me apropie de sus prendas de seda y de hilo, junto con un par de exquisitos zapatos de cabritilla. Honestamente creo que fray Antonio, fray Juan y la mayoría de los curas de Nueva Hispana, hombres que conquistaron un imperio con su fe y su coraje, secretamente se habrían alegrado de la caída de ese hombre. Padre, cuando le pregunten quién le ha hecho esto, dígales que fue Cristo el bastardo. Dígales que soy un príncipe de los mestizos y que ningún hispanol estará a salvo con su oro o sus mujeres mientras yo esté vivo. No puedes dejarme solo en este lugar. No llevo zapatos. Padre, si usted ha llevado una buena vida, el senor se los proveerá. Piense en los lirios del campo, que nunca se agotan ni se doblegan. Cuando me aleje, él seguía allí de pie, descalzo y desnudo, junto a su litera, maldiciéndome en un lenguaje que no era, por cierto, propio de un sacerdote. Así empezó la nueva carrera de Cristo el bandido. Fue tal el éxito que conseguí en mi nueva actividad que muy pronto tuve a mi servicio a media docena de bandoleros. Lamento tener que decir que no todos mis nuevos amigos eran tan escrupulosos y eficientes como yo. A los que no podían esquivar una espada o una bala de mosquete con mi misma facilidad a los que demostraban tener falta de juicio y de carácter al tratar de robarme enseguida los despedía o los mataba. De hecho, al primer mestizo que trató de cortarme el cuello para tener más participación en las ganancias lo maté. Después le rebane la oreja derecha y la puse en la vaina de mi espada como advertencia para futuros invergüenzas. Aunque no surtió mucho efecto. En cuestión de semanas, de la vaina colgaban tres orejas más una fuerte reputación de la antigua máxima que ensalzaba el honor entre ladrones. Nos movíamos muy deprisa, actuando sobre el mismo tramo del camino varias veces sucesivas y, después, huyendo a la velocidad del viento a una parte completamente diferente del país. Para no despertar sospechas, me convertí en un mercader que tocaba la guitarra, para lo cual empleé el truco que don Julio nos dijo que usáramos cuando le seguíamos la pista al mago Navalle. Algunas guitarras representaban una gran carga para una muya pero, al mismo tiempo, eran muy ligeras, de modo que la muya podía, si era preciso, arrancar deprisa. ¿Creéis que es excitante ser un bandido? Suponía estar emboscado, dar el golpe y huir, andar siempre un paso por delante de los soldados del virrey, beber demasiado, amar demasiado poco, protegerse contra los camaradas capaces de clavarle a uno un cuchillo por la espalda en un santiamén, a cambio de un maraverío de una mujer no demasiado hermosa. ¡Ay, para mí fue peor! Reconozco tener el alma ladrona de un lépero, pero a diferencia de la gentuza con la que me movía, yo había sido un caballero, un erudito, un portador de espuelas. En mi mente siempre estaban cerca los recuerdos. Recuerdos dolorosos. Fray Antonio, torturado y asesinado por protegerme. El sanador, que me enseñó cómo sentirme orgulloso de mi herencia india. Pensé en don Julio, que me salvo la vida y me convirtió en caballero. Y entonces no pude dejar de pensar en el holocausto que se los llevó a él y a su familia frente a mis ojos. Y en mi compadre Mateo, que me salvo de asesinos, me ensenó a apreciar el teatro, me hizo hombre y había muerto o bien en la travesía del gran océano o bien víctima de la fiebre en las selvas de Filipinas. Y pensé también en una mujer de ojos radiantes y una sonrisa que parecía el otro extremo del arco iris, que escribía poesía para el alma, que me salvo la vida dos veces, a quien yo amaba con todo mi corazón, pero a quien nunca conocería y mucho menos poseería. Y quien, casada con un monstruo, jamás sabría qué es la paz. En realidad, lo único que quería era dirigir mi caballo hacia la Ciudad de México, hundirle una raga a Ramón de Alba y rogar que se me diera la oportunidad de ver por última vez a la mujer que amaba. Pero eso no habría de suceder. No quiero decir que hubiera abandonado la idea de vengarme, pero todavía no había llegado el momento adecuado, eso es todo. De Alba se había hecho incluso más rico y poderoso desde la muerte de Don Julio. Ahora se lo consideraba uno de los hombres más poderosos de Nueva Hispana. Todo lo cual no significaba que no podía morir, pero cuando yo hiciera realidad mi venganza, no sería por acción de un cuchillo anónimo. Eso sería demasiado misericordioso. Yo quería su fortuna, sus mujeres, su orgullo y, después, su vida. La muerte no era suficiente. No, con lo que él había hecho. Trate de no pensar en Helena. Los casamientos entre los ricos y los nobles eran concertados por los cabezas de familia, cuyas palabras eran la ley. A esas alturas, seguramente compartía la vida de Luis y también su cama. La sola idea de imaginarla en brazos de Luis era como un cuchillo que se me clavaba en el corazón, igual que el que Ramón clavó y retorció en el cuerpo del fraile. Yo todavía tenía orgullo, aunque fuera un bandido. ¿Qué diablos? Supuse que moriría pronto. Entonces, ¿por qué no hacer conocer mi nombre a lo largo y ancho de Nueva Hispana? Entre otras cosas, le conferí originalidad a la antigua profesión del bandolerismo. Un ejemplo de ello fue la manera en que invoqué el hacha de la noche en mis robos. Sin embargo, mis técnicas favoritas eran por lo general más ampulosas. Incluían efectos explosivos para los cuales estaba en deuda con Don Julio, Mateo y, supongo, mi espectacular huida de la mina. De los tres aprendí el arte de detonar el polvo negro. Nadie había visto nada igual antes. Explosiones en los pasos de Montana, que hacían derrumbar piedras y tierra sobre los guardias de las caravanas de mulas. Puentes volados mientras los guardias los cruzaban, dejando así atrás a carruajes y caravanas de animales de carga. Bombas de polvo negro, arrojadas a mano, que espantaban caballos, indios y espanoles por igual y los convencían de que se trataba de una ofensiva de tropas y de artillería. Pero mi incursión favorita tuvo que ver con la esposa del alcalde de Veracruz, la misma mujer cuya tecta de bruja yo había hecho estremecer muchos años antes. El alcalde había muerto hacia tiempo, corneado por un toro al que desafiaba a pie. Su viuda, sin embargo, que no había perdido ni un ápice de su belleza helada, abandonó Veracruz y fijó su residencia en la Ciudad de México, a la cual regresaba después de una visita a una hacienda. Nuestro ataque se produjo justo en el momento en que el carruaje se detuvo para la comida del mediodía. La dama seguía en el interior del carruaje cuando uno de mis hombres subió a bordo y tomó las riendas. Yo salté para robarle sus joyas y me encontré con mi vieja amiga. Mientras el carruaje se balanceaba y traqueteaba por los socavones profundos del camino, la mujer me atacó verbalmente. Animal inmundo. Apártate de mí. ¿Inmundo? Me olí las axilas. Yo no tengo nada de sucio. Me vano más de lo que lo hacen sus amigos de la Alameda. ¿Qué es lo que quieres? Toma esto. Dijo, se quitó el menos valioso de sus anillos y me lo entrego. Ese anillo tiene más valor para mí que la vida misma. Me lo regaló mi santo marido antes de morir. Lo que quiero no son las frías joyas que usted lleva por fuera, sino la gema hirviente de su amor. ¿Mi amor? No, por Dios. Exclamo, y se santiguo. ¿Me vas a violar? ¿Violar? Jamás. ¿Acaso parezco menos caballero que los hidalgos que buscan sus favores en la Alameda? Usted me ha confundido con un bandido ordinario, posiblemente ese villano y asesino de Cristo el bastardo. Pero yo soy un caballero. Soy don Juan Tenorio de Sevilla, hijo del camarlengo del rey. Estoy seguro de que Tirso de Molina me perdonaría por tomar prestado el nombre del gribón que él creó con su pluma y tinta. Eres un mentiroso y un bandolero. Ah, sí, mi hermosa dama, también soy todo eso. Le besé la mano. Pero nosotros nos hemos conocido antes. Yo jamás he conocido a ningún bandolero. Oh, sí que me conoces, mi amor. Durante una de las primeras corridas de toros de tu marido. Tonterías. Mi marido era un hombre importante. A ti no te estaría permitido estar en nuestra presencia. No fue tu marido el que me lo permitió. Fuiste tú quien me invitó a deslizarme debajo de tu vestido. Ella me miró fijamente a los ojos, hipnotizada por el asomo de familiaridad que vio en ellos. La última vez que me miraste con esa misma intensidad, me diste una patada que me hizo caer y casi romperme el pescuezo. Ella se quedó boquiabierta. No. No puede ser. Sí, yo recuerdo muy bien ese día. Dije, le puse la mano sobre la rodilla y lentamente la fui subiendo por el muslo. Recuerdo que no llevabas. Bueno, por lo visto sigues sin llevar. Su teta de bruja seguía allí, tan dura y erguida como una garrancha erecta. Cuando mi mano la encontró, me dejé caer del asiento y me puse de rodillas entre sus piernas. Empuje su vestido hacia arriba para dejar expuestas sus partes pudendas. Sus piernas se abrieron y mi cabeza descendió hasta sus lugares más íntimos. Entonces empecé a lamer con la lengua aquella teta de bruja tan excitante. La encontré tan deliciosa como años antes. Mi lengua comenzaba a explorar a más profundidad, un dominio aún más depravado, cuando de pronto oí un disparo. Mi compañero lanzó un grito de dolor y cayó muerto desde el asiento del conductor. Los caballos se espantaron y empezaron a galopar a toda velocidad hasta que los soldados alcanzaron el carruaje. Un momento después, la cabeza de uno asomó por la puerta del vehículo. ¿Está usted bien, señora? ¿Oli, le han hecho dano? No. Estoy perfectamente bien. Uno de ellos saltó al carruaje. ¿Hacia dónde ha escapado? Ah, esa era la cuestión. Yo estaba debajo de su vestido. No llevaba uno de esos vestidos suficientemente anchos como para esconder debajo a un elefante, pero con una manta sobre el regazo y mis piernas y mis pies debajo del asiento, me encontraba razonablemente oculto, hasta que ella decidiera entregarme y los soldados me sacaran arrastras del carruaje y me cortaran la cabeza. ¿Hacia dónde ha escapado? Repitió ella. Pude oír la pregunta en su voz. No con respecto a mi paradero. Yo seguía entre sus piernas, si no si perdería o no la cabeza. Se ha ido respondió. Salto del carruaje. Los soldados escoltaron el vehículo hasta una posada. La viuda del alcalde rehusó bajar del coche. Le dijo a un soldado que prefería quedarse a bordo y a descansar. Amigos, debo confesar que para mí no fue precisamente un descanso. Ella me mantuvo muy ocupado hasta que escape hacia la noche oscura. Nunca he sabido si ella me protegió porque no quería quedar en ridículo. O porque le encantaba mi lengua. 103. En realidad, los grandes robos fueron pocos y muy espaciados. Mi vida fue, en su mayor parte, un sendero peligroso de Montana, con profundos precipicios y bifurcaciones. En mi segundo ano como bandido llegué a una de esas bifurcaciones. Nueva España era una tierra grande pero, al igual que sucede con Roma, todos los caminos finalmente conducían a la Ciudad de México. Si uno se quedaba en los caminos principales o, en mi caso, cometía actos de bandolerismo en ellos, con el tiempo se encontraría con su pasado, de la misma manera en que yo me había topado con la esposa del alcalde. Ocurrió en uno de esos caminos, que era poco más que el sendero de un paso de Montana. Cuando la flota del tesoro llegó de Sevilla y también lo hizo el galeón con las riquezas de oriente procedente de Manila, mis amigos y yo procuramos quedarnos con una pequeña parte de esas riquezas. No era una tarea fácil, y en el segundo ano de bandolerismo esas partes eran cada vez más pequeñas. Más soldados patrullaban ahora los caminos debido a mi fama y, en especial, cuando las flotas del tesoro estaban en puerto. En los caminos, todo el mundo procedía con extrema cautela. Las caravanas que transportaban plata estaban muy custodiadas. Los viajeros se unían a las grandes caravanas, al igual que las de los desiertos de Arabia. Cada mes que pasaba, los robos se volvían menos fructíferos. En esos tiempos difíciles con frecuencia teníamos que contentarnos con blancos fáciles viajeros adinerados lo suficientemente imprudentes como para viajar solos. Con frecuencia esos viajeros solitarios iban en buenas monturas y confiaban en la velocidad de sus animales para huir de cualquier bandido. Pero en esta ocasión el hombre viajaba en una litera y era un blanco tan fácil que me pregunte si no sería una trampa, como en la que Yanga me había hecho caer. Desde donde habíamos acampado la noche anterior vimos la litera. Habían pasado más de dos semanas desde nuestro último robo importante e incluso entonces solo había sido un mercader que transportaba semillas de cacao a Acapulco. Mis tres hombres se quejaban y yo iba a tener que agregar más orejas a mi colección si no lográbamos despojar a un mercader gordo de una buena cantidad de dinero. Decidí que no podíamos dejar pasar un blanco tan fácil. Lo estudiamos desde arriba y determinamos su sexo por un brazo que asomaba. Un hombre muy tonto, fue la impresión que recibí. La litera era llevada por dos mulas, con dos indios que las guiaban. Pero eso era todo el hombre estaba desprotegido. Amigos, a lo mejor nuestra suerte iba a cambiar. Caímos sobre ellos como los cuatro jinetes del apocalipsis, blandiendo las espadas y con aterradores gritos de guerra. Los dos indios naturalmente huyeron, pero quien se apeó de la litera, en lugar de algún cura o mercader regordete, era un caballero con su espada refulgente. Mi mejor bandido, que llegó a la litera antes que yo, perdió su caballo y su vida. Cuando yo cargué contra el caballero, él saltó sobre el caballo de mi amigo muerto y se lanzó hacia mí. Al verle la cara, quedé tan sorprendido que estuve a punto de perder la vida. Aparte mi caballo justo a tiempo para esquivar la espada de Mateo. Mateo Soy bastardo Tu bastardo Santa María susurró él Y después lanzó una carcajada Cristo ¿No te enseñé yo a ser mejor ladrón? Tenía canas en el pelo y también en la barba. Estaba casi tan flaco como lo estaba yo después de escapar de las minas. Cuando esa noche, alrededor de la fogata, él me contó su historia, entendí por qué. El viaje hacia el oeste por el Gran Mar del Sur, el que tú llamabas Mar Oriental, es un verdadero infierno. La distancia entre Acapulco y Manila es tres veces mayor que la que hay entre Veracruz y Sevilla. Se tarda varios meses en hacer ese viaje. Muchos murieron a bordo. El viaje de vuelta a lo largo de la ruta del famoso monje navegante Urdameta es incluso más largo y lleva más de cuatro meses. Muchos más murieron. Cuando nos dijeron que el virrey había enviado a las alimanas de Nueva Hispana a Filipinas para que murieran allí nos mintieron. Fuimos enviados para morir en el mar. ¿Y Manila? ¿Qué puedes decirme al respecto? Pregunte. Es un hermoso lugar pero no una gran ciudad, es un lugar para permanecer tumbado a la sombra y esperar la vejez y morir mientras las muchachas nativas lo abanican a uno con una hoja de palma. Para un hombre como yo, al que le encantan la excitación de las comedias y el romance de la Alameda, Manila era un lugar muy aburrido. Acampamos en lo alto de las montanas para asegurarnos de que no seríamos sorprendidos por los soldados. Los dos nos pasamos casi toda la noche sentados en una cueva, alrededor del fuego, hablando de nuestras vidas y aventuras. Debilitado por meses a manos de la Inquisición, a duras penas Mateo había logrado sobrevivir al viaje a través del gran mar. En las Filipinas, lo enviaron a una granja en el campo como supervisor, pero en cuanto recuperó las fuerzas, el virrey de Manila lo contrató como espadachín. Mis días de prisionero terminaron. Luché contra piratas malayos, diablos amarillos, más peligrosos que los piratas más sedientos de sangre que aterrorizaban la flota hispanola. Mate a cien de ellos y salve a una princesa china. Su padre me la entregó en matrimonio y me regaló mi propio imperio. Pero la princesa tenía un pretendiente celoso con un gran ejército, y terminé huyendo solo con las joyas de la corona. Fui a China, la tierra de los chinos, y estuve en la gran muralla, que es suficientemente larga como para rodear toda hispana. Visité una isla en la que las personas se llaman japonesas y su clase guerrera, llamada samurai, son los luchadores más valientes de la tierra. Volví a Nueva Hispana con suficiente riqueza como para comprar Ciudad de México entera y convertirla en mi hacienda personal. Mi compadre no había cambiado, ¿verdad? Seguía siendo el mismo mentiroso fanfarrón de siempre. Guerreros samuráis y ganarse un imperio. Pero siempre había algunos granos de verdad en su guiso de frijoles. Su última aventura era la más veraz. Llegué a Acapulco con el bolsillo lleno de valiosísimas gemas. Asistí a una partida de cartas. Una mujer y algo de vino. ¿Cuánto te queda? Empleé mi último peso en alquilar esa litera. No tenía suficiente dinero para comprarme un caballo. ¿Y tú, amigo? ¿Cuántos tesoros has acumulado siendo el jefe de una banda de famosos bandoleros? Carraspe. Yo, bueno, tengo algunas semillas de cacao. Mateo soltó un gruido. Bastardo, no aprendiste nada de lo que te enseñe. No, eso no es cierto. Aprendí mucho de ti, pero todo lo que no debía aprender. Al día siguiente tomamos el sendero hacia el Valle de México. El camino del Galeón de Manila no había sido lucrativo, así que enfilamos hacia el otro lado del valle. En el camino de Jalapa de Veracruz tratamos de que nuestra suerte cambiara con la llegada de la flota del tesoro. Si tuviera suficiente dinero, podría volver a la Ciudad de México pagándoles una amulta a uno o dos de los subalternos del virrey, dijo Mateo. Yo tengo un punado de semillas de cacao, dije. Haría falta un punado de oro. Incluso en Manila oí la leyenda negra sobre Don Julio. No habíamos hablado mucho acerca de él. El tema era demasiado penoso. Tampoco hablamos de matar a Ramón de Alba. Pero tú no podrías presentarte en la ciudad aunque tuvieras una montana de oro, dijo Mateo. Lo primero que oí al llegar a Acapulco fue que tuviera cuidado con Cristo el bandido. Hay muchos Cristos, pero desee de todo corazón que ese Cristo resultara ser mi viejo amigo el bastardo. El plan de Mateo para nosotros era seguir robando hasta tener suficiente dinero para abandonar Nueva Hispana y marcharnos a Sevilla. Para él, Sevilla era la reina de las ciudades. Tenemos que salir de Nueva Hispana durante un par de años. No podemos enfrentarnos a De Alba hasta que podamos caminar por la Alameda y la plaza principal sin miedo de ser arrestados. De todo esto discutimos en un lugar donde mis tres hombres no pudieran oírnos. Si bien compartía el entusiasmo de Mateo por viajar a Sevilla, su idea era que nos lleváramos a Hispana la fortuna del nuevo mundo y viviéramos allí como reyes. Hasta el momento, habíamos acumulado sólo un punado de semillas de cacao. Cuanto más robaba yo, más se propagaba mi fama y más precauciones adoptaban los mercaderes ricos. Una ventaja de robar a los que acaban de llegar en la flota del tesoro le dije a Mateo. Es que para la mayoría de esas personas es la primera vez que están en Nueva Hispana y no siempre siguen los consejos de otros viajeros con más experiencia. Dentro de una semana deberíamos ser capaces de hacernos con una o dos bolsas bien llenas de dinero. ¿Ya? ¿Y qué podríamos hacer con sólo un par de bolsas? ¿Algunas manos en un juego de cartas? ¿Un par de putas por una noche? ¿Para eso nos arriesgamos a ir a la cárcel todos los días? No respondí. Para eso tenemos siempre un poco de comida en la barriga y dormimos con un brazo fuera de la manta y con la espada en la mano. La vida en los caminos no es para un gachupín. Puedes quedarte con mi parte de lo que consigamos. Tal vez te bastará para pagarte el viaje de regreso a la capital. Mateo me palmeó tan fuerte en la espalda que casi me caí del caballo. Eh, compadre, te he ofendido. La riqueza que yo quiero conseguir es para los dos. En lugar de muchos ataques pequeños, debemos dar un golpe grande que nos proporcione suficiente dinero para satisfacer nuestras necesidades. Ser un caballero resulta caro. La única forma en que podríamos conseguir suficiente dinero en un solo robo sería atacando una caravana de plata. Pero están muy bien protegidas dije. En el pasado, cuando hacían falta tropas para luchar contra los chichimecas, el virrey no tenía suficientes soldados para proteger todas las caravanas que transportaban plata, y utilizaba criquinuelas para enganar a los ladrones. Ahora, los soldados que custodian las caravanas de plata van tan bien armados que incluso con bombas de polvo negro sería suicida que un pequeño grupo, como el nuestro, las atacara. Tendríamos más oportunidades si entráramos en la casa de la moneda de Ciudad de México y saliéramos con los brazos cargados de lingotes de plata. Sería más fácil robar oro de los cielos que saquear la casa de la moneda, repuso Mateo. Ese edificio no tiene ventanas en la planta baja, en las ventanas del piso de arriba hay rejas y el lugar está encerrado entre gruesos muros. Se dice que está mejor custodiado que el harén de un sultán. Lo que habíamos robado en el camino a Jalapa se estaba terminando, y eso no hizo nada para mejorar el estado de ánimo de nadie. Mateo, que era el más contrario a nuestros robos, Arelán pagó ya la vida de un bandido en general. Se mostraba despiadadamente sarcástico con respecto a un cambio de estrategia. Encontraré a una viuda rica que me proporcionara el estilo de vida de un caballero, a cambio de mis servicios en la cama. Desde luego, te conseguiré un empleo en la casa. Puedes ser mi criado, vaciar mi orinal y lustrarme las botas. Menudo amigo. El primer golpe que Mateo y yo dimos juntos fue, obviamente, un mal chiste de los dioses. Nuestras víctimas resultaron ser una compañía de actores de Madrid. Mateo se negaba a robarles y me dijo que sería un sacrilegio que desplumáramos a sus colegas intérpretes de arte dramático. Nuestros tres camaradas bandoleros se opusieron a la negativa de Mateo de robar a los actores y no quisieron colaborar hasta que éste los amenazó con su espada. Ese incidente con la compañía de actores incrementó la insatisfacción de Mateo con la vida de los salteadores de caminos. En realidad, lo que hizo fue impulsar nuestras ganas de volver a poner una obra en escena. Mateo aceptó participar en un solo robo más, después del cual buscaría otros métodos para llenarse la cartera. Nuestra suerte cambió cuando avistamos a algunos rezagados de la flota del tesoro que viajaban solos por el camino a Jalapa. Caímos sobre ellos un espanol en una litera tirada por mulas, su criado espanol montado en un borrico y un montón de indios a pie que hacían las veces de guardias y de sirvientes. Descubrimos que, en lugar de un rico mercader, el hombre era un funcionario del consejo de indias en España. Un inspector de la casa de la moneda. Exclamó Mateo, disgustado. En lugar de dinero de la casa de la moneda, capturamos a un inspector que comprueba que esa institución esté actuando correctamente. Dejamos al inspector y a su criado espanol atados mientras reflexionábamos acerca de si lograríamos cobrar un rescate por el individuo. El inspector debía presentar sus papeles en la casa de la moneda de la capital, realizar una inspección completa de todos los aspectos, desde la seguridad hasta la calidad del acudado de monedas y, luego, continuar su viaje a Lima, Perú, para realizar también allí una inspección, después de enviar un informe al consejo. Las posibilidades de cobrar un rescate son escasas declaro Mateo. A juzgar por los documentos que describen su autoridad, ese hombre va a realizar una inspección sorpresa en la casa de la moneda. Nadie, ni siquiera el director de ese establecimiento ni tampoco el virrey, está enterado de su llegada. Peor aún, si le pedimos al virrey que pague un rescate por él, lo más probable es que se niegue en redondo y confíe en que nosotros lo matemos. Comunicándose sólo a través de la flota del tesoro, pasarán uno o dos años antes de que llegue otro. El virrey saldrá beneficiado de ello, porque no llegará ninguna inspectora nueva hispana para realizar una inspección y asegurarse de que no existen deficiencias que sea preciso corregir. Deberíamos consultarlo con la almohada dije. Envueltos en nuestras mantas, nos acostamos pensando en las distintas alternativas. Cortarles el cuello a los dos cautivos y dejar los cuerpos como advertencia de la inutilidad de resistirse a nosotros, tratar de obtener un rescate, o dejarlos marchar. Desperté en mitad de la noche con una idea. Desperté a Mateo. Cuando interrogamos al inspector, dijo que no tenía parientes ni amigos en Nueva Hispana que pudieran pagar un rescate por él. ¿Eh, me has despertado para decirme algo que ya sé? El hombre que se presente en la casa de la moneda con los documentos en la mano que demuestran la autoridad conferida a él por el Consejo de India será aceptado como el inspector. Mateo me agarró por el cuello. Te arrancaré la cabeza si no vas enseguida al grano. Le aparte la mano. Mira, pedazo de imbécil, en la casa de la moneda hay suficiente plata como para comprar un reino pequeño. No es posible tomarla por asalto, pero sí podrías entrar caminando por la puerta con los documentos del inspector en la mano. Él sacudió la cabeza. No he tenido suficiente vino ni placer con una mujer como para mantener mi mente despejada. La cabeza y los oídos me están jugando malas pasadas. Me ha parecido oírte decir que podría entrar caminando en la casa de la moneda con los documentos del inspector. Mateo, nadie conoce al inspector. Su única identificación es la carta en la que el Consejo le confiere autoridad. Si tú presentas esos papeles, tú eres el inspector. Bravo, bastardo. Un plan brillante. Yo presento los papeles del inspector. Te llevo a ti como mecriado. Entramos en la casa de la moneda. Nos llenamos los bolsillos. No. Entramos una mulla y la cargamos con las barras de plata y salimos. ¿Es ese tu plan? Acaricio Sudara. Ah, Mateo, Mateo, sacas conclusiones demasiado deprisa. Todavía no he terminado de contarte mi plan. Entonces dímelo, susurrame al oído exactamente cómo lo haremos para llevarnos el tesoro de allí una vez que estemos dentro. Bostece, repentinamente cansado. Le di la espalda y me arrastre de nuevo hacia mi manta. Cuando estuve cómodo, le dije. De momento, sólo he pensado en la manera de entrar en la casa de la moneda. Ni siquiera sabemos cómo es por dentro. Una vez que estemos allí, pensaremos cómo llevarnos el tesoro. Mateo no dijo nada. Encendió un cigarrillo y se lo fumó. Esa era una buena senal. Mucho mejor que la de acariciar Sudaga y mirarme el cuello. A la manana siguiente pronuncio su veredicto. Tu idea de usar los papeles del inspector es estúpida. Es exactamente la clase de idea absurda que con tanta frecuencia estuvo a punto de llevarme directamente a la cárcel. ¿Entonces lo haremos? Por supuesto que sí. 104 observamos con atención al inspector y a su criado, y los hicimos caminar y hablar. Un actor prepara así su papel, dijo Mateo. El maquillaje y el vestuario no convierten a nadie en actor. Lo importante es su actitud mental. Hizo una demanda hacia el inspector de la casa de la moneda. ¿Te has fijado en qué, cuando este estúpido burócrata te habla, levanta la nariz como despreciando tu olor ordinario? ¿Cómo camina muy tieso, como si tuviera un palo en el trasero? Ahora mírame. Mateo empezó a caminar de acá para allá. ¿Qué ves, bastardo? Veo a un hombre de mirada cautelosa, alerta a un ataque por sorpresa, con una mano en su espada y de aspecto intrépido. Intrépido. Exactamente. Pero la persona a la que debo encarnar se ha pasado toda la vida en el refugio seguro del tesoro del rey. Es un hombre especializado en números, no un hombre de acción. Constantemente se han manchado los dedos con tinta y tiene callos en las manos por sostener una pluma. Su vista no es buena, a causa de tanto leer documentos a la luz de una vela y se ve obligado a acercarse al papel para poder leer cualquier cosa. Pero lo más importante es que, por ser el destinatario de la autoridad del rey en un asunto más caro al corazón del soberano que el tesoro que puede encontrar en la cama de su amante, es que este pequeño cerdo se cree un hombre importante. Por esconderse detrás de la autoridad del rey y haberse manchado las manos con tinta en lugar de con sangre, tiene la audacia de ser grosero incluso con caballeros que podrían cortarlo en pegacitos. Ahora que Mateo me señalaba las características del inspector, comprendí lo acertado de sus afirmaciones. Y también su habilidad como actor. Recordé, asimismo, lo mucho que me había impresionado verlo en escena representando el papel del príncipe loco de Polonia. Bastardo, observa ahora al criado, fíjate en su caminar vacilante, en la forma en que baja la vista cuando el inspector lo mira, la manera en que adopta una actitud sometida cuando le hablan con severidad, su gimoteo cuando lo pescan haciendo algo indebido. Yo también era un actor con experiencia. ¿Acaso no había interpretado el papel del épero en Veracruz? ¿De indio impostor con el sanador? ¿De caballero primo de Don Julio? Me resultaría fácil asumir el rol de un simple criado. Le demostré mis habilidades a Mateo. No, estúpido. Se supone que eres un criado, no un lépero planilero. Dejamos al inspector y a su criado en manos de nuestros tres camaradas bandidos y partimos hacia la Ciudad de México con su ropa y sus papeles. No sabíamos si necesitaríamos al inspector para algo más y les advertimos a nuestros hombres que, si algo llegaba a pasarle, los desollaríamos a los tres y cubriríamos sus cuerpos con sal. Mateo insistió en que viajáramos a la ciudad, él en una litera tirada por mulas y yo, en un burro, y que lleváramos los disfraces siempre puestos y mantuviéramos nuestra forma de hablar incluso cuando estuviéramos solos. Yo era más alto que el criado y parecía ridículo con mis largas piernas que casi tocaban el suelo. Me sentía como el acriado de Don Quijote, Sancho. Pero procure no comparar a Mateo con el caballero errante. Para que se pareciera más al pelo del inspector, Ten y el de Mateo de un tono rojizo con el zumo de una corteza de árbol usado por las indias para darle color a las mantas. El inspector llevaba un pequeño monóculo, un trozo de lente brunida que se colocaba frente a un ojo para inspeccionar documentos. Mateo era capaz de llevar el monóculo puesto durante gran parte de la visita. Me había dicho que quería asegurarse de no ser reconocido cuando algún día regresará a la ciudad como caballero. Yo usé el disfraz que el sanador me había ensenado una pizca de polvo de flores que haría que la nariz se me hinchara y me deformaría la cara. Nadie se fijaba en un criado, pero yo quería estar seguro de que, hay menos, buscarían a alguien con una nariz grande. Mateo ideó la historia que emplearía en la casa de la moneda, limitando nuestra interacción con los empleados. El director del establecimiento querrá entretener al inspector, ablandarlo con brinos finos y, quizá, hasta una compañía femenina. Sin embargo, le diremos que nuestro viaje desde Veracruz se ha retrasado porque yo tuve un ataque de vomito negro. Y, ahora, no solo tengo prisa por salir de esta maldita colonia y regresar a España, sino que también debo inspeccionar la casa de la moneda sin demora para poder estar en Acapulco a tiempo para embarcarme hacia Lima. Finalmente cruzamos la calzada elevada y entramos en la ciudad. Por mucho que intentaba concentrarme en la casa de la moneda, una serie de imágenes del pasado se filtraron en mis pensamientos. Si hubiera visto de nuevo esos rostros que pertenecían a mi pasado, el de Elena, Luis, de Alba o incluso Isabela, no sé cómo lo habría hecho para mantener la compostura. O ni daga en su vaina. Mateo entró muy tieso en la casa de la moneda, como si llevara la empunadura de una espada en el trasero. Yo lo seguí, arrastrando un poco los pies como si fuera demasiado holgazán y demasiado estúpido para levantarlos y volver a apoyarlos. Llevaba su bolsa de cabritilla, que contenía su carta de autoridad y sus instrucciones. Pronto descubrimos que el director se encontraba ausente. Estaba en Zacatecas, revisando los procedimientos utilizados para preparar el embarque de lingotes de plata destinados a la casa de la moneda y, finalmente, a la flota del tesoro. El subdirector nos recibió con mucho recelo. Hace cinco años tuvimos una inspección sorpresa se quejó. Y el inspector informó al Consejo de Indias de un montón de mentiras con respecto a nuestra gestión. Regentamos la mejor casa de la moneda del Imperio Espanol y la que genera menos costes. Mateo se mostró desagradablemente arrogante. Ya veremos con qué grado de eficiencia dirigen este establecimiento. Según nuestros informes, el proceso de estampado y acunado no se realiza correctamente, se producen desfalcos y los lingotes de plata son afeitados sistemáticamente cuando pasan por este establecimiento. Al pobre hombre casi le da un infarto. Mentira. Todo eso es mentira. Nuestras monedas son obras de arte. Y nuestros lingotes tienen el peso adecuado. Yo no sabía nada acerca de los lingotes de plata, pero las monedas de oro y plata realmente parecían excelentes obras de arte a mis ojos de le pero codicioso. Antes de dejar al inspector habíamos obtenido de él información acerca de la forma de operar de la Casa de la Moneda, después de ponerle un rato los pies sobre el fuego hasta que conseguimos que se le soltara la lengua. La Casa de la Moneda tenía varias funciones. Principalmente la fabricación de lingotes de plata, pero también recibían algo de oro y cobre procedentes de las minas. Una vez allí, los aquilatadores debían pesarlos y determinar la pureza de esos metales preciosos, los tesoreros se cobraban el quinto del rey de ese valor y los grabadores convertían algunos de los lingotes en miles de monedas. Se suponía que la Casa de la Moneda sólo acunaba reales de plata y maraveríes de cobre de varias denominaciones, pero era bien sabido que, de vez en cuando, también acunaba oro. Los maraveríes tenían poco valor. Un punado apenas alcanzaba para comprar unas pocas tortillas. Los reales de plata iban, en tamano, de un cuarto de real a ocho reales, popularmente conocidas como piezas de ocho. Al igual que sucedía con otros cargos gubernamentales, el de director de la Casa de la Moneda era un cargo que se le compraba al rey. Si bien la taría por aquilatar y acunar le proporcionaba ingresos al director, esos ingresos se veían incrementados con las estafas. El inspector nos había revelado lo que buscaba después de que le tostamos los pies en la fogata del campamento residuos de oro que indicaran que la Casa de la Moneda acunaba oro de forma ilegal desafiando así la licencia real exclusiva otorgada a las Casas de la Moneda de Hispana. Pruebas de que las monedas se metían en una bolsa de tela para afeitarles pequeñísimos trozos de plata. Ese proceso se denominaba arevoleo, porque los operarios indios hacían girar rápidamente las monedas en las bolsas durante horas. La pérdida de plata en ese proceso era demasiado pequeña como para que se apreciara en las balanzas, pero cuando ese mismo proceso se repetía con miles de monedas, la cantidad de polvo de plata que se obtenía era significativa. Más significativo aún era el empleo de balanzas trucadas para el pesaje, mientras bajo mano se acordaba recortar los pesos. Menos peso significaba recaudar menos del 20% que le correspondía al rey. Evidentemente, el director de la Casa de la Moneda y el dueno de la plata se repartían los beneficios de ese robo a partes iguales. Mateo y yo, como experimentados delincuentes, estábamos más preparados para descubrir esa clase de actos criminales que el auténtico inspector burocrata. Con suficiente tiempo, habríamos descubierto cada una de las estafas de quienes trabajaban en aquel lugar, pero nuestro deber no era poner al descubierto actividades criminales. Estábamos allí para planear las nuestras. Lo que realmente nos interesaba eran las medidas de seguridad y la ubicación del tesoro. El edificio era más seguro que un castillo. Las paredes eran de alrededor de 60 centímetros de grosor. En la planta baja no había ventanas. Las ventanas del primer piso tenían barrotes de hierro. Tanto el suelo de la planta inferior como el de la superior eran de malera. Sólo existía una puerta de salida, que tenía un grosor de más de 30 centímetros y estaba ubicada en la parte delantera del edificio. No había ningún edificio contiguo en ninguno de sus lados. Dos guardias dormían allí por las noches. Y todas las personas que entraban eran registradas cuando salían. Los lingotes de plata y de oro estaban apilados sobre estantes y pesadas mesas de hierro. Estaban allí, sin custodia, listas para que se las llevara alguien capaz de atravesar las paredes. Sólo había dos maneras de violar la seguridad por las noches. Echar abajo la puerta o practicar un agujero en la pared. Cualquiera de los dos métodos atraería enseguida a 100 soldados del virrey. Mateo descubrió un escondite donde se guardaban las bolsas de tela utilizadas para contener los lotes de monedas de plata recién acunadas. En algunas de ellas encontró rastros de birrutas de plata y polvo de lingotes. No era un asunto de importancia crucial, pero Mateo actuó como si hubiera descubierto un tremendo crimen. Reprendió con gran severidad al subdirector y se refirió varias veces a la prisión y a la horca. Cuando Mateo y él entraron en su oficina, el pobre hombre estaba verde y sudaba profusamente. Poco después, Mateo salió y los dos apartimos hacia Lima, ¿cuánto has conseguido sacarle? Pregunte, después de cruzar de nuevo la calzada elevada. Nos dirigíamos al sureste hacia Acapulco, pero pronto compraríamos caballos y avanzaríamos en dirección contraria. El me miro de reojo. ¿Cómo sabes que le he sacado algo? ¿Cómo sé que saldrá el sol? Tú eres un pícaro. Tuviste al pobre hombre casi de rodillas, suplicándote perdón y la posibilidad de ver a su familia una vez más. Supongo que tendrás la intención de compartir ese dinero con tu socio. Mil pesos. Santa María. Exclame. En nuestro actual estado de indigencia, eso era literalmente una fortuna. Hice algunos cálculos rápidos. Esa cantidad de dinero podría durarnos un ano si vivíamos modestamente y no lo derrochábamos. Pero solo duraría una semana si le permitía a Mateo gastarlo en juegos de azar y mujeres. Si somos prudentes. Lo duplicaremos camino de regreso a nuestro campamento, compadre. Había un lugar en Texcoco. Estoy seguro de que todavía existe. Tres mesas de juego y cinco de las mujeres más hermosas de Nueva Hispana. Hay una mulata de hispaniola que... Lance un grunido y me tape los oídos. Confieso que subestime la habilidad de Mateo para perder dinero. Al salir de la cantina de juegos de Texcoco, tres días después, llevábamos los bolsillos vacíos y sangre fresca en la espada de Mateo. Había pillado al hijo del dueno haciendo trampa con las cartas. El hijo nunca volvería a barajar las cartas porque para hacerlo se requieren dos manos. Logramos salir de la ciudad perseguidos por el dueno de la cantina, el condestable y dos docenas de sus amigos. Mientras huíamos de la ciudad lo más deprisa que nuestros caballos podían llevarnos, vi a la compañía de actores que habíamos detenido brevemente en el camino a Jalapa antes de liberarlos. Habían instalado su teatro tradicional, llamado Corral, en un solar vacío un escenario elevado unos 60 centímetros del suelo, cuya parte posterior daba a uno de los edificios. Los techos, las ventanas y los patios de los demás edificios formaban el sector donde el público estaba de pie o se sentaba en troncos o en bancos. Así era, exactamente, como nosotros habíamos puesto en escena nuestras comedias. Y de pronto se me ocurrió cómo podíamos despojar la casa de la moneda de su tesoro. Acto segundo. Le grite a Mateo mientras nos alejábamos de la ciudad a caballo. ¿Qué? Segundo acto. Ya sé cuál será el segundo acto para la casa de la moneda. Hizo un movimiento giratorio con el dedo índice cerca de la sien para indicarme que yo estaba completamente loco. 105. Me alegro estar de nuevo en el negocio de ser autor de comedias, aunque sólo se trataran de obras de bandidos. Con el fin de llevar a cabo nuestro plan para asaltar la casa de la moneda, necesitábamos a nuestros tres amigos bandidos. Eran mestizos estúpidos y codiciosos, pero sus espaldas fuertes nos resultaban imprescindibles. Eso significaba que tendríamos que hacer algo con respecto a nuestros dos prisioneros. Lo mejor habría sido matarlos, pero Mateo sentía más lástima por los espanoles que el resto de nosotros. Por insistencia suya los encadenamos juntos en una pequeña cueva y encargamos a algunos indios que debían cerca que les dieran de comer dos veces al día. Al recordar que los indios a veces tenían problemas con los números a sus monedas por lo general les hacían muescas que indicaban su denominación. Les di diez piedras para asegurarme de que entendieran que no deberían soltar a los prisioneros hasta diez días después. Mientras preparábamos todo lo necesario para el confinamiento de los prisioneros, hicimos que las indias nos cosieran los decorados para las obras de teatro. Para lo que conseguiríamos autorización con mayor facilidad sería para montar una representación de tema religioso familiar. Elegimos una similar a un auto sacramental, una obra con un tema sacro, del tipo de las que por lo general se presentan como parte de la celebración de la fiesta de Corpus Christi. Sólo que nuestra versión Mateo tendría el papel protagonista, el de un narrador que describe la acción mientras Dios se venga de los pecadores lanzando truenos y relámpagos. Las posibilidades de que alguien pagara por una entrada después del estreno de la obra eran escasas, pero sólo necesitábamos una función. Y, con un tema religioso, no habría problema en obtener permiso del virrey y del santo oficio para representarla. Una vez más, necesitábamos disfraces. Fue Mateo, el actor consumado, quien pensó en los más sencillos. Monjes seculares Monjes seculares Existe una orden vasca de monjes seculares llamada Hermanos de la Buena Esperanza. Son algo así como vagabundos, pero no pícaros, que viajan por todas partes haciendo buenas obras. Usan hábitos de color marrón arratonado con capuchas que les cubren la cabeza y la barba. La iglesia los tolera porque los considera inofensivos. No sería raro para ellos poner en escena una versión bastardeada de una obra sagrada. Viva. Mateo, eres un genio. Incluso esos liperos estúpidos que viajan con nosotros podrían ocultarse debajo de unos hábitos monacales con una capucha sobre la cabeza. Mateo sonrió y bebió un largo trago de su siempre presente odre de piel de cabra. Eh, bastardo, no te dije que si te mantenías cerca de mi recibirías todo lo que te mereces en la vida. Mírate ahora. En un par de semanas has pasado de ser un bandido a ser un criado, de un criado a un monje. Pronto serás un caballero de nuestra madre hispana. Cuando nuestros bolsillos estén llenos con el oro y la plata del rey, iremos a Sevilla, la reina de las ciudades. Te he contado que las calles de Sevilla están pavimentadas con oro. Que las mujeres son. Necesitábamos dinero para pagarle la mordida al representante del virrey con el fin de que nos diera permiso para usar el solar que había junto a la casa de la moneda, para la madera que necesitábamos para construir un escenario y hasta para que unas indias convirtieran unas ásperas mantas marrones en hábitos de monje, le expuse mi plan a Mateo. En las mesas de juego perdiste un dinero que nos habría durado mucho tiempo. ¿No crees que ha llegado el momento de recuperar una parte de esas pérdidas? Además, necesitamos practicar más con el polvo negro. Elegimos una ciudad minera situada a no más de tres días de trayecto de la capital. No era una ciudad grande y rica como Zacatecas, pero allí habría mucha más plata en las mesas de la cantina que en una ciudad común y corriente dedicada al comercio y a la agricultura. Mateo entró en la cantina mientras yo me dirigía a la puerta de atrás. Uno de los mestizos sostenía allí nuestros caballos. Después de darle a Mateo suficiente tiempo para beber un trago y observar las mesas para ver dónde se hacían las apuestas mayores, puse una bomba de mano de polvo negro junto a la puerta trasera de la cantina. Confié en que Mateo recordara permanecer en el otro extremo del local. Cuando se produjo la explosión, voló la puerta y también parte de la pared. Enseguida arrojé otra bomba en el interior y corrí hacia mi caballo. El plan era que los hombres que estaban en la cantina corrieran hacia afuera aterrados y dejaran su dinero sobre las mesas. Un momento después recogimos a Mateo junto al edificio y nos alejamos de la ciudad, dejando un verdadero caos a nuestras espaldas. Mateo tenía un punado de plata y mucho mal humor. ¡Ay de mí! Mira que bajo he caído. Un caballero espanol robando dinero de una mesa de juego como un vulgar ladrón. Esto es lo que consigo por asociarme con gente de sangre impura. Venga, hombre, míralo de este modo por una vez, has salido de una cantina con dinero en los bolsillos. Deje que la hermano Mateo negociara la mordida. Tal como suponíamos, el tema de la obra nos garantizaba una rápida aprobación. Mientras tanto, yo levante el escenario y los decorados. Ubique el escenario a tres metros de la pared de la casa de la moneda, tal como me había indicado el subdirector del establecimiento. Con la nariz hinchada por la misma sustancia que utilizo el sanador para disfrazarme, la barba cortada de manera diferente y vestido como un monje, logre enganar por completo al subdirector. De todos modos, no queríamos situar el escenario contra el edificio, aunque cerramos ese espacio con mantas y decorados, creando así un camarín. Eh, amigos, ¿acaso pensáis que nos proponíamos entrar en la casa de la moneda abriendo un boquete en el muro con el polvo negro? Seguro que os preguntaréis cómo íbamos a hacerlo y salir después con el tesoro sin que se enterasen los guardias de dentro. ¿Y cómo llevarlo a cabo bajo la atenta mirada de un público formado por varios cientos de personas? ¿Aunque lográramos meterle mano al tesoro, como lo haríamos para atravesar con él las calzadas elevadas cuando los soldados del virrey que las custodian tienen órdenes de registrar todos los equipajes que salen por la noche de la ciudad? ¿Quedaríamos atrapados en esa isla ciudad y seríamos cazados como ratas? Que estoy loco, decís. El hecho de haber pasado gran parte de mi vida a manos de torturadores en calabozos tal vez ofusque la opinión que tenéis de mis habilidades como delincuente. A ella o guilla, como diría el sanador. Aunque debo confesar que yo tampoco tenía demasiada buena opinión sobre mis habilidades delictivas. Deseábamos hacernos con aquel tesoro para algo más que para comprar jubones de seda y carruajes con adornos dorados su finalidad era la venganza. Y este humilde lepero todavía tenía algunos trucos escondidos. Sintiéndome seguro con mi hábito de monje y la cara semioculta por la capucha, salí a caminar por la gran ciudad. Tenía miedo de encontrarme con Elena y con Luis, así que evité la Alameda. Recorrí la plaza principal por debajo de los arcos y a través de la amplia plaza empedrada. No pude evitar que los recuerdos acudieran a mi mente, en especial los de una muchacha de ojos oscuros para quien una vez tendí mi manta sobre un charco y a la que en una oportunidad había perseguido por un callejón por amor a sus poemas. Mis pies me condujeron una vez más a la calle donde había estado mi imprenta, en la que vendía libros profanos prohibidos por la Inquisición. Allí todavía había una imprenta y una librería, y decidí entrar. El propietario me preguntó si necesitaba ayuda. Gracias, me gustaría ver qué libros tiene para ofrecerme. Su surtido de libros abarcaba los cinco estantes de una pared. Mientras los examinaba, entró un cliente, que con voz fuerte solicitó cierto libro religioso sobre la vida de los santos, y el dueno de la imprenta le contestó, también con voz fuerte, que le conseguiría un ejemplar. Nada cambia, ¿verdad, amigos? Si no hubieran estado buscándome por toda Nueva Hispana, me habría divertido un rato diciéndoles a los dos hombres que yo pertenecía a la Inquisición y habría insistido en ver ese libro acerca de A la vida de los santos. De pronto vi el título de un libro que me resultaba conocido. Era de Chidurgia Curtorum Perimitionem, de Gaspare Tagliacocci, publicado en Italia en 1597. Tagliacocci era el cirujano que había descubierto el secreto de los médicos hindúes capaces de reconstruir narices y cubrir cicatrices cogiendo piel de una parte del cuerpo e injertándola en la zona afectada. Cogí el libro del estante y examiné la cubierta. Tenía quemadas las iniciales de Don Julio. Las manos comenzaron a temblarme tanto que estuve a punto de dejar caer el libro al suelo. Y las lágrimas me abrazaron los ojos. ¿He encontrado algo de su agrado, Fraile? Después de controlar mis emociones, nos pusimos de acuerdo en el precio del libro y salí del local. Esa noche se lo mostré a Mateo en la posada en que nos alojábamos. Él lo apartó y entró en la cantina de la posada para emborracharse. 106 La noche del estreno de la obra, todos estábamos muy nerviosos. No esperábamos que, en sí misma, la representación se ganara el favor del público. Debido a su tema religioso, los mosqueteros protestarían, pero temerían aguchar demasiado a Mateo cuando él, de pie en el escenario, hablara de la venganza de Dios. Mateo era el narrador de la obra. Dos de nuestros bandidos lo ayudarían a presentarla. Nuestros bandidos actores repetidamente caerían muertos sobre el escenario, causarían explosiones a modo de falsos truenos y crearían relámpagos pasando una antorcha frente a un enorme espejo. Mientras tanto otro trabajaría conmigo en el túnel. ¿Os he pillado por sorpresa, eh? ¿Un túnel? Os preguntaréis. Sí, tal como habíais supuesto, las explosiones eran nuestra entrada a la Casa de la Moneda. Ahora, ¿acaso creíais que íbamos a entrar en el edificio haciendo un boquete con explosivos? No estábamos tan locos. Seguramente los guardias estarían en el primer piso o en el tejado, mirando la obra, pero una explosión en una pared haría temblar todo el edificio. Utilizaríamos las explosiones para atraer la atención de los guardias que había en el interior y hacer ruido para disimular nuestras actividades clandestinas. Es cierto, las paredes eran gruesas y las ventanas del primer piso tenían barrotes, pero, amigos, no os he dicho que el suelo de la planta baja era de madera. ¿No recordáis que la tierra de la ciudad es tan blanda y húmeda que se puede cavar en ella con una cuchara? Nos llevaríamos la tierra en los mismos carros en los que nos habían traído la madera para el escenario. El túnel tenía sólo entre dos metros y dos metros y medio de largo y menos de un metro de ancho. Un desafío nada difícil para un topo humano como yo, que había cavado túneles en la dura roca de una montana y me había arrastrado por un estrecho pasaje de una tumba antigua para saquearla. El túnel se iniciaba en un agujero cubierto detrás del escenario, pasaba por debajo de la pared y terminaba en una habitación que habíamos visto durante nuestra inspección y donde se almacenaban el oro y la plata hasta que se los llevaban para aquilatarlos o procesarlos. Nuestro mayor temor era que se llenara de agua. En situaciones como esa, a veces tenía miedo de que los dioses aztecas se vengaran de mí por haber profanado su templo en el monte Alvan. Cuando la función comenzó, desde el telón busqué el rostro de Helena. La mayoría de las obras de teatro se presentaban durante el día, pero esa vez necesitábamos la oscuridad. El escenario estaba muy iluminado con velas y antorchas, para que el público viera como los rayos caían sobre Mateo y el resto de los actores. Yo sabía que el tema no le interesaría demasiado a Helena, pero como eran tan pocas las obras que se representaban, tenía esperanzas de que asistiera por pura curiosidad. Como la dama que era, se habría sentado en la ventana o el balcón de un edificio, frente al escenario. En la oscuridad, no podía distinguir a ninguna de esas personas, no lograba ver bien al público, que estaba sumido en la oscuridad, mientras el escenario irradiaba luz. Pero se alcance a ver dos figuras conocidas en primera fila. El inspector de la Casa de la Moneda y su subdirector. Entonces me di cuenta de que los indios habían calculado mal los días. ¡Ay! Para colmo, Mateo, maldita sea su alma de actor, no se limitaba a hacer una interpretación sencilla, sino que estaba decidido a recibir aplausos y críticas elogiosas. Mientras se pagoneaba de acá para allá por el escenario, se le había bajado la cobulla y su cara había quedado al descubierto. ¡Santa Madre de Dios! El inspector de la Casa de la Moneda había pasado días con nosotros cuando no llevábamos ningún disfraz. Ahora él podía verle la cara a Mateo. Se me subió el corazón a la boca y tuve un ataque de pánico. No podría huir sin avisar a mi amigo, pero cada vez que susurraba su nombre, las explosiones le impedían oírme. De todos modos, tendría que haber encendido el polvo negro debajo de sus pies para captar su atención. Estaba tan concentrado en su papel de la voz de Dios que no me prestaría atención. Mi mirada se dirigió al inspector, para ver si se encontraba de pie, listo para denunciar a Mateo. Pero para mi asombro, el hombre estaba sentado tranquilamente y miraba absorto el escenario como si no pasara nada. A lo mejor no pasaba nada. Para él, el hombre era ciego como un murciélago, ¿no es cierto? Lo observe con atención. Nada en su expresión revelaba que algo extraño estuviera ocurriendo. Tenía la vista fija en el escenario y su cabeza se movía de acá para allá siguiendo los movimientos dinámicos de Mateo. Pero ¿y si su criado se encontraba entre el público? Él sí tenía buena vista. ¿Y cuántos otros podían identificar al pícaro que, supuestamente, estaba en Manila sudando o enterrado? Corrí hacia el boquete que había a mis espaldas. Allí me estaba esperando Enrique, el bandido que me ayudaba. Usamos un cubo atado a una cuerda para achicar el agua del túnel y para impedir que me ahogara si mi avance era lento. Con una barra de hierro y un palo con un gancho en la punta me metí en el agujero. El túnel ya estaba lleno de agua, pero logré avanzar por él rápidamente hacia la oscuridad del otro lado. No veía nada, pero por el tacto enseguida supe dónde estaban las juntas. Adecué mi trabajo a las explosiones de la comedia y me apresuré a arrancar suficiente suelo para poder deslizarme en la habitación. Desde allí, las explosiones sonaban sorprendentemente amortiguadas. Con la ayuda de pedernal, hierro y un pequeño frasco con aceite, encendí fuego y lo utilice para encender unas velas en la habitación. Sabía, por la inspección, que las paredes tenían un grosor de alrededor de 30 centímetros, el doble que el resto de las paredes interiores de la casa de la moneda. La puerta había sido cerrada con llave y cerrojo por el director del establecimiento al marcharse por la noche, impidiendo así que los guardias tuvieran acceso al cuarto. Podía encender luz y moverme a mis anchas sin temor a molestar a los guardias, quienes sin duda asistían a la representación teatral desde las ventanas del piso superior. Introduje el gancho en el agua y pesque un pesado saco de cuero lleno de bolsas vacías que Enrique me había pasado con un palo también con gancho desde el otro extremo. Llene las bolsas vacías con oro, la mayor parte extraído de cajones llenos de monedas, porque era mucho más valioso que la plata. Cuando termine de llenar un saco lo metí en el agua y salpique para indicarle a Enrique que lo sacara. Después de mandarle cinco sacos de oro, me dediqué a la plata y llené cinco más con monedas y lingotes. Una caja metálica negra con la llave puesta me llamó la atención. La abrí y me quedé sin aliento. Estaba repleta de gemas, diamantes, rubíes y perlas. En su interior había también un papel con el inventario de esos valiosos objetos y el nombre de su dueno el santo oficio de la Inquisición. También había una lista con los nombres de antiguos propietarios de esas gemas. Personas que habían sido juzgadas y sentenciadas por el santo oficio y cuyas pertenencias les habían sido confiscadas. Cerré la caja, me guardé y a llave en el bolsillo y metí la caja en el último saco. Cuando Enrique lo cogió desde el otro extremo del boquete me puse boca abajo para regresar por el túnel. Ahora el agua cubría la mitad. Al iniciar mi avance me di cuenta de que algo no marchaba bien. Desde el otro lado del túnel venía hacia mí un montón de tierra y rocas. Nuestro plan incluía una pila de tierra y de piedras para rellenar el túnel una vez que hubiéramos cometido el robo, para que si alguien entraba por la parte de atrás del escenario no se percatara de nada. Pero se suponía que Enrique debía rellenarlo después de que yo saliera. Los liperos no eran seres inteligentes, pero, a diferencia de los indios, que habían liberado prematuramente al inspector de la casa de la moneda, ellos podían hacer operaciones aritméticas sencillas. Si dividían el tesoro en cuatro partes, sacaban más tajada que si lo dividían en cinco. No sé si encerrarme en la casa de la moneda había sido idea de Enrique o si lo había planeado con los otros dos. Era un plan demasiado inteligente como para que se le hubiera ocurrido a él solito. Sospeche que los tres bandidos habían decidido matarnos a Mateo y a mí después del robo, y de pronto se presentó la oportunidad de empezar conmigo. La tierra y las rocas arrojadas desde el otro extremo del túnel hicieron subir el nivel de agua de mi lado, hasta que llegó al suelo del edificio. Ni siquiera podía entrar en el túnel y tratar de cavar porque me ahogaría. La puerta que daba al resto del edificio estaba cerrada con una llave que sólo poseía el director del establecimiento. Cuando él abriera esa puerta me encontraría a mí en la sala del tesoro, con un boquete en el suelo y una buena parte del tesoro que había desaparecido. Incluso la Inquisición se sentiría ultrajada por la desaparición de la caja con las gemas. La única controversia que se presentaría sería si el virrey me metía en un calabozo o si la Inquisición me quemaba en la hoguera. Estaba perdido. 107 del otro lado, las explosiones habían cesado. Eso significaba que de momento yo me quedaría allí, abandonado. El plan era que nos fuéramos tan pronto terminar a la obra. Teníamos un carro con un burro esperándonos. Con la excusa de meter en el vestuario y llevarlo de vuelta a la posada, cargaríamos también el tesoro y nos dirigiríamos a la posada. Pero a mitad de camino, daríamos media vuelta. No sería posible salir de la isla por las calzadas elevadas porque los guardias nos registrarían. Así que habíamos comprado un bote indio para cargar en el oro y la plata. Cruzaríamos el lago en el bote hasta un lugar donde nos esperaban unos caballos. Mateo no me habría abandonado de buen grado, pero ¿qué podría hacer él cuando el canalla del lepero le informara de que el túnel se había llenado de agua y se había derrumbado? Sabía cómo funcionaba la mente de Mateo. Cuando me apresaran, haría algo para ayudarme. Tal vez intentaría comprar mi libertad con parte del tesoro, o sobornaría a los carceleros. Pero nunca tendría esa oportunidad. En cuanto el oro y la plata estuvieran en el bote, le clavarían un punal por la espalda. Me senté en el suelo y empecé a cavilar. Podía excavar otro pozo y otro túnel y salir. Pero no tenía ninguna pala ahí, por cierto, si bien el suelo era lo suficientemente blando como para poder cavar en él con una cuchara, me haría falta una pala para poder quedar en libertad por la manana. Podía usar la barra de hierro y las manos, pero el avance sería demasiado lento y lo más probable era que el agua llenara el agujero con la misma rapidez con que yo lo excavaba. Además, no tenía un cubo para achicarla. ¡Ay, maldije la educación clásica que el fraile me había dado! Una desagradable comparación con lo peligroso de mi situación me vino a la mente por los libros que había devorado con los ojos y el cerebro hacia tanto tiempo. El rey Midas sentía amor por el oro. Era famoso entre los griegos por su codicia y su necedad. Tuvo la oportunidad de demostrar ambas cosas cuando capturó a Sueno, un sátiro que era el compañero de Dionisos, el dios del vino y del éxtasis. Para obtener la libertad de Sileno, Dionisos le concedió un deseo a Midas. El deseo del rey fue que todo lo que tocaba se transformara en oro. Pero el Midas del toque dorado muy pronto lamentó haber pedido eso. Para poder comer debía tocar la comida, y ésta se trocaba en oro. El oro había desaparecido, pero tenía plata más que suficiente para comer. Si no podía abrirme paso por el túnel, sólo me quedaba una única salida a través de la puerta. Esta era gruesa, estaba cerrada con llave y blindada con planchas de hierro. Pero, atención, estaba reforzada por la parte de fuera. No había ninguna razón para reforzar la parte de dentro. Examine la puerta a la luz de una vela. Había una pequeña grieta entre la puerta y el marco. Ejerciendo presión hacia un lado y el otro con la barra de hierro podría hacerla más grande. Y si lograba desprender suficiente malera, podría empujar hacia atrás la cerradura con la barra. Pero no contaría con el ruido de las explosiones para disimular mi tarea, y los guardias ya no estarían concentrados en la obra de teatro. Durante la inspección nos habíamos olvidado de averiguar dónde dormían los guardias. Traté de recordar si había visto camas en alguna parte, pero no saqué nada en claro. Lo sensato habría sido que uno durmiera en la planta baja y el otro en el piso superior, pero cuando se trataba de la burocracia hispanola, el sentido común y la práctica común no siempre coincidían. También era preciso tener en cuenta la puerta de calle, pero eso sería más fácil que la de la cámara acorazada. Estaba sostenida por dos barras de hierro en lugar de una cerradura, porque una cerradura no sería lo bastante fuerte. Si alguien quería atacar la puerta de la calle de la Casa de la Moneda, lo haría desde fuera con un ariete. Pero desde dentro no resultaba difícil deslizar las barras hacia un lado. No me quedaba otra alternativa que atacar enseguida la puerta de la cámara y rogar que los dos guardias hubieran decidido beber un poco de vino o de cerveza e intercambiar ideas sobre la obra antes de acostarse. Con la ayuda de la barra, empecé a desportillar la madera intentando hacer el menor ruido posible. Cuando la barra arrozó la cerradura de hierro, mi entusiasmo aumentó, pero sólo lograba rasparla. No podía hacer que la cerradura se desplazara hacia un lado. La ansiedad dejó paso al entusiasmo y el pánico amenazaba con apoderarse de mí. Hundí la barra hasta el fondo y la empuje hacia un lado. La cerradura se rompió y entonces abrí la puerta de par en par. Pero había hecho suficiente ruido no sólo para despertar a los guardias, sino también a las 20.000 víctimas del último gran festín humano de los aztecas. Corrí por el salón de la Casa de la Moneda hacia la puerta de la calle y note aire fresco sobre mi cara sudorosa. Desplace los cerrojos y oí un grito detrás de mí. Un garrote golpeó contra la puerta en el momento en que yo la abría y salía corriendo a toda velocidad. Pasé por el corral, estaba desierto. Los gritos me siguieron, pero yo no les presté atención mientras corría por la calle y doblaba una esquina. Tenía que llegar hasta el lugar donde cargarían el bote antes de que Mateo recibiera una punalada por la espalda y yo fuera apresado por los soldados. Había tres hombres junto al bote cuando llegué. En la oscuridad, eran sólo figuras sin grumes. No pude distinguir si Mateo era uno de ellos. Mateo. Grite. Bastardo. Lo lograste. Bravo. Mateo todavía estaba vivo. ¿Te parece qué? Oí pisadas detrás de mí y me aparté enseguida del sendero. Era Enrique, y su gaga cortó el aire cuando lo esquive. Yo llevaba mi gaga en la mano, cargue contra él y se la clave en las entranas. El gruno y se quedó mirándome. Vi el blanco de sus ojos y percibí un olor ácido en su aliento cuando jadeó. Extraje el cuchillo y di un paso atrás. Otro de los bandidos estaba en el suelo en medio de un charco cada vez más grande de sangre. La espada de Mateo brilló a la luz de la luna, y el otro hombre recibió la hoja en el cuello. Se tambaleó hacia atrás y cayó al lago. —¿Estás bien? —le pregunté a Mateo. Solo tengo un rasguno en la espalda. Enseguida sospeché que la historia de Enrique era falsa. Cuando empecé a interrogarlo con mi espada, empezó a divagar. Se oyeron cascos de caballos y gritos. —¡Vamos! —dijo Mateo. —Tenemos que cruzar el lago. Después de llegar a la otra orilla, donde pastaban nuestros caballos, Mateo empezó a filosofar acerca de la pérdida de nuestros tres compañeros de armas. Tendríamos que haberlos matado igual, aunque no hubieran intentado apunalarnos por la espalda. Después de dividirnos el tesoro, seguro que muy pronto los capturarían con su parte porque les habrían mostrado su botina a otros. Habría sido el colmo de unos ladrones tener que devolverle el tesoro al virrey después de robárselo con tanta astucia. Cogimos la mayor parte de las gemas confiscadas por el santo oficio y suficientes ducados de oro para satisfacer nuestras necesidades de ser nobles caballeros durante toda la vida. El resto del botín, una gran cantidad de oro y plata y las demás joyas, lo escondimos en una cueva cuya entrada ocultamos con rocas y arbustos. Emprendimos el viaje a caballo a Veracruz, confiando en que nuestro botín no fuera hallado por un indio que pensaría haber encontrado la mina perdida de Moctezuma. Habíamos reservado pasajes en un barco rápido que cruzaba el océano en ambas direcciones entre los viajes anuales de la flota del tesoro. Nuestro destino era Sevilla, la reina de las ciudades. Preferiría atravesar mil veces las montanas de fuego montado en un dragón que cruzar un océano en barco. Durante tres semanas fuimos sacudidos como un corcho sobre olas del tamano de montanas, empujados por vientos enviados por los dioses para castigarme por mis innumerables pecados. El mareo y los vómitos que me produjo el mar fueron terribles. Lo poco que podía comer después lo vomitaba. Cuando llegamos a la península que albergaba España y Portugal había perdido muchos kilos y también todo el interés que pudiera haber tenido en ser marino. Mateo había servido al rey tanto en tierra como en el mar, y nada parecía afectarlo. Era apenas un muchacho cuando tuve que abandonar mi ciudad natal y escapar de una sangrienta reyerta y de los condestables del rey me explicó durante el viaje. Una flota zarpaba para luchar contra el sultán turco y yo conseguí un camarote en uno de esos barcos. Declino contarme que había causado esa huida juvenil de la justicia, pero mi experiencia con Mateo me dijo que sin duda había tenido algo que ver alguna mujer. El capitán enseguida me cogió antipatía, seguramente por alguna indiscreción propia de mi juventud, y me asignó a los barcos bomba durante la batalla con la flota infiel. Los barcos estaban equipados con cánones de madera pintados de negro, y nosotros fuimos la vanguardia de una gran victoria naval sobre los turcos. ¿Cánones de madera? ¿Barcos bomba? Yo jamás había oído hablar de esas máquinas de guerra y me fascinó el relato de Mateo. 108 En esta época de barcos del tamano de pequeños castillos es difícil hundir un barco en batalla. Un disparo afortunado a la Santa Bárbara mandar a un barco a pique, hecho pedazos. Pero los barcos se construyen de madera, y la madera se quema, amigo mío. El fuego es una amenaza mayor para un barco que los canonazos. Se puede alejar el barco hasta que quede fuera del alcance de los cánones del enemigo, pero es imposible huir del fuego a bordo. Y si el fuego se descontrola, uno no tiene a dónde ir. He visto a hombres en llamas a bordo de una embarcación arrojarse al agua y ahogarse en lugar de permitir que el fuego les haga cosquillas en los pies. Me explico que una barco bomba era un navío preparado para incendiarse con facilidad y rapidez. Los barcos están equipados con el fin de minimizar el material inflamable que hay a bordo. Pero un barco bomba está equipado de manera que aumenten las posibilidades de que se incendie. Esos navíos reformados eran por lo general barcos mercantes de poco valor en una batalla. Vaciamos la bodega del barco y construimos chimeneas de madera que partían desde allí y pasaban por encima de la cubierta principal. En la bodega construimos conductos de madera que estaban conectados con las portillas y las chimeneas. Después rellenamos la bodega con cualquier cosa que ardiera con facilidad. Pero debíamos hacer que tuviera el aspecto de un barco de guerra. Pintamos troncos de negro y los montamos en las portillas para que pareciera que estábamos armados hasta los dientes cuando, en realidad, no lo estábamos en absoluto. ¿Cuál era la finalidad de los conductos de la bodega? En ellos vertíamos aceite y lo encendíamos. Las llamas del aceite descendían por los conductos y se propagaban por la bodega hasta las portillas para incendiar también los costados del barco. Las chimeneas se rellenaban con sustancias inflamables y un poco de polvo negro. Cuando la batalla naval daba comienzos se dirigía el barco bomba hacia la víctima. Recibía varios canonazos al avanzar hacia el barco enemigo, pero cuando éstos se daban cuenta de que no era un buque de guerra común y corriente, el barco bomba ya estaba junto a ellos. Y entonces los ganchos de nuestra borda se enganchaban en las jarcias del otro barco y las sujetaban en un abrazo letal. Teníamos que encender los fuegos antes de que nuestras líneas se enredaran con las del otro barco, y el cálculo del momento apropiado debía ser perfecto prosiguió Mateo. Teníamos que abandonar el barco en un bote de remos y estábamos a merced de las armas del enemigo si lo hacíamos demasiado pronto. Y si lo hacíamos demasiado tarde, seríamos consumidos por el fuego y las explosiones. Una vez que los ganchos quedaban entreverados con los mástiles del otro barco se encendía una carga de polvo en las chimeneas. Ese fuego era escupido por las bocas de las chimeneas sobre nuestras propias velas y los ovenques del barco enemigo. Las velas en llamas significaban el final de ambos barcos. Solo media docena de nosotros manejábamos el barco y, en cuanto las chimeneas estallaban, saltábamos a una barca que remolcábamos. La tripulación de los barcos bomba ganaba el doble de sueldo y de primas. Pero nuestro porcentaje de bajas era del 50%. Con frecuencia las tripulaciones estaban formadas por hombres como yo, que cumplían condena por algún delito que habían cometido. Mateo contempló el mar y recordó su pasado. Nosotros, los hispanoles, éramos los maestros de los barcos bomba y los usamos contra los infieles en muchas batallas, pero nos volvimos víctimas de nuestra propia astucia cuando luchamos contra los ingleses. El rey hispanol había reunido una gran armada de barcos y tropas para invadir Inglaterra y restaurar la religión católica en ese país blasfemo, dijo Mateo. Éramos la mayor potencia del mundo, en aquel entonces y también ahora. Dominábamos la tierra y el mar, y nuestro imperio abarcaba el mundo entero. La gran flota de nuestro rey reunida para la invasión era la Armada Invencible, la más numerosa y poderosa congregada jamás. Y cayó derrotada. Pero no fueron los cánones ingleses los que lograron que nuestra flota rompiera su formación y prepararon el camino para nuestra derrota. Fueron cinco miserables barcos bomba. Cuando nuestra flota estaba anclada cerca de Calais, los ingleses enviaron cinco de esos barcos hacia nosotros. Nuestros capitanes quedaron tan aterrorizados frente a los barcos en llamas que muchos levaron anclas y huyeron sin disparar un solo tiro. Hacia una semana que estábamos internados en el mar cuando Mateo me sorprendió con un ataque. Al despertar, descubrí que mi amigo estaba inclinado sobre mí con su daga en la mano. Antes de que pudiera moverme, me corto en la cara. Me levante agitando los brazos y con la cara ensangrentada. Cogí mi propia daga y me acurruque en un rincón. A esto hemos llegado, eh, amigo. ¿Todo el tesoro es mejor que la mitad? Mateo se sentó en su cama y limpió la sangre de su daga. Me lo agradecerás cuando lleguemos a Sevilla y ya no tengas la marca de la mina. Mi mano se dirigió hacia el corte sangrante de mi mejilla. Los marineros saben que el aire fresco y salado cicatriza las heridas con menos infecciones que el miasma impuro de las ciudades. Se tendió en su cama. Si por la manana no te has muerto de sangrado, tendrás que pensar en una historia para contarles a las mujeres de Sevilla con respecto a cómo te hiciste esa cicatriz. Cuando llegamos a Sevilla, mi primera sorpresa fue que su gran puerto no estaba en el mar, sino a unas 20 leguas por el río Guadalquivir, más allá de las llanuras pantanosas de las marismas. Sevilla es la ciudad más grande de España. Tal vez, en toda Europa, sólo Roma y Constantinopla la igualan en tamano dijo Mateo. Es una ciudad de ricos. Por sus puertas se vertió todo el oro de los incas y la plata de los aztecas. En el archivo de Indias hay documentos de todo tipo relativos al descubrimiento y la conquista del nuevo mundo, desde el manifiesto de embarque de su descubridor, Cristóbal Colón, hasta cartas de cortes al rey y los pocos códices aztecas que sobrevivieron a la ira de los sacerdotes. Todo lo que se envía al nuevo mundo y se manda de vuelta debe pasar por Sevilla. La casa de contratación controla todos los aspectos del embarque, desde qué barcos pueden zalpar, qué les está permitido transportar y cuánto deben pagar. Incluso un barco portugués de esclavos debe tramitar un permiso para poder transportar esclavos desde la costa oeste de África hasta el nuevo mundo. Amigos, Sevilla era más de lo que podría haber imaginado jamás. La Ciudad de México era una gema elegante encarzada en un lago azul. Sevilla era el bastión del imperio. Era más grande, más majestuosa, más importante, no sólo en tamaño sino también en estatura. Sus fortificaciones habían sido construidas para soportar ejércitos y los estragos del tiempo. Gruesas, altas, desafiantes. Cuando desembarcamos y caminamos por las calles atestadas de gente, yo desempené el papel de bobalicón de una colonia boquiabierto, los oídos atentos a cada sonido. Si Mateo no hubiera estado junto a mí, seguramente la gente rapaz de la calle me habría despojado de mi dinero, de mi ropa y de honor al poco rato. Esa es la torre del oro dijo Mateo y Senalo la torre de piedra de diez lados que había cerca del río. Parecía suficientemente fuerte como para haber alardeado frente a los ejércitos del Gran Khan, un asilo seguro para las riquezas que llegaban del Nuevo Mundo y de Extremo Oriente. Se podría reunir el importe del rescate de un rey con lo obtenido al barrer el suelo dijo Mateo. En el corazón de la ciudad estaba el Palacio del Alcázar, la fortaleza Castillo de los Reyes. Estaba allí desde hacía cientos de anos y había sido construido incluso antes de que tú la fueras saqueada por los bárbaros. Pensaba que el Palacio del Virrey en México era un edificio para reyes, pero era un cuchitril para peones comparado con el Palacio de Sevilla. Y el Alcázar ni siquiera albergaba al rey. Después de que el rey santo Fernando III conquistó Sevilla, convirtió esa ciudad en su capital. Pero la influencia morisca de su arquitectura le confería un sabor desconocido para mí, casi provocativo. Hasta que vi la herencia de los moros, los infieles habían sido poco más que un nombre para mí. Ahora comprobé que eran una raza imbuida de gracia y belleza y que sus arquitectos habían diseñado edificios con el don aire empleado por poetas y pintores. Cerca del Palacio estaba la Catedral de Santa María, exótica y venerable, con influencias góticas y moriscas. Se decía que era la segunda iglesia de la cristiandad. Sólo San Pedro, en Roma, era más colosal. Santa Sofía, de Constantinopla, no era comparable, desde luego, ahora que estaba en manos de los infieles, que la habían convertido en una mezquita. Al igual que la Catedral de Ciudad de México, que se erguía desde lo que había sido un templo azteca, Santa María se había construido sobre terreno pagano, ya que ese lugar estaba ocupado antes por una mezquita. La ciudad en sí misma había sido en una época la capital de los moros. Correspondía entonces que algún día una iglesia cristiana se erigiera sobre las mezquitas conquistadas a los moros. Al contemplar Santa María casi podía creer en lo que tantos espanoles procesaban que Dios favorecía a España y, por consiguiente, la había convertido en la nación más poderosa de la Tierra. La gente era tan diferente de los colonos de Nueva Hispana como diferentes eran los edificios. La ciudad vibraba de poder, de arrogancia. Esa arrogancia se notaba en todas partes. En los carruajes que avanzaban por la ciudad transportando a hombres que decidían el destino de las naciones. En los mercaderes que tenían el monopolio de la mitad del comercio mundial, e incluso en la basura de la calle. ¡Dios mío! Había tantos cerdos altaneros. Nada de gimoteos ni de súplicas, sino una exigencia de limosnas, como si ser por Diosero fuera una concesión real. Los aparte con el hombro y lo mismo hizo Mateo. Aquellos holgazanes deberían trabajar para pagarse el sustento. Las diferencias entre Hispana y Nueva Hispana eran abismales. Los colonos de Nueva Hispana eran ambiciosos, sinceros, trabajadores, temerosos de Dios. Eran personas que trataban a su religión y a su gobierno con homenaje y temor. Y a su vida familiar, con respeto y dedicación. En Sevilla vi lo opuesto una sorprendente cantidad de irreverencia y libertad de espíritu. Los hombres vendían libros deshonestos abiertamente en la calle, ante los ojos de la Inquisición. Y la irreverencia y la obscenidad. ¡Ay de mí! Si hubiera pronunciado esas palabras de joven, el fraile no me habría lavado la boca. Me habría cortado la lengua. En las ciudades pequeñas y las aldeas las personas son más temerosas de la iglesia y del rey me explico Mateo. Y están más bajo su influjo, pero en las ciudades grandes, como Sevilla, Cádiz e incluso Madrid, son más mundanas. La mitad de los hombres que ves en las calles han luchado en guerras en el extranjero. Las mujeres más finas tienen que codearse en las calles con marineros y soldados que viajan alrededor del mundo. Los inquisidores tienen que tener mucho cuidado con a quien acusan en la península. A menos que tengan la absoluta certeza de que la persona en cuestión es judía o mora, se mueven con mucha cautela porque pueden terminar con el cuello cortado. ¿Acaso se le puede cortar el cuello a un inquisidor? Me santigue inconscientemente frente a ese sacrilegio. Ojalá hubiera sido educado en las calles de Sevilla. Para ordenar una vaca, debes mantenerla encerrada en un corral para que nadie más se quede con la leche dijo Mateo. El rey mantiene un control estricto de las colonias porque suyas son las vacas que allí se ordenan. No sólo un control férreo de los barcos para que todo lo que entra o sale de hispana esté despiadadamente regulado, sino que los soldados del virrey, el santo oficio, los condestables de la santa hermandad, son todos expresiones del poder del rey. Todos estos controles se realizan también en la madre hispana, sólo que la gente es poco tolerante para con las tiranías mezquinas. En la ciudad de México, miles de indios caminan arrastrando los pies, con dignidad y urbanidad, la cabeza agacha, los hombros encorvados por el derrumbe de su cultura y de su estilo de vida. Ninguna humildad parecida se advertía en la ciudad de los ricos. Tampoco se veía el sereno encanto de la capital colonial en las calles y callejuelas ruidosas, sucias y hediongas de Sevilla. Sevilla, decidí, era un toro arrogante rico y gordo, pero también grosero, vulgar y desagradablemente indecente. Eh, bastardo, si crees que el público de las obras de teatro de la ciudad de México era ruidoso y molesto, espera a ver cómo es el de Sevilla. A algunos actores los matan por la manera en que pronuncian su parlamento. Me prometiste que no nos veríamos involucrados en comedias, dije. Algún visitante de Nueva Hispana podría reconocernos. Eres demasiado miedoso, amigo. Y yo no te prometí nada. Para que termines con tus gimoteos, confieso que simule estar de acuerdo contigo. Me dijiste que tenías que mantenerte alejado del teatro porque debías dinero y habías acuchillado a un acreedor que te insultó. Mateo tocó el oro que llevaba en el bolsillo. En una ocasión conocí a un alquimista que creía que el oro podía curar las enfermedades. Tenía razón, pero son sólo las enfermedades sociales y las deudas y ofensas públicas las que cura el dinero. Bastardo, espera a ver la gran sala de teatro de Sevilla. Esos pequeños corrales en los que hacíamos el tonto, va, se podía meter la mitad de la ciudad de México bajo el techo del corral del Coliseo. Mi sala favorita es la Dona Elvira, construida por el Conde de Gelbes. Es más antigua que el Coliseo y no tiene un techo tan grande, pero la acústica es mucho mejor a los actores se los oye bien en todas partes. En realidad, es la obra que se presenta la que determinará a cuál asistimos. Según las que estén en cartel, iremos a ver las atarazanas, el Don Juan. Suspire. Discutir con él era inútil. Las obras de teatro estaban en la sangre del autor. Y mis propias inhibiciones comenzaban a debilitarse. Había pasado años en el infierno, y ahora compartía su entusiasmo. Mi sangre hervía con sólo oír hablar de esas obras de teatro. Nuestro aduendo debe estar en consonancia con nuestra posición de ricos hidalgos. Nada que no sean las mejores eras y el mejor lino, la lana más suave, para nuestros jugones, pantalones y capas. Bocas de un cuero más suave que el culito de un bebé, sombreros con los plumajes más exóticos. Y espadas. Finas hojas de toledo que hacen brotar la sangre con la facilidad de un barbero torpe. Y dagas enjolladas. No podemos matar a otro caballero con el hacha de un lenador. ¡Ay de mí! Poseíamos suficiente oro para pagar el rescate de un rey, pero para un hombre cuya manera de ver el dinero se nutría de la majestuosa fantasía de Amariz de Gaula, incluso la riqueza de Creso era una miseria. Nuestro plan de vivir modestamente y evitar atraer la atención ya estaba hecho jirones. Me sentiría afortunado si Mateo no entraba en Sevilla en un carro como César volviendo a Roma con sus legiones. 109 Don Cristo, le presento a Dona Ana Flanca de Henares. Senora mía dije, y la salude con una gran reverencia. Eh, amigos, ¿acaso creíais que pasaría mucho tiempo antes de que Mateo y yo disfrutáramos de los encantos y los brazos de una compañía femenina? Mateo me había advertido acerca de Dona Ana. Su noble título de Dona era tan genuino como mi propio Adon de caballero. Era la hija de un carnicero y un noble de edad la había retenido como su criada cuando ella tenía 14 años. La mayor parte de sus servicios los realizaba en el dormitorio del noble. Él era tan viejo que la usaba más que nada como a calientapies disfrutaba enormemente de poner sus pies fríos en ese lugar privado que ella tenía entre las piernas. Ella huyó a los 17 años con una compañía de actores itinerantes y enseguida asumió el rol de amante del autor. Pero tenía talento y muy pronto representaba papeles protagonistas en Madrid, Sevilla y Barceloncia. Con la fama aumentó su poder, y sus liaisons fueron muchísimos. Acepté la advertencia de Mateo de no involucrarme románticamente con ella. No porque fuera una cazafortunas. Eso era algo que cabía esperar. No porque fuera inmoral. Eso era deseable. Tampoco porque hubiera tenido muchos amantes. Eso la hacía muy experimentada. Sino por el peligro que entrenaba. El conde de Lemos es su actual amante me dijo Mateo antes de presentarme. Es un mal amante y un peor esparachín. Compensa su falta de habilidad en la cama siendo generoso con sus mujeres en lo relativo al dinero. Y compensa sus deficiencias de esgrimidor contratando matrones para que asesinen o dejen lisiados a aquellos que aspiran a desafiarlo. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque ella es una vieja amiga que necesita un nuevo amigo. El conde rara vez la escolta a sus funciones o le da el amor que ella necesita. Bravo. Mateo, eres un manipulador genial. Cruzo el gran océano y establezco mi morada en esta maravillosa tierra, total, para que un amante celoso pueda contratar a un matón para que me asesine. ¿Eso es lo que habías planeado para mí? No, bastardo. Lo que había pensado era que, por una vez en la vida, te relacionaras con una mujer de verdad, una mujer capaz de enseñarte cosas acerca de ser un caballero que yo no puedo transmitirte. Cuando ella termine contigo, la simpleza de la colonia habrá desaparecido y en su lugar aparecerá un caballero muy seguro del lugar que le corresponde en la sociedad. Esa mujer fue creada para el amor. Por desgracia, es también inteligente, calculadora y tan codiciosa como un hombre, pero en la cama es capaz de chamuscar las alas de Eros. Entonces, ¿por qué no te la quedas para ti? Porque pienso en la felicidad de mi amigo antes que en la mía. Lance una carcajada. Además continuó. Yo tengo otra mujer, terriblemente celosa y que se venga de los amantes infieles clavándoles un cuchillo en los testículos. El conde sabe que Ana necesita una escolta para las funciones sociales pero quiere tener la seguridad de que nadie se apoderara de sus encantos. Ella te ha descrito a la perfección, pero yo no respondo para nada a su augusta descripción. Mateo sonrió con astucia. Me contó que su escolta prefiere a otros hombres. Ay, y a mí me había elegido para el papel de Sodomita. Aunque no tenía la menor intención de ponerme en ridículo con aquella mujer, Mateo me convenció de que, al menos, la conociera. Después de mirarla a los ojos, estaba listo para hacer de payaso o de encarnar a un idiota si ella me lo pedía. A diferencia de tantas famosas actrices, no había nada de coquetería en ella. Por lo general, esas mujeres flirteaban y se las ingeniaban para encontrar el camino hasta las billeteras y las cajas de caudales. Ana Franca, en cambio, era una mujer callada y reservada y se comportaba como una verdadera dama. Y, desde luego, lo era, con esas sedas elegantes, joyas deslumbrantes y ojos de mirada recatada que revoloteaban detrás de un abanico chino con el mango de marfil. Su principal atractivo no era su belleza, aunque sus facciones fueran exquisitas. Cutis terso y blanco, pelo castano con peinado alto sujeto con perlas, nariz aguilena y pómulos altos y sesgados que enmarcaban sus extraordinarios ojos color esmeralda. Sin embargo, no fue su belleza lo que me atrajo hacia ella, sino su radiante personalidad. Era una gran mujer. Y digo esto no porque yo no apreciara la belleza, sino porque un hombre sabio pronto aprende que la belleza fría es indicio de una cama también fría. Lo que siempre me atraía más era la esencia de una mujer, su calidez y su fuego interior, y no el aspecto cautivador pero efímero de una piel estirada sobre el hueso. El mayor encanto de Ana eran sus ojos. Al igual que las sirenas, las mujeres pájaroaladas de la odisea, que hechizaban a los marineros y los arrastraban a la muerte por la dulzura de su canto, los ojos de Ana Franca me condenaban a la perdición. Pero mientras que a Ulises le advirtieron que se tapara los oídos para no oír el canto de las sirenas, Mateo había conseguido hacer que mis oídos y mis ojos estuvieran bien abiertos. No puedo decir que me hubiera enamorado de Ana Franca. Mi corazón pertenecía a otra mujer. Pero, al menos, a Ana le entregue mi lujuria. Entendía bien por qué era la amante de un conde. A pesar de sus humildes comienzos, no había en ella nada de la clase trabajadora. En nuestro primer encuentro, Ana Franca dejó bien claros cuáles serían los términos de nuestra relación. Mateo te describe como un palurdo de las colonias y afirma que sólo tienes experiencia con la tosquedad de Nueva Hispana. Aquí, constantemente vemos a esos patanes nada refinados. Bajan de un barco con los bolsillos llenos de oro y están convencidos de que una fortuna recién amasada es el sustituto de la educación y los buenos modales. Pero se topan con sonrisas sardónicas y con desprecio. ¿Y cómo se adquiere la apariencia de una persona culta? Solo se es un caballero cuando se piensa como un caballero. Ecos del sanador. ¿Podía darse cuenta de que yo no era un caballero por mi olor? Llevas la ropa de un caballero. No eres especialmente apuesto, pero esa cicatriz de tus batallas con los piratas le confiere descaro a tus facciones. Si te quitas la ropa, enseguida uno se dará cuenta de que no eres un caballero. La historia que yo había inventado tenía que ser romántica. Un duelo por los encantos de una dama. Pero a Mateo no le gustaba nada lo del duelo porque otros hombres podían considerarlo un desafío y, por tanto, algo así como una sentencia de muerte debido a mi falta de habilidad con la espada. Una lucha con los piratas franceses, en cambio, poseía la medida apropiada de valentía sin amenazar la virilidad de los demás hombres. La cara con esa cicatriz de pirata era desconocida para mí. Desde la época en que empecé a tener pelo en la cara había comenzado a dejarme la barba. Pero la barba ya no servía como disfraz. La mayoría de mis pecados los había cometido con pelo en la cara. Tampoco necesitaba ocultar la marca de esclavo porque Mateo, astutamente y dolorosamente, me la había borrado y la había convertido en la cicatriz de una lucha con un pirata. Ahora, con esa cicatriz y bien afeitado, un desconocido me devolvía la mirada en el espejo. En el nuevo mundo había estado de moda llevar el pelo largo, pero, durante los últimos años, en España los hombres venían llevando el pelo corto. Y precisamente ese pelo corto contribuía a que me desconociera aún más. Me sentí tan segura de mi aspecto que podría haber caminado por la mazmorra del santo oficio en la mismísima Ciudad de México sin ser reconocido. Dona Ana, ¿cuál es la cura para esa tosquedad del alma? Le pregunté. Para ti, no hay cura. Mírate las manos. Están ásperas y callosas, no son en absoluto las manos finas y suaves de un auténtico caballero. Sospecho que tus pies son aún más ásperos que tus manos, al igual que tus brazos y tu pecho. Los obreros, y no los caballeros, tienen esos desagradables músculos. Tu pasado militar podría explicar algunas de esas cosas, pero no una cantidad tan grande de defectos. ¿Qué otra cosa estoy haciendo mal? Todo. Te falta la fría arrogancia de quien nunca ha tenido que luchar por nada. No muestras desprecio hacia las clases bajas, a quienes Dios les ha negado los privilegios de una buena cuna. Dios elige un lugar para todos nosotros. Las personas de Alcurnia nacen para mandar. Las personas comunes y corrientes nacen para servir. Tu defecto más evidente es que sólo actúas como un caballero. No se puede interpretar ese papel. Tienes que pensar como un caballero. Si necesitas interpretarlo, entonces tus raíces se infiltrarán constantemente y la gente descubrirá que sólo se trata de una simulación. Dígale a este palurdo colonial un error que haya cometido Leperi. Dígame qué he hecho para que pueda tiltarme de grosero y tosco. Ella suspiró. Cristo, ¿por dónde quieres que empiece? Hace un momento, mi criada te ha traído una taza de café. Me encogí de hombros. Está bien. Me he tirado el café por encima. Lo he removido con el dedo. Le diste las gracias a la sirvienta. Jamás. No he pronunciado ni una sola palabra. Se lo agradeciste con tus ojos y una sonrisa. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Una persona de clase noble nunca le demostraría gratitud a una criada. Ningún verdadero caballero reconocería siquiera que ella existe, a menos, evidentemente, que se propusiera explotarla sexualmente. En ese caso la miraría de soslayo y, quizá, hablaría de sus atributos femeninos. A ello. Pero, cuando lo pensé mejor, supe que Dona Ana estaba en lo cierto. Y, aparte de mi cortesía hacia la servidumbre, te falta arrogancia. ¿Has visto a Mateo entrar en una habitación? Entra en un salón elegante como si fuera una pocilga y se estuviera ensuciando las botas al hacerlo. Cuando tú entraste en mi salón, lo contemplaste con admiración. Ah, pero Mateo es mayor y más sabio que Jo y tiene mucha más práctica desempenando el papel de caballero. Mateo no necesita interpretar ese papel. Nació caballero. ¿Mateo? ¿El pícaro? ¿Un caballero? Ella se cubrió la cara con su abanico chino. Sus ojos me dijeron que había dicho algo que no tenía intención de revelarme. Dona Ana no era una mujer a la que se le podía sonsacar información, así que lo pase por alto, aunque de pronto me di cuenta de que yo no sabía nada de la vida y la familia de Mateo. Ni siquiera dónde había nacido. Pero ahora entendía que ella y Mateo tenían un pasado común. Cuando usted era una muchacha, huyó con el director de una compañía de actores. ¿Ese hombre es mi amigo? Por toda respuesta, ella sonrió. Dona Ana, usted me da clases de cómo ser un caballero, pero ¿qué puedo ofrecerle yo a cambio? El abanico aleteó de nuevo sobre su cara. La boca del conde alardea de sus propias habilidades como amante, mejor de lo que lo hacen sus partes viriles. Se levantó de la silla y se instaló en el pequeño sofá, junto a mí. Su mano se deslizó entre mis piernas. Yo llevaba elegantes calzas ajustadas de seda en lugar de pantalones de lana. Mi miembro viril aumentó de tamaño cuando ella lo acarició. El te mandar a matar si descubre que eres mi amante. Eso hace que hacer el amor sea mucho más excitante, ¿no te parece? Mateo me había advertido de sus encantos. Y de los celos del conde. Pero confieso que soy demasiado débil para rechazar la seducción de una mujer. 110 y fue así como un palurdo de la colonia se transformó en un caballero de Sevilla. Lo que más me enfurecía del tutelaje de Ana era tener que fingir que me gustaban los hombres, con el fin de no despertar sospechas en el conde. Después de algunas discusiones, decidimos que mi atuendo consistiría en una camisa amarilla de seda y un jugón de un color que Ana describía como a un rosado provocativo. El hermano menor del conde es homosexual me dijo Ana. Es así como se viste. Si tú te vistes de esta manera, convencerás al conde. Aía o Villa. ¿Qué caminos tan extraños tiene la vida? A cambio de mi promesa de jugar a ser un dandy, fui invitado muchas veces a la alcoba de Ana. Y a unirme a la vida profana de la comunidad teatral de Sevilla. En una reunión celebrada después del estreno de una obra entendí por qué la iglesia les negaba a los actores sepultura en tierra sagrada. Además, esas fiestas acentuaban aún más las diferencias entre Hispana y Nueva Hispana. Las fiestas posteriores a las funciones de teatro, como a la que yo asistía, habrían sido inimaginables en la Ciudad de México. En esa reunión en particular en Sevilla, la gente vestía como los personajes de Don Quijote y Alma Dis de Gaula, y se comportaba como los satiros romanos en una orgía. Yo quería participar de la vida teatral y a Ana le encantaba que yo la escoltara en ese ambiente. Aunque ya no pisaba las tablas, departía con los actores y tenía opiniones firmes acerca de sus interpretaciones. Con frecuencias mostraba tan cáustica como los mosqueteros. La primera obra a la que me llevo fue una sorpresa. Mateo me había enseñado que la mejor ubicación para un corral de comedias era un solar rodeado por dos o tres casas, lo cual era aproximadamente la disposición del corral. En Sevilla, los teatros tenían la misma disposición, pero eran mucho más elaborados. Ubicado entre dos casas largas, el escenario elevado estaba cubierto por una marquesina de lona sujeta a los techos de los dos edificios. Frente al escenario había una zona con bancos para sentarse. Detrás de los bancos había un patio, más comúnmente llamado a foso. En ese sector, los hombres ordinarios, como los caniceros y los panaderos, permanecían de pie. En el foso, por supuesto, estaban los temidos mosqueteros, cuyos silbidos, abucheos, la basura que después arrojaban el escenario y las espadas desenvainadas podían hacer que una obra de teatro llegara abruptamente a su fin. Detrás de ese foso vulgar se elevaban las gradas. Cubiertas por un techo de madera o sostenidas por pilares, las personas de clase más alta se sentaban allí. Por encima de esas gradas en forma de anfiteatro estaban los aposentos o palcos, una ubicación reservada únicamente a las personas muy ricas. Los aposentos eran, originariamente, habitaciones con ventanas de las casas adyacentes, pero el dueno del teatro los construyó para estar seguro de cobrar las entradas me dijo Ana. A un lado de las gradas se encontraba la infame Cazuela. Desde allí ven la obra Las mujeres de clase más baja. Mateo dice que asististeis a algunas obras de teatro y que sufristeis en propia carne las vulgares payasadas de los mosqueteros comentó Ana. Pero no sabréis lo que es la auténtica vulgaridad hasta que oigáis como las mujeres de la Cazuela expresan su decepción con respecto a una obra o un actor. Fuimos al teatro en la carroza de Ana. Llevamos con nosotros a su amiga Felicia, una mujer algunos años menor que Ana y casi tan sensual como ella. Para mi sorpresa, las dos mujeres acudieron a la representación con máscaras y vestidas como hombres. No como caballeros, sino como plebeyos. A menos que se trate de una obra religiosa, las mujeres decentes llevan máscara para asistir a las funciones me explicó Ana. ¿Para evitar que las reconozcan? No. Si quieren ser reconocidas por sus amigas. Es por modestia. Una dama de clase alta no debe ser vista en un teatro, salvo por otras damas de su misma clase. Ah. Yo no lo entendía, pero era un misterio más acerca de las mujeres, acerca de las cuales yo no sabía nada. ¿Y la ropa de hombre? ¿Las mujeres de Sevilla siempre la llevan cuando van al teatro? Desde luego que no. La finalidad del disfraz es permitirnos hacer comentarios en público sobre la obra a claro Felicia. Una vez más, no entendí de qué manera el disfraz de hombre les daba a Ana y a Felicia el derecho de criticar una obra, pero cuando ellas bajaron del vehículo con bolsas llenas de tomates comencé a sospechar que detrás del uso de esos disfraces había más de lo que me decían. En especial cuando me pidieron que sacara entradas para el patio. ¿Vamos a tener que estar de pie en el foso? Pregunte. ¿Con los mosqueteros? Ay, el brillo de sus ojos me dijo que estaba en manos de un par de chifladas al estilo de Mateo. Salvo que muy pronto descubrí que la demencia de mi amigo no era nada comparada con la de aquellas dos mujeres vestidas de hombre. La obra era considerada una obra maestra de la literatura hispanola, solo superada por Don Quijote. El santo oficio tiene sus dudas con respecto a la Celestina, que aparece en la lista de los libros prohibidos por la Inquisición y después desaparece dijo a Ana. Y cuando la prohíben, sus edictos se ignoran, lo cual les preocupa. Los familiares no se atreven a meter preso al autor o a su elenco de actores. La gente no se lo permitiría. Don Quijote nos incitaba a la risa al burlarse de los hidalgos y del insano ensalzamiento de lo caballeresco que dominaba sus obras, pero la Celestina nos llegó al alma. Los hispanoles están hechos de sangre y fuego. Son codiciosos y generosos, tontos y brillantes. Llevan a Dios en su corazón y al demonio en sus pensamientos. Celestina, esa tortuosa prostituta, y los dos amantes, representan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Llamada por lo general la Celestina, la trágico media de Calisto y Melidea no era una obra nueva. Se había estrenado mucho antes, en 1499, siete años después del descubrimiento del nuevo mundo y más de veinte años antes de la caída del imperio azteca. La tragedia de dos amantes se presentaba en nada menos que veintiún actos. Celestina era una madame que servía de intermediaria entre dos jóvenes amantes, Calisto y Melidea. Calisto pertenecía a una nobleza menor. Melidea era de clase superior y mucho más rica, lo cual hacía que fueran una pareja nada apropiada para el matrimonio. Pero se unieron como amantes y desafiaron las convenciones sociales, no sólo al pronunciar palabras de amor, sino al consumar físicamente su pasión. La verdadera protagonista de la obra era Celestina, una mujer al mismo tiempo malévola y astuta. Su tosco humor y sus comentarios irónicos fascinaron al público de todos los lugares. Pero, en última instancia, su astucia y su codicia la traicionaron. Cuando le pagaron por su papel de intermediaria, Celestina se negó a compartir ese oro con sus compañeros conspiradores. Después de matarla, también ellos fueron asesinados por una multitud furiosa. Pero nada libraría a los amantes de su propio destino. Sus pasiones desenfrenadas fueron el instrumento de su perdición. Calisto murió al caer de una escalera que conducía a la ventana de Melidea. Melidea con su amante muerto, su honor arruinado y su virginidad perdida. Se arroja por la ventana de una torre. El intento de ambos de desafiar al destino estaba condenado al fracaso, explicó Ana en el carruaje cuando íbamos camino del teatro. El destino y las costumbres determinaron el fin de los amantes. En realidad, determinan el fin de cada uno de nosotros y demuestran la inutilidad de oponernos a los dioses. ¿Quién es el autor? Pregunte. Un judío converso, un abogado. Primero lo publicó anónimamente por miedo a la Inquisición. Al presenciar la obra entendí el miedo del autor. El lenguaje era con frecuencia grosero. Celestina hacía comentarios obscenos acerca del pene con forma de acola de escorpión, de un joven, cuyo aguijón provoca nueve meses de hinchazón. Un personaje acusaba a Celestina y a una muchacha que bebía con ella de tener acallos en el vientre por todos los hombres que las visitaban. Había indicios de bestialidad femenina, aunque no con respecto a la hermosa e inocente Melidea. Los pomposos inquisidores de Nueva Espana se habrían desmayado si hubieran visto los veintiún actos de la Celestina, obra en la que la lujuria, el vicio, la superstición y el mal eran sus personajes principales. Como una suerte de justicia divina, me imaginé atándolos, obligándolos a abrir los ojos y forzándolos a presenciar la obra repetidas veces. ¿Y los tomates? Os preguntaréis qué hicieron ellas con los tomates. Cuando entramos en el foso, estaba repleto de hombres que hablaban incesantemente. Todos parecían no sólo haber visto la obra antes, sino que algunos también parecían haber asistido a esa representación en concreto en más de una ocasión. Los vendedores ambulantes y los obreros discutían el trabajo de los actores y la manera en que pronunciaban sus parlamentos, sus errores y sus logros, como si fueran ellos los autores de la obra. La representación se hacía en mitad de la tarde para aprovechar la luz del sol. ¿Por qué razón aquellos patanes asistían al teatro por la tarde en lugar de trabajar? Pero, pronto, también yo me acostumbré a esperar buenas actuaciones. Para eso pagamos nuestras entradas dijo Ana. La primera vez que yo actúe, mi única paga fueron las monedas arrojadas al escenario durante mi interpretación. Sufrí hambre hasta aprender cómo encarnar un personaje. ¡Bolo! Le gritó a la actriz que interpretaba el papel de Areusa, y le lanzó un tomate cuando no dijo un parlamento a su gusto. Ana y Felicia no eran las únicas que se sabían de memoria todos los diálogos de la obra. Algunos de los parlamentos preferidos, generalmente los que contenían términos deshonestos, eran pronunciados por los mosqueteros al unísono con los actores. Enseguida quedé subyugado por la obra y muy pronto yo mismo empecé a arrojar tomates. Después de la función regresamos a la enorme casa de Ana. En el camino, note que Felicia me observaba con una mirada seductora y me sonreía. Cuando llegamos a su casa, Ana me dijo, ven, nos daremos un chapuzón en la piscina para refrescarnos. La piscina era un antiguo vano romano. En la ciudad había numerosas ruinas romanas y la de Ana no era la única casa construida sobre un vano o algún otro edificio. Había tomado muchos vanos con Ana en esa piscina climatizada, pero me sorprendió oírla sugerir que lo hiciéramos los tres juntos. El amante de Felicia se ha ido a Madrid por un mes comentó Ana. Se trataba nada menos que del hermano menor del conde, el benefactor y amante de Ana, el hermano que Ana dijo que prefería a los hombres. Pero tiene que guardar las apariencias continuo. De allí el papel de Felicia, que es un excelente actor. No entendí que quiso decirle al comentar que Felicia era un excelente actor. Ana estaba ya en el agua cuando yo me deslice en la piscina y me despoje de la toalla al ser rodeado por el agua tibia. Felicia estaba sentada en el borde, con la toalla alrededor de la cintura, cuando Ana y yo nos reunimos. Ana se apartó de mis brazos y le arrancó la toalla a Felicia antes de que se metiera en el agua. Y entonces entendí lo que Ana había querido decir cuando había afirmado que Felicia era un excelente actor. Si Catalina el bandido había podido enganar a Reyes y Papas, ¿por qué no habría Felicia o como se llamara? ¿De enganar a los hidalgos de Sevilla? 111 El entusiasmo de Ana por el teatro, por las fiestas y por hacer el amor era inagotable, y ella me mantenía ocupado con esas tres cosas. Lo único que yo deploraba era lo poco que veía a Mateo. Al principio, su nombre estaba en boca de todos. Las historias de un caballero que había regresado del nuevo mundo con los bolsillos llenos de oro lo convirtieron enseguida en una leyenda. Las anécdotas que contaban de él. Oí decir que Mateo había descubierto la isla perdida de California, donde la reina amazona está sentada en un trono de oro, con los pies apoyados en los cráneos de los hombres que tuvieron la mala suerte de que sus naves se encallaran en sus orillas. Pero la historia más increíble fue la de que él había descubierto las siete ciudades doradas de Cívola mientras exploraba los desiertos al norte del río Bravo. Ana me expresó su curiosidad acerca de esas ciudades fabulosas y yo le conté su historia. Después de saquear a los aztecas y a los incas, los conquistadores buscaron más conquistas doradas. En 1528, una partida de hispanoles desembarco en la península que tiempo antes Juan Ponce de León había bautizado como la Florida, cuando buscaba la fuente de la juventud. Alvar Núnez Cabeza de Vaca era uno de ellos. Ese hombre, con un nombre tan extraño, y un esclavo africano llamado Esteban se encontraban entre los 60 hombres que naufragaron en las costas de la Florida. Núnez, Esteban y otros dos hombres viajaron durante ocho años por el continente, a lo largo de más de mil leguas, hacia una zona más al norte de las zonas con asentamientos de Nueva Hispana. Allí, en una tierra desértica más allá del río Bravo, cerca del actual asentamiento de Santa Fe, aseguraron haber visto a lo lejos siete ciudades doradas. Las expediciones que partieron en busca de esas ciudades, incluyendo una comandada por Francisco Vázquez de Coronado, no lograron hallar nada aparte de algunos pueblos indios pobres. Pero Mateo había encontrado las siete ciudades, ¿no es así? Yo esperaba que Mateo se involucrara a fondo en la escena teatral de Sevilla, pero aunque alguna vez lo encontré asistiendo a las funciones, él estaba por completo concentrado en otra de sus empresas favoritas. Mateo mantiene relaciones con una duquesa me contó Ana. Una prima del rey. ¿Está casada? Por supuesto. Su marido es el duque, y en este momento se encuentra en los Países Bajos pasando revista al ejército. La duquesa se siente muy sola y le exige a Mateo todo su tiempo y energía. Mateo cree que, por primera vez en su vida, está realmente enamorado. ¿En España hay alguien que esté casado y no tenga un amante? Ana lo pensó un momento. Solo los pobres. En varias ocasiones Ana había hecho referencias crípticas acerca del pasado sombrío de Mateo. Durante una conversación sobre una obra de Miguel de Cervantes, Ana arrojó un poco más de luz con respecto a la vida de Mateo. Y, en definitiva, logré arrancarle secretos que me sorprendieron muchísimo y modificaron la imagen que yo tenía de mi amigo. Yo conocía una pequeña parte de su pasado, y sabía que le tenía mucho rencor a Cervantes. Sin embargo, su odio hacia él estaba relacionado con algo más profundo. Ana me explicó la animal versión de Mateo por Don Miguel mientras viajábamos en su carruaje hacia el teatro. Cuando Mateo conoció a Cervantes, él era muy joven, y Cervantes, bastante viejo. Supongo que estás familiarizado con la historia del autor de Don Quijote. Ana, que parecía saberlo todo acerca de la literatura hispanola desde la época de los romanos, me ilustró al respecto. Cervantes había nacido en circunstancias razonablemente humildes. Era el cuarto de siete hijos y su padre era un barbero cirujano que ponía huesos en su lugar, realizaba sangrías y atendía problemas médicos menores. El joven Cervantes no asistió a la universidad, sino que fue educado por los sacerdotes. Después de conocer el servicio militar de Cervantes me sorprendió que Mateo no le tuviera más respeto. Los dos habían servido en Italia y habían luchado contra los turcos. Cervantes fue soldado en un regimiento de infantería apostado en Nápoles, una posesión de la corona hispanola, y sirvió en la flota comandada por Don Juan de Austria, cuando derrotó a la flota turca en la batalla de Lepanto, cerca de Corinto. A pesar de tener mucha fiebre, Cervantes no quiso permanecer en el camarote. Una vez encubierta, recibió dos heridas de bala en el pecho y una tercera le inutilizó la mano izquierda para el resto de su vida. Más tarde luchó en Túnez y en la Goleta. Enviado de vuelta a Hispana, lo recomendaron para nombrarlo capitán, y los corsarios bárbaros capturaron su barco y se llevaron a Cervantes y a su hermano Rodrigo. Fueron vendidos como esclavos en Argel, el centro musulmán para el tráfico de esclavos cristianos. Lamentablemente para Cervantes, las cartas de recomendación aumentaron su importancia a los ojos de sus captores. Pero si bien esas cartas elevaron el precio de su rescate, también lo protegieron de la muerte, la mutilación o la tortura cuando sus cuatro intentos de fuga se vieron frustrados. Cinco años de cautiverio bajo el Bey de Argel, cuatro intentos heroicos de fuga, su resonante éxito en batalla, todo eso no le sirvió de nada. Cuando regreso, descubrió que el príncipe don Juan de Austria había muerto y había perdido todo favor frente al rey. Es decir, que las recomendaciones para su ascenso ya no valían nada. Cervantes encontró un empleo monótono. Una aventura con una mujer casada tuvo como resultado una hija ilegítima, que el mismo crío. Se casó con la hija de un granjero, veinte años menor que él. La muchacha tenía una pequeña propiedad en la mancha. Mientras visitaba esa región, concibió su primera obra de ficción publicada La Galatea, un romance de género pastoril. Habrían de pasar otros veinte años para que, a la edad de cincuenta y ocho, se publicara su obra maestra. Don Quijote de la Mancha. A lo largo de esos veinte años escribió poesía, obras de teatro, trabajo como recaudador de impuestos y en una ocasión fue a la cárcel por discrepancias en los registros contables de su cobro de impuestos. Una de las obras de teatro que escribió fue Numaná dijo Ana, y me llegó a ver una puesta en escena de esa obra. Numancia era una ciudad espanola que tuvo que soportar un terrible sitio por parte de los romanos. Durante diez largos y sangrientos años, tres mil espanoles defendieron la ciudad con desesperado coraje contra una fuerza romana de más de cien mil hombres. Cervantes eligió situar su obra en los últimos días de ese sitio, en un momento en que los muertos y los hambrientos yacen tendidos unos sobre otros en la ciudad. Los bebés mamán sangre del pecho de su madre, en lugar de leche. Dos jóvenes numantinos se abren camino hacia el campamento romano para robar pan. A uno lo matan, pero el otro, herido de muerte, regresa con pan manchado de sangre antes de morir. Piensa en esa imagen dijo. Pan manchado de sangre y bebés queman man sangre. Para asistir a esa obra, Ana se vistió como una mujer de clase noble, llevó una máscara, desde luego, y nos sentamos en un palco. Incluso los mosqueteros permanecieron en silencio durante la representación. Es la historia de un gran patriotismo, del coraje del pueblo hispanol, explicó Ana. No se le arrojan sobras a nuestro pueblo. La primera vez que vi la obra, era apenas una chiquilla. Un borracho le gritó un insulto a uno de los muchachos que había dado su vida por conseguir pan, por la forma en que interpretó la escena de su muerte. Y ellos hombres del foso casi lo destrozaron. Al ver la obra, casi no respiré durante esa escena por miedo a enemistarme con los que me rodeaban. En esa tragedia en cuatro actos no había un único héroe. La gente, la ciudad y hispana misma eran sus héroes. Los personajes iban desde damas hispanolas, soldados romanos, hasta el río Duero. Estaba impresionado por la maestría de Cervantes en fundir las oscuras supersticiones paganas con el heroísmo del pueblo hispanol al resistir a los invasores romanos. En una escena, la tierra se abría y un demonio aparecía y escapaba llevándose consigo un cordero para el sacrificio. Marquínio el hechicero, un negro con una lanza en una mano y un libro de magia en la otra, convoca a un joven muerto del palacio de los muertos. El muchacho le habla a la gente de su deber y de su destino. Ellos deben destruir su ciudad y negarles a los romanos tanto la victoria como el botín y los despojos. Ni el oro ni las gemas ni las mujeres debían caer en manos de los invasores. Ana sénalo a un interesante hombrecillo que se encontraba entre el público. Es Juan Ruiz de Alarcón, uno de tus colegas de la colonia. Vino aquí desde Nueva Hispana para estudiar Derecho y Teología y terminó siendo dramaturgo. Una de sus obras, La verdad sospechosa, se estrenará la semana próxima. Ruiz era un jorobado patizambo con una barba de color rojo fuego. Tenía la mirada penetrante de un fanático religioso, el cuerpo de un enano y el labio superior curvado de un lobo hambriento. Se lo comenta Ana. Tiene hambre de fama y de gloria, pero su cuerpo le niega tanto el campo de batalla como el campo del duelo. Así que vuelca toda su energía en su pluma y en su garrancha. ¿Cómo? Él se cree un gran tenorio. Santa María dije, y me santigue. Pobre diablo. Pobres mujeres. Dicen que está también dotado como un toro. Después de la obra, Ana y yo nos relajamos en su bando romano. Yo le froté los pies mientras ella fumaba hachís. Anteriormente ella me había ofrecido fumar ese sueno morisco, pero me dio dolor de cabeza. Quizá mi sangre azteca solo se veía satisfecha con el producto que induce al sueno preparado por las tejedoras de flores. Habíame de Cervantes y de Mateo le supliqué. Mateo era un joven dramaturgo, el director de una compañía de teatro ambulante griega, la interrumpí. ¿La misma compañía de actores a la que te uniste cuando huiste de tu casa? Exactamente. Como ya habrás adivinado, él fue mi primer amante. No el primer hombre en disfrutar de mi cuerpo, sino el primero que yo deseaba que me hiciera el amor. Sonreí al imaginar a aquellos dos pícaros en el escenario y en la cama. Dios mío, sin duda habría sido como un volcán que choca con una enorme ola. ¿Por qué odia tanto a Cervantes? Cervantes fue un dramaturgo, pero todavía no había alcanzado la fama que lograría después de la publicación de Don Quijote. Mateo era el director de una compañía de actores y deseaba poner en escena sus propias obras. Le mostró algunos de sus trabajos a Cervantes. El relato del caballero errante pregunte. ¿Un viejo hidalgo que luchaba contra molinos de viento? Nunca supe con exactitud cuál era el argumento de las comedias de Mateo. Me contó que a Cervantes le gustaron y que durante un tiempo los dos fueron amigos. ¿Lo suficiente como para que Mateo le abriera su corazón a Cervantes? ¿Y le contara todas las aventuras y desventuras que había conocido en su afán de vino, mujeres y gloria? Sí, también Mateo me dijo eso, que el viejo le ha pidió prestadas. Sus aventuras, y no tengo motivos para no creerle. La vida de Mateo podría llenar muchos libros. Pero también es cierto que, si bien las obras de Mateo acerca de caballeros hidradones y hermosas princesas eran muy bien recibidas por el público, eran todo lo que Cervantes detestaba. En Don Quijote, él parodió sin piedad a Mateo y su forma de escribir. O sea que Cervantes le ha pidió prestada su vida y sus ideas y, encima, las presento con burla. Mateo no lo ha perdonado. Estoy seguro de que no dije. Se vuelve loco cada vez que oye mencionar a Cervantes. Si supiera que tú y yo hemos ido a ver Numancia. Sí, nos cortaría una oreja a cada uno. Ana, me dijiste una vez que Mateo no era un pícaro, sino un caballero. Por supuesto, él me contó toda su historia durante nuestros merodeos y batallas con piratas, pero me pregunto si te contó a ti el mismo cuento. No, no me dijo nada. Lo supe por alguien que había conocido a Mateo cuando él era marqués. Un marqués. Un noble por encima de un conde y por debajo de un duque. Un gran personaje. Incluso aquellos que ostentaban un título vacío porque habían perdido sus bienes o se los habían confiscado podían venderse en matrimonio a una viuda muy rica o a la hija de un comerciante adinerado. Tú conoces la versión de Mateo dijo ella. El quedó huérfano a los cinco años. Su padre murió en una batalla, y su madre, a causa de la peste. Su padre, el marqués, era un general del rey con una excelente reputación. Después de la muerte de sus padres, Mateo fue criado en casa de su primo, un conde. A muy temprana edad lo prometieron en matrimonio con la hija del conde, que tenía uno o dos años más que él. Cuando Mateo cumplió los diecisiete, un criado lo despertó y le informó de que un hombre había sido visto entrando a hortadillas en la casa. Uno cogió su espada y empezó a buscar al intruso, que resultó ser su mejor amigo. Encontró al hombre en brazos de su prometida. Punto. ¿Puedes imaginarte la escena, Cristo? El joven noble, idealista y fogoso, criado en la tradición de hombría, en la que un hombre debe ser honorable y su honor está inexorablemente vinculado a la conducta honorable de las mujeres en su vida. Y encuentra a su futura esposa haciendo el amor con su mejor amigo. ¿Puedes imaginar lo que sucedió a continuación? Conocía demasiado bien a Mateo como para no adivinarlo. ¿Qué mato al hombre? Por supuesto respondí. Cristo, si simplemente hubiera matado al hombre, hoy sería un marqués en lugar de un pícaro. No solo mato a su amigo sino también a su prometida. Ella se interpuso entre los dos hombres mientras peleaban y resultó herida. Ahí, hombres y mujeres por toda hispana elogiaron el acto de honor de Mateo, pero se trataba de la única hija del conde. Para salvar el honor de su familia, el conde se aseguró de que Mateo se convirtiera en un hombre perseguido. Después de escuchar a Ana me quedé callado un buen rato. Cerré los ojos y pensé en lo que debía de haber significado aquello para Mateo. Y para los dos amantes. El golpe brutal al descubrirlos. El miedo cuando la espada del hombre injuriado se tiene con sangre. La desventurada mujer tumbada en el suelo. Esos pensamientos me deprimieron y me alivio oír que Ana me pedía que le diera el masaje un poco más arriba. 112 La experiencia en Sevilla resultó muy instructiva. Incluso aprendí a intuir, en los pasos de los criados, el carácter de sus senores. Pero mi corazón echaba de menos nueva espana. Ya había renunciado al sueno de que Elena sería mía algún día. Igual que Caristo y Melivea, nosotros no podríamos hacer frente al destino y a las costumbres. Ella se casaría con Luis, tendría hijos con él, pero nunca haría realidad su sueno de ser poeta y escritora de obras de teatro. Bien sujeta en el puno cerrado de Luis, Elena lentamente se marchitaría y se transformaría en una vieja seca cuyos suenos se habían evaporado. Con un poco de suerte, yo conseguiría convertirla en viuda. A veces iba al muelle y miraba cómo llegaban y zarpaban los barcos. Iban a diferentes partes del Imperio Espanol, distribuido en los cuatro rincones del mundo, pero, para mí, todos se dirigían a Veracruz. Esa obsesión mía era tan fuerte que Ana comenzó a quejarse de que yo no era divertido. Me decía que no me acercara a ella hasta que aprendiera a reír de nuevo. Yo sospeche que el conde italiano que la cortejaba tenía más que ver con sus comentarios que mi estado de ánimo. Mi deseo de volver a México se acrecentó aún más cuando un hombre conocido se convirtió en la comidilla de toda Sevilla Catalina de Erauso, la mujer hombre que había escapado de un convento y se había convertido en soldado del rey. Al oír anécdotas suyas en cantinas y teatro se pare mentalmente algunos de los hechos de la ficción. Si bien los soldados contaban increíbles hazanas de Catalina como alférez del ejército y de sus muchos duelos y aventuras, omitían el hecho de que había capitaneado un grupo de bandidos que robaba la plata del rey y de que llevaba ropa de hombre para seducir a las mujeres. Catalina pasó por Sevilla para presentarse frente al rey en Madrid. Él le había asignado una pensión y la hizo comparecer frente a la corte en su carácter de heroína del Imperio Espanol. Catalina pensaba volver aquí para embarcarse hacia Italia, donde sería recibida por el Papa. Le envié una nota a la posada donde se alojaba, en la que le preguntaba si ya había gastado toda la plata que había robado en Zacatecas. Ella no sabría quién era el autor de esa nota hasta que estuviera frente a mí. Aunque me reconociera, no me preocupaba que me denunciara a los funcionarios del rey como un esclavo fugitivo de las minas. Si bien era capaz de clavarme un cuchillo por la espalda si se le presentaba la oportunidad, no desearía que me interrogaran acerca de mis actividades en Nueva España por miedo a que se descubrieran sus propios actos delictivos. Respondió a mi mensaje diciendo que me esperaría en su posada. Yo debía tener un carruaje a mi disposición y, por supuesto, los gastos correrían de mi cuenta. ¿Acaso aquella mujer hombre había olvidado que una vez trató de asesinarme? Catalina salió de la posada con un hábito de monja, pero a mí no me encano. En primer lugar, yo nunca había conocido a una monja con la cara llena de cicatrices, la nariz roja por muchos años de beber alcohol y tantas veces rota que parecía un nudillo aplastado. Las monjas que había conocido tenían, en general, todos sus dientes delanteros, sus ojos, fijos en la eternidad, y un aspecto de beatífica serenidad. Y esa monja tenía la mirada de un perro especializado en matar ovejas. Así tú eres una esposa de Cristo, murmuré para mí. Yo soy el Papa de Roma. Catalina no me reconoció cuando me presente frente a ella en la puerta de la posada. Habían pasado demasiados años, demasiadas vidas como para que ella me identificara como el chiquillo mestizo que había robado un templo para ella. Y solo me miro un instante cuando la vi por la ventana de la posada. En mi opinión, no corría ningún riesgo al hacerle preguntas sobre Luis, pero en cambio tenía mucho que ganar. Necesito cierta información con respecto a Luis de la Cerda. Mi hermano te vio cuando te reuniste con él hace poco en Nueva España. Pillaste a mi hermano mirando por la ventana de una posada en la Tierra de la Plata. Vi el bulto de una raga larga debajo de su hábito. Ella me miró sin revelar ninguna emoción, pero note que sus ojos se entrecerraban un poco. Sin duda en su mente revoloteaba la idea de cortarme el cuello. El hombre que me vio a través de aquella ventana fue arrestado por la Inquisición. Arrestado y enviado a las minas, donde murió. Él me habló de ti y de Luis antes de morir. Pero, por lo visto, su hermano parece haber prosperado. Dios protege a los suyos dije, modestamente. Y los recompensa. Saqué una bolsa llena de ducados de oro. Quiero que me hables de los robos de la plata. Quiero saber cómo te relacionaste con Luis y el nombre de todas las personas con quienes estuviste involucrada. ¿Por qué habría de decirte nada? ¿Por un poco de oro? Lo obtendría como recompensa si te entregara al santo oficio. Obtendrías más que una recompensa. Me pregunto cómo te recibiría el Papa si supiera que te acuestas con mujeres. Sus ojos entrecerrados se abrieron ahora de par en par por la sorpresa. Todavía no me había identificado como el muchacho mestizo que robaba en los templos. Yo no quería que me reconociera, pero necesitaba asustarla. ¿Y el rey? ¿Me ofrecería una pensión o el nudo corredizo de un verdugo si le informara de que no sólo robaste su plata sino también tumbas antiguas? Su semblante no pudo seguir manteniendo aquella expresión estoica. Sus labios se retorcieron en una mueca de desprecio feroz. Un hombre al que le han cortado la lengua no puede decir nada de eso. Reí por lo bajo. Hermana, esos pensamientos impuros no pueden salir de sus labios sacrosantos. Me volví y senale a dos hombres que nos seguían en un carro. Por lo visto, has contratado a dos criminales para que me asesinen. ¿Ves a los cuatro hombres con uniforme del rey montados a caballo detrás de ellos? Agite la mano hacia ellos, que se adelantaron y detuvieron el carro. Cuando volví a mirar a Catalina, los soldados sacaban a dos hombres a rastras del carro. La mano derecha de ella estaba oculta en los pliegues de su hábito. Le arroje la bolsa con el oro. Guarda tu dara. Otra bolsa como esta será tuya si me proporcionas la información que te he pedido. Su mente empezó a funcionar como la de un perro con pocas luces y dientes afilados. Su primera reacción fue la de arrancarme la piel con los dientes. Solo después de que eso pasó, su mente evaluó la situación. ¿Por qué quieres esa información? Para vengarme de los que mataron a mi hermano. Una lucha sangrienta era una circunstancia simple y honorable que cualquier espanol comprendería. Catalina me sonrió. Durante el viaje desde el Nuevo Mundo los marineros habían sacado del mar a un hombre cuya sonrisa era como una mueca que dejaba al descubierto unos dientes afilados. Catalina, aún simulando ser cordial, tenía esa misma mueca filosa. Tal vez el buen Dios me ayudara a recordar los días en que ayudaba a transportar la plata del rey, pero en este momento tengo una necesidad más apremiante. Le dio instrucciones al conductor de que nos llevara a uno de los callejones que quedaban de la época en que Sevilla era una ciudad morisca. ¿Por qué nos dirigimos allí? Pregunte. Alguien que conozco se ha enamorado de una viuda que se siente muy sola. Pero ella necesita cierto aliento para consumar esa relación. No necesitaba las cenizas de un buro para adivinar que la persona enamorada de la viuda solitaria era la propia Catalina. ¿Qué clase de aliento le darás? Una poción de amor. Ecos de flor serpiente. Por las angostas calles donde estaba ubicada la tienda de la hechicera de los enamorados no cabía nuestro carruaje, así que tuvimos que hacer el resto del trayecto a pie. El conductor se sobresaltó al ver a Catalina. Una monja había subido al carruaje y, ahora, descendía de él un caballero bajo y fornido. Le dije al conductor que nos esperara y dejamos el hábito de monja sobre el asiento. La hechicera de los enamorados era una mujer mayor y sombría, que prometía misterios oscuros y secretos esotéricos. Su pequeña tienda, con fuerte olor a incienso y repleta de frascos de alquimista llenos de cosas innombrables, podría haber parecido intimidante, al menos de acuerdo con los estándares de Sevilla, pero, en comparación con las hechiceras aztecas de la misma especialidad, que cortaban alegremente trozos de penes, ella era tan inocente como un bebé. Por conversaciones oídas en el teatro, sabía que la magia del amor hacia furor en España y era practicada abiertamente sin interferencia de la Inquisición. Catalina, que se identificó como Don Pepito, le explicó el problema de la viuda solitaria. El oro pasó rápidamente de mano, incluso una de las monedas de la bolsa que yo le había dado a Don Pepito, y la hechicera enseguida le explicó la manera de encantar a la viuda. Es posible que tenga que probar diferentes conjuros dijo. Porque las personas reaccionan de manera distinta. El método que tiene más éxito con las viudas es la mecha de lámpara de aceite encantada. Explico que el hombre debía tomar un poco de su semen. Supuse que después de estimularse, reprimí una sonrisa detrás de mi mano. A Catalina no iba a gustarle ese remedio. La mecha de la lámpara debía mojarse en el semen y arder en presencia de la viuda. Cuando ella aspire su esencia masculina, sentirá un deseo incontrolable e instantáneo mientras usted invoca el sagrado. No me guste se conjuro. Deme otro. Entonces la hechicera extendió la mano reclamando otra moneda de oro. Cuando esté en presencia de la viuda, sin que ella vea lo que usted está haciendo, metase la mano en el pantalón y arránquese bello público mientras recifta. Aben a mí, caliente como un horno, mojada como. Abandonamos a la hechicera con varias monedas de oro menos, pero con Catalina armada con un conjuro. Catalina me habló entonces de su participación en los robos de la plata. Fui arrestada por un delito menor y sentenciada a la horca. Dijo. No pregunte qué clase de delito A menor podía terminar en una sentencia de muerte. En vez de enviarme a la cárcel, el condestable me vendió a un hombre que, en lugar de asignarme un trabajo honesto, me ofreció un empleo delictivo. ¿Quién era ese hombre? Ella no lo sabía. Descríbemelo. Catalina lo hizo y estuve seguro de que no se trataba de Ramón de Alba. No le mencione su nombre. Si ella me traicionaba, no querría que las personas de quienes pensaba vengarme estuvieran al corriente de mis planes. El delito que me obligaron a cometer fue robar las caravanas de plata. Un mensajero de la Casa de la Moneda me traería el plan de los embarques y yo mentiría y esperaría a mis camaradas. ¿Con quién más te pusiste en contacto? Con el hombre con el que tu hermano me vio en la cantina. Su nombre es Luis. Eso es todo lo que sea él. No te has ganado la segunda bolsa de oro. Necesito más información. ¿Quieres que te mienta? Lo que quiero es que escarbes en tu memoria y me digas más acerca de ese hombre llamado Luis. Quiero saber si alguna vez lo viste con el hombre que le pagó al contestable por tu libertad. Ella reflexionó un momento. No, nunca los vi juntos. Callo y me miro. Mi memoria comienza a despertar. Si me das esa segunda bolsa de oro te diré el nombre de la persona que compro mi libertad. Le di la bolsa. Miguel de Soto. El mismo que compraba y vendía hombres para el proyecto del túnel. El cunado de Ramón de Alba. Catalina se alejó de prisa de mí, tal vez para arrancarse el vello público para la viuda, pero no me moleste en llamarla de vuelta. Acababa de establecer una conexión entre Luis, de Aiva, los robos de la plata y el proyecto del túnel. Sin embargo, no eran pruebas que pudiera presentar a las autoridades. Con mis pecados, reales e imaginarios, no podría haberlo hecho aun que hubiera tenido a Dios por testigo. Pensé en la pequeña Juana, desnuda sobre el potro, siendo examinada por demonios vestidos de cura, y en el valiente don Julio, que marchaba hacia su horrible muerte. Había llegado el momento de regresar a Nueva España. Mateo no estaba en la ciudad. Sabía que se sentía feliz de encontrarse una vez más en España, entre los suyos. No lo molestaría, pero le dejaría un mensaje a Ana para que ella se lo viera de mi parte. Echaría de menos a mi compadre, pero en el gran círculo de mi vida tal vez volveríamos a encontrarnos. Me había enterado de que uno de los barcos rápidos que navegan por el Caribe zarparía pronto hacia Cuba. Desde allí conseguiría un pasaje a Veracruz. Sexta parte el no quería otra cosa que una dama a quien entregarle el imperio de su corazón. Miguel de Cervantes, Don Quijote. 113 tarde tres semanas en hacer el viaje de Sevilla de Veracruz a bordo de un barco aviso. Enviado antes que la flota del tesoro, el barco tenía la misión de notificar a Nueva España que la flota había zarpado. Habían transcurrido dos años desde que vi desdibujarse Veracruz y perderse en el horizonte. Ahora, el cono volcánico cubierto de nieve del Zidlaltepedl, la montana más alta de Nueva España, emergia fantasmagóricamente por encima de esa misma línea del horizonte como un dedo blanco y solitario, atrayéndome hacia solo Dios sabía que. Nueva España había sido un maestro severo que había matado casi todo lo que me importaba. La única mujer que podía amar un ser de gracia radiante y sensibilidad poética. Estaba sentenciada a una servidumbre marital tan absolutamente abominable para alguien de su sensibilidad, como misanos pasados en los calabozos y las minas de la colonia. Sin embargo, Nueva España era mi hogar. Con la vista fija en ese dedo blanco del volcán que me llamaba, a regar a dientes, mi corazón se ablando. Sevilla era una ciudad orgullosa y magnífica, una de las piedras angulares de un gran imperio europeo, pero mi corazón y mi alma estaban ligados al nuevo mundo con zunchos de acero. Aquella tierra dura y sumida en la ignorancia le había proporcionado sustento a mis antepasados aztecas, me había hecho lo que era y aquello en lo que podía convertirme. Y, a pesar de sus látigos, de sus potros de tortura, de sus calabozos y sus minas, me había enseñado coraje, lealtad, amistad, honor e incluso erudición. Y, al luchar contra todos los obstáculos, había prosperado. Regresaba a casa transformado en un caballero adinerado y culto. Sí, regresaba a casa. No obstante, el placer de mi regreso se vio mitigado por mi sed de venganza. No quería a ojo por ojo sino una cabeza por un ojo, y la venganza que yo buscaba por los asesinos de Fray Antonio, Don Julio y su familia en ningún momento me abandonó, ni por un instante. La venganza sangrienta era mi compañera más cercana, mi aliado más íntimo. Tan pronto decidí volver a Nueva España, mis sueños de venganza cobraron alas. Un plan había comenzado a desarrollarse en mi mente desde mi partida de Veracruz, y ahora florecía, inexorable e incesantemente, como la letal Belladona. Al igual que el truco de la víbora del sanador y el rito sangriento de Don Julio, vi una manera de que esos asesinos aceptaran mis condiciones. Y así poder destruirlos definitivamente. Mientras el barco aviso echaba anclas en el canal que había entre la isla fortaleza de San Juan de Ulúa y la ciudad, llego me cumpleanos. Pase toda esa manana siendo entrevistado por un funcionario de aduanas y un inquisidor del santo oficio. Había tenido la precaución de no llevar conmigo nada que pudiera ofender a la Inquisición. El único libro que había en mi equipaje era una historia de la vida de San Francisco, una historia auténtica, no del tipo que una vez imprimí con un título santo y un texto lastivo. Antes de marcharme de Sevilla había elegido un nombre para mí y había inventado una historia sobre mi vida, pero una vez en alta mar los deseche. Se me presentó una oportunidad mejor en la persona de un joven más o menos de mi edad. Tercer hijo de un noble espanol empobrecido, había huido de hispana para evitar el sacerdocio. Bajo del barco cuando un fuerte viento nos hizo perder el rumbo y nos detuvimos brevemente en una isla paradisíaca. Su plan para la vida era pasar sus días en esa isla disfrutando del sol en brazos de las muchachas nativas. Don Carlos, un nombre que me pareció apropiado, era un pícaro despreocupado que me habló mucho de su familia y de su historia durante las semanas que estuvimos juntos. Pronto supe el nombre de su padre y de su madre, sus hermanos y hermana, la historia familiar y la posición que ocupaban en la comunidad. Con la excusa de planear la compra de una casa en el nuevo mundo que evocara el estilo espanol, le pedí que me dibujara un plano de la casa de su familia y el escudo de armas. Bien vestido, respetable, de buenos modales, sin llevar nada de contrabando pero con la inequívoca arrogancia de un hidalgo, enseguida fui aceptado. Le di a cada funcionario la modesta propina que sólo las personas realmente honestas ofrecen. Un bote del barco me llevó al espigón. Advertí que los comerciantes ya apilaban su mercadería en el muelle. El tesoro de plata ya estaba en la ciudad, almacenado en una habitación cerrada con llave del palacio del alcalde. O pronto lo estaría. La llegada de la flota del tesoro no tendría lugar hasta dentro de una semana, pero los barcos ya habían sido avistados con un catalejo desde la fortaleza de la isla en la bahía. Dios la había bendecido con vientos favorables. Pronto la flota llegaría, descargaría y luego comenzaría a recibir la carga. Para mi estancia en Veracruz elegí la posada ubicada en la plaza principal, la misma por la que mucho tiempo antes había luchado por el derecho de mendigar frente a ella. Ninguno de los liperos del puerto que me pidieron limosna me resultaron conocidos. Eso no era sorprendente, ya que el promedio de vida útil de un lepero suele ser breve. Yo me había marchado de Veracruz siendo un muchacho de 15 años, y ahora era un hombre con casi el doble de edad. Lo más frecuente es que los liperos terminen su vida en los albanales, como esclavos en las minas o en las plantaciones de cana, o víctimas de la fiebre del vómito y otras pestes que asolan la ciudad. Les arroje unas monedas de cobre a los por dioseros. Me habría divertido recompensarlos con algunas de plata, pero esa benevolencia podría haber resultado sospechosa y haber atraído a los ladrones. No porque temiera que me reconocieran. Había partido de Veracruz cuando era un chiquillo. Durante los siguientes años que pase en la Ciudad de México lleve una barba tupida y el pelo largo. Ahora, con la cara afeitada y una cicatriz, con el pelo no sólo corto sino con canas prematuras, no era la misma persona que Cristo el Bastardo. Yo era Don Carlos, un hidalgo, el hijo de alguien, que buscaba fortuna en el nuevo mundo, tal vez un matrimonio con la hija de un rico comerciante que estaba dispuesto a asignarle una generosa dote con tal de incorporar a ese hijo de alguien al árbol genealógico de la familia. Pero, aparte de por la ropa, el dinero y el pelo, tampoco sería reconocido. Dos años en Sevilla me habían enseñado a no actuar como un espanol, sino a ser un espanol. Como diría el sanador ahora olía como un gachupín. El color de mi piel era más oscuro que el de la mayoría de los espanoles, pero la península ibérica había albergado a tantos pueblos desde los romanos y los visigodos hasta los moros y los gitanos. Durante tantos siglos que el color de la piel de su gente iba desde el blanco leche al café con leche. La disparidad del color de la piel era la única razón por la que el linaje, y no la apariencia, era lo que determinaba la valía de una persona. Como todos los que viajaban por esa región, estaba impaciente por salir de aquella ciudad caliente, húmeda e insalubre e internarme en las montanas frescas más allá de las dunas. Pero primero necesitaba un caballo, animales de carga, criados y provisiones. Con el dueno de la posada acorré que me proporcionara una habitación que diera a la plaza y que cenaria en mi cuarto. Él me ofreció los servicios de una mulata de grandes proporciones, pero mi mente estaba demasiado llena de recuerdos como para buscar placeres carnales. No muy lejos de allí, había visto a de Alba segar la vida de Fray Antonio, y también había conocido a una jovencita con el alma de poeta, que sonaba con aprender a leer y a escribir como un hombre y que había arriesgado su vida por ocultar a un chiquillo por diosero, solo porque él recitaba poemas. Después de establecerme en la Ciudad de México en una casa adecuada para un caballero de medios nada modestos y un grupo de criados, reemplazaría mi caballo de Veracruz por uno de los descendientes de los catorce traídos por los conquistadores. Y me presentaría en la Alameda, no como un dandy con traje de seda, un criollo lleno de orgullo masculino porque su única gloria había sido desfilar de acá para allá por el parque, sino como un portador de espuelas con una vida muy activa. La mayor parte del dinero que nos habíamos llevado de la casa de la moneda seguía enterrada. Yo solo cogería mi tajada y dejaría el resto para Mateo. Una vez que estuviera instalado con mi nueva identidad, le escribiría y le preguntaría si deseaba que le enviara su parte en el siguiente viaje de la Flota del Tesoro. A esas alturas, sin duda, ya estaría sin Blanca, a pesar de la gran cantidad de dinero que se había llevado a Sevilla. Mientras el sol se ponía detrás de las montanas del oeste permanecí de pie junto a la ventana de mi cuarto que daba a la plaza, bebiendo una copa de buen vino a Espanol. Me resultaba extraño estar en Veracruz bebiendo buen vino en una excelente habitación. Evidentemente, aún seguía con la idea de llevar a cabo mi venganza. Ese pensamiento nunca se apartaba de mi mente. Un plan que le resultaría atractivo a la codicia y a la venalidad de hombres como Ramón y Luis. Esta vez no pensaba secuestrarlos y torturarlos, ni tampoco matarlos suprepticiamente. Eso sólo significaría poner fin a sus afanes terrenales. Habían despojado a Don Julio no sólo de su vida, sino también de su honor, su dinero y hasta de su familia. Ellos debían sufrir de la misma manera. Perder el honor y la posición era más doloroso para un Espanol orgulloso que perder la cabeza. Mi venganza incluiría también una búsqueda personal que desvelara el misterio de mi nacimiento. Tuve muchas pesadillas aquella noche. Mis sueños estuvieron poblados de crueles monstruos pertenecientes a mi horrible pasado. Mientras el sol trataba de elevarse, atrapado por los dioses aztecas debajo del mar oriental, y con una media luz grisácea que vacilaba en la línea del horizonte, oí el retumbar de muchas pisadas en el empedrado de la plaza. Por un momento tuve la sensación de estar reviviendo, como en un sueno, la noche en que en la Ciudad de México confundieron la estampida de cerdos que huían con esclavos en pleno alboroto y mataron a negros inocentes como si fueran demonios salidos del infierno. Se oyeron disparos de mosquete que reverberaron en las paredes de la plaza y yo salte de la cama. Cogí mi espada y mi darga y corrí hacia la ventana. El polvo negro ardió en los mosquetes y el brillo de las espadas refugió en esos momentos previos al amanecer. Figuras oscuras, una gran cantidad de ellas, atacaron el palacio del alcalde ubicado al otro lado de la plaza. Me pregunté si habría estallado una guerra. Pero entonces comprendí que, en lugar de una guerra, era más probable que se tratara del ataque de unos piratas que habían venido a violar y a saquear, como lo habían hecho en una docena de ciudades del Caribe y a lo largo de nuestras costas. Los barcos avistados no eran los de la flota del tesoro, sino que pertenecían a una fuerza invasora. Mientras los saqueadores atacaban el fuerte del palacio, otros entraban en edificios y casas. Cerré la puerta y la atraqué poniendo una silla debajo del picaporte. Sabía que eso no conseguiría detener a unos hombres decididos, pero al menos retrasaría su entrada. Me colgué la bolsa con dinero alrededor del cuello, me vestí de prisa y me colgué una daga en una vaina sujeta al cinto y metí otra en una funda secreta que llevaba en una bota. Cogí mi espada y salí por la ventana hacia un saliente de unos 50 centímetros de ancho. Mi cuarto estaba en el piso superior y desde el saliente me abrí camino hacia el techo. Desde allí tenía una excelente vista de la ciudad. El día comenzaba a despuntar y comprove que Veracruz estaba siendo atacada por unos 200 o 300 hombres. Aquellos individuos cuyo único uniforme era el clásico multicolor de los piratas. Invadían casas en pequeños grupos, mientras una fuerza más numerosa atacaba el palacio del alcalde. Sus guardias ofrecieron apenas una resistencia simbólica, disparando sus mosquetes tal vez una o dos veces antes de huir. El fuerte estaba a poco más de un tiro de mosquete de la costa. Alcance a ver a unos hombres formados en fila contra las paredes, pero ningún bote con soldados desembarcando. Los corsarios habían confiscado sus botes con sus propios chinchorros. Gritos, alaridos, disparos de mosquete y explosiones recibieron al amanecer. Mientras yo permanecía escondido en el techo, muchas personas corrían hacia la iglesia en busca de protección, sin pensar que aquellos sinvergenzas no respetaban ningún santuario. Otros trataban de huir en carruajes y a caballo. La mayoría eran detenidos por los saqueadores, disparados sobre sus monturas o sacados a rastras de sus vehículos. Vi que un carruaje avanzaba a toda velocidad desde los barrios más ricos hacia la plaza en una loca carrera hacia el palacio del alcalde. Al volver una esquina estuvo a punto de volcar. El indio que sostenía las riendas cayó del asiento del conductor. Espantados por los disparos de las armas de fuego, los caballos galoparon hacia el centro de la plaza, mientras las ruedas del carruaje rebotaban ruidosamente sobre el empedrado. Un rostro pálido y asustado apareció en la ventanilla del carruaje. Elena. El nombre brotó de mis pulmones en un grito ronco. Un pirata se encontraba de pie en el camino de los caballos espantados y disparó un tiro al aire. Los caballos retrocedieron y después se desbocaron en el momento en que otros bucaneros se apoderaban de los arneses. Salte desde el techo hasta la parte superior de la marquesina que cubría la vereda y, de allí, al suelo. Cuatro piratas sacaron a Elena del carruaje y comenzaron a arrancarle la ropa. Ella gritaba, les clavaba las unas, les mordía y les propinaba punetazos. Corrí hacia ella y clave mi daga en la espalda de uno de los bucaneros y, cuando el hombre que estaba junto a él giró la cabeza, le clavé la espada en el cuello. La saqué y con ella bloqueé la espada del tercer hombre. Después salí del círculo de muerte, cambié la espada de mano, la cogí con la izquierda y la daga con la derecha, y salte hacia el hombre. Finte hacia él y lo desjarrete. Una hoja afilada me cortó en el brazo izquierdo. Lance un grito de dolor y deje caer la espada. El último hombre que estaba de pie me había hecho un corte en el brazo que me llegaba al hueso. Cuando gire sobre mis talones, a punto de perder el equilibrio y abierto al siguiente ataque, Elena sacó algo de entre los pliegues de su vestido. La espada del individuo se elevó para cortarme la cabeza, pero en ese momento Elena golpeó su espalda con algo. Él me miro boquiabierto y con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Y cuando se volvió para mirar a Elena vi que tenía una daga enjollada clavada en la espalda. Le arrebate la espada y él cayó de rodillas. Ahora otros piratas corrían hacia nosotros. Sube al carruaje. Le grité. Trepe al vehículo, cogí las riendas con mi mano sana y arroje la espada sobre las tablas que tenía junto a los pies. Sosteniendo las riendas con las rodillas, saqué el látigo de su soporte y azote a los caballos. Un canon pirata había sido empujado hacia la plaza y ahora disparaba proyectiles que destrozaron el portón principal del palacio de gobierno. Más asustados por los canonazos que por mis latigazos, los caballos echaron a correr a toda velocidad. Sostuve fuerte las riendas con la mano sana mientras los animales, aterrorizados, atravesaban la plaza como un rayo derribando corsarios a su paso. Un pirata saltó a bordo agarrándose a la puerta del carruaje. Elena gritó y yo me incline hacia atrás con la espada e intente asestarle un golpe. Falle, pero el pirata se soltó del carruaje y cayó al suelo. Elena. ¿Está usted bien? Sí. Gritó ella. Salimos de la plaza y entramos en una calle residencial. Al cabo de algunas manzanas llegamos al camino que conducía a Jalapa. Me dolía muchísimo el brazo y me sentía un poco mareado por la pérdida de sangre, pero el hecho de llevar a Elena como pasajera había doblado mis fuerzas. Cuando estuvimos a salvo en el camino conseguí controlar a los caballos y los obligué a andar al paso. Estaban empapados en sudor y a punto de desplomarse. Yo estaba empapado en sangre y sudor, débil por la cantidad de sangre que había perdido, y lentamente sentí que perdía el conocimiento cuando los caballos se detuvieron. ¿Está herido? Pregunto una voz. Aquella voz angelical fue lo último que oí cuando una nube negra me cubrió y comencé a caer, a caer y a caer hacia un precipicio sin fondo. ¿Ciento catorce senor, senor, puede oírme? ¿Era la voz de un ángel o de una sirena? Una de esas criaturas mitad mujer que seducían a los marineros con la dulzura de su canto. La pregunta desfiló por mi mente, mientras vacilaba entre la luz y la oscuridad. Cuando la luz volvió a iluminar mi mente, me di cuenta de que todavía estaba sentado en el asiento del conductor del carruaje. Elena había subido y se había sentado junto a mí. Estoy tratando de detener la hemorragia dijo. Yo tenía un trozo de tela blanca de lino, empapado en sangre, atado alrededor del brazo, y ella estaba rompiendo otro de su enagua. Mi mente seguía un poco embotada, pero mi experiencia médica salió a reducir. Póngamela alrededor de la herida le dije. Coja algo, el mango de uno de sus peines por ejemplo, insértelo en la venda y hágala girar como un torniquete para que me apriete el brazo. Después de hacerlo, Elena levantó la vista y su mirada se encontró con la mía. Eran los ojos de mi ángel personal. Una vez más, la oscuridad parecía acosarme. En medio de una nebulosa, estuve seguro de oír ruido de cascos de caballos y de notar que el carruaje se balanceaba. Cuando la luz volvió a mis ojos y las cosas tomaron forma, descubrí que Elena seguía junto a mí. Sostenía las riendas, y los caballos lentamente tiraban del carruaje. Qué curioso pensé. Nunca había visto a una mujer manejar las riendas de un vehículo y por un momento me pregunté si no estaría sonando de nuevo. Pero... no. Aquella mujer no sólo sabía leer y escribir, sino que además creaba poemas y obras de teatro. ¿Y que también apunalaba a un pirata con su dada? ¿Qué ha dicho? Preguntó ella. Yo no me había dado cuenta de que lo había pronunciado en voz alta. Yo... Me preguntaba de dónde había sacado usted la dada que me salvo la vida. Un amigo me dijo que las prostitutas siempre llevan una dada para defenderse. Y no veo por qué una prostituta habría de estar mejor protegida que una dama. Tiro de las riendas y les hablo con suavidad a los caballos, ordenándoles que se detuvieran. ¿Dónde estamos? Pregunte. A una o quizá dos leguas de la ciudad. Durante la última hora no ha hecho más que entrar y salir de la inconsciencia. A una hora más de trayecto hay una hacienda de cana de azúcar propiedad de un conocido mío. El camino es lo suficientemente llano para las ruedas del carruaje. Iremos allí en busca de refugio y para que su herida pueda sanar. Yo seguía sintiéndome débil y el dolor del brazo era muy intenso. Afloje el torniquete que ella había hecho sobre la herida y oprime la venda que la cubría. Hay que cauterizar esa herida con aceite caliente dijo. No, el aceite le hace incluso más grano a la piel recuse. Un médico francés, el Dr. Paré, lo demostró. Si la hemorragia no cesa, entonces hace falta suturar las venas que pierden sangre. ¿Usted es médico? No, aunque tengo algunos conocimientos de medicina. Mi fa. Mi tío era médico y de vez en cuando yo lo ayudaba. Me escruto un buen rato con una mirada que me abarco por completo. ¿Nos conocemos? ¿Tal vez de la Ciudad de México? ¿De alguna recepción? No. Acabo de llegar por primera vez a Nueva Hispana en el barco aviso. Pero le doy gracias a Dios por permitirme haberla conocido. Qué extraño. ¿Cree conocerme? Quizá me confunde con alguien que se parece a mí. Su cara me resulta familiar, pero no sé muy bien por qué. Además, se dirigió a mí por mi nombre. Por suerte, Elena se había girado para tirar de las riendas, porque de lo contrario habría visto la expresión de estupor de mi cara. Me controlé y le sonríe cuando volvió a mirarme. Alguien gritó su nombre cerca de la posada cuando esos hombres querían sacarla del carruaje. Entonces alguien debe de haberme reconocido. ¿Vive en Veracruz? No, en México. Estaba visitando a unos amigos. Su marido está en Veracruz. No estoy casada. Permaneció callada un momento. Por su cara veo que se pregunta por qué no me he casado cuando ya ha pasado la edad en que la mayoría de las mujeres contraen matrimonio. Mi tío quiere que me case, pero yo todavía no sé si casarme con un hombre o con Dios. ¿Quiere decir que está pensando en hacerse monja? Sí. Estoy en conversaciones con la priora de las hermanas de la Merced. No. Señor. Quiero decir, bueno, que no me parece que deba entrar en un convento. Hay tantas cosas en la vida. La espiritualidad del convento es algo que nunca encontraría en el matrimonio. Casi se me escapó que ella podía escribir obras de teatro y poemas fuera de un claustro, pero me contuve. No podía revelarle que la conocía. Confesarle mi verdadera identidad no me serviría de nada. Tampoco la ausencia de un marido era un motivo para alegrarme. Ella seguía siendo la hija de una gran casa de hispana y solo podía casarse con un igual. Había pocos nobles en toda Nueva Hispana. Luis era uno de ellos. Mi intuición me dijo que Elena preferiría entrar en un convento que casarse con él. Una vez más, ella me exploró el alma con la mirada. Señor, no sé por qué ha arriesgado su vida para salvarme, pero lo cierto es que, por razones que solo usted y Dios conocen, no he sido violada y estoy viva. Mi tío, el virrey, le estará muy agradecido. Don Diego Vélez había sido nombrado virrey un ano antes, cuando yo estaba en Sevilla. Ramón de Alba estaba estrechamente relacionado no solo con Luis, sino también con Don Diego. Teniendo en cuenta la manera en que los servicios y los cargos gubernamentales se compraban y se vendían, lo más probable era que Don Diego estuviera involucrado en la debacle del túnel. De ser así, hundirá de Alba y a Luis destruiría también a Elena. ¿Su dolor ha empeorado, señor? Lo noto en sus facciones. No, señorita. Solo que por un momento recordé a una persona amiga y me entristecí. Ella sonrió. Entiendo. Usted dejó atrás, en la península, un pedazo de su corazón. Espero, señor, que no haya hecho lo mismo que muchos hombres que vienen a las colonias. Que no la haya dejado con el corazón destrozado. Puedo asegurarle, señorita, que fue a mí a quien le rompieron el corazón. Tal vez ahora que somos amigos podríamos ser menos formales, tutearnos y usar nuestros nombres de pila. El mío, como sabes, es Elena. ¡Ay de mí! Podría haber dado todo el oro de la cristiandad para decirle que mi nombre era Cristo el Bastardo. Que la amaba desde el momento en que la vi por primera vez casi doce años antes, en una calle de Veracruz. Pero a quien ella llevaba a la hacienda de Cana de Azúcar era a Don Carlos, un joven hidalgo. Volví a desmayarme en el trayecto y tuvieron que pasar varios días antes de estar en condiciones de viajar. Durante casi todo ese tiempo, Elena, con la ayuda de la esposa del mayordomo, me curó la herida. Después de la enorme emoción que sentía al verla, me había vuelto callado y a gusto. Ella lo tomó como una reacción natural a causa de mis heridas. Pero mis heridas eran mucho más profundas. Había regresado a Nueva España para vengarme. Hasta que vi a Elena no había pensado en cómo podría afectarla esa venganza ni en cómo el hecho de verla podría alejarme de mi camino. Durante los días que me cuido, la relación entre Elena y yo se hizo más cercana. Para escándalo de la esposa del mayordomo, Elena insistió en ponerme con presas húmedas y frías en la cabeza y en el pecho desnudo cuando mi fiebre aumentaba. Y cuando me sentía débil, pero consciente, ella permanecía sentada junto a mi cama y me leía poesía. Ninguna mujer bien nacida y soltera habría hecho ninguna de esas dos cosas. Me di cuenta de que la esposa del mayordomo había notado la relación cada vez más estrecha que había entre Elena y yo. Si el virrey llegaba a enterarse de que yo la cortejaba, no se sentiría nada complacido. En lugar de elogiarme como un héroe, examinaría mis antecedentes con la lupa de un joyero y, por desgracia, mi historia pasada no resistiría ese escrutinio. Ahí, además estaba Luis. Sus celos también podían poner en peligro mi nueva vida. Finalmente comprendí que mi amor por Elena sólo podía terminar en una tragedia para ambos. Resolví poner fin a mi amistad con ella de una manera radical, que no alentara ningún contacto adicional. Mi lengua mentirosa de Lé pero me vendría bien para ello. Elena dije, cuando ella me trajo la cena personalmente porque no quería permitir que lo hiciera una criada. Algo me pesa en la conciencia. ¿Qué es, Carlos? ¿Vas a decirme que detestas la manera en que todas las noches te leo poesía? Un ángel no podría hacerlo con más elocuencia que tú. No le mencioné que había reconocido algunos de los poemas como suyos. No, esto tiene que ver con otro asunto. Porque hace poco estuve cerca de la muerte. El cruce del océano, el ataque de los piratas, la fiebre, todo me parece una premonición terrible. Hay decisiones que no puedo seguir postergando. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí. Necesito tu consejo. ¿Debería traer ahora aquí a mi esposa y a mi hijo, o sería mejor hacerlo más adelante? Deliberadamente baje la vista al pronunciar esa mentira. No quería que ella me viera la cara y tampoco yo deseaba ver la suya. Logré farfullar el resto de las mentiras. Había dejado atrás a mi familia para buscar fortuna en el nuevo mundo, pero ya los echaba demasiado de menos. Muy pronto simulé adormilarme para que mi voz no le revelara mi angustia. Al día siguiente ella regresó a Veracruz en el carruaje. Se había corrido la voz de que los piratas se habían marchado después de saquear la ciudad y de que los soldados del alcalde tenían controlada nuevamente la situación. También nos enteramos de la razón por la que la ciudad había sido una presa tan fácil de los piratas. Cuando se produjo el ataque, a la mayoría de los soldados les faltaba suficiente polvo negro y balas de mosquete para resistir. El hecho de que el comandante del fuerte no hubiera reconocido antes que no se trataba de la flota del tesoro sino de barcos piratas y la facilidad con que los piratas habían diezmado a las tropas del fuerte al robarles las chalupas fueron también factores que contribuyeron al desastre. Tanto el alcalde como el comandante del fuerte fueron arrestados me informó el mayordomo de la hacienda antes de partir hacia Veracruz con Elena. Deliberadamente había fingido necesitar más tiempo de convalescencia para evitar acompanarla. Elena pensaba que yo debería ser trasladado a la capital en una litera tirada por mulas cuando ella regresara acompanada por una tropa de soldados. Pero en realidad lo que necesitaba era llegar a la ciudad de México solo. El alcalde y el comandante del fuerte tendrán suerte si logran llegar a la capital para ser juzgados dijo el mayordomo. Es una vergüenza. La gente es furiosa. El dinero para la protección de la ciudad fue a pagar a sus bolsillos. Tenemos el mejor ejército del mundo. España domina el mundo. ¿Cómo pudo pasar algo así? Pues sucedió, pensé, agotado, porque el alcalde y el comandante del fuerte le compraron sus cargos al rey. Ellos pagaron por el derecho de malversar los fondos de la ciudad, incluyendo el dinero de los impuestos destinado a la compra de proyectiles para los mosquetes. El rey, a su vez, usaba esos sobornos para librar guerras en Europa. Todo estaba amanado, todo había sido acordado de antemano. Nadie era ingenuo. Pero no dije nada. Ahora Elena planeaba que yo entrara triunfalmente en la ciudad montado a caballo, donde ella organizaría una bienvenida para el héroe digna de Aquiles y de Ulises, todo lo cual atraería más atención a mi historia falsa y también generaría rivalidades que yo no podía permitirme el lujo de tener. En cuanto el mayordomo regreso de acompañarla a Veracruz, lo convencí de que me vendiera un caballo. Me ayudara a recuperar fuerzas para poder viajar a la Ciudad de México como un caballero en lugar de hacerlo en una litera como una vieja. Montado, pues, en un caballo, partí a la Ciudad de México, a donde planeaba llegar una semana antes que Elena. 115 habían pasado años desde la última vez que había cruzado una calzada elevada hacia la Ciudad de los Cinco Lagos. Poco había cambiado. La ciudad seguía inspirándome reverencia a lo lejos, con una magia parecida a la de Tenochtitlan la primera vez que los conquistadores la vieron. La recontonería seguía rapinando a los granjeros indios a la entrada de la calzada elevada. La sangre y el dinero todavía dominaban. Después de conseguir alojamiento en una posada me puse manos a la obra. Necesitaba varias cosas sin demora a encontrar una residencia atractiva, un par de criados, un buen caballo y un carruaje elegante. Necesitaba presentarme en la ciudad como un caballero bien nacido y pudiente. Visité a varios mercaderes respetados y les dije que necesitaba. Para mi sorpresa, el relato de mis actos en Veracruz me había precedido. Todos estaban ansiosos por ayudarme. Por desgracia, también me abrumaron con invitaciones para asistir a reuniones y cenas. Finalmente me quedé con una casa modesta. Como hombre soltero, no se esperaba que viviera en un palacio. Después de dirigir una hacienda grande, sabía cómo manejarme con los muebles y las provisiones para la cocina. Tardaría varias semanas en preparar la casa para que pudiera ser habitada. Mientras tanto, seguiría alojándome en la posada. Me excusé de aceptar las invitaciones con el argumento de que todavía llevaba el brazo vendado. Cuando todo estuvo listo en la casa, contraté a varios criados y les di una lista de lo necesario para convertirla en habitable. Después de pactar un crédito con los comerciantes locales, abandone la ciudad. Mi destino era la cueva donde habíamos escondido el tesoro. Viaje a caballo en lugar de hacerlo en un bote. Tarde una semana más, pero quería estar seguro de que nadie me seguía. La entrada de la cueva estaba cubierta de plantas y estaba más oculta que nunca. Después de asegurarme de que todo estaba intacto, llené las alforjas y mi cinturón para llevar dinero con oro. En el viaje de regreso a la ciudad fui a la casa todavía sin muebles que había alquilado, saqué algunos ladrillos de la chimenea y excavé un hoyo debajo de ellos del tamaño suficiente para esconder allí el tesoro antes de volver a sellarlo. Ahora ya estaba listo para llevar a cabo mi plan. Robar era algo inherente a Luis y a de Alba. Ahora que la oportunidad para robar plata había desaparecido, y que las malversaciones con el dinero del túnel eran historia, estarían impacientes por conseguir otro botín. Así pues, necesitaba encontrar otra cosa que azuzar a su codicia. Durante esos primeros días en la ciudad mantuve los oídos bien abiertos. Una y otra vez oí siempre la misma queja. El precio del maíz, el medio de vida de los pobres y de la gente común y corriente, había subido astronómicamente y, si bien esos aumentos de precio cabían esperarse en épocas de inundaciones, el clima para la época de desarrollo de los sembrados había sido normal. Amigos, me imagino que os gustaría saber por qué el precio aumentaba cuando la oferta y la demanda permanecían constantes, ¿no? Pues bien, a mí también me gustaría. Después de investigar un poco, descubrí que el precio del maíz era controlado por el virrey, quien administraba el sistema a través de un funcionario autorizado para ese fin. El maíz era comprado a los cultivadores por intermediarios quienes, a su vez, se lo vendían a los duenos de los depósitos autorizados por el administrador del virrey. Esos duenos de depósitos iban distribuyéndolo en las cantidades necesarias para el consumo y a un precio fijado por el administrador del virrey. Cuanta mayor era la demanda, más dinero les pagaban los intermediarios, los duenos de los silos y la gente a los productores. Parecía un sistema razonable. Entonces, ¿por qué, en un ano en que la oferta era normal y la demanda no había aumentado, el precio subía? Muy pronto me enteré de que el responsable de transportar el maíz al mercado era Miguel de Soto, el administrador del virrey. ¿Es que la codicia humana no tiene límites? Esos demonios no sólo habían robado plata, sino que también habían saboteado el proyecto de drenaje del túnel y habían estado a punto de amerar toda la capital con sus artimanas. Y encima ahora saqueaban el suministro de alimentos de la ciudad. Pero lo que más me preocupaba no era que estuvieran adquiriendo un dominio total del suministro de alimentos y muy pronto cobrarían precios abusivos que provocarían una hambruna masiva, sino a quien le echarían la culpa después. ¿A quién quemarían ahora en la hoguera, como habían hecho con don Julio y sus hijas? ¿Buscarían acaso a otro converso? Lo pensé mucho y contraté a un lepero de doce años llamado Jaime. No se podía confiar en ningún lepero, fuera cual fuese su edad, pero cuanto más jóvenes eran, menos cínicos eran también. Contraté a este para que estuviera apostado cerca del lugar de la plaza principal donde de Soto hacía negocios. Después le envié una nota a de Soto, diciéndole que una persona amiga suya en España me había pedido que me pusiera en contacto con él. También mencioné el nombre de Elena y comenté que mi intención había sido buscarlo antes, pero que me había retrasado en Veracruz asistiendo a la sobrina del virrey. Él fijó una hora para que nos reuniéramos esa misma tarde. De Soto era un hombre corpulento, de unos cuarenta años de edad, cuya cintura estaba a punto de romper las costuras del pantalón por la inactividad y la buena comida. Es un placer conocerlo, don Carlos dijo. La manera en que rescato a Elena en Veracruz está en boca de todos. Lo llaman a el héroe de Veracruz y se refieren a usted con la misma admiración que le dedicaron a Cortés, como si matar piratas fuera lo mismo que conquistar a los aztecas y erigir un imperio. Murmuré una respuesta modesta. Nos sentamos frente a una mesa en su despacho. Mientras sus empleados se ocupaban del papeleo, él me ofreció vino. ¿Dice usted que una persona amiga mía le pidió que se pusiera en contacto conmigo? Sí. La conocí en Sevilla. Ah, una mujer. Espero que no sea nadie que mi esposa desaprobaría. Río. Dudo mucho que pusiera celosa a su esposa. Es, desde luego, su amiga Catalina de Erauso. Deliberadamente había apartado la vista al mencionar ese nombre, pero por el rabillo del ojo vi su reacción. Su expresión era la de un hombre al que había asustado una serpiente. Lo mire con cara inocente. Ese nombre me resulta vagamente familiar, don Carlos. ¿Quién ha dicho que es esa mujer? Mis disculpas, señor, mis disculpas. Ella era la comidilla de Madrid y de Sevilla, y supuse que usted conocería su verdadero nombre. Es la monja que huyó de un convento para convertirse en soldado y aventurero. Debe de haber oído hablar de ello. Ah, sí, sí, la escandalosa monja Alférez. Sí, en el nuevo mundo y en el viejo todos han oído hablar de ella. Entrecerró un poco los ojos y me miró con expresión intrigada. Pero yo no tengo tratos con esa mujer. Hombre. Se encogió de hombros. Lo que sea. De nuevo, le ofrezco mis disculpas. No quise sugerir que esa extraña mujer fuera amiga suya. Conocí hace poco a Catalina en Sevilla, cuando nos hospedábamos en la misma posada. Como sin duda usted habrá oído decir, ella se ha hecho famosa y ha sido muy elogiada por haberse disfrazado con tanta astucia. Y servido a hispana. Sí, es muy astuta. Cuando le dije que viajaba a la gran ciudad de México, ella me recomendó que me pusiera en contacto con usted. Dijo que era un hombre discreto e inteligente. El trato de sonreír, pero sus músculos faciales estaban demasiado tensos. Para ganar dinero termine la frase. Ah, entiendo, entiendo. ¿Le dijo ella qué hacía yo para ganar dinero? No, solo que era un hábil hombre de negocios. Dijo que los dos habían estado juntos en el negocio de la plata. Me implíme hacia él y le dije en tono confidencial. Francamente, don Miguel, tuve la impresión de que usted y Catalina no se habían separado en buenos términos y de que ella deseaba enviarle sus disculpas con la esperanza de hacer las paces con usted. Teniendo en cuenta su dudosa reputación, supongo que ella lo estafó en alguna transacción. Las facciones tensas de Desoto se suavizaron. Sacudió la cabeza y movió las manos. Don Carlos, no podría creer cuántas dificultades tuve con esa mujer. He oído decir que el rey la recompensó porque sus payasadas lo entretienen, pero si conociera su verdadero carácter, la habría recompensado con la cárcel. Siento mucho haberlo molestado, senor. Al parecer, a esa ramera desvergonzada le pareció muy divertida su historia. Confiaba en poder aumentar mis riquezas estableciendo una relación con alguien conocedor de las prácticas comerciales de la colonia y, en cambio, lo he molestado imponiéndole mi presencia. Me puse en pie para marcharme y Desoto insistió en que volviera a tomar asiento. No es culpa suya, amigo. Esa mujer es el demonio en persona. Cuénteme más cosas. Mi familia es antigua y honorable. Tuve la suerte de casarme con la hija de un criador de cerdos que le aporto una dote espléndida. Nuestro matrimonio es feliz y ella es el amor de mi vida, mi Afrodita. Por mis palabras él concluiría que me había casado con una mujer de clase inferior a la mía, pero con una gran dote, y que mi nueva esposa era más fea que los cerdos que su padre criaba. Daría por sentado que, una vez que tuve el dinero de la dote en la mano, huí del padre, de la hija y de los cochinos. Pero le impresionaría saber que tenía dinero, algo que comenzaba a escasear allí. El imperio extranjero hispanol había hecho increíblemente ricas a algunas personas, pero el coste a esas aventuras era prohibitivo. Las guerras con potencias extranjeras habían llevado a la bancarrota a su tesorería. Los impuestos y los precios exorbitantes habían empobrecido al pueblo, incluyendo a las clases no tan encumbradas de nobles y comerciantes. Chasqueo la lengua, como para demostrar que entendía mi posición. Ya veo, ya veo. Usted trajo la dote a Nueva Hispana para incrementar su fortuna. Fue muy inteligente por su parte. El dinero se pudre en Hispana, pero en la colonia pueden nacerle alas y volar. Exactamente, don Miguel. Pero debo advertirle que no tengo experiencia en el arte del comercio. Como es natural, mi familia me evitaba esos embrollos. ¿Ha pensado obtener un cargo en el gobierno? Sus actos de valentía en Veracruz sin duda le permitirían ser capitán de un regimiento. Esa era la apertura que estaba esperando. Esquive su mirada y trate de parecer evasivo. Una comisión no me convendría, ni tampoco un cargo en el gobierno hasta que aclare un pequeño asunto. De Soto asintió con aire cómplice. Entiendo. Se implino hacia mí y duplico mi tono confidencial. Conmigo puede hablar con toda franqueza, don Carlos. Como sin duda esa malévola mujer le dijo, soy un hombre sumamente discreto. Vacilé y luego, con evidente renuencia, le expliqué cuál era mi problema. No podría ocupar un cargo honorable con el virrey en este momento. Mi sangre pura se remonta al mío Cid, pero ya sabe cómo estas cosas pueden ser mezcladas y confundidas. Una de mis necesidades urgentes es lograr que mis fondos no sólo sirvan para que yo mantenga el estilo de vida de un caballero, sino para aclarar también este pequeño problema de la sangre. La mente de De Soto funcionaba a toda velocidad. Literalmente le había confesado tener antepasados judíos. Esa mancha me resultaría particularmente embarazosa si los miembros de mi familia fueran acusados de practicar la religión judía. Lo entiendo perfectamente dijo De Soto. Esas acusaciones, por insustanciales que sean, son difíciles de borrar. Y, ¿hasta qué? Anadio, y extendió las manos. Me levante para marcharme. Una vez más, don Miguel, lamento haberlo molestado con mis problemas. Siéntese, amigo, siéntese. ¿Cuánto dinero tenía pensado invertir en un negocio comercial? De nuevo, evite su mirada. Mis finanzas son muy modestas. Cuatro o cinco mil pesos, tal vez un poco más. Ningún auténtico espanol revelaba la cantidad exacta de su fortuna. De Soto multiplicaría esa cifra muchas veces. Él sacudió la cabeza. Realmente, no es una suma significativa para un negocio comercial del nivel que yo había previsto. Harían falta por lo menos veinticinco mu pesos. Semejante suma está fuera de mis posibilidades, evidentemente dije con una mirada socarrona. Pero me gustaría saber más acerca de ese negocio. Tal vez podría exprimir un poco más mis fondos limitados. Él sonrió, sin duda planeando ya cómo gastaría los veinticinco mil pesos que pensaba sacarme. Bueno, necesito hablar con los demás inversores antes de proporcionarle a usted información confidencial. Lo suponía. Pero ¿no podría usted, al menos, contarme por encima de qué asunto se trata? Tengo que tomar una decisión acerca de quedarme en la ciudad o marcharme al norte para probar fortuna en la zona de las minas. Solo me interesaría un negocio que me proporcionara ganancias rápidamente. Lo único que puedo decirle es que tiene que ver con la especulación con el maíz, y que será extremadamente lucrativo. Extremadamente lucrativo. Como es natural, solo alguien a quien consideremos nuestro hermano será invitado a participar en él. Después de darle mi dirección para que pudiera ponerse en contacto conmigo, dejé a don Miguel de Soto sonriente. Al salir del edificio le dirigí a Jaime, el lépero, una mirada cómplice mientras me alejaba. Él debía seguir a de Soto cuando éste último abandonara su oficina, al margen de si lo hacía a pie, a caballo o en un carruaje. Con las calles atestadas de gente, el muchacho no lo perdería de vista. No esperaba que la camarilla que estaba involucrada en la especulación con el maíz me permitiera incorporarme por puro amor fraternal. Y no sabía si necesitaban los pesos de más que había ofrecido, aunque estaba convencido de que la codicia innata de de Soto lo constreniría a tratar de apoderarse de ellos. Pero la auténtica carnada que les había ofrecido era la de un chivo expiatorio converso. Si las cosas salían mal, necesitarían un cordero para sacrificarlo. Y yo acaba de ofrecerme para tal fin. Durante dos días no tuve noticias de de Soto, pero a la manana del tercero me pidió que me reuniera con él. Un segundo mensaje me indicaba que me presentara en el palacio del virrey esa misma tarde. Jaime había seguido a de Soto a la casa de Ramón de Alba poco después de que yo me hubiera marchado de su oficina. Todas mis sospechas se vieron confirmadas. Lo único que tenía que hacer era esperar y ver si habían mordido el anzuelo. De Soto volvió a recibirme en su oficina y me llevó a parte para que sus empleados no nos oyeran. 116. Lamento informarle de que mis colegas han declinado su ofrecimiento de unirse a nuestro negocio. Mi decepción fue genuina. De Soto abrió sus manos codiciosas en un gesto de frustración. Les aseguré que, a través de amigos comunes, podía garantizar su honestidad y su honor, pero el negocio en el que estamos involucrados es muy delicado y requiere conocer a fondo los antecedentes de cada inversor. En otras palabras, tenían miedo de no poder confiar en mí. Es decir, de no poder confiar en que yo asumiría la culpa sin crear problemas. Bueno, entonces tal vez en otra oportunidad. Dije, de Soto me tocó la manga. Quizá usted y yo podríamos hacer algún negocio juntos. Me costó reprimir una sonrisa. Mis socios en este negocio son, como lo diría, más solventes que yo. El año pasado compré una gran hacienda en la zona de Taxco. Pero, ay, amigo, en esa transacción se me fue todo el dinero. ¿Qué me propone usted, don Miguel? Sus expresivas manos volvieron a abrirse. Que seamos socios, socios privados. Yo le venderé a usted una parte de mi participación en ese negocio. Cuénteme algo más acerca de ese asunto. Mi buen amigo, casi no lo conozco, pero ya siento por usted un afecto fraternal. Se le presentará un informe completo y detallado del negocio. Sin embargo, debo moverme con cautela. Hace solo un par de días que nos conocemos. Pero, don Miguel, como usted dice, somos como hermanos. Bueno, sí, pero también Abel tenía un hermano. Nos reuniremos y beberemos juntos algunas veces más y llegaremos a ser buenos amigos. Dona María Luisa, mi esposa, desea que usted nos acompañe a cenar banana por la noche. Alguien que usted conoce estará también en casa. Ninguna sorpresa representaba para mí una perspectiva agradable, aunque la misteriosa visita fuera Helena, pero no podía rechazar esa invitación. De Soto no participaría en ningún negocio conmigo hasta que me conociera mejor. Será un honor para mí. Pero, por favor, dígame que conocido mío asistirá también. Quiero creer que no será mi suegro, el criador de cerdos. El río. Si ese señor llega a presentarse en Nueva Espana, lo meteremos dentro de una vejiga de sus propios cerdos y lo enviaremos de vuelta a Espana. No, se trata del viejo amigo de su padre, don Silvestre Hurtado. Note que una tumba se abría bajo mis pies. Y mi semblante reveló la consternación que sentía. De Soto me palmeó la espalda. Había olvidado que don Silvestre vive aquí, ¿verdad? Por supuesto, usted era apenas un muchacho cuando él abandonó a Espana. ¿Qué edad debía de tener, 17 o 18 años? Sí, más o menos esa edad. No se preocupe, amigo. Hable con don Silvestre y esas cuestiones acerca de las cuales su padre le escribió a él son nuestro secreto. Fue muy astuto por su parte explicar que su fortuna era fruto de la dote de la hija de un criador de cerdos. Hizo un gesto de coserse los labios. Mis labios están sellados, amigo. El asunto es muy serio, pero basta de hablar de dinero. Se encogió de hombros. Después de que hagamos negocios, usted podrá evitar el arresto devolviendo el dinero. Y podrá devolverle a la muchacha su honor robado o, al menos, permitir que ella y la criatura vivan con más comodidades. Me despedí de de Soto después de prometerle que iría a su casa el sábado. Hoy era jueves, así que todavía tenía un día de vida antes de que una multitud enloquecida me hiciera pedazos por ser un impostor. No tenía la menor idea de a qué se refería de Soto. ¿Secretos? ¿Tote? ¿El honor robado a una muchacha? ¡Ay de mí! Jaime, el lépero, estaba acurrucado cuando salí a la calle, y lo llamé por cenas. Más tarde necesitaré tu ayuda. Ven a verme a la posada cuando osculezca. Sí, senor. Ahora necesito un pago adicional porque mi madre está muy enferma. Tú no tienes madre. Fuiste engendrado por el diablo repuse, y le arroje un real a aquel mentiroso. Llévame hasta un hechicero indio que vende pociones. Kame miro e hizo una mueca. ¿Necesita una poción de amor? Necesito algo que calme las aguas tempestuosas. ¡Ay de mí! ¿Con qué un viejo amigo de la familia, eh? De soto me dijo que el viejo vivía con su hija, que era medio ciego y llevaba un monóculo para ver mejor. Mi primera reacción instintiva fue contratar a unos matones para que le rompieran el monóculo, pero aunque estuviera medio ciego se daría cuenta de que yo no era el hijo de su amigo. Incluso pensé en hacer matar al viejo o, al menos, en que le dieran una buena paliza que lo dejara inconsciente. Por desgracia, no tenía tiempo suficiente ni estómago para ello. El viejo era sólo el principio de mis problemas. ¿Qué maldades habría cometido don Carlos, el verdadero dueno del nombre que yo llevaba? ¿Evitar el arresto? ¿Devolver el dinero y reparar el honor de la muchacha? ¿Proporcionarles más comodidades a ella y a su hijo? En mis dos conversaciones con Miguel de Soto ya había descubierto que los secretos brotaban de su boca como agua por encima de una represa. A esas alturas, probablemente toda la ciudad sabría que mi versión de la dote de la hija del criador de cerdos no era más que una fachada para ocultar vilezas. Por Dios. Porque no había conservado mi identidad, como había planeado al principio. Había asumido la identidad de un villano. Al parecer, un ladrón y un corruptor de mujeres. Y pensar que había trabajado con Ahínco durante toda mi vida para despojarme de mi personalidad de ladrón y convertirme en un caballero. Y ahora el círculo se había completado y era un caballero y un ladrón. ¿Qué había dicho Fray Antonio acerca de esas personas extrañas que viven en la tierra de los elefantes y los tigres, los hindúes? Que las malas acciones de una vida pasada determinan la fortuna o la miseria del presente. Que nuestras muchas vidas formaban un círculo y que las malas acciones con el tiempo vuelven a nosotros en el mismo punto o en uno peor. Regrese a la posada para descansar antes de mi reunión con el virrey. Sí. Elena ya debía de estar de vuelta en la ciudad. ¿Se habría enterado ya del cuento de la hija del criador de cochinos? Yo le había expresado mi preocupación por a mi esposa y mi hijo, y ahora sabría que no sólo le había mentido con respecto a mi historia, sino que era un sinvergüenza que trataba con crueldad a las mujeres. Quería evitar ser un héroe, quería entrar sigilosamente en la ciudad. Y ahora estaría en boca de todos, y los caballeros y las damas discutirían acerca de si se me debería elogiar o si habría que ahorcarme. Algo también me dijo que las miserias que se me iban acumulando encima no serían las últimas. Cuando llegué a la posada, el dueno me dio una noticia todavía más sorprendente. Ha llegado su hermano. Lo espera en su habitación. Le di las gracias. Mientras me dirigía a la escalera, mis pies movían en línea recta pero mi mente me gritaba que huyera. Primero, un viejo amigo de la familia. Ahora, el hermano de don Carlos. ¿Acaso la totalidad de su familia, toda la provincia, se había mudado a Nueva Hispana? Una vez en el pasillo del piso superior, desenvaina la espada. No deseaba derramar sangre desconocida, pero no me quedaba otra alternativa. Si no mataba al hermano, sonaría la alarma y no podría cruzar las calzadas elevadas antes de que los soldados del virrey me apresaran. Traté de serenarme un poco y respiré hondo. Después abrí la puerta de mi habitación con la espada lista. Un hombre tuerto levantó la vista desde la cama mientras bebía de un odre de vino y disfrutaba de la mulata que yo había rechazado. Eh, bastardo, baja esa espada. ¿Acaso no te enseñé que como espadachín eras hombre muerto? 117 Mateo hizo salir a la puta y yo me senté en una silla, con los pies sobre la cama, mientras él se recostaba sobre las almohadas. Llevaba el ojo izquierdo cubierto por un parche negro. Sacudí la cabeza al ver el parche. ¿Cómo se llama esa herida, amigo? ¿Margarita? ¿Juanita? ¿Sofía? Esta es la duquesa. Ah, de modo que el duque regresó y te pilló en la cama con su esposa. Nada menos que una prima de la reina. Sin duda, una prima del demonio. Ella misma le envió un mensaje a Anónimo al duque poco después de que comence a acostarme con ella, sin duda pensando que los celos lo harían volver. ¿Hasta qué punto es grave la herida del ojo? ¿Grave? Al ojo no le pasa nada. Levanto el parche y debajo vi una cavidad vacía y color rojo sangre. Di un respingo. El ojo está muy bien. Lo que pasa es que ya no lo tengo. ¿Una lucha con espadas? No, nada tan honorable. Los hombres del duque me sostuvieron mientras él me lo arrancaba. Cuando estaba a punto de hacer lo mismo con el otro, logré soltarme. ¿Y tú? ¿Le cortaste el cuello o le arrancaste los dos ojos? Ninguna de las dos cosas. Su cuello está intacto, igual que sus dos ojos. Sin embargo, ahora orina a través de una pajita. Bien hecho. ¿Y cómo lo hiciste para mutilarlo y seguir con vida? Él sonrió. Moviéndome con rapidez. El último barco de la flota del tesoro había zarpado de Sevilla cuando llegué al puerto. Alquile un barco costero veloz para seguirlo. Alcanzamos a una embarcación que tenía dificultades con sus aparejos. Su destino era hispaniola, no Veracruz. Desde allí, un bote me llevó a Veracruz. Cuando oí hablar de un hombre con la cara afeitada y una cicatriz en la mejilla, que había salvado a una dama de los piratas, bueno, supe que se trataba de mi viejo amigo. ¿Quién más sería tan tonto como para luchar contra los piratas en lugar de unirse a ellos? Mateo, estoy metido en un lío. Eso ya lo sé, don Carlos. Hasta la puta de la mulata sabe que le robaste la dote al padre de la que iba a ser tu esposa y huiste, dejándola embarazada. ¿Eso hice? ¿Qué bandido? Peor que un bandido. Fue un comportamiento cobarde y nada honroso. Si hubieras matado al padre en un duelo, los hombres te ocultarían en su casa para salvarte de los agentes del rey. Pero robarle a un padre la dote de su hija, y dejarlo gravemente herido por haberle golpeado la cabeza con un candelabro. Un candelabro. ¿Cómo quieres que mire a la cara a sus amigos después de ser vencido por un candelabro? Era un candelabro de plata y tú también le robaste eso. Caramba, don Carlos, eres una mala persona. En este momento estarías encadenado si el tío de Elena no fuera el virrey. Le conté a Mateo mis actividades desde que salí de Sevilla hasta la invitación a cenar de De Soto. Esas cadenas y el nudo corredizo que mencionaste todavía me esperan. El sábado iré a cenar a casa de Miguel De Soto. También asistirá un viejo amigo de mi familia. ¿Qué familia? La de Espana. ¿Alguien conoce a don Carlos aquí, en la Ciudad de México? Al menos una persona. Un viejo que está enterado de todos mis pecados. Me dijeron que es medio ciego pero, incluso en la oscuridad él se dará cuenta de que soy un impostor. Por la forma en que la diosa fortuna me está tratando, puede haber otra persona íntima de don Carlos o víctima suya a la vuelta de cada esquina, esperándome para denunciarme. Ah, bastardo, esto es lo que sucede por pensar tanto en ti mismo. Si me hubieras dicho que volvías aquí para vengarte, no habría permitido que viniera solo. Yo seguiría teniendo los dos ojos y tú no estarías metido en este lío. ¿Qué plan tienes? ¿Asesinar al viejo? ¿Arrancarle los ojos antes de la cena? Confieso que he pensado en ambas cosas, pero no tengo corazón ni agallas para ninguna. Silenciar al viejo antes de que pueda contarle al mundo tus pecados arrojaría sospechas sobre ti. Eso también lo he pensado. He estado barajando la idea de utilizar polvo y ojodli, si es que logro conseguirlo. Le recordé cómo usamos ese polvo para desorientar a la criada de Isabela. Es arriesgado. Y eso no te validará como don Carlos. ¿Y crees que ese viejo lo hará? Él no ve a don Carlos desde hace 7 u 8 años, pero yo sí lo he visto, y no me parezco nada a él. Su piel, su pelo y sus ojos son más claros que los míos. Con solo olerme ese viejo podría saber que no soy el hijo de su viejo amigo. De Soto trata de encontrar la manera de justificar hacer negocios contigo, aunque sea a espaldas de sus socios. Hasta el momento ha oído historias acerca de ti que lo intrigan. Eres un ladrón y un truán. Eso le resulta conveniente para sus planes, pero necesita saber más sobre ti. Si no obtienes suficiente información del viejo, es posible que siga investigando, y entonces podría irte peor que con un viejo que para ver necesita un monóculo. Una única lente le permitirá ver lo suficiente para saber que soy un impostor. Es posible. ¿Pero y si se le rompiera? Los monóculos son poco frecuentes y muy caros. Nadie aquí en Nueva Hispana es capaz de fabricar una cosa así. Tardaría por lo menos un ano en conseguir uno nuevo si algo le llegara a suceder a su único monóculo. No sé. Tal vez lo mejor para mí sea olvidarme de Luis y de De Alba. Podría secuestrar a Elena y llevármela a algún lugar desierto. ¿Y como que Bribón te presentarías a ella? ¿El mestizo bandido que aterrorizaba los caminos de Nueva Hispana? ¿O el despreciable hijo de un hidalgo que golpeó a un anciano con un candelabro para robarle la dote de su hija? Cuando salí hacia el palacio del virrey, Mateo se quedó en la posada. Me dijo que le pidiera al posarero que le enviara de nuevo a la puta. Aseguró que la lujuria lo ayudaba a pensar. Un soldado apostado en el portón principal me escoltó hasta la recepción del palacio y una vez allí el ayudante del virrey se ocupó de mí. Los criados o empleados del virrey, tanto de su casa particular como del palacio, tenían todos una presencia real. Las alfombras y los tapices eran espléndidos, estaban artísticamente bordados y en ellos predominaban los hilos de oro. La chimenea de piedra tenía un canon imponente del que colgaba una gran variedad de herramientas para el fuego. Los enormes candelabros que se encontraban sobre la repisa eran casi tan altos como yo. Contra una pared había varias sillas de caoba de respaldo alto con tapizado de cuero oscuro lustrado. La mayoría de las personas sin duda quedarían impresionadas por los muchos pesos que valía semejante lujo. Yo, en cambio, me pregunté cuántas vidas habría costado tanta opulencia. Cabía esperarse que el virrey viviera como un rey. De hecho, lo era. Gobernaba con un poder casi absoluto tierras de un tamano cinco veces mayor que hispana. Si bien la Corte Suprema, llamada la Audiencia, y el arzobispo tenían voz y voto en las decisiones, el virrey podía invalidar la decisión de cualquiera de los dos. Las quejas relativas a su conducta debían ser presentadas al rey, en Madrid, por intermedio del Consejo de Indias. El proceso podía tardar un ano para asuntos de extrema urgencia y una eternidad para cuestiones de menor importancia. Espere, muy nervioso, ser citado a comparecer frente a él. ¿Estaría allí Elena? ¿Vería en sus ojos mucho desprecio hacia mí? Probablemente no más de lo que yo sentía por mi persona. Toda mi vida era ahora un enorme castillo de mentiras, una sobre otra. Ni siquiera yo conocía la verdad. Sentí una mirada fija en mí y, al volver la cabeza, vi que Elena había entrado en la habitación. Hizo una pausa junto a la puerta y se detuvo para mirarme con preocupación. Con una sonrisa, se me acercó y me tendió la mano a modo de saludo. Yo se la bese. Elena, nos encontramos de nuevo. Carlos, me alegra ver que estás bien. Nos diste un susto cuando abandonaste la hacienda. Al principio pensamos que te habías equivocado de camino y te habías perdido. Mis disculpas, senora mía. La verdad es que me fui para no ser una carga para tantas personas. Nada de eso, solo nos preocupamos por alguien que había arriesgado su vida por mí. Soy consciente de que deseas mantener tu privacidad. Sin embargo, mi tío se enteró de que ibas a ser el huésped de don Miguel de Soto, y le ha pedido a don Miguel que te invite en otra oportunidad para que puedas asistir a una recepción aquí, en el palacio. Murmuré mi asentimiento y mantuve la sonrisa, mientras que la perspectiva de comparecer ante todos los notables de la ciudad me provocaba una gran ansiedad. Nos miramos a los ojos y mi corazón se derritió. Ella empezó a decir algo, apartó la vista y vaciló un momento. Llevaba una cruz colgada de una cadena de plata alrededor del cuello. Me sobresalté al verla. Era la cruz de mi madre, la que el abogado de la Inquisición me había quitado. Me puse muy nervioso al verla y me costó mantener la compostura. Los ojos de Elena estaban húmedos cuando volvieron a cruzarse con los míos y sus mejillas se habían encendido. Hablo en voz baja y con tono de confidencia. Con respecto al problema que dejaste en la hispana, he hablado de ello con mi tío y él te ayudará. Elena le cogí la mano y sentí que se me rompía el corazón por lo que debía de estar pensando de mí. Lo siento. Elena. Los dos dimos un brinco. Luis había entrado en la sala de recepción. Por un momento me alarme e instintivamente me lleve la mano a la espada y la levante varios centímetros de la empunadura antes de controlarme. Los labios de Luis formaron una sonrisa, pero sus ojos seguían siendo como yo los recordaba despiadados. Ojos de serpiente que miraban hacia arriba después de haber lanzado los dados sin suerte. No era mi intención sobresaltarlos. El virrey los aguarda. Don Carlos, le presento a mi prometido, Don Luis de la Cerda. Los dos intercambiamos reverencias y me costó mucho que la expresión de mi cara fuera neutral. La palabra ha prometido me había pinado desprevenido. Cuenta usted con la admiración de toda nueva hispana por lo que hizo por Dona Elena. Reciba usted el agradecimiento especial de su futuro marido. Otra reverencia. Esas palabras fueron dichas con sinceridad, pero cada una de ellas me hizo chirriar los dientes. No tenía la menor duda de que aquel hombre se sintiera muy atraído hacia Elena, pero me constaba que era incapaz de amar realmente a una mujer. Recordé sus comentarios de hacía tanto tiempo, cuando yo viajaba escondido debajo del asiento de un carruaje. Será mejor que nos reunamos con el virrey, dijo Elena. Ella nos precedió, con Luis detrás de mí. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Cuando Luis me expresó su agradecimiento, advertí algo en sus ojos celos. Era obvio que, cuando Elena y yo nos miramos a los ojos, Luis había notado algo especial, más allá del hecho de que yo le había salvado la vida. A diferencia de mí, el aspecto de Luis no había cambiado. La barba le cubría sus muchas cicatrices de viruela, pero sus ojos traicionaban la dureza de su alma negra. Fui consumido por la furia frente a los asesinatos trágicos de las personas que yo amaba, pero eso no me llegó a sentir animosidad hacia el mundo entero. Me pregunte qué recovecos del destino, qué decepciones habían hecho que aquel descendiente de riqueza y poderse manchara las manos con robos. Conocía las historias de su necesidad de involucrarse en negocios. Es cierto, su padre había dilapidado la fortuna de la familia. Si Luis no hubiera podido amasar la propia, habría tenido que vender su título y contraer matrimonio con la hija de un hombre rico y obtener su dote, en lugar de casarse y entrar a formar parte de la familia del virrey. ¿Qué había hecho que Elena cambiara de idea con respecto a entrar en un convento? Sospeche que aquel cambio de planes tenía algo que ver con la petición de Elena a su tío en mi beneficio. En un convento ella estaría a salvo del monstruo, y a mí me quedaría la posibilidad de sonar con sacarla de allí. Ahí, mi nuevo disfraz de caballero espanol la había apartado incluso más de mí y la había arrojado en brazos de un villano. Don Diego Vélez de Maldonado era un hombre bajo, no más alto que Elena, pero compensaba su pequeña estatura con una arrogancia aristocrática y una mirada firme y dominante. Llevaba el bigote y la barba cortos, y el pelo casi tan rapado como el de un monje. Gobernaba como un rey tierras salvajes tan extensas como media docena de países europeos juntos. Aunque se sabía que tenía amantes, el virrey era viudo y sin hijos. Y había criado a Elena como si fuera su propia hija. Después de las presentaciones de rigor, el virrey rodeó su escritorio dorado para preguntarme por el estado de mi herida. Don Carlos, su intrepidez y su coraje fueron de gran nobleza. Si en Veracruz hubiera habido una docena de hombres como usted, todo el ejército pirata habría sido derrotado rápidamente. Estoy seguro de que aquella manana hubo actos más importantes de valentía, su excelencia. De hecho, si su sobrina no hubiera apunalado al hombre que estaba a punto de cortarme la cabeza, yo estaría enterrado en Veracruz en lugar de estar hoy de pie frente a usted. En realidad, la codicia fue lo que despojó a nuestros soldados de sus armas. Y, en cuanto a mi sobrina, muchas veces le he dicho que no debe llevar dagas ni mostrar conductas que son impropias de una dama. Pero, por suerte para ustedes dos, mi sobrina no presta atención a mis consejos. Tío, eso no es cierto. Yo presto atención a todas tus órdenes. Pero obedecerlas es otra cuestión, ¿no? Elena murmuró su desacuerdo. En voz muy baja. Pero, por lo que sabemos, su desobediencia resultó oportuna en esa ocasión. En todo caso, la cuestión de si debe o no llevar armas pronto caerá en otras manos. Estoy seguro de que don Luis lo invitará a ocupar un lugar de honor en la mesa de su boda. Espero ese día con impaciencia respondí en tono monocorde. Quiero hablar un momento con don Carlos a solas dijo el virrey. Cuando Luis y Elena salieron, el virrey dejó caer su máscara de amabilidad y pasó a ser un administrador que se enfrenta a un problema. El hecho de que rescatara usted a Elena fue afortunado en varios aspectos. Salvo a mi sobrina de indecibles horrores y, quizá, incluso de la muerte. Los ecos de la debacle de nuestros soldados, que carecían de pólvora y proyectiles para resistir el ataque, reverberará hasta Madrid y volverá. El alcalde y el comandante del fuerte serán castigados, aunque no en la medida en que el pueblo lo reclama. Su valiente rescate de mi sobrina de alguna manera eclipsó la vergüenza de esa derrota. Ese rescate ocupaba un lugar destacado en el despacho que le envía al rey. Tan pronto él lo reciba, la noticia llegará rápidamente a su provincia natal. Y entonces, se correría la voz hasta Madrid de que era un hombre buscado. Relate la historia de su valiente Hazana con todos los elogios que se merecía. También di a entender que existía un problema de indiscreción juvenil que debía ser subsanado. Hasta que no recibamos noticias de Madrid, no sabré qué honor es conferirle. O sí, en cambio, era mejor decapitarme, pensé. Usted, desde luego, permanecerá en la ciudad hasta que yo reciba esas noticias. Ea, no debía abandonar la ciudad. Tendrían que pasar por lo menos seis meses hasta que en Madrid se arreglaran las cosas. El virrey me estrechó la mano sana. Quiero que entienda esto, jovencito. Para mí, lo que usted hizo por mi sobrina compensa las barbaridades que pudo haber cometido en España, pero debemos movernos con lentitud y cautela para asegurarnos de que este gesto suyo borre los pecados del pasado. Si no ocurre nada nuevo, daré gracias a Dios porque lo ocurrido me haya permitido persuadir a Elena de que se case con uno de los mejores jóvenes de Nueva España. Luis me estaba esperando cuando salí del despacho del virrey. Acompanaré a don Carlos a la salida le dijo al secretario del virrey. Mientras caminábamos, Luis me preguntó si el virrey me había ofrecido algún tipo de seguridad en lo concerniente a mis a problemas, ha sido muy generoso respondí. Elena me dio a entender que tal vez usted desee conocer a algunas de las mujeres que serían un excelente partido para cualquier soltero. Pocos lugares en la tierra como nuestra ciudad pueden jactarse de tener a mujeres y caballos de excelente estirpe y hermosas proporciones. Como tal vez le dijo su propio padre, existe una gran similitud entre la manera en que uno maneja a una espléndida mujer y un espléndido corcel. No pude reprimir una sonrisa. Si Elena hubiera oído este comentario. Me temo que mi padre nunca comparó a mi madre con un caballo, pero quizá él no era experto en ninguna de las dos cosas. Sin embargo estoy seguro de que su padre sí lo fue. Mi padre no es experto en nada, ni siquiera en los juegos de azar y en las bebidas con las que dilapida su vida. La voz de Luis se había vuelto dura y llena de rencor. Y su mal genio me hizo provocarlo aún más. Su ofrecimiento de presentarme a las damas de su ciudad es sumamente generoso. Y en cuanto mi herida cicatrice, estaré encantado de aceptarlo. Me detuve y me puse frente a él. Como sabrá, senor, me enamoré de la hermosa Elena y confiaba en que ella correspondiera a ese amor. Pero me apeno saber que estaba comprometida. La cortesía de Luis se esfumó. Por un momento de gran tensión pensé que desenvainaría su espada en el palacio del virrey, lo cual me habría complacido mucho. Buenos días, senor dije con un movimiento de la cabeza y una reverencia. Di media vuelta y me aleje con la inquietante sensación de que en cualquier momento iban a clavarme una gaga por la espalda. ¿Qué has hecho que...? Volte mi exasperación contra Mateo en el patio de mi vivienda recién alquilada. Él no era un hombre que se pasaba la vida acercándose a la prisión y corría hacia la soga del verdugo. Mateo jugueteó con la copa de vino que siempre tenía en la mano y una expresión santurrona y a la vez complácida en la cara. Me sonrió apenas por entre una niebla de humo. ¿Quieres que hablemos del asunto con calma y en voz baja o prefieres que se enteren los criados y también tus vecinos? Me senté. Dime qué locura te llevo a visitar a Don Silvestre. Comienza por el principio para que puedas saber si tengo que huir de la ciudad. O estrangular que... Él sacudió la cabeza y trató de parecer inocente, cosa que difícilmente lograba con todas aquellas cicatrices, cada una de las cuales llevaba el nombre de una mujer, su cara era como un campo de batalla. Bastardo, amigo mío. Examigo. Fui a casa del viejo amigo de tu familia, Don Silvestre, un excelente caballero. Tiene el pelo blanco, sus rodillas son débiles, por no mencionarlo al que hadas que están por toda una vida sobre una montura, pero todavía arde fuego en su corazón. Es tal como te lo imaginaste casi ciego. Con una excusa le pedí permiso para examinar su monóculo. Sin él, el anciano no podía contar los dedos de mi mano a 30 centímetros de su nariz. Confío en que rompieras el monóculo. Desde luego que no. ¿Acaso crees que un caballero como yo le haría eso a un anciano? No, a menos que eso te significara ganar una partida de cartas en una cantina o llevarte a una mujer a la cama. Mateo suspiró y apuró el contenido de la copa. Volvió a llenársela antes de continuar con su historia. 118 esperaremos a otro día para romper el monóculo del anciano dijo. Hubo un cambio. La reunión de De Soto se celebrará en el palacio del virrey, y lo más probable es que el viejo asista a ella. Eso ya lo sé. Él no sólo asistirá, sino que irá con nosotros en nuestro carruaje. Santa María, Madre de Dios. Me puse de rodillas y ore frente a un ángel de piedra que vertía agua en la fuente del patio. Sálvame de este demente, Madre Santa, y haz que Dios lo parta con un rayo. Bastardo, te pones nervioso con demasiada facilidad. Debes hacer frente a los inconvenientes de la vida con ecuanimidad, no con histeria. Ahora levántate. Mira que yo no soy tu sacerdote. Me puse en pie. Dime cómo me las arreglaré para ir en un carruaje a la fiesta del virrey con un hombre que me acusara de impostor tan pronto me vea. El viejo cree que eres Don Carlos porque yo le dije que eras Don Carlos. No hace falta que lo convenzas. Lo que tienes que hacer es evitar a desconvencerlo. Cuando lo recojamos estará oscuro. El lepero que espía para ti de pronto aparecerá de entre la oscuridad, le arrancará el monóculo y huirá. De todos modos, aunque Dios no lo quiera. Ese ataque fracase, Don Silvestre no te reconocerá. Tiene que acercarse mucho incluso para ver con el monóculo. Y, como cualquier caballero de edad avanzada, es muy presumido con respecto a su edad y a su estado físico. No solo está medio ciego, sino también medio sordo. Si le hablas en voz baja cuando no tienes más remedio que hacerlo, tampoco notará la diferencia. Además, yo estaré allí para mantener la conversación. Don Silvestre no te tiene simpatía porque violaste el código de honor de un caballero. No te hablará a menos que se vea obligado a hacerlo. Sin embargo, cuando le explique las verdaderas circunstancias de los delitos que cometiste en España. Sí, las verdaderas circunstancias de mis delitos. ¿Por qué no me cuentas cuáles son esas circunstancias? Él sacudió la ceniza de su rollo de tabaco. Lo que hiciste, por supuesto, fue proteger el honor de la familia. Pero si ataque al padre de mi prometida con un candelabro y robe la dote de su hija. Ah, bastardo, tú crees todo lo que oyes, y lo mismo hace Don Silvestre. Un amigo le escribe de hispana y le dice que el joven Don Carlos es un ladrón y un tunante, y él se lo cree. Pero, ahora, otro amigo, es decir yo, viene y le cuenta la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Me lo dirás antes de que me corte el cuello? La verdad es que tú asumiste la culpa de tu hermano mayor. Qué de estupefacto. Repetí las palabras con lentitud. Y, luego, una segunda vez, esta vez saboreándolas. O sea, que asumí la culpa de mi hermano mayor. Para proteger el nombre de la familia. Empecé a pasear de acá para allá, sintiendo esas palabras y entrando en la disposición de comedia que Mateo estaba creando. De modo que mi hermano, el heredero del título y de la fortuna de la familia, el dueno del buen nombre y del honor de nuestra familia, es un sinverguenza. Viola a mi prometida y roba mi dote. ¿Cuál es la actitud más honorable por mi parte? Si lo mato, como bien se merece, se sabrá la verdad y el nombre de nuestra familia, del que estamos tan orgullosos, quedará arruinado. No sólo hay una cosa que puedo hacer. Yo soy el hermano menor, el heredero de nada, el dueno de nada. Asumo la culpa de las malas acciones de mi hermano, salvo el honor de la familia y recibo el castigo. Hice una reverencia y salud de a mi amigo con el sombrero. Mateo Rosas, eres un genio. Cuando me dijiste que habías creado una comedia, me pareció que sería un desastre. Si presentáramos esta comedia en la Ciudad de México y en Sevilla, seríamos consagrados como héroes de la pluma y el papel. Esta obra de teatro nos permitiría ganar la fortuna que nunca conseguimos. Al menos legalmente. Mateo trato de parecer modesto. Don Silvestre aceptó la historia con la misma facilidad con que Moisés aceptó la palabra de Dios. En este momento se está grabando en piedra en la mente del anciano. Incluso la estaba embelleciendo cuando se la conté a Elena. ¿Había oído bien? ¿Mateo acababa de decir que él se lo había explicado todo a Elena? ¿También se lo susurró al oído al virrey? Amigos, tenía o no razón cuando pronostique que algún día Mateo conseguiría que me ahorcaran si no recibía el merecido castigo por mis delitos. Bastardo, será mejor que bebas un poco de vino. Tienes la cara del color de la muerte, y ahora comienza a arder como fuego. ¿Cuándo has visto tú a Elena? Esta tarde, cuando fue a ver a Don Silvestre después de la reunión que tuvisteis con el virrey. ¿Por qué fue ella a casa de Don Silvestre? Para hablarle al anciano de ti. Quería conocer los detalles de tus malas acciones, para ver si podía ayudarte a obtener el perdón. Y, después de convencer a Don Silvestre, ¿tú le contaste esta historia acerca de que yo asumí la culpa de mi hermano? De hecho, la inspiración para el relato me vino al ver a la hermosa Elena. Bastardo, tienes un gusto exquisito para las mujeres. Ella es un poco demasiado delicada e inteligente para mí, con un poco más por encima de la línea del cuello y un poco menos debajo de ella de lo que opreciero. Pero sus ojos podrían conquistar el alma del mismísimo Eros. Explícame qué ocurrió exactamente, y no omitas ningún detalle. Cuando te asesine, no quiero tener remordimientos. Esa hermosa mujer entró y expuso lo sucedido delante de Don Silvestre y de mí. Nos contó con todo lujo de detalles cómo habías luchado y vencido a una docena de piratas. ¿Una docena? Algo así. Mientras la escuchaba, comprendí que te amaba. No digas eso. No podría soportar la pena. Tenemos que hacer frente a la verdad. Hemos vuelto aquí para vengarnos, pero el odio es sólo una cara de la moneda de la vida. La otra cara es el amor. Cuando percibí amor en su voz, supe que tenía que asegurarme de que ese amor se cristalizara. ¿Sabías que mis comedias siempre tienen un final feliz? Sí, esa es la verdad. En cuestiones de amor, la tragedia es tan ubicua que sólo escribí finales en los que el amor triunfaba. ¿Qué dijo ella al enterarse de que yo había asumido la culpa de mi hermano? Lloro, bastardo. Lloro de alivio y de alegría. Dijo que había sabido que eras un hombre bueno y honorable desde el primer momento en que te miro a los ojos. ¡Ay de mí! Me senté y me cubrí la cara con las manos. La pobre Lena estaba tan ciega que había pensado que un lepero mestizo era un hombre noble. Si supiera la verdad acerca de mí, saldría corriendo horrorizada. ¿Y Don Silvestre? ¿Él no negó la historia? Él incluso la embelleció. Por lo visto le gustó a ese anciano caballero. Y resultó que también su hermano mayor era un sinvergenza. Pero sus malas acciones siempre eran borradas para salvar el honor de la familia. A Don Silvestre le pareció correcto que un hermano menor hiciera semejante sacrificio. Se involucró tanto en la historia que empezó a imaginar que todas las malas acciones de las que se acusaba a Don Carlos habían sido cometidas en nombre del honor. Sin embargo, tu inocencia jamás debería saberse si el propósito era proteger el buen nombre de la familia. Por supuesto, yo acepté que la supiera también el virrey. Y Elena fue corriendo a contársela. ¿Y Luis? Ella se la contara a Luis. Y se la contara también a su criada, que se la contara a la criada de la casa de al lado. Mateo se encogió de hombros. Y, dentro de algunas semanas, nosotros ya no estaremos aquí. Pero Elena quedará envuelta en el escándalo. Hoy, deliberadamente insulta a Luis dándole a entender que estaba enamorado de Elena. Mientras lo enfurecía, yo no era una amenaza sería como el desacreditado Don Carlos. Ahora soy un héroe por partida doble me sacrifique por mi hermano y casi perdí la vida por Elena. Cuando ella se lo cuente a Luis, él me verá como una amenaza. Mateo sacudió la cabeza. El virrey nunca te permitirá casarte con Elena aunque hubieras repelido sin ayuda de nadie el ataque de los piratas. Sigue siendo el tercer hijo de una familia poco importante. Luis será un marqués cuando muera su padre. Socialmente, su reclamo de nobleza es tan fuerte como el del virrey. Por eso el virrey la obliga a casarse con Luis. Será el orgullo lo que hará que Luis te mate, no porque seas una amenaza para su matrimonio. Evidentemente, si descubre que te estás viendo con Elena, te matará más pronto que tarde. Sentí que otro cuchillo se me clavaba en las entranas. Dime que no hiciste nada tan tonto como fijar una cita para que yo la vea. Mateo no respondió. Aguarde hasta que termino de beberse otra copa llena de vino. ¿Qué hiciste, Mateo? Luis es un canalla. ¿Qué hiciste? La muchacha quiere hablar contigo para pedirte perdón por haber dudado de ti. Si manejas bien el asunto, disfrutarás de sus favores antes de que Luis tenga oportunidad de hacerlo. ¿Estás loco? ¿Acaso crees que usaría a Elena para vengarme de mis enemigos? ¿Y tú me preguntas a mí si estoy loco? ¿Volviste a Nueva España para matar a su futuro marido y, quizá, destruir a su tío, que la crió como a una hija? ¿Y te parece que puedes hacerlo sin causarle dano a Elena? Se puso de pie desde el borde de la fuente. Bastardo, tendré que esforzarme mucho, muchísimo, para escribirle un final feliz a la trágico media que iniciaste tú. 119 La reunión que Mateo había concertado entre Elena y yo tendría lugar en la casa de la hija viuda de Don Silvestre. Mateo dijo que la viuda, que solo tenía unos anos más que yo, rara vez usaba la casa. Pasaba la mayor parte de su tiempo en casa de su padre. Mateo me contó que la viuda tenía muchos encantos, aludiendo al hecho de que él no permitiría que se marchitara por falta de amor. Yo estaba nervioso mientras esperaba en el patio. Una india bastante mayor y su marido parecían ser los únicos criados de la casa. Sobre una pequeña mesa habían dispuesto dulces y vino. Como había oscurecido, habían iluminado la zona que me rodeaba con velas. Protegido por altos muros, el lugar era realmente privado. Un lugar perfecto para una cita con la mujer de otro hombre. Tuve la sensación de estar en un escenario encarnando a Calisto y Melivea, los amantes marcados por un destino cruel, sino interpretando una comedia más trágica llamada Romeo y Julieta, una obra que, según Mateo, había escrito un inglés llamado Shakespeare. El dilema al que Mateo se había referido, de que yo no podía destruir a los demás sin hacerle dano a Elena, me pesaba mucho en el corazón. El destino me estaba poniendo a prueba. Oí que llegaba un carruaje y me puse tenso. Cuando Elena traspuso el portón, me levante lentamente del borde de la fuente. Se había puesto un vestido negro y llevaba un chai largo de seda sobre la cabeza y alrededor de los hombros. Yo casi había esperado que llevara una máscara, como era habitual en las mujeres de la ciudad cuando se dirigían a una cita, pero de todos modos nadie la habría reconocido con ese chai. Dona Elena dije, e hice una reverencia. Don Carlos. Para tener algo que hacer con las manos hice una de man hacia la mesa con los confites. Nuestra anfitriona no está en casa, pero ha tenido la gentileza de ofrecernos una mesa llena de exquisiteces. Conozco a Dona Teodora. Es una buena mujer que cuida bien de su padre anciano. Tengo entendido que estuviste hoy con su padre. Se me acercó y me tendió la mano. Oh, Carlos, no sabes cuánto me alegra que no seas el canalla que algunos dicen que eres. Tu sacrificio para proteger el buen nombre de tu familia es el de un santo mártir. Le cogí la mano y se la bese. Elena, tengo que decirte la verdad al menos, parte de ella. No soy la persona que tú crees que soy. Eso ya lo sé. ¿Lo sabes? Por supuesto. El hombre que conocí en casa de Don Silvestre me explicó lo de tu hermano. No, no, no es solo eso, es. ¿Sí? Era imposible. Si le contaba la verdad, huiría de la casa gritando. Pero yo detestaba vivir con una mentira. Toda mi vida había sido una mentira, y con ella desearía poder mostrarle mi alma desnuda. Hay cosas acerca de mí que no puedo revelar, cosas que tú nunca entenderías y que te harían odiarme. Pero si hay una verdad en la que puedes confiar desde el momento en que te vi, me enamoré de ti. Y yo de ti. Lo dije con tanta sencillez que yo mismo me sorprendí. ¿Preferirías que ocultara mis sentimientos? Pregunto. Pero esto es imposible entre nosotros. Estás comprometida con otro hombre. Yo no le habría soltado la mano. La atraje más hacia mí y ella se apartó. Por un momento, camino alrededor del patio. ¿No te parece extraño que nosotros, los de clase más alta de la sociedad, tengamos menos libertad? Dijo. Nuestras pertenencias, incluso nuestro apellido, nos atrapan. Un hombre y una mujer de sangre común pueden amar y casarse con quien se les antoje. Se volvió y me miró a los ojos. Mi tío puede obligarme a casarme con Luis, pero nunca podrá hacer que lo ame. Yo no odio a Luis y creo que él realmente me ama. Ha rechazado propuestas de matrimonio de familias cuyas hijas tienen dotes más abultadas y también más belleza. Pero, para mí, casarme con él sería como estar en una cárcel. Por eso estaba dispuesta a entrar en una prisión de otro tipo, un convento, donde al menos tendría libertad para leer libros y escribir lo que tengo la vanidad de llamar poesía. Tus poemas son como el canto de los ángeles. Hermosas palabras, don Carlos, pero no creo que hayas leído mis poemas en hispana. Rara vez fueron publicados aquí, en Nueva Hispana. No te haces justicia. Cuando me embarqué en Sevilla, me dieron este libro para leer. Y le mostré un libro de poemas que había impreso para ella. Ella sacudió la cabeza y le brillaron los ojos. Escribí esos poemas hace anos. Todavía deben de existir uno o dos ejemplares. ¿Y este viajo nada menos que a Sevilla? Al mundo entero. Estoy seguro de que en este momento hay un ejemplar sobre el tocador de la reina, en Madrid. Me parece más probable que este sobre la mesa de la Inquisición. ¿Quién te dio este libro? No conozco el nombre a ese individuo. Él estaba leyendo un libro en una cantina y me lo ofreció cuando se enteró de que haría un viaje por mar. Amigos, ¿no os parece que las mentiras fluyen como miel de mi lengua? Oí un ruido en el muro que daba a la calle y una cabeza asomo por un instante fugaz antes de volver a dejarse caer. Salí corriendo por el portón, pero el individuo ya se alejaba al galope. Elena salió detrás de mí. Lo conozco. Es uno de los criados de Luis. Habrá ordenado espiarme. Sin una palabra más, Elena se fue, preocupada por su reputación. Yo no trate de detenerla. En circunstancias normales, pronto recibiría a los padrinos de Luis para retarme en duelo, y yo agradecería la oportunidad para matarlo. Sin embargo, sospeché que ese desafío no tendría lugar. No porque Luis me temiera, sino por el escándalo que se originaría tan poco después de que yo le hubiera salvado la vida a Elena. Me quedé un momento de pie en el patio, cerré los ojos y me pareció oír que Elena me decía que me amaba. ¿Pero a quién amaba ella? ¿Al héroe mártir Don Carlos? ¿O al pobre muchachito Lépero que se había convertido en un famoso bandido? 120 empleamos el carruaje alquilado para recoger al anciano caballero y llevarlo a la reunión. Yo estaba muy nervioso, más de lo que lo había estado en cualquier otra situación social en toda mi vida. Mateo había investigado a fondo los preparativos de la fiesta y tenía un plan para cada contingencia. Todavía tenía la sensación de que todos éramos actores en una obra escrita por él. Incluso había creado un papel para Jaime, el muchachito Lépero, que debía interpretar esa misma noche. Si el viejo se da cuenta de que no soy Don Carlos, ¿qué haremos? Pregunte, mientras las ruedas del vehículo nos acercaban cada vez más a la puerta de la casa de Don Silvestre. Yo ya conocía sus respuestas. Le había repetido esas preguntas hasta la saciedad y finalmente él me respondía lacónicamente. Lo asesinaremos. ¿Y qué me dices de Isabela? ¿Quejaré si nos encontramos con esa perra? La mataremos. Buenos consejos, ninguno de los cuales ni él ni yo éramos mentalmente capaces de llevar a la práctica, aunque confieso que seguramente estaría muy tentado de hacerlo en el caso de Isabela. Mateo se había enterado de que la iglesia había aceptado anular su boda con Don Julio, tras lo cual ella se había casado con un rey de la Plata de Zacatecas menos de un ano después de la muerte de Don Julio. Como es natural, ella tenía una casa, no sólo en la ciudad de La Plata, sino también en la capital. Por lo que Mateo pudo averiguar, ella había demolido la casa de la Ciudad de México y estaba construyendo allí un palacio que rivalizaría con el del virrey. Mateo supuso que eso la mantendría ocupada en Zacatecas y, por tanto, no asistiría a la reunión, pero no estaba seguro en ese sentido. Yo, en cambio, tenía la certeza de que asistiría a la recepción, lista para apretarse el pecho y soltar a ladidos en cuanto nos viera. Mateo no creía posible que nos reconociera. Él se había afeitado la barba y ahora sólo llevaba un enorme bigote. Igual que yo, llevaba el pelo muy corto. Cuando nos alojábamos en la taberna, las putas de allí le habían tenido el pelo y el bigote de rojo. Con un parche rojo en el ojo, sombrero rojo, jubón rojo y pantalones también rojos, su aspecto era tan discreto como el de un pavo real entre una bandada de palomas. La extravagancia de fin en mi disfraz me había dicho anteriormente, cuando yo miraba, boquía abierto, la ropa que se proponía usar para la fiesta del virrey. Sí. Aprendí el arte del disfraz cuando tuve que desempenar varios papeles distintos en la misma obra. Si Isabela me ve, no me reconocerá como el amigo de Don Julio. O sea, que te ocultarás a la vista de todos. Exactamente. Habíamos visto a Mateo en el escenario, ¿no es así, amigos? Es un excelente actor. A veces. Otras veces comete el pecado propio de los actores de sobreactuar. Como en todo lo demás referente a Mateo, no había término medio. Cuando actuaba bien en el escenario, era el mejor. Y cuando lo hacía mal, Dios mío, provocaba disturbios. Si el libro del destino determinaba que Isabela asistiera a la fiesta, yo confiaba en que, como de costumbre, estuviera tan pendiente de sí misma que no nos reconociera. Me mataré si quedo en evidencia delante de Elena. Mateo retorció una de las puntas de su bigote. Amigo, tu problema es que no aceptas a las mujeres por lo que realmente las necesitamos. Tú quieres que sea, a la vez, puta y ángel. Yo me conformo con la mujer pecadora. Cuando nos detuvimos frente al portón de la casa de Don Silvestre, aguarde en el interior del coche mientras Mateo iba a buscar al anciano. Nerviosamente comencé a darme golpecitos en la rodilla con la punta de la gara, más propenso a cortarme mi propio cuello que el del anciano si él me ponía en evidencia. La única luz que había en el portón era una vela grande dentro de un farol de bronce y cristal. Sólo iluminaba algunos centímetros a su alrededor, pero de todos modos permanecí en la parte más oscura del vehículo. A pesar de mis temores, se había producido un hecho alentador. Miguel de Soto se había presentado inesperadamente ante mi puerta. Rogando mi perdón, me había anunciado que sus anónimos asociados habían decidido aceptarme como socio. Pero había un precio necesitaba 50.000 pesos para comprar mi parte. El hecho de provocar a Luis había inclinado los platillos de la balanza. Al comprender que el virrey nunca le permitiría matarme en un duelo, él quería arruinarme y, después, clavarme una gaga por la espalda. Era una cantidad enorme de dinero y acepté participar solamente con 30.000. Le entregué 3.000 pesos en ducados de oro para demostrar mi buena fe y le dije que tendría el resto dentro de algunos días. Mientras le daba el oro, le pedí más detalles con respecto a mi inversión. El precio del maíz está subiendo muchísimo, dijo. Y así era. El maíz prácticamente había desaparecido de los mercados. Pero los depósitos estaban repletos. Mis nuevos criados se quejaban por ello. Sin duda ese hecho hacía que ganaran menos cuando me timaban con las compras de alimentos. Mis socios son los duenos de los silos de maíz. Yo controlo su distribución. Ellos lo estaban manteniendo fuera de los mercados literalmente, matando de hambre al pueblo. Para poder aumentar su precio. Cuando ese precio alcanzara su cota máxima, llenarían a sus clientes de grano y cosecharían una ganancia prodigiosa. Yo había sospechado que se trataba de eso, pero oírselo decir sin empacho confirmó mis dudas acerca del dano que podía causarle a Elena. Esa clase de manipulaciones no podían llevarse a cabo sin el conocimiento y el consentimiento del virrey. Cuando oí que Mateo y Don Silvestre se acercaban, espía por la ventanilla del coche, muy tenso. Mateo dejó que el anciano traspusiera primero el portón y se quedó atrás para cerrarlo. Don Silvestre se acercó solo al carruaje y yo le abrí la portezuela. Carlos. Comenzó a decir. Alguien apareció de la oscuridad y manoteó hacia la cara del anciano. Don Silvestre trató de agarrarlo y el asaltante lo empujó hacia atrás y lo hizo trastabillar con sus rodillas débiles. Mateo sostuvo a Don Silvestre cuando caía hacia atrás. Ladrón. Gritó el anciano. Se ha llevado mi monóculo. Me bajé a toda velocidad del vehículo y me uní a Mateo y al conductor del carruaje en la persecución del ladrón. Pero fue inútil, había desaparecido. Para mi gran alivio, Jaime, el lépero, había desempenado su papel a la perfección. Intercambié una mirada con Mateo mientras corríamos de vuelta hacia donde Don Silvestre nos aguardaba junto al carruaje. Era el momento de la prueba. Respire hondo, me acerqué al anciano y le di un gran abrazo. Don Silvestre dijo Mateo. Lamento que el encuentro entre ustedes dos, después de tantos años, tenga lugar en medio de este terrible incidente. Mi monóculo, se ha llevado mi monóculo. Y era el único que tenía. Solo Dios sabe dónde podré conseguir otro. Tengo entendido que un fabricante de lentes vino a bordo de la última flota del tesoro y trajo muestras de sus cristales al país de las minas dijo Mateo. Lo averiguaremos, ¿no es así, Carlos? Carlos. El anciano me acarició la cara con la palma de su mano. No permitiremos que este trágico robo arruine el encuentro entre usted y Carlos dijo Mateo. Adelante, vayamos al palacio del virre y le dijo al conductor. Toda la ciudad aguarda al invitado de honor. Mateo no dejó de hablar durante todo el trayecto al palacio. Lo poco que dije yo lo hice en voz tan baja que el medio sordo Don Silvestre se perdió la mayor parte de mis palabras. Durante el viaje, Mateo encendió un rollo de tabaco con una vela que estaba encendida dentro de un farolillo a un costado del carruaje. Sostuvo deliberadamente la vela cerca de mi cara para que ésta la iluminara en medio de la oscuridad del vehículo. En la fiesta habría una gran iluminación, y era mejor que probáramos allí la vision del viejo y no frente a cientos de invitados. ¿Qué opina, Don Silvestre? Pregunto Mateo. ¿Ha cambiado mucho Carlos desde que lo vio cuando era un adolescente? El anciano se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos como para verme mejor. Es la viva imagen de su padre dijo. Lo habría reconocido como el hijo de su padre en medio de un ejército de mil soldados. Tuve que resistir el impulso de santiguarme y darle gracias a Dios en voz alta por haber hecho que el anciano caballero fuera tan vanidoso como para no reconocer los achaques de la vejez. Habíamos pasado una prueba, pero yo sabía que no era tan fácil apaciguar a las parcas que tejían nuestro destino. Una sensación extraña se apoderó de mí al cruzar los portones del palacio. Siempre me había preguntado quién era yo en realidad. Telemaco, el hijo de Ulises, pregunta en la odisea. ¿A punto algún hombre sabe realmente quién es su padre? Yo me había hecho la misma pregunta durante toda mi vida, acerca de mi padre, mi madre y una vieja matrona de mente que vestía de negro y trataba de beber mi sangre. Pues bien, con frecuencia el fray le decía que el mayor regalo de Dios era no responder a algunas plegarias, y por fin entendí la sabiduría de esas palabras. Ahora tenía miedo de que Dios contestara a esas preguntas. 121 había asistido a fiestas procaces ofrecidas por la gente de Teatro de Sevilla, pero esa era la primera reunión social importante en la que participaba. Fuimos recibidos por un oficial de la guardia, que con su magnífico uniforme nos escoltó hasta la entrada del palacio. Allí, unos hombres del virrey nos aguardaban para acompañarnos al salón de baile. Los dos asistentes miraron de soslayo el atuendo carmesí de Mateo y el parche que le cubría un ojo. Si no hubiera llegado conmigo, el invitado de honor, sin duda habrían llamado al capitán de la guardia antes de permitirle entrar en el salón de baile. Los espejos del corredor que conducía a la sala de baile brillaban con la luz de las velas y las antorchas y reflejaban a sí mismo los uniformes de vivos colores de los guardias de honor que estaban dispuestos en fila a ambos lados. Al final del corredor cruzamos unas puertas abiertas y entramos en un salón de baile de tres pisos de altura que podría haber alojado varias residencias comparables a la que yo había alquilado, con el terreno incluido. Al igual que el corredor con espejos, estaba profusamente iluminado con velas y antorchas. El techo, los herrajes y las molduras brillaban con plata y oro y, por un momento, quedé boquía abierto por la magnificencia de aquel salón de baile. Me resultó difícil adoptar la arrogante indiferencia de un hidalgo. Varios cientos de personas bebían y charlaban y se paseaban por el salón. Sin embargo, todas las miradas se centraron en mí cuando me detuve un momento en la parte superior de la majestuosa escalera que conducía al salón. Nunca me había sentido tan fuera de lugar. Sudaba por todos los poros de mi piel. El virrey se me acercó y, con gesto granulocuente, anuncio. Señoras, señoritas y caballeros, les presento a don Carlos Vázquez de Monterrey, el héroe de Veracruz. Los asistentes se alinearon a ambos lados del salón, dejando apenas un estrecho pasillo en el medio. La orquesta comenzó a tocar. El virrey me cogió del brazo y me guió por los escalones. Yo debía desfilar entre los invitados para que cada uno de ellos pudiera verme bien. Ay, ¿cuántos de los que estaban en el salón podían identificarme? ¿Tal vez alguno de los mercaderes a los que había saqueado en el camino a Jalapa y que aguardaba para saludarme? ¿Un obispo cuya ropa había robado, junto con su cartera y su muhía? ¿Una dama de cuyo cuello había arrancado un collar de perlas? La vida es un círculo y, mientras escuchaba el aplauso de la concurrencia, tuve la horrible sensación de que las víctimas de cada uno de los actos que yo había cometido en mi vida se habían reunido allí para dejarme en evidencia delante de la mujer que amaba. Bajé muy tieso por la escalinata, una sonrisa helada en mi rostro, mi mente sumida en un verdadero caos. Sujete fuerte el brazo de Don Silvestre para que bajáramos más despacio. En el otro extremo del salón reconocía una figura que me resultaba familiar, y eso casi me hizo tambalear. Isabela Por el rabillo del ojo vi un resplandor rojo y supuse que el caballero rojo, mi amigo, acababa de huir del salón. Mientras luchaba yo también contra el impulso de escapar, avanzaba por el pasillo formado por la gente e inclinaba la cabeza y les sonreía a las personas que se encontraban a ambos lados, supe que pronto las cosas se pondrían bien feas. Lo sentí en mis huesos. Isabela estaba en el extremo más alejado de la línea de recepción. Cuando llegara junto a ella se desataría un verdadero infierno. No me importaba lo que Mateo había dicho acerca de que ella no me reconocería sin la barba. Era una mujer astuta y mis ojos me traicionarían. Ella se cubriría la cara con su abanico chino y entrecerraría los ojos mientras me escrutaba el rostro. Habría un momento de perplejidad, después de asombro y finalmente de un horror que la llevaría a gritar. Hasta mi amigo Mateo, que había hecho frente a miles de espadas, o al menos eso aseguraba, había huido de aquella bruja. Elena estaba de pie junto a Luis y su sonrisa me transmitió su amor. La cara de Luis era inexpresiva, pero no hizo falta ningún hechicero para adivinar sus pensamientos. Cuando Isabela comenzara de gritar y los asistentes se abalanzaran sobre mí, Luis sería el primero en desenvainar su dada. Mi peor pesadilla era quedar en evidencia frente a Elena. ¿Qué pensaría ella cuando su héroe fuera arrastrado a un calabozo por los guardias del palacio? La siguiente vez que viera mi cabeza, ésta estaría empalada en la parte superior de las puertas de la ciudad. El instinto que me impelia a huir era abrumador, pero mis rodillas comenzaron a aflojarse. Todo esto mientras me iba acercando a Isabela. Una serie de pensamientos desfilaron por mi mente a toda velocidad. ¿Era así como terminaría todo? ¿En lugar de matar a Luis y a Ramón, terminaría siendo arrestado? ¿Dónde estaba Ramón? Sin duda debía de estar allí, en alguna parte. ¿Reconocería él al muchachito mestizo que había tratado de matar hacia toda una vida? ¿Contribuiría Isabela a poner al descubierto mi impostura? Una mujer gritó. Isabela corrió hacia el pasillo por el que yo avanzaba con Don Silvestre y el virrey. En ese momento quis morirme. El vestido de Isabela estaba en llamas. Mientras los hombres trataban de apagar el fuego, vi una figura de rojo que desaparecía hacia el fondo de la multitud. No pude evitar sonreír, algo muy descortés, considerando la desesperación de la dama. Amigos, ¿realmente pensasteis que mi amigo me abandonaría? Por desgracia, el fuego no consumió a Isabela, sino tan solo la parte de atrás de su vestido y parte de sus enaguas. Sin embargo, el incidente la obligaría a retirarse de la fiesta. Se fue en un estado de histeria total. Se daba por sentado que se había acercado demasiado a una vela. Música ordenó el virrey a un asistente. Dile a la orquesta que toque música alegre. Quiero que la gente baile para olvidar este lamentable incidente. Se disculpo y hablo con severidad de Isabela. Esa mujer no volverá a ser invitada al palacio. Se acercó más a mí y me susurró. Su anterior marido era un marrano. Cuando el baile se inició, con Luis y Elena como la primera pareja, deje a Don Silvestre con sus amigos y me aleje hacia una pared. La sonrisa tonta se había esfumado de mi cara. Tenía los nervios a flor de piel y luchaba por recuperar el aliento. Mire en todas direcciones para ver si había a huir alguien más que pudiera reconocerme. Por lo que pude apreciar, Ramón no estaba entre los presentes. Tome una copa de vino para tranquilizarme y, después, otra. Y otra. Muy pronto comencé a marearme, pero tenía el corazón pesado por ver bailar a Luis y a Elena una y otra vez. Ella me miró y sonrió, y yo supe que la acaparaba a propósito en la pista de baile. Me hice a un lado para evitar a unos criados con bandejas de comida y, al hacerlo, roce a un hombre. Perdón. Dije. Soy yo el que debería pedirle perdón repuso él. Del mismo modo en que a Gesilan de Colchos monto un hipodrifo para salvar a la hermosísima Diana, usted se merece todos los elogios que Constantinopla puede brindarle. El individuo me resultaba vagamente familiar. No como si lo conociera realmente, sino como si debería haberlo conocido. Había algo en su semblante, en sus ojos, que revivió un recuerdo en mí. Gracias, senor, pero me temo que no tengo la suerte de a Gesilan ni de ninguno de los otros caballeros de Antano. Vera, en los relatos de aquella época, el héroe siempre se casaba con la mujer hermosa cuya vida había salvado. En mi caso. Tiene usted razón. En lugar de con el héroe, la princesa se casara con el villano. El vino y el comentario del hombre me soltaron la lengua. Jamás había oído palabras más certeras. Elena está obligada a casarse con un hombre que piensa que a las mujeres hay que domarlas y doblegarlas como a un caballo. Veo que conoce bien a don Luis a pesar de llevar poco tiempo en la ciudad. Y me temo que su evaluación es correcta. Pobre Elena. Estaba dispuesta a encerrarse en un convento para no tener que casarse con él, porque don Luis nunca le permitirá la libertad de leer y escribir. Y ella es una excelente poeta. Las palabras que Elena deberá reprimir en su interior supondrán una gran pérdida para el mundo. Pero usted no debe culpar a Luis de todo. Él fue criado en la pobreza por el heredero de un hombre y un título importantes. La gente cree que la culpa es de su padre, un famoso jugador y un mal poeta. Incluso un borracho. Si no hubiera sido por Luis, el escudo de armas de la familia habría sido vendido a los comerciantes de cerdos. He oído decir que su padre era una mala persona, un hombre que despilfarró su fortuna en el juego y las mujeres. Solo su título le impidió estar en una casa de beneficencia. Pero eso no es excusa para el hijo. Estamos los que nacimos con mucho menos y hemos tenido que enfrentarnos a muchas más adversidades que a un padre que fue siempre un pelagatos. Desde luego, y usted es uno de ellos. Elena me contó cómo se sacrificó por su hermano mayor. ¿Usted conoce a Elena? Yo también escribo poesía. Aunque, a diferencia de ella, mis poemas son execrables. Pero a lo largo de los años, nuestro mutuo interés nos dio la oportunidad de conversar a menudo, hasta el punto de que la considero una amiga. Entonces, ¿como amiga suya qué es, qué podemos hacer para impedir que se case con el canalla de Luis? Amigo, usted es nuevo en la ciudad. Permanezca aquí un tiempo y descubrirá que lo que Luis quiere lo consigue. Él le hizo muchos favores al virrey para ganarse la mano de Elena después de que ella lo rechazó repetidamente. No, me temo que no se puede hacer nada. Confiemos en que Elena tendrá el coraje y la decisión necesarios para insistir en seguir escribiendo poesía después de su matrimonio. Si es que ese matrimonio se lleva a cabo repuse. El hombre me dio una palmadita en la espalda. No debería hablar en esos términos. Si Luis llega a enterarse, tendría que retarlo en duelo. Usted demostró gran coraje en Veracruz, pero participar en un duelo es algo completamente distinto. Además de ser un excelente espadachín, Luis es un sinvergenza que no juega a limpio. Si no pudiera ganarle honradamente, lo haría asesinar por su gente. Se lo digo como amigo y admirador de Elena y porque le estoy agradecido por sus servicios. Parece que conoce bien a Luis dije. Muy bien. Soy su padre. Bebí lentamente mi vino mientras observaba a los que bailaban. Había oído hablar de él, evidentemente. Don Eduardo Montez de la Cerda. Al cabo de un momento se dirigió de nuevo a mí. No se ofenda dijo. Realmente soy amigo de Elena. Y la amo como a la hija que nunca tuve. Aparto la vista de mí. La amo como al hijo que desearía haber tenido, en lugar del que me merecía. Lo que percibí en su voz no era autocompasión, sino pesar. Y autocensura. Le hablo como un amigo, don Carlos, porque sé que Elena es amiga suya. Cruzo su mirada con la mía. Tal vez de una manera que debe permanecer oculta, ella es más que una amiga. Y debido a la triste situación familiar de usted me saludo con su copa. Mis labios sin duda están guiados por el vino que he bebido hoy. Siento que puedo revelar parte de los problemas que me aquejan. Realmente desearía que algo pasara para impedir ese matrimonio, pero eso es imposible. Y no culpo a Luis por la persona en que se ha convertido. Luis nunca tuvo el padre que se merecía. Ni tampoco la madre. Su madre murió cuando él era relativamente pequeño. Su abuela, mi madre, dominó el hogar. Mi propio padre había sido débil y creó un hijo también débil. Mi madre compensó mi debilidad instilando en Luis sus despiadadas ambiciones cuando no pudo transmitírmelas a mí. Mientras esto sucedía, escondí aún más la cabeza en la bota de vino y en las mesas de juego. Mientras Luis se volvía más fuerte, yo me iba debilitando. Me saludo de nuevo con su copa. Y esa, don Carlos, es la historia de mi vida. Mientras él me hablaba, yo percibía algo. Elena le pidió que hablara conmigo. ¿Le hablo de mi amor por ella? Sí. Ella lo ama y lo respeta lo suficiente como para querer desearle una vida larga y feliz. Eso no ocurrirá si se enemista con Luis por prestarle demasiada atención a ella. Elena no bailará con usted esta noche, ni volverá a verlo excepto en público. Lo hace para protegerlo. Empecé a decirle que no necesitaba la protección de Elena, cuando él me agarró del brazo. Mi madre nos ha visto hablar. Venga conmigo y se la presentaré. Me guió hacia una anciana que estaba sentada en una silla en el otro extremo del salón. En pocos minutos junto a ella se enterara de más cosas con respecto a Luis que si lo examinara durante un ano. Lo seguí, pero mi atención estaba centrada en Elena. Estaba bailando con otra pareja, y le sonreí mientras pasaba junto a mi girando. Me dedicó una leve sonrisa y enseguida volvió la cabeza. Me llevo un momento a aclarar mi mente y recordar que la madre de don Eduardo era la vieja matrona que quería verme muerto. Probablemente mi madre quiera conocerlo porque Luis le ha hablado mal de usted. No se ofenda si parece evaluarlo como si lo estuvieran juzgando. Ella se ha esforzado tanto como Luis para hacer realidad ese matrimonio. ¿Podría haber evitado ese enfrentamiento? Sí, pero después de pasarme la mitad de la vida escapando de la ira de aquella anciana, permití que mis pies avanzaran. Una leve risa entre dientes escapó de mis labios. Su madre y Luis son como víboras. Él me miró. A pesar de la franqueza con que me había hablado de su vida, no era propio de un caballero que me refiriera a su madre de una forma tan irrespetuosa. En otras circunstancias, me habría retado en duelo por un comentario así. No la culpe a ella. Cualquier madre que diera a luz a un hijo como yo, se preguntaría por qué Dios la había maldecido de esa manera. Los ojos de la anciana se toparon con los míos cuando nos acercamos a ella, y a pesar de tener los nervios de acero, me sobresalte. La vieja matrona hizo que me enfureciera. Aquella mujer había enviado a Ramón a matar a Fray Antonio. Abrumado por la furia, me solté de Don Eduardo en el momento en que la anciana, boquía abierta, se ponía en pie. ¿Qué? ¿Qué sucede? Preguntó Don Eduardo. De los labios de la mujer brotó un gemido audible de dolor. Dio un paso adelante, su rostro del color de la ceniza, mientras sus labios trataban de articular palabras. Cayó hacia adelante y se desplomó al suelo. Don Eduardo corrió hacia ella, gritando su nombre. Un segundo después, Luis estaba junto a él. Yo me abrí camino entre el gentío que enseguida se había agrupado alrededor de la mujer. Tendida en el suelo, rechazaba los ofrecimientos de ayuda y les hizo cenas a su hijo y a su nieto de que se acercaran a sus labios temblorosos. La anciana susurró sus últimas palabras. Al hacerlo, tanto Don Eduardo como Luis me miraron con el mismo azoramiento de la anciana cuando me reconoció. Yo los fulminé con la mirada, desafiante. No sé qué palabras se pronunciaron, pero sí sé que lograrían arruinar mi vida todavía más. Ella les había susurrado un secreto a su hijo y a su nieto, un secreto terrible que había marcado mi vida desde el día en que nací. Aunque no había oído las palabras, las sentí. Me retorcieron el corazón y me pusieron de punta los pelos de la nuca. Mi mirada pasó de las dos personas arrodilladas junto a la anciana a un espejo que había detrás de ellas. Y vi mi propio reflejo. Y entonces supe la verdad. 122 Los ojos de la anciana acosaron mi sueño atribulado después de horas de pensamientos más atribulados aún. Mateo no estaba en la casa alquilada cuando regrese de la fiesta del virrey. Yo me había marchado cuando en el salón seguía el alboroto por la muerte de la matrona. Elena trató de preguntarme algo mientras me abría camino entre la gente, pero yo no le presté atención. Una vez en casa, me aguardaba el mensaje de que Mateo había salido a consolar a la hija de Don Silvestre. La idea que tenía Mateo con respecto a consolar a una mujer era darle placer en la cama. Y disfrutar también él. Una galería de muertos Fray Antonio, el sanador, Don Julio, Inés y Juana. Compartieron la noche conmigo invadieron mis sueños y mi vigilia. Solo el sanador parecía estar en paz. Los demás estaban inquietos porque no habían sido vengados. Pero, sobre todo, vi a la anciana. El destino me había hecho trazar un círculo completo y me había puesto de nuevo frente a la mujer que lo había empezado todo en Veracruz. Yo nunca había entendido el odio que aquella mujer sentía por mí. Siempre había supuesto que se trataba de una cuestión de sangre. Pero ya no creía eso. Al mirar a los tres, la mujer que agonizaba, a su hijo y a su nieto, comprendí de pronto el misterio que había dominado mi vida, y sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Por la manana temprano, un criado me trajo un mensaje. Don Eduardo me aguardaba en su carruaje y me invitaba a dar una vuelta con él para charlar. No esperaba aquella invitación, pero tampoco me sorprendió demasiado. Se trataba de otra mano de naipes que el destino me había repartido. Me reúne con él en el vehículo. ¿Le importaría que diéramos una vuelta por la Alameda? Me preguntó. Disfruto mucho de ese lugar durante el fresco de la manana. Es un lugar silencioso y tranquilo. Tan distinto del desfile de arrogancia masculina y de vanidad femenina que está allí presente por la tarde. Me senté en silencio, oyendo el crujido de las ruedas del carruaje, sin mirar a Don Eduardo pero sin evitar su mirada. Una extraña calma me invadía a pesar de la noche atribulada que había vivido. De hecho, sentí una paz mayor de la que había experimentado desde que comencé una vida de fugitivo en Veracruz hacia toda una vida. No me ha expresado sus condolencias por la muerte de mi madre, pero supongo que era algo que cabía esperar. Lo mire a los ojos. Su madre era malvada. Se pudrirá en el infierno. Mucho me temo, Cristóbal, que nosotros y Luis nos reuniremos allí con ella. Pero usted tiene razón con respecto a mi madre. En realidad, yo la odiaba. Se supone que uno debe amar y honrar a su madre, pero yo nunca la amé y tampoco ella me amó a mí. Me odiaba porque yo me parecía demasiado a mi padre, me inclinaba más a las palabras que a los hechos. Él la trajo al nuevo mundo porque allí estaba casi en la miseria más absoluta. Y ella lo mandó prematuramente a la tumba con su odio. Y cuando yo resulte ser peor que mi padre, ella me apartó de su mente y sostuvo con fuerza las riendas de la familia en su puno. ¿Punto ha visto usted la hija del aire, la comedia dramática de Pedro Calderón? Me pregunto. Negué con la cabeza. Me hablaron de esa obra en Sevilla. Se decía que la hija del aire era la obra maestra de Calderón. Narraba la historia de Semiramis, la reina guerrera de Babilonia. Sus ansias de poder la llevaron a ocultar y a meter en prisión a su propio hijo cuando a él le llegó el momento de ascender al trono. Entonces ella se coronó, vestida de hombre y haciéndose pasar por su hijo. Si mi madre pudiera haberse librado de mí y usar mi cara, habría hecho lo mismo. ¿Asesinarlo? ¿Cómo trato de asesinarme a mí? Esas palabras estaban envueltas en un rencor que de pronto me abrumo. Yo siempre fui un hombre débil. No lo dijo dirigiéndose a mí, sino hacia la ventanilla abierta del carruaje. ¿Por qué era tan importante matarme? ¿Por qué era tan importante matar a Fray Antonio para encontrarme a mí? Fray Antonio dijo y sacudió la cabeza. Un buen hombre. Yo no sabía que mi madre estaba involucrada en el asunto. Cuando me enteré de que había sido asesinado por el muchacho que él había criado, supuse que esa acusación era cierta. ¿Lo supuso? ¿O quiso suponerlo? Ya te he dicho que no fui un buen padre para Luis ni para ti. Yo había supuesto que él era mi padre al ver mi rostro reflejado en el espejo cuando él y Luis se encontraban arrodillados junto a la anciana. El hecho de comparar sus rostros con el mío me permitió adivinar la verdad de la incomodidad que sentía cada vez que los miraba. No tiene sentido. Yo soy su hijo, pero también soy solo otro mestizo bastardo en una tierra repleta de bastardos. Haberse acostado con María, mi madre, y haberla dejado embarazada de un hijo. Eso es más o menos lo que hicieron miles de otros espanoles. ¿Por qué habría este bastardo de crear suficiente odio como para generar asesinatos? El nombre de tu madre era Verónica, no María lo dijo en voz baja. Verónica. Hice girar ese nombre en mi lengua. ¿Mi madre era espanola? No, era india. Una india muy orgullosa. Mi familia tu familia espanola. Está emparentada con la realeza. Mi abuelo era primo del rey Carlos. Tu madre también pertenecía a la realeza, a la realeza india. Su linaje se remonta a una de las hermanas de Moctezuma. Qué bonito. Pero eso no me convierte en príncipe de dos rachas, sino tan solo en otro bastardo sin tierras ni título. Yo estaba profundamente enamorado de tu madre, una hermosa mujer. Nunca conocía a nadie que tuviera su belleza natural y su gracia. Si ella hubiera nacido en España, habría terminado como concubina de un príncipe o de un duque había dejado de hablarme a mí y había vuelto a hablarle a la ventanilla. Hábleme de mi madre. Fue la única mujer que he amado en la vida. Era la hija de un cacique de una aldea ubicada en nuestra hacienda. Al igual que la mayoría de los hacendados, rara vez estábamos en la hacienda. Pero después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 20 años, mi madre me exilió a la hacienda durante un tiempo. Quería alejarme de la ciudad y de lo que ella consideraba eran malas influencias, alejarme de los libros y la poseía y transformarme en lo que para ella era un verdadero hombre. Había un hombre en la hacienda, el mayordomo, a quien mi madre consideraba la persona adecuada para convertir a su hijo en un portador de espuelas. Ramón de Alba. Sí, Ramón. Más tarde, el administrador de la hacienda. Y, con el tiempo, uno de los hombres más ricos de Nueva Hispana, no sólo un confidente del virrey, sino alguien que conoce los sucios secretos de la mitad de las familias nobles de la colonia. Y, a juzgar por lo que he oído, un hombre que muchas veces le llenó los bolsillos a don Diego. Con dinero no ganado honradamente. Don Eduardo se encogió de hombros. La honradez es una gema con muchas carras, cuyo brillo es diferente para cada uno de nosotros. Trate de decirles eso a los miles de indios que murieron en las minas y en el proyecto del túnel. Todavía había veneno en mis palabras, pero mi corazón comenzaba a ablandarse lentamente hacia el hombre que había sido mi primer padre. No parecía tener malicia. En cambio, su mayor pecado había sido apartar la vista, y haberse alejado, del mal. Sonrió con resignación. Como puedes ver por el despojo humano que está sentado junto a ti, ni siquiera el famoso Ramón de Alba fue capaz de hacer un milagro y convertirme en un hombre decente. Mi madre quería que yo amara el olor del oro, mientras yo me lo pasaba oliendo rosas. Lo que yo quería tener entre las piernas no era una montura de cuero, sino el roce suave de una mujer. Obedecí la orden de mi madre, fui a la hacienda y quedé bajo la tutela de Ramón. Y, para horror de mi madre, en lugar de alejarme de los problemas de la ciudad, los llevé conmigo como un baúl viejo. Y abrí ese baúl la primera vez que vi a tu madre. La primera vez que la vi, Verónica se dirigía a la iglesia. Como hacendado, era mi deber saludar a los feligreses cuando venían para asistir a los servicios dominicales. Yo me encontraba de pie junto al cura de la aldea, cuando ella se acercó con su madre. El cura de la aldea era Fray Antonio. Sí, Fray Antonio. El fraile y yo tuvimos una estrecha relación, como hermanos, durante el tiempo que pase en la hacienda. A él le interesaban los clásicos tanto como a mí. Yo me había llevado a la hacienda prácticamente toda mi biblioteca, y le regalé una serie de libros. Sí, tenían sus iniciales. El fraile usó esos mismos libros para enseñarme latín y los clásicos. Bueno, me alegra que tuvieran un buen destino. Como te decía, yo estaba de pie junto a la puerta de la iglesia cuando Verónica se acercó y, al mirarla a los ojos esa primera vez, fue como si me arrancaran el corazón del pecho con mayor rapidez de lo que lo ha hecho jamás cualquier sacerdote azteca con una víctima del sacrificio. Vivimos en un mundo en el que la persona con la que nos casamos es fruto de una decisión racional, pero no existe ningún juicio racional con respecto a las personas que amamos. Me sentí completamente indefenso. Fue mirarla y amarla. El hecho de que ella fuera india y yo espanol, con un título de siglos de antiguedad, no tenía la menor importancia. Ningún alquimista, ningún hechicero podría haber preparado una poción que me hiciera amarla más de lo que la ame en cuanto la vi. Incluso le hablé a Ramón de mi amor por aquella muchacha. Mi padre sacudió la cabeza. Ramón alentó esa relación, pero, desde luego, no de una manera honrada, sino de la forma en que los espanoles miran a las muchachas indias con la vista fija en su entrepierna. Él nunca logró entenderme realmente ni tampoco entender mi afecto por Verónica. Yo la amaba de veras, la adoraba. Me habría sentido feliz de vivir en la hacienda durante el resto de mi vida a los pies de tu madre. Ramón nunca lo entendió porque no es capaz de amar. Tampoco lo entendió mi madre. Si no hubiera habido tanta diferencia de edad entre los dos, Ramón habría sido un excelente consorte para ella. Desde luego, no se habrían casado por pertenecer a diferentes clases sociales, pero podrían haber disfrutado en la cama y haber alentado cada uno en el otro su pasión por la codicia y la corrupción. Don Eduardo volvió a mirar hacia la ventana. Fray Antonio, pobre diablo. Nunca debería haberse hecho sacerdote. Su corazón estaba tan lleno de amor hacia las personas como el de un santo, pero también tenía deseos humanos. Fue un auténtico amigo y compañero de Verónica y mío durante el tiempo en que recorrimos el camino del amor joven, y discretamente nos dejaba solos en las verdes praderas donde consumábamos nuestro mutuo amor. Si el fraile hubiera sido más espanol y menos humanista, se podría haber evitado la tragedia. Debería serle de algún consuelo en su tumba de mártir saber que era un hombre demasiado bueno dije, sin ocultar el sarcasmo de mi voz. Él me miró y vi que sus ojos tristes y solitarios estaban húmedos. ¿Tú quieres que asuma la responsabilidad de la muerte del fraile? Sí, Cristóbal, es sólo uno de mis muchos pecados mortales por los que tendré que rendir cuentas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pusieron de nombre Cristóbal? Negué con la cabeza. Uno de tus antepasados lejanos se llamaba Cristóbal. De todos los marqueses de nuestro linaje, él era al que más admiraba yo. Después de su muerte, a ningún otro marqués de nuestra familia le pusieron ese nombre porque él había dejado una mancha en el honor de la familia se casó con una princesa mora, una mancha que llevó dos siglos purgar. Un gran honor para mí repuse con frialdad. Qué apropiado que otra persona con la sangre impura lleve ese nombre. Entiendo tus sentimientos dijo y me miró. Has tenido una vida extraña, quizá la más insólita en la historia de la colonia. Has caminado por las calles como un parria y has viajado en un carruaje como un caballero. Sin duda sabes cosas acerca de la gente y los lugares de Nueva España que el virrey y sus consejeros ni siquiera imaginan. Pero sé tampoco de la vida que, en realidad, creo en la bondad de la gente. Por suerte para la humanidad, el mundo no está compuesto únicamente por personas como usted y su madre. Mis palabras parecieron tocar un punto débil en él. En sus ojos y en sus labios asomo la pena. Yo soy el crítico más severo de mí mismo. Ni Luis ni mi madre pudieron señalar mis defectos mejor que yo. Pero, viniendo de ti, mi hijo, que es también un desconocido, me afecta mucho más que de los demás. Intuyo que has visto tanto de la vida que posees conocimientos y sabiduría que van más allá de los sanos que tienes, y que eso te permite ver mis errores con mayor claridad que ellos, precisamente porque eres tan inocente. ¿Inocente? Me eché a reír. Usted sabe que mi nombre es Cristóbal. Pero también soy conocido como Cristo el Bastardo. Ser mentiroso y ladrón son mis mejores cualidades. Sí, Cristóbal, pero ¿cuántas de tus acciones equivocadas no fueron hechas bajo coacción? Tienes la excusa de la ignorancia y la necesidad para justificar tus actos. ¿Qué excusa tenemos nosotros, los que nacimos en medio del lujo, para justificar nuestros excesos? ¿Nuestra codicia? Bueno, muchas gracias, don Eduardo dije y me encogí de hombros. Me alivia saber que soy un canada más honorable que el resto de ustedes. Él volvió a girar la cabeza hacia la ventanilla. Yo era joven y estúpido. Y no digo que haya cambiado. Hoy soy solo un poco más viejo y más estúpido, pero de diferente manera. En aquellos días, mi cabeza estaba llena de amor y creía que ninguna otra cosa importaba. Pero, evidentemente, sí importaba. La consumación de nuestro amor tuvo como resultado un hijo. ¡Qué tonto fui! ¡Qué rematadamente tonto! Cuando naciste, mi madre estaba de visita en la hacienda. Tenías apenas horas de vida cuando les di la noticia a ella y a Ramón. Todavía recuerdo cómo el horror le fue transformando la cara cuando se lo conté. Por primera vez en la vida, me había sentido fuerte y poderoso al enfrentarme a mi madre. Cuando ella entendió lo que había hecho, se puso morada y tuve miedo de que se desplomara en el suelo, muerta. En una de esas extrañas ironías del destino que han plagado nuestras vidas desde aquel día, ella cayó muerta al verte a ti, el nieto que creyó haber matado. ¿Cómo es que María ocupó el lugar de mi madre? La alegría casi adolescente que sentía al escandalizar a mi propia madre tuvo peores consecuencias de las que podría haber imaginado, consecuencias que habrían hecho que al mismísimo demonio le costara mucho conjurar. Mi madre enseguida envió a Ramón a matar a Verónica y al bebé. Madre santísima. No, una madre que no tenía nada de santa, mi malvada madre. Como te decía, Ramón partió con la misión de matar a Verónica y al bebé. Una de las criadas oyó los planes de mi madre y corrió a decírselo a fray Antonio. El buen fraile era una persona llena de recursos. Otra mujer había parido horas después de que Verónica te dio a luz. María. Sí, María. Ella dio a luz a una criatura muerta. Se rumoreaba que era hijo del fraile. No lo sé. Supongo que sí. Igual que tú, era un varón. Y Verónica cambió a las criaturas. Así es. Le dio su hijo, tú, a María y se llevó al bebé muerto. Corrió hacia la selva con la criatura muerta con Ramón persiguiéndola. Llegó a un penasco que daba a un río. Cuando Ramón estaba a punto de alcanzarla, se lanzó por el precipicio con el bebé. Con los ojos llenos de lágrimas, abofeté a don Eduardo. Él me miró con la misma sorpresa que yo había visto en la cara de su madre cuando me vio de pie junto a él y me reconoció. Y que hacía usted mientras mi madre sacrificaba su vida por los pecados del padre de su hijo, jugaba a las cartas, bebía vino, se preguntaba a qué muchacha india podía utilizar para escandalizar de nuevo a su madre. Él me miró, angustiado, con la expresión de un perro apaleado. Yo podía imaginar el resto de la historia. Un matrimonio celebrado deprisa y corriendo con una mujer adecuada, de sangre hispanola. El nacimiento de un heredero. Ha omitido una parte de la historia, no es así. No me ha contado toda la verdad. No me ha dicho por qué mi nacimiento fue diferente del del ejército de bastardos que dejaron atrás ustedes, los hispanoles, que clavaron sus espuelas en las muchachas indias. El carruaje se detuvo. No me había dado cuenta, pero estábamos a la entrada de una casa. Había algo familiar en aquella casa. Lo supe en el momento en que se abrió la portezuela del carruaje. Era la casa en la que Isabela tenía sus aventuras con Ramón de Alba. La casa en la que Mateo y yo habíamos entrado disfrazados de mujeres para sonsacarle la verdad a Ramón. Se abrió la otra portezuela del vehículo. Ramón estaba a un lado, y Luis, al otro. Mire a mi padre. Por su mejilla corrían lágrimas. Lo siento, Cristóbal. Ya te lo he dicho no soy un hombre fuerte. 123 Cristo el bastardo, te saludo. Mi admirador era Ramón de Alba. Sentado en el carruaje, no tenía ninguna oportunidad de desenvainar la espada. No porque me hubiera servido de algo. Además de Ramón y Luis, tendría que enfrentarme a dos individuos con aspecto de matones que supuse eran los secuaces de Ramón, y el conductor del carruaje. Me llevaron al interior de la casa y me ataron a un enorme candelabro que colgaba del techo con una cadena. Me rodearon el cuello con un nudo corredizo y me pusieron una silla debajo de los pies. No se me pasó por alto la ironía de que me estaban sometiendo a la misma tortura que Mateo y yo habíamos sometido a Ramón. Una vez estuve atado, solo Ramón y Luis permanecieron en la habitación. Mi padre ni siquiera bajó del carruaje. Te felicito dijo Ramón. Porque has superado todas las adversidades. Salvo esta, desde luego. ¿Quién habría imaginado que un muchachito lepero se convertiría en el bandido más famoso de la colonia? ¿Y que ese bandido se transformaría en su héroe más celebrado, un hombre de tanta valentía que el virrey ofreció un gran baile a toda la ciudad en su honor por haber luchado contra los pobres? Piratas. ¿Qué te jodan? Era el insulto más provocativo que se me ocurrió mientras estaba de puntillas, con un nudo corredizo alrededor del cuello y poco tiempo por delante en este mundo. Como ya te he dicho, amigo. A la que jodieron fue a tu madre. ¿Le dio una patada a la silla sobre la que yo estaba de pie? Por un instante, mi cuerpo cayó algunos centímetros. Cuando la caída se detuvo, tuve la sensación de que me arrancaban la cabeza de los hombros. La sacudida ajustó más el nudo corredizo alrededor de mi cuello, como un garrote de hierro. No podía respirar. No podía pensar. El resto de mi cuerpo estaba electrificado. Mis piernas se sacudían sin control. Por entre la bruma, oí los gritos de mi padre. Volvieron a ponerme la silla debajo de los pies. Me balanceé, muy mareado, mientras jadeaba en busca de aire y trataba de mantener el equilibrio sobre la silla. ¿Dijisteis que no le haríais dano? Gritó Don Eduardo. Sacadlo de aquí le ordeno Ramón a Luis. Ramón rodeó mi silla como un felino de la jungla que se pasea alrededor de un cordero atado, calculando que parte del cuerpo le arrancara primero. Luis se reunió con él instantes después. Cuando terminemos con este, enviaré a mi padre a la tumba. Mi abuela ya no está aquí para ocuparse de él, y yo solo siento desprecio por ese hombre. Ramón sacó una moneda de oro de un bolsillo. La sostuvo en alto para que yo la viera. ¿Reconoces esta moneda? Me pregunto. Le escupí un insulto, algo de mis días en la calle, pero salió como un galimatías porque el nudo corredizo me apretaba demasiado. ¿Por qué me mostraba aquella moneda? ¿Por qué no me mataba de una vez? Una moneda interesante. Ramón examinó la moneda y le dio la vuelta. Una moneda muy especial. ¿Sabes por qué es especial, Cristo? ¿Por qué te entretienes? Pregunto Luis. Sonsaquémosle la verdad con torturas y matémoslo después. Eh, el que hablaba era mi hermano. También a él le dirigí un insulto incoherente. Paciencia, amigo mío le dijo Ramón a Luis. Recuerda que la paciencia es una virtud. Este hombre es fuerte y valiente. Eh, Cristo, tú eres fuerte y valiente, ¿no? Resististe todo lo que se te vino encima y saliste todavía más fuerte. Hasta ahora. Le dio una patada a la silla. La cuerda me estranguló y comencé a patalear. De nuevo sentí que la cabeza se me iba a desprender de los hombros. Un momento después volví a tener la silla debajo de los pies. ¿Sabes cuál es la peor parte del problema en que estás metido? Que cada vez que te quito la silla, tu cuello se estira un poco más. Después de tres o cuatro veces, se te romperá. Pero no, no con el fuerte golpe de cuando te ahoycan en un calalso. Esta caída no te matará, no enseguida. Amigo, te dejará lisiado. No podrás mover los brazos ni las piernas. Estarás totalmente indefenso. No podrás ni siquiera comer solo. Morirás lentamente, suplicándoles a los que te rodean que te maten de una vez porque tú mismo no puedes hacerlo. Ramón hablaba con lentitud, pronunciando cada palabra con mucho cuidado para estar seguro de que entendía lo que me estaba diciendo. A pesar de la soga con el nudo corredizo que tenía alrededor del cuello, sus palabras me horrorizaban. Tenía coraje suficiente para morir, pero no para estar totalmente paralizado y morir despacio, como un trozo de carne que se pudre lentamente. Ramón volvió a mostrarme la moneda. Quiero hablarte de esta moneda. Como te he dicho, es una moneda muy poco usual. Yo no entendía por qué le interesaba tanto aquella moneda. ¿Sabes cómo la conseguí? De mi cunado Miguel. ¿Sabes dónde la consiguió él? Me miro y yo le devolví una mirada impasible. Su pie se acercó a mi silla y yo asentí frenéticamente. De mi jade. Ah, como ves, Luis, ha decidido cooperar con nosotros. Ramón me sonrió con fingido pesar. Luis es tan impaciente, siempre tiene prisa. Él quería matarte enseguida, así que gracias a mí de momento aún estás vivo. Tiro la moneda al aire y la cogió al vuelo. La examino una vez más, de un lado y del otro. Sí, es una moneda muy poco usual. ¿Sabes por qué es poco usual? Negué con la cabeza. ¿No lo sabes? Te creo. No pensé que lo sabrías. Una de las razones es que en este momento es la única cosa en el mundo que te mantiene con vida. Lanzo de nuevo la moneda y la pillo en el aire. Si no fuera por esta moneda, le habría permitido a Luis que te atravesara con su espada en el mismo momento en que se abrió la portezuela del carruaje. Sacudió la moneda en la mano. Para ti, es solo una moneda de oro que parece idéntica a tantas otras monedas del mismo peso y tamaño. Pero, amigo, si la observas con atención notarás que tiene una diferencia. ¿De quién es la cara que aparece en las monedas de oro vacunadas en todos los lugares del mundo donde ondea la bandera espanola? Acerco el pie a mi silla. Dime, amigo, ¿la cara de quién? Del rey respondí con dificultad. Eso es, de nuestra majestad católica. Levanto la moneda para que yo la mirara. Pero, como verás, la cara del rey no está en ella. Es la cara de otra persona. ¿Sabes a quién pertenece esta cara? No, sé que no lo sabes. Son las facciones no muy agraciadas de un tal Roberto Baltázar, conde de Nuevo León. No es un caballero de una de las casas antiguas de Hispana, sino de lo que llamamos nuestra nobleza de segunda, el conductor de una caravana de mulas con aires de cateador que encontró una veta de plata pura. Suficiente para que un hombre con excrementos de mulas en las botas se comprara un título nobiliario. De uno conde Roberto, además de tener la bandidad de un título comprado, utilizó parte de la plata que transportaba en acunar monedas de oro para su propio uso privado, con sus facciones en uno de los lados. Entregó los lingotes de plata a la casa de la moneda e hizo que le acunaran monedas de oro a cambio de la plata. Yo todavía no entendía por qué me contaban la historia de un hombre rico que quería tener su cara en las monedas. ¿Sabes qué fue de las monedas del conde Roberto? Y de pronto lo supe. Ahora sabía por qué mi pasado se había derrumbado con tanta rapidez después de que la anciana me identificó en la fiesta. Ah, creo que finalmente has entendido la situación. Un hombre llegó a esta ciudad y está gastando monedas de oro acunadas de forma privada. Eh, a los comerciantes no les importa. El oro es oro. Pero estas monedas son robadas. Fueron robadas junto con bastante más oro, plata y gemas como para pagar el rescate de un rey de la cristiandad secuestrado por los moros. Ahora, amigo, entiendes cómo caen las cartas. Tú le diste muchas de estas monedas robadas a Miguel, lo cual significa que tú eres el ladrón que vació la casa de la moneda. Cuando entré en la casa de la moneda para obtener el dinero necesario para financiar mi venganza, cogí también una bolsa con monedas de oro. No fue casualidad que, inadvertidamente, cogiera la bolsa que contenía las monedas con el rostro feo del conde Roberto. El destino y la fortuna llaban mi mano, riendo igual que ellos. ¿Entiendes ahora por qué no sucumbí a la impaciencia de mi joven amigo, que quería matarte enseguida? A él le preocupa que un por diosero de la calle reclame su herencia y su mujer. Como tienes sangre impura, nunca comprenderás lo detestable que es para alguien de sangre pura estar vinculado de alguna manera con los de tu calana. Ramón sacudió un dedo frente a mí. Ha sido una suerte que hayamos podido apoderarnos de ti antes que los soldados del virrey. Los mercaderes a quienes les diste las monedas han sido interrogados y te identificaron a ti como la persona que se las dio. Ahora bien, tú eres un hombre muy inteligente, Cristo. Tienes que saber que, te hagamos las promesas que te hagamos, en cuanto tengamos el tesoro en nuestras manos te mataremos. Las opciones son muy claras. Puedes decirnos dónde está el tesoro, conducirnos hasta él si es necesario, y vivir un corto tiempo con la esperanza de que nos tranquilicemos y no te matemos, o huir milagrosamente, o dijo y volvió a poner el pie sobre la silla. Morir lentamente, sin poder mover los brazos ni las piernas. Él estaba en lo cierto. Mi decisión fue clara. Debía morir para impedir que se apropiaran del tesoro, y confiar en que Mateo los castigaría. Yo mismo le di una patada a la silla. Se ahogará y morirá. Gritó Ramón. Volvió a colocar la silla bajo mis pies. Yo los levante para mantenerlos en el aire. Está tratando de matarse. Ramón me agarró las piernas y me levantó. Corta la soga. Gritó. Luis lo hizo con un golpe de su espada. Cuando la soga estuvo cortada, me bajaron al suelo, con las manos aún atadas a la espalda. Es más fuerte y valiente de lo que imaginaba, dijo Ramón y miro a Luis. O quizá nos odia tanto que está dispuesto a morir con tal de no darnos el tesoro. Luis me propino un puntapié. Yo le sacaré esa información. Y cuando haya terminado con él, me suplicará que lo mate. En ese momento se oyó una explosión que sacudió la habitación. ¿Qué sucede? Exclamó Ramón. Los dos corrieron hacia la puerta del dormitorio, abrieron el cerrojo y salieron. Oí que uno de los hombres apostados abajo gritaba. Una bomba de polvo negro explotó contra la casa. Un grupo de gente de la calle trata ahora de derribar el portón. Alguien entró por la ventana y voló por la habitación. Mientras trataba de volver la cabeza para ver quién era, esa persona cerró la puerta del dormitorio y volvió a trancarla. Enseguida se oyeron golpes en la puerta, pero Ramón había hecho construir aquella puerta muy sólida para estar seguro de no ser sorprendido durante sus aventuras amorosas con las esposas de otros hombres. Eh, bastardo, ¿otra vez te diviertes sin mí? Me dijo Mateo. Córtame las ataduras. Corto las sogas que me sujetaban los brazos y me ayudó a ponerme en pie. Me guio a través de la ventana y los dos caímos hacia el callejón de abajo. Allí nos aguardaban dos caballos. Jaime, el lépero, los sostenía. Mateo le arrojó una bolsa llena de monedas mientras montábamos. Jaime siguió el carruaje cuando esta manana se alejó de la casa. También reunió a la gente de la calle que está acosando a tus amigos. Le di las gracias con una sonrisa y lo saludé con la mano cuando nos alejábamos. Enseguida juré que recompensaría a Jaime como se merecía en cuanto estuviera en condiciones de hacerlo. Hacia la calzada elevada. Gritó Mateo. Los soldados ya estaban en la casa buscándote. Los caballos no podían galopar deprisa sobre el empedrado, así que redujimos un poco la marcha para que no resbalaran con las piedras. A pie no llegaríamos muy lejos en la ciudad. Al acercarnos a la entrada de la calzada elevada, vi a tres hombres con el uniforme de los guardias del virrey hablando con los dos guardias de la calzada elevada. Con ellos había un hombre al que reconocí como uno de los ayudantes del virrey. Mateo y yo espoleamos nuestros caballos. Los guardias de la calzada elevada levantaron sus mosquetes al ver que cargábamos contra ellos. Mateo derribó a uno con su caballo. Del otro hombre partió un disparo de mosquete y sentí que mi caballo se derrumbaba debajo de mí. Saqué los pies de los estribos y me arrojé a un lado para no quedar aplastado cuando el animal se desplomara del todo. Dios mío. Estaba sin aliento y sentí un dolor terrible en el costado derecho cuando caía al suelo. Rodé y luché por poner los pies debajo del cuerpo. Al levantar la vista, me topé con un mosquete que me apuntaba a la cabeza. Lo esquive, pero me propino un golpe que me derribo. Los soldados me ataron las manos inmediatamente. El ayudante del virrey me miró con furia. Llévense a este bandido al calabozo. Son muchas las preguntas que debe contestar. 124 No os he dicho, ¿acaso, que la vida es como un círculo? Empecé esta historia secreta después de que el capitán de la guardia me dio una pluma y papel. A pesar de ejercitar mi mente para viajar al otro lado del calabozo mientras evoco mis recuerdos y os revelo mis secretos más íntimos, sigo prisionero. A diferencia de lo que Mateo puede hacer cuando escribe sus obras de teatro, yo no puedo crear un papel que me permita pasar a través de los barrotes de hierro. He estado entreteniendo al capitán, incluso le he contado algunas de mis anécdotas, para evitar que me llevarán de nuevo frente al nada con pasivo sacerdote inquisidor que busca el favor de Dios infligiéndoles dolor a los demás. Mientras escribía esta historia acerca de una vida de mentiras, vi bastante a menudo a Fray Osorio. Como un buitre que espera que un animal herido muera, con frecuencia se contoneaba de acá para allá y aleteaba del otro lado de mi celda, a la espera de que le permitieran sostener nuevamente unas tenazas calientes contra mi piel. Pero todos los cuentos deben tener un final. Y no sería honroso por mi parte haceros llegar hasta aquí y compartir conmigo los pequeños inconvenientes y tribulaciones que parecen seguirme los pasos sin permitir que estéis conmigo cuando las cartas que me reparte el destino finalmente son buenas. Amigos, hay dinero en todas las manos que se reparten en una mesa, ¿no es así? Sí, entiendo que algunos de vosotros apostéis en mi contra. Por buenos motivos, sé que a algunos les gustaría ver a este ladrón mentiroso colgado de un cadalso sacudiendo las piernas. Pero no importa por quién apostéis, estoy seguro de que querréis estar ahí para ver si ganáis la apuesta y comprobar que me ha reservado el destino. Con ese fin, escondí debajo de mi camisa una buena cantidad del excelente papel grueso del virrey. Mi intención es seguir escribiendo en momentos robados en los lugares ocultos a donde la vida me lleve. ¿Recordáis a mi amiga Carmelita? La puta de la celda de al lado que me provee con leche materna para mi escritura secreta. Hoy he recibido la última copa de ella. En cualquier momento tendrá al bebé, así que se la han llevado a un convento para que dé a luz allí. Los guardias dicen que después de que amamante al bebé la traerán de vuelta a la cárcel y a su castigo. ¿Qué os apostáis a que, cuando vuelva, estará de nuevo embarazada? Eh, ya sé que va a un convento. Pero cosas más extrañas han sucedido, ¿no? Esta es la segunda cárcel en la que he estado y, a pesar del doloroso recuerdo de los torturadores del virrey por mis muchos delitos, es mucho mejor que aquel pozo negro del santo oficio. De acuerdo, el lugar es feo y oscuro y estoy en manos del virrey, pero al menos mi celda está en la planta baja, así que es seca. Además, tiene barrotes en lugar de puertas de hierro, por lo que no es tan oscura como aquel infierno tenebroso de los inquisidores. 125 Si no hubieran insistido en sacarme a rastras de mi calabozo y aplicarme torturas que sólo el diablo podría haber ideado, tal vez yo habría encontrado tolerable el tiempo en que aguardaba el castigo final. Lo cierto es que, cuando no estaba ocupado escribiendo la historia secreta de mi vida o pensando en Helena o preocupándome por ella. Fantaseaba acerca de cómo me enfrentaría a Fray Osorio de Veracruz, quien me había torturado con sus instrumentos demoníacos. El que más me interesaba era un aparato acerca del cual el capitán de la cárcel alardeaba, uno que él dijo que había en el salarero de Madrid, la más infame de todas las prisiones, y que le había pedido al virrey que le consiguiera. El capitán llamó a este artefacto demoníaco, a el toro de Falaris y aseguró que era el preferido de todos los torturadores que lo habían usado. Se dice que ese toro es una enorme estatua hueca de bronce. A las víctimas de la tortura se las introduce en el interior a través de una trampilla y se las asa con un fuego encendido debajo. Los gritos de las víctimas son oídos a través de la boca del toro y parecen ser mugidos del animal. El capitán comentó que Perileo, el disenador de esa maravilla, fue la primera persona en experimentar su propia creación y que Falaris, el que lo construyó, también terminó asado dentro del toro. Confieso que muchas noches, mientras las sabandijas se alimentaban de mis heridas, en la privacidad de mi mente yo metía a fray Osorio dentro de ese toro de bronce y encendí un fuego debajo. No sería un fuego grande sino pequeño, lo suficiente para asar lentamente al fraile mientras yo escuchaba la dulce música de sus gritos. ¿No os parece que son unos pensamientos magníficos para una rata como yo, que ni siquiera sabe qué día es hoy? Estuve inconsciente tan a menudo que había perdido toda noción del tiempo. Según mis cálculos, había pasado más de un mes después de mi arresto cuando recibí a mi primer visitante, aparte de los torturadores, claro está. Sin duda el visitante había pagado un soborno por el privilegio de ver al más famoso criminal de la colonia, y vino con capa y capucha para esconder su identidad. Cuando vi a aquella figura oscura aproximándose a mi celda, en un primer momento pensé que se trataba de Mateo. Yo había estado escribiendo cuando esa persona se acercó. Pería un salto de mi banco de piedra para reunirme con él junto a los barrotes, con la pluma todavía en la mano. Pero no era mi amigo, que venía a rescatarme. ¿Estás disfrutando de tu estancia con tus hermanas las ratas y las cucarachas? Pregunto Luis. Muchísimo. A diferencia de mi hermano con dos piernas, a ellas no las consumen el odio y la codicia. No me llames hermano. Mi sangre es pura. Tal vez algún día veré qué color tiene. Sospecho que es amarilla. Yo no creo que vivas lo suficiente para derramar mi sangre. ¿Para qué has venido aquí, hermano? Su rostro era un mapa de odio. Sus ojos eran más malévolos que los de una rata acorralada y sus labios se contrajeron en una mueca de desprecio. Las proclamas de matrimonio están siendo publicadas. Mientras tú te pudres en este calabozo o lo cambias por una tumba, yo me casaré con Elena. Puedes obligarla a casarse contigo pero no a que te ame. Nadie podría amarte, nadie excepto aquella vieja que se manchaba las manos con la sangre y la vida de cualquiera que se interpusiera entre ella y su codicia. Elena me amara. Quiero creer que no pensaras que ella realmente podría amar a un mestizo, ¿no? Elena, una dama de sangre pura, amar a alguien de sangre contaminada, un ser como tú, que apenas es humano. Hermano, ¿cómo te duele, verdad? Sabes que ella me ama y que tú solo puedes poseerla por imposición de su tío. ¿Es eso lo que quieres? ¿Poseer a una mujer a través del fraude y la fuerza? ¿La violación es la idea que tú tienes del amor? Luis tembló visiblemente por la furia que sentía hacia mí. ¿Qué sientes al saber que tienes que comprársela a su tío porque ella no te soporta? ¿Qué tajada recibe el virrey de tu negocio con el maíz? ¿Cuántos chicos morirán de hambre por culpa de tu codicia? He venido a decirte cuánto te odio. Has sido una sombra negra en mi vida desde que era pequeño. Mi abuela me contó la locura de mi padre, como había mancillado el honor de una de las familias más orgullosas de España al casarse con una muchacha india. La sacudida que sentí fue tremenda. Santa María. Don Eduardo se había casado con mi madre. Ahora lo entendía. Yo no era un bastardo. El matrimonio me legitimizaba. Con razón, Luis y su abuela siempre me habían tenido miedo. Eduardo, un auténtico sonador y poeta, no se había aprovechado de mi madre, sino que se había casado con ella, creando un mestizo que, legalmente, era el heredero de una noble casa con vinculaciones con la realeza. Me tienes miedo porque soy el hijo mayor dije. Por ley seré el heredero del título cuando Eduardo muera. Eche la cabeza hacia atrás y aúlle de risa. Yo poseo todo lo que tú quisiste alguna vez. Los títulos, las casas y las haciendas, todo de lo que te enorgulleces. Incluso la mujer que deseas. Tú no tienes nada excepto la mierda sobre la que yaces y las sabandijas que se comen tu carne. Por un momento él no dijo nada. Después se sacó un papel del bolsillo. Como ofrenda de paz para mi futura esposa, acepte venir aquí y traerte un mensaje. Ella aún se siente en deuda contigo por los servicios que le prestaste en Veracruz. Me acerqué a los barrotes y extendí la mano, impaciente por coger la nota. Él dejó caer el papel, me agarró el brazo y tiró de él hasta aplastarme contra los barrotes. Al mismo tiempo, su otra mano pasó por entre los barrotes y me clavo una daga en las entranas. Durante un buen rato nos quedamos mirando, frente a frente. Él retorció la daga. Yo grité con furia y pase la otra mano por entre los barrotes, la mano en que todavía tenía la pluma para escribir. Él me soltó y dio un salto hacia atrás, pero la pluma de ganso afilada como una obsidiana le dio en la cara y le cortó la mejilla. Los dos nos quedamos un momento midiéndonos con la mirada. Por su mejilla corría una mezcla de tinta y de sangre. Me toque la cicatriz que tenía en la mejilla. Yo tengo esta cicatriz en la cara porque es la marca de un esclavo de las minas. Ahora tú llevas mi marca. Él siguió mirándome, la vista fija en mi abdomen. Me abrí la camisa. El paquete de papel grueso que me había escondido debajo de la camisa mostraba el corte que había dejado su dala. Durante mucho tiempo después de la visita de Luis, pensé en lo que inadvertidamente él me había revelado y que explicaba los misterios de mi pasado. En la vida, me había visto forzado a vivir muchas mentiras. Lo que nunca supe era que la mayor de todas ellas me había sido impuesta en el momento de mi nacimiento. Don Eduardo no me dijo que se había casado con mi madre. Así era como yo lo consideraba como Don Eduardo, no como mi padre. Quizá dio por sentado que yo lo sabía o que Fray Antonio me había contado la verdad. Pero la gran esperanza de Fray Antonio era que el hecho de desconocer esa verdad me protegiera. Por supuesto, no fue así. Había demasiadas cosas en juego como para confiar en que la verdad quedaría sepultada. Trate de imaginar cómo se había desarrollado la trágica obra del honor de la familia y la herencia familiar. La anciana matrona había enviado al joven Don Eduardo a la hacienda para que Ramón, que era el administrador de la misma, le enseñara las cualidades propias de un caballero. Amigos, ¿y qué es lo que indica que un caballero es un verdadero hombre? Pues su mujer, su espada y su caballo, y no siempre en ese orden. Ramón debió de pasarlo en grande cuando su joven protegido eligió a una bonita india para acostarse con ella. Tal vez él se lo contó a la anciana y le dijo que su hijo se estaba portando como un verdadero caballero espanol. Ramón, desde luego, aunque no era de sangre noble, había pasado toda su vida al servicio de la nobleza y conocía bien a 126 esa clase social. Lo que no entendió es que no todos los nobles son como las monedas del conde Roberto, que no todos tienen la misma cara. Eduardo, como Elena, había sido modelado de manera distinta del resto de su clase. Dios había puesto en su corazón pensamientos que ellos se veían impulsados a escribir en papel y a compartir con el mundo. Y esos pensamientos no siempre casaban bien con las exigencias de los demás. La madre de Eduardo no cabe en mí pensar en ella como mi abuela. Acudió de visita a la hacienda, quizá para comprobar personalmente los progresos de Ramón en la formación de Eduardo. No me cabe duda de que aquí el destino desempenó un papel importante al hacer que esa visita coincidiera con mi nacimiento. Traté de imaginar que pensaba realmente Eduardo de mi madre. Lo primero que se me ocurrió fue que se había casado con ella para desafiar a su propia madre, pero el corazón me dijo que no había sido así. La voz de Eduardo hablando de mi madre en el carruaje destilaba verdadero amor hacia ella. Me convencí de que la amaba realmente. Tal vez, al igual que tantos poetas, él creyó que ese amor lo conquistaría todo. En ese sentido, juzgó mal a la vieja matrona. Ella era un producto del lugar que ocupaba en la sociedad. Después de la muerte de su marido, o quizá antes, puesto que su marido mostraba algunos de los rasgos que a ella le parecían tan perjudiciales en su hijo, ella tomó las riendas de la noble casa del marqués de la cerda y luchó para evitar que desapareciese. ¿Qué debió de sentir Eduardo cuando le dijo a su madre que no sólo se había casado con una doncella india, sino que además ella le había dado un hijo y un heredero? El odio que vi en la cara de Luis del otro lado de los barrotes de la celda sin duda palidecia en comparación con la furia volcánica de la anciana al enterarse de que el próximo marqués de ese antiguo linaje sería un mestizo. ¿Qué pensó Eduardo cuando enviaron a Ramón a matar a su esposa y a su hijo? ¿Creía él que esas muertes eran un castigo por sus pecados? ¿Trató siquiera de protegerlos? ¿Sabía que iban a asesinarlos? Me negaba a creer que don Eduardo supiera que mi madre iba a ser asesinada. Por el bien de su alma, rogué a Dios que no lo hubiera sabido y que, por tanto, no pudo hacer nada para impedirlo. Además estaba convencido de que después de que tuvo lugar ese horrible hecho, él se atribuyó toda la culpa. Todos actuamos de manera diferente, todos tomamos caminos distintos en la vida. Cuando todo se fue al traste en la vida de mi padre, él sencillamente se dio por vencido. Se casó con la mujer espanola tal y como su madre había dispuesto, tuvo un hijo cuya sangre no era impura y se sumió en su poesía, en las palabras de su corazón. Eh, amigos, ¿habéis visto lo que acabo de escribir? Le he llamado a padre en lugar de decir don Eduardo. Es obvio que en mi corazón había encontrado suficiente comprensión con respecto a su conducta como para considerarlo mi padre. Comprensión, pero no perdón. Lentamente fueron pasando los días en la cárcel. A diferencia de lo que ocurría en la sala de torturas de la Inquisición, la mayoría de los prisioneros de la cárcel del virrey eran autores de delitos menores y deudores, aunque también había alguno que había asesinado a su esposa y algún que otro bandolero. Muchos de ellos estaban agrupados en las celdas más grandes. Aparte de mí, sólo había otro prisionero que se encontraba en una celda individual. Nunca supe su verdadero nombre, pero los guardias lo llamaban Amoctezuma porque él creía ser un guerrero azteca. Sus delirios lo habían conducido a la cárcel del virrey y muy pronto a la horca porque había matado a un cura y se había comido su corazón cuando lo confundió con un guerrero enemigo. El único lenguaje de ese hombre parecía consistir en grunidos y aullidos animales que los guardias con frecuencia lograban sacarle provocándolo y castigándolo. En son de broma, los guardias solían arrojar a un nuevo prisionero en la jaula de ese individuo y después sacarlo en el último momento, cuando Amoctezuma estaba a punto de comérselo. Mientras me pudría en prisión, en espera de la muerte, sentí envidia de ese demente. ¿Qué alivio supondría escapar a un mundo creado por la propia mente? Varios días después del intento de Luis de asesinarme, recibí más visitas. Al principio pensé que los dos curas que se encontraban del otro lado de los barrotes eran el padre Osorrío y el otro fraile Buitre, y que los dos esperaban para poder arrancarme la carne. Se acercaron a la celda, ocultos en sus hábitos sacerdotales y sin pronunciar palabra. No les preste atención y permanecí sentado en mi banco de piedra, pensando en los insultos que podía dirigirles. Cristo. Esas palabras susurradas fueron pronunciadas por un ángel. Salte del banco y me aferré a los barrotes con las dos manos. Elena. Ella se acercó y sus manos cogieron las mías. Lo siento, dijo ella. Te he causado tantos problemas. Me los he buscado yo solo. Lo único que lamento es haberte involucrado a ti. Cristo. Me aleje de los barrotes, convencido de que alguien estaba a punto de clavarme una daga. ¿Ha venido a asesinarme porque su hijo no lo consiguió? Le pregunte a mi padre. He venido con Elena para colaborar en la huida de este hijo. Sé que intento hacer Luis. Me dijo que había fallado, pero que lo dispondría todo para que otra persona lo intentara. El dinero puede comprar muertes en un lugar como este. Él encontrará un guardia que aceptara hacerlo por suficiente oro. Hoy estamos aquí porque alguien recibió oro en la palma de su mano. Sería más fácil pagar por mi asesinato que por mi fuga. Lo más probable es que el asesino quedara impune porque, de todos modos, estoy condenado a muerte. Pero una huida comportaría que todos los guardias fueran castigados. Y escapar sin la cooperación de los guardias no sería posible. Estos barrotes son de hierro y las paredes tienen un grosor de más de 60 centímetros. Tenemos un plan dijo don Eduardo. Necesitarán más un milagro que un plan repuse. Elena volvió a cogerme de las manos. Yo también he rezado pidiéndolo. Para mí, es suficiente milagro verte y tocarte de nuevo. Pero, díganme por qué creen que puedo escapar de aquí. Los tres nos acercamos más mientras ellos me susurraban su plan. Nuestro socio en esta empresa es tu amigo Mateo me explicó don Eduardo. Él nos asegura que ha planeado muchas huidas, incluso la del Bey de Argel. Él buscó la ayuda de Elena y ella vino a mí, sabiendo que estoy desesperado por redimir mis pecados. Casi gruni en voz alta. Las fugas de Mateo eran ideadas sobre papel y llevadas a cabo en un escenario. Mateo ha tenido acceso al tejado del palacio por una trampilla que hay en mi dormitorio dijo Elena. Cuya finalidad es permitir un escape en caso de incendio o de ataques. Desde el tejado del palacio él puede pasar a otros techos e incluso llegar al de la prisión. ¿Y qué hará una vez allí? Las chimeneas de la prisión y de los demás edificios están ahí. Mateo ha preparado bombas de polvo negro que dejará caer en las chimeneas, incluyendo la que está en el puesto del guardia. No explotarán como balas de canon, pero producirán mucho humo. Aparte de conseguir que muera asfixiado, ¿qué harán esas bombas de humo? Disimular tu fuga dijo don Eduardo. Mi carruaje adifuera. Cuando empiece a entrar humo, saldremos corriendo, subiremos al carruaje y nos marcharemos. Me quedé mirándolos. ¿Y estos barrotes? ¿El humo también ensanchará el espacio que existe entre ellos para que yo pueda atravesarlos? Tengo una llave dijo Elena. El amante de mi criada es un guardia. Él me proporcionó una llave que abre las celdas y las puertas. Pensé un momento. Los guardias me reconocerán y me detendrán. Tenemos el hábito de un cura explico Elena. Podrás escapar sin problemas en medio de la confusión inicial. Pero si inspeccionan mi celda. Me encontrarán a mí dijo ella. Cure. Chis. Susurro ella. Tu padre quería ser el que ocupara tu lugar en la celda pero en cuanto lo encontraran lo ahorcarían. A mí en cambio no me harán nada. Serás juzgada por la huida. No. Les diré que vine a darte las gracias por haberme salvado la vida y para despedirme de ti y que de alguna manera conseguiste una llave de la celda y me obligaste a entrar cuando esto empezó a llenarse de humo. No te creerán. Tendrán que creerme. Mi tío no permitiría otra interpretación de mis actos. Si su sobrina y pupila estuviera involucrada en la huida de un criminal preso bajo su autoridad él sería llamado a espana deshonrado. Él no sólo me creerá sino que pregonará lo sucedido. Tu amigo Mateo estará esperando fuera del palacio con otro caballo continuo explicándolo en Eduardo. Después de dejar caer el polvo negro usará una soga para deslizarse a la calle del otro lado de los muros del palacio. Nunca podrá cruzar la calzada elevada. Tiene un plan. Mateo tiene muchos planes. Amigos, ¿acaso no sabemos que muchos de los planes de Mateo terminan en desastre? Elena me apretó las manos y sonrió. Cristo, ¿tienes tú un plan mejor? Sonreí. Mi plan es vuestro plan. ¿Qué puedo perder sino una vida que ya ha sido condenada? De modo que, amigos, decidme cuándo llevaremos a cabo el plan. Don Eduardo cogió un pequeño reloj de arena que llevaba en el chaleco y lo puso sobre un barrote horizontal de la celda. Mateo tiene otro igual dijo. Cuando la parte superior esté vacía comenzara a soltar las bombas. Mire el reloj, estupefacto, pero si ya casi está vacía. Exacto. Así que prepárate dijo. Dentro de un momento te irás de aquí con el hábito de fraile que lleva Elena. Mantén la cabeza baja. En el bolsillo del hábito hay un panuelo. Llévalo cerca de la cara todo el rato. Frotatela con el panuelo. Elena ha puesto un poco de polvo negro cosmético en él para que parezca que el humo te ha tiznado la cara. Elena deslizó la llave en la cerradura de la celda y lentamente la hizo girar. Cuando la puerta se abrió, me entregó la llave por entre los barrotes. Ve con Dios susurro. Los granos de arena del reloj descendían con rapidez. Con gran expectativa aguardamos a que el último grano cayera. Y no pasó nada. Mateo A. Comence a decir. Una explosión sacudió la cárcel. Y, después, otra. Piedra y argamasa cayeron del techo y una nube negra fue cubriendo los pasillos. Elena abrió de par en par la puerta de la celda y me entregó su hábito. Yo la bese. Don Eduardo me alejo de ella. Date prisa. Debemos aprovechar la confusión. Un humo denso había comenzado a contrarrestar la poca luz que proporcionaban las velas en aquel tétrico pasaje de piedra. Casi no alcanzaba a ver a don Eduardo cuando lo seguí. Alrededor de mí, los prisioneros tosían y gritaban que lo soltaran, temerosos de que hubiera estallado un infierno dentro de aquellas paredes de piedra. A mi derecha oí el aullido enloquecido de Moctezuma el caníbal. Parecía deleitarse con el hecho de que en la prisión se hubiera hecho de noche. Explosiones como Consordina brotaban de otras partes del palacio. Mateo se estaba asegurando de que los guardias del virrey estuvieran bien ocupados en todas partes. Tropecé con alguien e instintivamente pensé que era un guardia. Ayúdenme. No veo. Gritaba el hombre y se acerró a mí con las dos manos. Reconocí la voz. Era fray Osorio. Sí, el hombre que me había desollado y arrancado la carne con tenazas calientes. El destino finalmente me había repartido buenas cartas. Por aquí, padre susurre. Logué a la celda de Moctezuma que abrí con la llave maestra. Fray Antonio y Cristo el bandido le han preparado algo muy especial. Y empuje a Osorio al interior de la celda. Carne fresca. Le grite a Moctezuma. Corrí para alcanzar a mi padre. A mis espaldas, la dulce música de los aullidos feroces de Moctezuma y los alaridos de horror y de dolor del fraile. Dando tumbos, salí de la prisión detrás de don Eduardo. Los demás ya estaban allí, tosiendo y ahogándose. Los guardias estaban tumbados en el suelo. La zona de los prisioneros se encontraba repleta de humo, pero las bombas de Mateo habían hecho volar madera, carbón y piedra de la chimenea de la sala del guardia y habían herido a varios. Seguí los pasos apresurados de don Eduardo hacia un carruaje que no se aguardaba. No se veía al conductor por ninguna parte. Don Eduardo abrió la puerta del vehículo y se detuvo en seco. Luis le sonrió desde el interior del coche. Vi el carruaje estacionado cerca de la cárcel y supuse que habías venido a visitar a este cerdo. Pero me sorprende que hayas tenido el coraje de ayudarlo a escapar. Guardias Don Eduardo lo agarró y lo hizo bajar del vehículo. Mientras bajaba, en la mano de Luis apareció una daga que clavó en el estómago de don Eduardo. Mi padre soltó a Luis y se tambaleó hacia atrás. Luis todavía no había recuperado el equilibrio desde que lo habían hecho bajar del carruaje. Lo golpeé con el puno cerrado, él cayó hacia atrás contra el carruaje y yo le clave el codo en la cara. Luis se desplomó al suelo. Mi padre estaba de rodillas, oprimiéndose el estómago con las manos. La sangre le corría por los dedos. Corre. Jadeo. Los guardias habían comenzado a buscarnos y yo no podía perder más tiempo. Subí al asiento del conductor y cogí las riendas. Vamos. Vamos. Les grita los caballos y los fustigue. El carruaje cruzó a toda velocidad del patio empedrado arrastrado por los dos caballos. Enfilaron en línea recta hacia el portón principal, que estaba 60 metros más adelante. Detrás de mí, los guardias daban la alarma y los mosquetes disparaban. Delante de mí los guardias corrían a cerrar el portón principal. Cuando se cerró, hice girar a los caballos. Más disparos de mosquete sonaron cuando seguí fustigando a los caballos a lo largo del alto muro que separaba el terreno del palacio de la calle. Una andanada de disparos de mosquete le dieron a uno de los caballos que se desplomó al suelo, haciendo que el carruaje volcara y se estrellara contra la pared. El asiento del conductor era casi tan alto como el muro, de modo que salte desde ese asiento hacia la parte superior de la pared y después me dejé caer sobre los arbustos que había abajo, en la calle. Compadre. Desde el otro extremo de la calle, Mateo galopaba sobre dos caballos, directo hacia mí. Nunca conseguiremos cruzar la calzada elevada. Grité mientras avanzábamos por las calles. Mateo sacudió la cabeza, como si huir de esa ciudad y la isla fuera un juego de niños. La noche caía con rapidez, pero la oscuridad no nos ayudaría a pasar frente a los guardias de la calzada elevada. Toda la ciudad después de oír las explosiones y los disparos de mosquetes en el palacio del virrey. Estaría alerta. Pero Mateo no me llevo a la calzada elevada, sino a un lugar conocido el desembarcadero del lago desde donde, tiempo antes, habíamos huido de la ciudad a bordo de un bote cargado con los tesoros de la casa de la moneda. Un bote nos aguardaba. Al acercarnos, dos mestizos lo empujaron hacia el lago y comenzaron a remar para alejar 127-se de la orilla. Maldije sus negros corazones. Estábamos perdidos. Mateo desmontó y yo hice lo mismo. Luego azuzó a los caballos para que volvieran a la ciudad. Oímos otros cascos de caballos que se acercaban a nosotros. El bote se aleja. Estamos perdidos. Esos dos que van en el bote somos nosotros dijo Mateo, muy sereno. Me guio hacia un carro tirado por un borrico, donde Jaime el lepero se encontraba de pie con una gran sonrisa. En el carro había diversas mantas indias. Debajo de las mantas, rápido. El muchacho nos sacará de aquí. Nunca lograremos cruzar la calzada elevada custodiada por los guardias. No son tan estúpidos, no vamos a pasar por allí. Mateo fulminó a Jaime con la mirada. El muchachito tenía la mano extendida. ¿Qué quieres? Más dinero. Con el sonido de los cascos de los caballos de los soldados en nuestros oídos, Mateo maldijo al muchacho y le arrojó una moneda. Bandido. Subimos al carro y nos cubrimos con las mantas mientras Jaime conducía al borrico. Nos dirigimos a la casa de la hija viuda de Don Silvestre. Ella se queda todo el tiempo con su padre y solo viene aquí para traerme comida y consuelo me explicó Mateo. Volví a la ciudad y me escondí hasta que pude contactar con Elena y, por medio de ella, con Don Eduardo. Durante los dos días siguientes, Jaime vino todas las tardes con las noticias del día. Y para recibir un pago adicional. Yo tuve la clara sensación de que habría estado dispuesto a vendernos al mejor postor si, en este caso, el mejor postor no hubiéramos sido nosotros. Como chico de la calle, yo habría admirado ese espíritu suyo, propio de un ladrón. Pero, como víctimas de su avaricia, hay de mí. Pagamos. Debería cortarte ese cuello tuyo de ladrón lebruno Mateo al muchachito. La primera noticia que tuvimos fue que Cristo el bandido y su cómplice habían escapado de la ciudad en un bote indio. Como todos los días se veían cientos de botes como ese alrededor de la ciudad, era imposible determinar en cuál nos habíamos marchado y dónde habíamos tocado tierra. Junto con esa buena noticia recibimos también una mala. Don Eduardo había muerto como consecuencia de su herida y la muerte se me atribuía a mí. Eso me hizo sentir al mismo tiempo triste y furioso. Una vez más había perdido a un padre por la acción de una laga. Y, de nuevo, se me culpaba a mí por ese derramamiento de sangre. Los informes acerca de la cacería de Cristo se convirtieron en una cuestión cotidiana. Había sido visto huyendo en dirección a los cuatro vientos. Él ya había vuelto a su antiguo oficio. Robaba plata en las caravanas y violaba a mujeres. Eh, si yo hubiera cometido la mitad de los actos y amado a la mitad de las mujeres que me achacaban los rumores. La otra noticia era acerca de Elena. Lo que se comentaba en la ciudad era que la sobrina del virrey le había llevado comida a un guardia enfermo y se encontraba en el puesto de guardia cuando explotó la bomba. Debía darle algún crédito a la burocracia hispanola. Había enseñado bien a don Diego. Después de todos los anos que había pasado en la calle, mintiendo acerca de todo, incluso acerca de mi propia existencia, a mí no se me habría ocurrido una mentira tan convincente. La otra noticia referente a ella era menos alentadora. Se había anunciado su compromiso con Luis y la boda se adelantaba para que los novios pudieran ir a España en el siguiente viaje de la flota del tesoro. Luis, cuya madre había regresado a España para darlo a luz y asegurarse así de que su hijo era un garchupín nacido en España en lugar de un criollo nacido en una colonia, se presentaría en la corte real de Madrid para ocupar un cargo de cierta importancia. Mientras yo permanecía en la casa, malhumorado y sin ánimo de salir, Mateo salía y regresaba con más noticias. El ambiente que se vive en las calles no es nada bueno. El precio del maíz sube día tras día. De modo que ya están poniendo en práctica su plan dije. Exactamente. Chismosos contratados propagan rumores de sequía e inundaciones que han destruido las cosechas de maíz, pero nadie les cree. La gente que viaja desde esas zonas niega los rumores. Mientras tanto, Miguel de Soto se opone a abrir los depósitos de maíz del gobierno y asegura que están prácticamente vacíos y que el poco cereal que queda en ellos hay que reservarlo para los casos de emergencia. ¿Cómo evitan que entre en la ciudad el maíz de los granjeros privados? La recontonaría. Ellos se lo compran y lo transportan a otra parte en lugar de traerlo a la ciudad. Y, después, lo queman. ¿Lo queman? Sí, para evitar que aumente la oferta y el precio del maíz que tienen en el depósito baje. Los más perjudicados por esta situación son los pobres, los mestizos y los indios que trabajan como obreros. Ellos no pueden permitirse el lujo de comprar suficiente maíz para alimentar a su familia. Tus hermanos liperos y los más pobres de los pobres se están muriendo de hambre. Y todos culpan al virrey. ¿Por qué al virrey? ¿Crees que realmente está involucrado en esta maniobra? Mateo se encogió de hombros. ¿Que si creo que está involucrado directamente? No. Pero él pagó un precio muy alto al rey para ostentar ese cargo. Los hombres que pagan la cuantiosa monta requerida para asegurarse un cargo por lo general se endeudan hasta ganar lo suficiente para cancelar esos préstamos. ¿Y quién crees que le presto ese dinero? Su viejo mayordomo y socio Ramón de Alba. Y también Luis y de Soto. Las importantes ganancias que esos gándidos cosechan tienen que estar vinculadas con los préstamos concedidos al virrey. También lo está el matrimonio de Luis con Elena Senale con rencor. Aunque tenía que admitir que Luis con mi título de marqués era un candidato plausible. ¿Se está haciendo algo al respecto? El hambre hace que incluso las personas más serenas se enfurezcan y se pongan agresivas. Cuando las protestas se vuelven demasiado ruidosas y la gente sale con su reclamo a las calles, entonces de pronto, milagrosamente, la camarilla encuentra más maíz en el depósito y distribuye una pequeña cantidad a un precio justo. En cuanto esa provisión es consumida, cortan el suministro y vuelven a aumentar los precios. El depósito está bien custodiado, pero Jaime habló con alguien que trabaja allí, que asegura que el lugar está atestado de maíz. Puedo entender la codicia de mis hermanos los pordioseros le dije a Mateo. Cuando alguien arrojaba un hueso a una zanja, todos corríamos a apoderarnos del porque quizá era la única comida que veríamos ese día. Pero ¿cómo explicar la codicia de Ramón y de los demás? Son cerdos, capaces de seguir comiendo en el comedero aunque tengan la panza tan llena que amenace con estallarles. Nunca están satisfechos. Siempre quieren más. Amigo, he estado aquí encerrado una eternidad. Si no salgo pronto, moriré de aburrimiento. Lo entiendo. Tu damisela se casará con ese cerdo dentro de pocos días y tú quieres colgarlo de los pies y cortarle el cuello para poder verlo desangrarse, ¿no es así? Algo por el estilo. También quiero colgar a Ramón de Alba junto a Luis. Entonces, hagámoslo. Dime cuál es tu plan dije. ¿Qué plan? El que siempre tienes. La trágico media de la venganza que has pergenado y que, sin duda, supera tu habilidad para ponerla en práctica. ¿Acaso tú no evitaste la muerte gracias a mi talento dramático? Sí, es cierto. Pero todavía estoy en la ciudad, rodeado de cientos de soldados, y volveré a estar preso tan pronto. Jaime L. Pero se encuentre con alguien dispuesto a pagar por nuestras cabezas más de lo que tú le pagas. Bastardo. Eh, que ya no soy un bastardo. Para mí siempre serás un bastardo. Pero, perdóneme, señor Marqués. Mateo se puso en pie y me hizo una reverencia. Había olvidado que estaba hablando con el cabeza de una de las más importantes familias de Hispana. Te perdono por esta vez. Ahora hábíame de tu plan. Escúchame con mucha atención, compadre, y descubrirás por qué en la península los príncipes y los duques hablan de mis comedias con la misma reverencia que reservan para la Santa Biblia. Debido a tu estúpido acto de salvar a la bella Helena de los piratas, has quedado en evidencia como el mentiroso y el ladrón que eres. Ahora que somos buscados como criminales, ya no tenemos la libertad necesaria para estafar a esa camarilla y llevarla a la ruina financiera. ¿Tu plan es hablarme hasta que caiga muerto? Lo siento, señor Marqués. No debo olvidar que ustedes, los portadores de espuelas, son muy impacientes. Al oír esa chanza de Mateo acerca del título de nobleza que yo había heredado después de la muerte de mi padre, recordé el comentario de Ana en el sentido de que Mateo era un noble proscrito. Yo nunca le dije eso a él. Hay cosas que son demasiado privadas para indagar en ellas. Si Mateo hubiera querido que yo lo supiera, me lo habría contado. Él era un hombre que se jacaba de muchas cosas, excepto de su nobleza desacreditada. Mateo se tocó la cabeza. Piensa, bastardo. Aparte de cortarles la cabeza con una espada bien afilada, ¿qué otra cosa crees que les dolería más a esos cerdos? Que los despojáramos de su dinero. ¿Y quién los está protegiendo? El virrey. Bueno, bueno, bastardo, veo que te ensene bien. De modo que, para hacer que esos demonios sean vulnerables, debemos despojarlos de su oro y de la protección del virrey. Bebió un gran trago de lo que yo había aprendido desde hacía tiempo que era el alimento para su cerebro. Ahora dime, ¿dónde está su dinero? Supongo que lo usaron para comprar maíz y controlar así el mercado. Eso es, todos sus pesos se transformaron en maíz. Ellos controlan el suministro de maíz. Empecé a entender el plan de Mateo. Nosotros les quitaremos ese control. Compraremos todo el maíz que entra en la ciudad. Le pagaremos más que ellos a la recontronería. Distribuiremos el cereal entre la gente. Romperemos el control absoluto que tienen con su monopolio, haremos bajar los precios y conseguiremos, así, que su maíz y su dinero se pudran en el depósito. Mateo sacudió la cabeza fingiendo decepción. Bastardo, bastardo, creí haberte enseñado mejor. Tu plan no está mal, pero en él hay un gran fallo. ¿Cuál? Llevaría demasiado tiempo. Tardaríamos semanas en acumular suficiente maíz del que los pequeños granjeros le entregan a la recontronería. A esas alturas, esos cerdos habrían duplicado y triplicado su dinero y tu amor estaría camino de espana con su flamante marido. No. Tenemos que dar un golpe audaz y rápido quemaremos el maíz del depósito y haremos que la provisión de maíz sea escasa. Lo mire, azorado. Has perdido el juicio. Eso sería seguirles el juego. Cuanto menos maíz haya, más alto será el precio. Ellos traerán maíz de otras zonas y amasarán una fortuna. Mateo sacudió la cabeza. Ya te lo he dicho, limitan el suministro de maíz a la ciudad para que suba el precio. Cuando los pobres se amotinan, como han hecho otras veces en el pasado, esos cerdos entregan sólo la cantidad de maíz necesaria para anular la presión. Pero si nosotros destruimos sus existencias, no sólo no tendrán maíz para vender, sino tampoco el suficiente para eliminar la presión. Tardarían una semana o incluso más en conseguir maíz de los depósitos más cercanos, como por ejemplo los de Texcoco. Y a esas alturas, la gente ya estaría hambrienta. Bueno, no sé. Escucha, es un plan magistral, les ganaremos en su propio juego. Para subir el precio, utilizan el maíz de su depósito como un cubo de agua para sofocar un incendio. Hacen que los que se están quemando paguen muy cara esa agua y sólo les ofrecen una salpicadura cuando parece que el fuego está a punto de propagarse. Nosotros les quitaremos el cubo. Cuando eso ocurra, no tendrán nada para evitar que el fuego se extienda. Las personas hambrientas no tienen una actitud pasiva. La maldad de los hombres o los dioses no hará que los habitantes de esta ciudad se rebelen. Pero si los hará tener la panza vacía. Ya se han amotinado anteriormente repuse. Y volverán a hacerlo. Nosotros destruimos las provisiones de maíz. Los propagadores de rumores que contratemos salen a la calle a decir que el virrey en persona ordenó la quema del maíz, que los soldados de palacio han sido vistos prendiendo fuego al edificio. Me eche a reír. Mateo, eres el mayor dramaturgo del mundo civilizado. Subestimas mi talento dijo el contorno de falsa modestia. 128 usaremos la mascarada como tapalera para nuestro plan me dijo Mateo. Eh, amigos, no os había dicho ya que en la colonia siempre había una excusa para celebrar algo. Salíamos a las calles para celebrar a los muertos, la llegada de la flota del tesoro, buenas noticias de victorias en las guerras en Europa, aniversarios de los santos, investiduras de obispos y virreyes. Y cualquier otro acontecimiento importante que pudiéramos poner como excusa. De todas las celebraciones, la atmósfera colorida de la mascarada de carnaval era mi favorita. Mateo dijo que la excusa para esta mascarada era el hecho de que la reina hubiera dado a luz a un príncipe sano. La hija viuda de Don Silvestre le habló de esa celebración durante una de sus visitas. Ella dice que la razón de la mascarada es hacer que la gente se olvide que tiene el estómago vacío. El virrey conoce el ambiente que se vive en las calles. Cada vez que impone un impuesto especial para contribuir a las guerras del rey decreta una fiesta popular. La semana pasada convocó a los notables de la ciudad y les dijo que iba a haber una mascarada para celebrar ese nacimiento real. Eso nos permitirá salir a la calle disfrazados. Ella nos conseguirá esas máscaras. Cuando su criada nos trajo los disfraces Mateo los miró horrorizado y después dio rienda suelta a su furia. Me niego a llevar esto. Por supuesto dije casi sin poder reprimir la risa. Le dio una patada al paquete que contenía los disfraces. El destino se ríe de mí. En realidad la hija de Don Silvestre había elegido los disfraces más usados el de Don Quijote y su criado el rollizo Sancho Panza. ¿Cómo iba a saber ella la rabia que Mateo sentía hacia el creador del caballero de la triste figura? Mateo no advirtió lo apropiado de la elección pero yo me di cuenta enseguida en la mascarada habría cantidades de Quijotes y Sanchos lo cual nos permitiría confundirnos con ellos. Como no tenía otra alternativa aceptó de mala gana. Evidentemente eligió el papel principal para él el del Hidalgo y dejó para mí el del gordo Escudero Sancho. Ni se te ocurra mencionar el nombre a ese bandido que me robó el alma me amenazó Mateo. Salimos de la casa ataviados con nuestros disfraces. Iremos a la plaza principal. Estará repleta de gente así que cuando la multitud comience a moverse nadie notará que nos dirigimos hacia el depósito de maíz. La plaza en efecto estaba repleta de gente había algunas personas disfrazadas pero la mayoría sólo estaban allí para contemplar el espectáculo de los demás con sus disfraces y sus payasadas. El desfile lo encabezaban las trompetas. Detrás de ellas iba una larga procesión de carros que se había transformado en escenas de páginas de la historia, la literatura y la Biblia, junto con cientos de figuras disfrazadas. Las carrozas alegóricas estaban elaboradamente diseñadas y las más llamativas eran las que atraían la atención de los espectadores. Los que contemplaban el espectáculo desde la calle solían ser los pequeños comerciantes, los obreros y los pobres, mientras que las personas de clase alta lo observaban desde balcones decorados o desde el tejado de las casas. El primer grupo en desfilar fue el de los indios. Hombres y mujeres con el atuendo de diferentes naciones indias iniciaron la marcha, los guerreros con adornos de batalla, las mujeres con su vestimenta tradicional festiva. Un grupo, que llevaban la ropa justa para evitar el arresto, se habían cubierto el cuerpo con pinturas de vivos colores y marchaban por las calles balanceando sus garrotes. A juzgar por los comentarios de la gente, supuse que eran los partidarios del destructivo pueblo de los perros. Detrás de los indios venía Cortés montado en su caballo y rodeado de reyes indios, a algunos de los cuales él había matado o derrotado Nezahualcoyodl, el rey poeta de Texcoco, que murió antes de la conquista. Moetezuma, que murió a manos de su propia gente furiosa. El desafortunado Chimalpopoca, que murió torturado a manos de los conquistadores, y el dios de la guerra Huitzilopochtli, que se cobró muchas vidas antes de que su templo cayera finalmente en manos de los espanoles. Después de las escenas y personajes de la historia vino la comparsa de las recreaciones de grandes escenas de la literatura. Siguiendo la tradición, el primer lugar lo ocupaba la carroza que mostraba a Mío Cida el rescate del obispo guerrero Jerónimo, que había luchado solo contra los moros. La carroza mostraba al obispo abatiendo a un infiel con una cruz en lugar de la lanza mencionada en el poema, mientras que el Cid se acercaba montado a caballo. Después era el turno de Amadís de Gaula, ese importantísimo personaje de la caballería. La escena mostraba a Amadís en el arco mágico de la ínsula firme en la que no podía entrar ningún caballero salvo los más valientes de la tierra. Amadís luchaba contra guerreros invisibles, cuya naturaleza fantasmal era representada con una tela transparente, de tipo tela de arana, que les cubría los unifumes. ¿Oyes a los pobres que te rodean? Dijo Mateo. Conocen el significado de cada escena e incluso pueden repetir las palabras exactas de los libros. Y eso que nunca han leído ninguno. Han oído hablar de esos personajes y de las escenas de labios de otros. La mascarada les da vida y los convierte en reales para las personas que ni siquiera saben leer su propio nombre. También les estaba dando vida para mí, y eso que yo había leído la mayor parte de las historias de esos personajes. Bernardo del Carpio apareció, matando al paladín Franco Roldán en la batalla de Roncesvalles, y de pronto recordé una escena entre dulce y amarga a la vez que vi por primera vez a Elena en la plaza de Veracruz, y traté de hacerme pasar por Bernardo. Después se presentó Esplandían, el héroe del quinto libro de Amadís. Era uno de los libros que leía Don Quijote. Esa tontería propia de la caballería contribuyó a que el caballero errante perdiera el juicio y fue uno de los romances que su amigo, el cura, decidió quemar. La carroza alegórica mostraba a una hechicera llevando al dormido Esplandían a una misteriosa embarcación que llevaba por nombre el barco de la gran serpiente. El barco tenía forma de dragón. Palmerín de Oliva dijo alguien al ver la siguiente carroza. El heroico Palmerín de Oliva había emprendido una aventura y descubierto una fuente mágica custodiada por una enorme serpiente. Las aguas de la fuente podían curar al rey de Macedonia de una enfermedad mortal. En el camino encontró a hermosas princesas hadas que le lanzaron un conjuro para protegerlo del encantamiento de los monstruos y los magos. La carroza de Palmerín era la que estaba mejor hecha y una serie de exclamaciones y gritos de aprobación saludaron su aparición. Mostraba a Palmerín de pie junto a la fuente rodeado de hadas escasamente vestidas. Enroscada alrededor de la carroza había una serpiente gigantesca el monstruo que había protegido la fuente. Su cabeza estaba levantada detrás de Palmerín como si estuviera a punto de atacar al joven caballero. Y, por supuesto allí estaba nuestro amigo de la mancha al final siguiendo a los personajes literarios que habían trastornado su mente. Las aventuras de ese caballero errante eran las más nuevas de los personajes del desfile pero ya habían ganado estatura legendaria. Y todos los que allí se encontraban de los cuales eran pocos los que habían leído un libro conocían su historia. Don Quijote era Alonso Quijano un hidalgo cuarentón que había pasado su vida haraganeando sin dinero y viviendo en la región árida y casi infértil de la mancha. Su pasión era leer libros de caballerías. Estas historias de caballeros y princesas que estaban en peligro y dragones que había que matar eran tan descabelladas e irracionales que el pobre caballero perdió el control de su mente al leerlas. Muy pronto pulía la antigua armadura de su abuelo y preparaba a su corcel rocinante un jamelgo besudo de establo para que lo llevara al combate. Como necesitaba una princesa a la cual rescatar y amar algo imprescindible para cualquier caballero errante incluso los que confunden molinos con gigantes él llama a duquesa a una sencilla muchacha campesina al don Zalorenzo. Como paje y criado convenció a un campesino el crédulo Sancho Panza de que lo acompañara. En la primera salida Don Quijote llega a una posada que para su mundo de fantasía imagino era un gran castillo rodeado por un foso y con imponentes torres. Allí lo atienden dos prostitutas que el fantasea son damas de familias nobles. Esa noche las dos damas lo ayudan a desvestirse. La carroza alegórica muestra de Don Quijote con ropa de cama pero con su yelmo de caballero en la cabeza. Hay dos mujeres junto a él. Las prostitutas de la posada lo habían ayudado a quitarse la oxidada armadura pero no consiguieron quitarle el yelmo con el que él debe dormir. El atuendo de las mujeres es tal que de un lado el que se encuentra junto a Don Quijote su ropa es la propia de unas damas de la nobleza y del otro es decir el lado que él no ve su ropa es la ropa barata y cursi de las prostitutas. Yo casi no mire esa carroza alegórica. Vamos ordeno Mateo. Ay y así fue como yo el crédulo estúpido y rechoncho Sancho Panza seguía Don Quijote en otra misión para luchar contra molinos de viento. A una manzana del depósito nos reunimos con Jaime y una prostituta. ¿Le has dado instrucciones a la puta? Pregunto Mateo. Sí, senor pero pide más dinero para cumplir con su misión contestó Jaime y extendió la mano. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de las orejas? Pregunto Mateo. Debéis hacer lo que yo os ordene o ambos perderéis las orejas y la nariz. Toma dijo Mateo y le dio una sola moneda. Esta es la última que recibirás. Finito. El muchacho bajó la mano pero a mí no me gustó nada la expresión de sus ojos. Se lo dije a Mateo cuando nos alejamos de ellos para ocupar nuestra posición. Deberías haberle dado más dinero al muchacho. No. Ese ratero ya es rico. Ya ha recibido suficiente dinero. Tú no entiendes la mente de un lepero. Siempre hay hambre después de ayunar así que nunca es suficiente. Frente al depósito había cuatro guardias pero sólo uno de ellos estaba de servicio. Los otros tres se encontraban alrededor de una fogata. Dos de ellos dormían y el tercero dormitaba a ratos esperando que comenzara su turno. En la parte de atrás había un guardia. Sólo se necesitaba uno porque un grito suyo alertaría a los demás. Jaime y la puta comenzaron su tarea se pusieron a caminar cerca de la parte trasera del depósito para atraer la atención del guardia. El muchacho se acercó a hablarle al guardia y le ofreció los servicios de la mujer a cambio de una cantidad de dinero. Cabía esperar que el guardia rehusara el ofrecimiento para no correr el riesgo de recibir un severo castigo si abandonaba su puesto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El muchacho nos hizo una leve cena con la mano para indicarnos que el guardia no dejaría su puesto. Y, mientras Jaime le daba conversación al guardia, nosotros nos acercamos, siempre ataviados con nuestros disfraces. 129 El guardia nos sonrió cuando nos aproximamos. Jaime le tiró de la manga. Mire que le ofrezco un buen trato. Sal de aquí, lepero. Eso fue todo cuanto pudo decir antes de que Mateo lo dejara fuera de combate de un golpe con la empunadura de su espada. Ahora, deprisa le dijo Mateo a Jaime. El muchacho y la prostituta se alejaron para atraer la atención de los hombres que estaban delante del depósito, mientras Mateo y yo rompíamos la cerradura de la puerta trasera. Con la puerta abierta, volqué sobre el suelo el contenido de una bolsa que llevaba conmigo. En ella había una docena de antorchas impregnadas con brea. Mateo encendió paja y la utilizó para encender una antorcha. Con ella, encendimos las demás. El suelo de tierra estaba cubierto de paja desmenuzada y espatas, y en el aire flotaba polvo de maíz. Ah, chico loco dijo Mateo con una sonrisa. Este lugar es un yesquero a punto de arder. Cuando encendimos las antorchas, esos restos comenzaron a arder y, cuando arrojamos las antorchas encendidas hacia las bolsas llenas de maíz, el suelo ya estaba en llamas. Tuvimos suerte de que todo aquel polvo de maíz que flotaba en el aire no explotara como la pólvora y nos arrojara a todos al Miglan. Cuando abandonamos el depósito, todo estaba en llamas y el suelo era un mar de fuego. Huimos de aquel infierno para salvar nuestras vidas, mientras varias lenguas de fuego lamían el cielo. Cuando regresamos a la casa donde nos escondíamos, ya casi era de noche. Detrás de nosotros, en el cielo se veían explosiones y espirales de humo que subían, mientras el enorme depósito se había convertido en un holocausto infernal. A esas alturas, Jaime ya estaría contándole a la gente que los guardias del Virrey habían sido vistos iniciando el fuego, y lo mismo harían el resto de las personas que habíamos contratado para que extendieran el rumor. ¿Y si la ciudad entera se incendía? Le pregunte a Mateo. México no es una ciudad de edificios de madera como Veracruz. No se incendiara. Y, si eso sucediera dijo y se encogió de hombros. Sería la voluntad de Dios. Mateo estaba de muy buen humor cuando regresamos a la casa. Yo tuve que discutir con él para evitar que fuera a la cantina a meterse en problemas y a jugar a las cartas. Algo con respecto a lo que habíamos hecho esa noche me había dejado intranquilo. Desperté en mitad de la noche completamente paranoico. Fui inmediatamente al cuarto de Mateo y lo sacudí para despertarlo. Levantate. Nos vamos de aquí. ¿Estás loco? Todavía está oscuro. Exactamente. Los soldados del Virrey estarán aquí dentro de poco. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Y cómo sé que el sol saldrá por el este? Lo siento en mi mente y en mi sangre. Yo era un lepero. Este pozo podría estar secándose para Jaime, pero no si nos entrega al Virrey. Para ese por Diosero valemos una fortuna. Me miro fijamente durante un buen rato y después salto de la cama. Andando. Salimos a la calle disfrazados de reperos. Cuando ya nos alejábamos, vimos a un grupo de soldados, a pie y a caballo, que se dirigían hacia la casa. En circunstancias normales, nos habrían detenido porque andábamos por la calle y eran más de las 10, hora en que el Virrey había ordenado un toque de queda. Pero esa noche, la gente seguía en la calle debido a la celebración posterior al desfile. El depósito seguía en llamas. Debíamos salir de la calle, pero no teníamos a dónde ir. Conduje entonces a Mateo a un lugar donde la puerta estaba siempre abierta a una casa de los pobres. Esta era más grande que el cuchitril con el suelo de tierra de Veracruz. Cada uno de nosotros consiguió una cama con colchón de paja en lugar de solo paja apilada en el suelo. A la mañana siguiente nos quedamos en la casa de los pobres hasta que las calles estuvieron repletas de gente. Ese día tenía una importancia especial para mí era el día de la boda de Elena y Luis. En lugar de la boda formal que involucraba a todas las familias importantes de la colonia, el casamiento consistiría en un acto sencillo en casa del Virrey. El arzobispo presidiría la ceremonia. Por tu cara, pareces Moctezuma cuando descubrió que Cortés no era un dios azteca. Hoy se casa Elena. Es posible que ya lo esté haciendo en este mismo momento. Es también el día del arreglo de cuentas con nosotros. Los hombres del Virrey estarán buscándonos por todas las calles de la ciudad. No duraremos mucho si nuestro plan de provocar un motín no da resultado. Jaime, el lépero, conocía algunos de nuestros pecados, pero no sabía cuáles eran nuestros planes. En cuanto a Ramón, Luis y el Virrey, podían pensar que yo había incendiado el depósito de maíz, pero no tenían ni idea de cómo continuaba mi plan. Salimos a la calle vestidos de reperos, con las espadas ocultas debajo de capas hechas jirones. Enfilamos hacia el mercado donde se vendía el maíz y nos encontramos con un tumulto. Delante de los puestos de venta de maíz se había congregado una multitud. Los comerciantes vendían el maíz al mejor postor. Y los que ofrecían los precios más altos eran los criados de las familias más ricas de la ciudad. No quedará nada para nosotros hoy que la gente murmuraba. No es justo. Grito Mateo. Mis hijos morirán de hambre. Comida y justicia. Mi familia tiene hambre. Grité yo. ¿Qué puedo darles de comer? ¿Las suelas de mis zapatos? Los hombres del Virrey incendiaron el depósito para subir el precio del maíz. Dijo alguien que, supuse, había sido pagado por nosotros. 131 grupo de diez guardias del palacio del Virrey se apostaron junto al gentío, bastante inquietos. La multitud los superaba en número en una proporción de 50 a 1. Un oficial a caballo nos observó a Mateo y a mí. Todos moriremos de hambre. Grito Mateo. La culpa es del Virrey. El come terneros de engorda mientras nuestros hijos lloran y mueren en nuestros brazos. Necesito comida para mis bebés. Grito una vieja. Aquella mujer parecía haber pasado sobradamente la edad de dar a luz a bebés y pronto otras mujeres clamaron por comida. Surgieron discusiones entre los vendedores de comida y las personas que exigían que el maíz se vendiera a un precio razonable. Empezó a haber empujones y cogados y los ánimos se caldearon. La gente ya estaba furiosa y con absorbía la fuerza de quienes la rodeaban. Personas que normalmente habrían huido apresuradamente como perros apaleados por el látigo de un portador de espuelas ahora exigían a gritos comida y justicia. El oficial ordenó a sus hombres que lo siguieran y se abrió camino en línea recta hacia Mateo y hacia mí. Nosotros cogimos piedras del suelo y se las lanzamos. La multitud se abrió cuando el oficial espoleo a su caballo. Mi piedra no dio en el blanco pero la de Mateo impactó contra el casco del hombre. Cuando galopo hacia nosotros Mateo lo derribó del caballo. Sonó un disparo de mosqueta y la vieja que daba alaridos por sus bebés imaginarios cayó al suelo. Asesinato. Grito Mateo. Asesinato. Ese grito fue recogido como un guante por otras cien voces y la violencia se propagó como el fuego en el interior del depósito. Cuando los otros soldados avanzaron abriéndose paso por entre el gentío para tratar de llegar donde se encontraba su oficial la gente se apoderó de ellos. Lo último que vi fue que un grupo de individuos de la calle les estaban propinando una buena paliza a los hombres del virrey. La furia y la frustración no sólo por la comenzó a atacar los puestos de los vendedores de maíz. Mateo montó el caballo del oficial y levantó su espada al palacio del virrey. Grito punto en busca de comida y de justicia. Me ayudó a subir a las ancas de su caballo. El gentío nos siguió y su número fue aumentando con cada paso. Pronto eran mil y después dos mil cuando entraron en oro grito Mateo y senalo el palacio oro y comida ese grito fue recogido por la turba y gritado por miles de voces. El palacio no era una fortaleza. La ciudad no tenía fortificaciones y los muros del palacio habían sido diseñados más para privacidad que para protección. La ciudad estaba en el centro de Nueva Espana a una semana por lo menos de trayecto fortaleza. Los portones del palacio del virrey ofrecieron poca resistencia a la turba. La multitud se apoderó de un carro lleno de piedras utilizadas por los obreros para reparar las calles y lo empujaron a través de los portones. Tampoco los guardias del palacio superados de mucho en número por la multitud ofrecieron resistencia desaparecieron ante el espectáculo de dos mil personas furiosas que marchaban hacia ellos. Ni siquiera los inútiles disparos que habrían sido hechos contra invasores extranjeros se gastaron contra el gentío. Ese banco. Les grito Mateo a los que nos habían seguido a la puerta principal del palacio. Lo usaremos para echar abajo la puerta. Una docena de manos levantaron el pesado banco de madera y lo estrellaron contra esas puertas y yo entramos en el palacio a caballo seguidos por un ejército de saqueadores. Mientras la muchedumbre avanzaba por el gran corredor nosotros desmontamos y subimos por la escalera. En ese momento vi que un grupo de personas salía del despacho del virrey en el piso de arriba el virrey el arzobispo y sus ayudantes caminaban deprisa hacia la escalera. Detrás de ellos iban Ramón Luis y Elena. Elena. Grite. Los tres volvieron la cabeza y nos miraron. Mateo y yo saludamos a los dos hombres con nuestras espadas. Vamos. Grito Mateo. Huyan como lo hacen las mujeres del pene de su marido. Y vuelvan con un rodillo de amasar para luchar contra nosotros. Ramón nos miró muy tranquilo. Me habéis causado muchos problemas dijo. Pero mataros valdrá la pena. Bajo con Luis junto a él mientras nosotros subíamos por la escalera. Yo alcancé a mirar un segundo a Elena con su traje de novia antes de que nos toparamos con los dos espadachines. Mateo estaba un paso más adelantado que yo y enseguida comenzó a luchar con Ramón mientras yo lo hacía con Luis. El sonido del choque de las espadas se superpuso rey habían decidido responder al ataque. Las facciones de Luis estaban deformadas por el odio aunque también advertí en ellas un extraño deje de jubilo. Le demostraré a mi flamante esposa cómo se enfrenta un caballero a un lepero que es la escoria de la tierra. Su esgrima era deslumbrante. Luis era mucho mejor es para ching de lo que yo lo sería jamás. No podía creer que mi propia furia me hubiera empujado a esa situación. Me cortaría en pedacitos frente a Elena. Solo ese odio salvaje me hizo no ceder en la lucha y me dio fuerza, velocidad y una astucia que nunca imaginé tener. Pero no era suficiente. Luis me cortó en el antebrazo, en el hombro derecho y volvió a abrir la herida que había recibido de manos del pirata en Veracruz. Pienso cortarte en pedacitos, no matarte rápidamente dijo Luis. Quiero que ella vea cómo se vierte cada gota de tu sangre impura. La hoja de su espada me cortó la rodilla. Sangraba por los cuatro costados y Luis me hacía retroceder con una maestría que yo jamás había soñado con alcanzar. Se tocó la mejilla recién afeitada con la espada, la mejilla en la que yo le había clavado mi pluma de escribir. Me cortaste la cara para que me pareciera a ti y te odio aún más por ello dijo. Me acorralo contra una pared y su espada me corto la otra rodilla. Mis piernas te dieron y caí sobre una rodilla. abiertos de par en par y después lentamente se volvió. Elena se encontraba de pie detrás de él. Cuando Luis se dio la vuelta vi la daga en su espalda. No se la había clavado a fondo y él se la quitó. Perra. Grito. Di un salto hacia adelante y lo golpeé con el hombro. Luis salió disparado hacia atrás y se estrelló contra la barandilla. No reprimí el impulso y volví a golpearlo. Se golpeó de nuevo contra la barandilla y cayó hacia el piso de abajo. Me asome y lo mire. Estaba tumbado de espaldas, todavía con vida, jadeando y moviendo los brazos y los pies, pero casi inconsciente. Las marcas de viruela que tenía en la cara no eran visibles desde lo alto de pirata. Había subestimado a una mujer. Elena dije y extendí mi mano hacia ella. Elena me tomó por la cintura y yo me apoyé en ella durante unos segundos antes de apartarme. Tengo que ayudar a Mateo. Al Pícaro no le iba mucho mejor con Ramón de lo que me había ido a mi con Luis. Mateo era mejor espalachín que yo, un esgrimidor extraordinario, de pronto entro en el círculo de la muerte y le lanzo una estocada a Ramón. La espada de Ramón se balanceó hacia el cuello de Mateo, pero este último levantó su brazo izquierdo y con el detuvo el golpe. Al mismo tiempo, Mateo clavó su daga en el abdomen de Ramón. Los dos se quedaron mirándose cara a cara, casi nariz frente a nariz. Ramón miraba a Mateo con incredulidad, incapaz de aceptar que lo habían derrotado y mucho menos que lo habían matado. Mateo le retorció la daga. Esto es por Don Julio. Una vez más giro la daga en el abdomen de Ramón. Y esto, por Fray Antonio. Dio un paso atrás y observo a Ramón, que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones, con la daga todavía clavada. Mateo le sonrió, levantó el brazo y se arremangó para mostrarle la protección metálica que llevaba en el brazo. Lamento no ser un caballero. Ramón se desplomó. El sonido de mosquetes se volvió ensordecedor y el gentío comenzaba a salir del palacio y a retroceder frente a los guardias. Sácalo de aquí le dijo Mateo a Elena. Llévalo a los establos y mételo en un carro. Llévatelo de aquí. ¿A dónde vas? Pregunte. Tengo una idea respondió y le susurro algo a Elena que no quiso que yo escuchara. Antes de salir por la puerta volví la cabeza y vi a Mateo inclinado sobre Luis. Se incorporó y les gritó a los guardias que se acercaban aquí. y ajustó a un cochero cuando le dijo que nos sacara de la ciudad. Fuimos a la hacienda propiedad de Luis, el lugar más cercano donde podíamos encontrar refugio y ayuda para mis heridas. Luis casi nunca visitaba la hacienda. Esta la había comprado hace poco y rara vez iba a alguna de las suyas. Pero la gente que vive allí sabrá que yo no soy Luis Los criados y los vaqueros no te distinguirían de él. Si nosotros decimos que eres Luis no lo pondrán en duda. El mayordomo fue despedido hace poco. Luis tenía la costumbre de despedir frecuentemente a sus mayordomos. Envolvió un trozo de sus enalguas alrededor de mi cara después de mancharlo con sangre de mis otras heridas. Ya está. Podría decirles que eres el virrey y ellos no notarían la diferencia. No quiso decirme que le había susurrado Mateo. Me curo una vez más las heridas tal como lo había hecho en Veracruz después de que me hirieron. Yo me quedé en cama todo el día descansando. Para mí aquello era una escapara transitoria de la realidad. Suponía que en cualquier momento los hombres del virrey vendrían a buscarme. Mateo se había equivocado al no matar a Luis. Su idea de entregárselo a los guardias y que ellos aceptaran que Luis era Cristo el bandido era descabellada. Es cierto que existía un parecido físico pero en cuanto Luis recuperara la conciencia él les diría quién era en realidad. Maldije a Mateo por su estupidez. Varios días después Elena vino a mi habitación parecía un poco afligida. Está muerto. ¿Quién? Cristo el bandido mi tío hizo que lo mataran enseguida para darles una lección a los amotinados. ¿Te refieres a Luis? Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no le creyeran cuando dijo quién era realmente? No lo sé. Se echó a llorar y yo la sostuve en mis brazos. Sé que era un demonio dijo. Pero tiene tanta culpa de ello su abuela como él. Nunca lo amé. De veras, ni siquiera era un hombre agradable. No tenía verdaderos amigos, razón por la que trate de ser su amiga. Pero él ha estado conmigo durante casi toda mi vida. Y aunque dijera lo contrario, sé que su amor por mí era verdadero. Había más novedades. Mateo había solo y capturado a Cristo el bandido después de que el bandido mató a Ramón de Alba. Qué de estupefacto al oír esa versión de los hechos. Dios mío. ¿Por qué me sorprendía? Sin duda el propio Mateo había escrito ese acto como parte de su plan original de provocar un motín. Esa noche, después de arroparme en la cama, Elena hizo que una criada trajera una cacerola con aceite hirviendo. Cuando la criada se fue, Elena cerró la puerta con llave y se sentó junto a mí en la cama. Me preguntaste que me había susurrado Mateo. Pues bien, me dio instrucciones, instrucciones que no te van a gustar nada. Mira el aceite. No pensarás cauterizarme las heridas con eso. No, tú me dijiste que no se hace como Mateo. ¿Quieres ocultar mi identidad borrándome la cara? Ella se inclinó y me besó con labios suaves y fríos. Después me acaricio las mejillas con los dedos. ¿Recuerdas cuando te dije que me recordabas a alguien? Sí, al principio pensé que era ese lépero, Cristo el bandido, a quien ayudaste a escapar. Ahora sé que me parezco a don Eduardo. No. Don Eduardo. Gracias. Pero los dos compartíais algunas de sus facciones. Mire nuevamente el aceite caliente. Elena iba a dibujarme marcas de viruela con el aceite. No, no permitiré que lo hagas. Debes permitírmelo. No te dolerá mucho tiempo. Pero permanecerá conmigo durante el resto de mi vida. Cada vez que vea esas marcas de viruela pensaré en Luis y detestaré mi propio semblante. Es la única manera. No enganará a nadie. Chris. Quiero decir, Luis, piénsalo. Él no tenía amigos cercanos excepto Ramón, y ese mal hombre está ahora en el infierno. Ya no tiene familia, salvo algunos parientes en España, ninguno de los cuales lo ha visto desde hace años. Mi tío era el único que lo conocía razonablemente bien. Luis era un hombre que no buscaba la compañía de otras personas, ni siquiera de mujeres. Su abuela, y yo en menor grado, éramos las únicas a las que se acercaba. Tú misma dijiste que tu tío lo reconocería. Nos ha visto a los dos juntos. ¿Y qué crees que le dirá mi tío al rey? ¿Qué confundió a un marqués con un por diosero y lo mando a horcar? Mi tío no parpadeará siquiera cuando Luis, mi marido, regrese a la ciudad una vez le hayan cicatrizado las heridas. Yo le advertiré de manera sutil antes de que te presentes ante él, para que no caiga muerto cuando te vea. Sacudí la cabeza. Esto es una locura. Sencillamente no puedo ocupar el lugar de otro hombre. La última vez que lo intente me metí en más problemas de los que merecía. Eso es lo maravilloso del plan de Mateo. ¿Quién es el marqués de la cerda? ¿El marqués? Bueno, yo. Yo. Dilo. Yo soy el auténtico marqués de la cerda. Por nacimiento. ¿Lo ves? Mi amor. Te personificarás a ti mismo contra barra. Lo pensé un momento. También soy tu marido legítimo. Y esta vez reclamaré mis derechos conyugales. La atraje hacia mí y comencé a quitarle la ropa. Espera dijo ella y me aparto. Como tu esposa, ¿me estará permitido leer y escribir lo que se me antoje? En la medida en que yo consiga lo que quiera, puedes leer y escribir lo que desees. Para estar segura de conseguir lo que yo quiero dijo ella. Llevaré una daga oculta en las enaguas. ¡Ay de mí! Me había casado con un felino de la jungla. 132 5 meses después, recuperado de mis heridas y del aceite caliente en la cara. Abandonamos la ciudad de México para embarcarnos en la flota del tesoro en Veracruz. Don Diego me había recibido en la familia sin siquiera mirarme a los ojos. Mateo había inventado hazanas heroicas de mi parte en los amotinamientos, apenas menores que su defensa, sin ayuda, del palacio. Con mi antiguo linaje, que de alguna manera estaba vinculado con el trono de Spana, y mi reciente acto de heroísmo sumado a una contribución sustanciosa a la cartera del rey para la guerra. La corte real de Madrid me ordenó ocupar un cargo en el consejo de indias durante tres años. Sumando el tiempo del viaje entre Europa y la colonia y las visitas a mis parientes de la península, transcurrirían por lo menos cinco años antes de nuestro regreso. A esas alturas, todo se habría desdibujado, salvo la leyenda de Cristo el bastardo. Mateo viajó en el mismo barco. Después de recoger nuestro botín secreto de la cueva, él se jactaba de que construiría un anfiteatro en Madrid y lo llenaría de agua. Después pondría en escena para el rey la gran batalla naval de Tenochtitlán. Me preocupaba a mí qué consecuencias tendría eso. Sí. Amigos, ¿pensáis que todo esto es tan solo un cuento de hadas? Que aquel pobre muchacho de la calle no podía convertirse en un noble y casarse con una mujer hermosa? ¿Pero acaso Amariz de Gaula no fue un paria de pequeño? ¿Y no se ganó una princesa y un reino? ¿Esperabais menos de Cristo el bandido? ¿Acaso habréis olvidado que un gran dramaturgo movía todos los hilos para asegurar un final feliz? Os dije que se trataba de una contado todo No podía hacerlo desde luego Veréis al igual que Jaime el letero yo soy también producto de mi juventud en las calles por lo que no he podido evitar mentir Amigos perdonadme pero confieso que a veces en mi narrativa secreta incluso os he mentido a vosotros Ahora os dejo Un momento diréis vosotros Has omitido parte de la historia Como es lógico querréis saber por qué los guardias no creyeron a Luis cuando él les dijo que no era Cristo el bandido Pues veréis él nunca les dijo que era realmente Luis Trato de hacerlo pero las palabras no salieron de su boca Mateo me contó el motivo antes de que Elena y yo subiéramos a bordo del galeón que iba hacia Sevilla Cuando mi amigo se inclinó sobre Luis en el suelo del palacio del virrey le corto la lengua Bueno ha llegado el momento de concederle un descanso a mi pluma como encumbrado noble de espana y nueva espana soy ahora un hombre de la espada y no de la pluma y con dios amigos epílogo los principales hechos históricos relatados en esta novela tuvieron lugar durante el siglo XVII en México conocido entonces como Nueva espana incidentes tales como la manipulación del precio del maíz que tuvo como resultado un motín durante el cual fue atacado el palacio del virrey la incursión pirata sobre veracruz el culto asesino de los caballeros del jaguar y las aventuras de la monja bandido Catalina de Arauzo pertenecen a ese periodo el personaje de Helena evidentemente está inspirado en Sor Juana Inés de la cruz una mujer hermosa e inteligente y bastarda a hija de la iglesia decía su certificado de nacimiento la gran poeta amenazó con disfrazarse de hombre y entrar en una universidad porque a las mujeres no les estaba permitido recibir una educación el autor se ha mostrado liberal al disponer la cronología de los hechos fin